¡Caballeros! Es el momento ¡Estoy nervioso, tío! ¡Hola! ¡Hola a todos! Bienvenidos al stream No sé cuánta gente habrá porque Va a salir la temporada por la mañana Bueno, espérate Porque siempre no hacen lo mismo, ¿vale? A las 8 de la mañana Los servidores lo cerraron Yo ya abro directo a las 12 O sea, yo ya asumo que antes de las 12 No, porque siempre acaba siendo a la 1 y media o así He mirado, no hay ningún tráiler Porque el que había lo vimos ayer Lo puedo ver otra vez si queréis Ahora ya solamente toca esperar Ha venido la gente que ha podido Que no está mal, la verdad, porque, o sea Noticias de última hora Noticias de última hora El putísimo Timmy Está aquí, pero es que No sé cómo lo hacemos para que todas las temporadas Haya gente por las mañanas Cuando se supone que todo el mundo tiene clase ¿Qué ha pasado? Que se ha puesto malo Parece un problema, pero se puso malo ayer Yo es que creo que lo ha hecho a posta Sinceramente Se puso malo ayer Y entonces no ha ido a clase Y, o sea, está en llamada Pero está así Vamos, chicos ¿Dónde ca? ¿Dónde caemos? Porque está malo Pero bueno No sé Llevo O sea, ayer me costó un montón dormirme, tío Y a zapatos también Estamos los dos como si fueran los reyes magos Y eres pequeño otra vez Igual Han cambiado todo, tío Es que no paran de filtrarse cosas Aunque no haya salido todavía el juego Y es Es que no Estoy buscando ahora los tweets Pero que Pero que han quitado, por ejemplo Ya no se puede nadar Los coches son decorativos No se pueden montarlos No va a haber coches Pero porque hay un montón de vehículos del capítulo 1 Ha vuelto todo el lootpole clásico ¿Qué más cosas han puesto? De las míticas Ha envuelto las máquinas vendedoras Y funcionan con materiales No con oro ¿Sabéis lo que digo? Como que Es tal cual fornita antiguo, tío Estoy buscando tweets El que ha puesto más cosas ha sido Probablemente FireMonkey ¿Verdad? Vale, esto no es Ah, las llamas Es verdad Han vuelto las llamas normales Ya no salen corriendo O sea, las llamas clásicas típicas Que me parece Lógico Teniendo en cuenta Todo lo que han metido Estoy buscando Cuentas que hayan puesto Cosas filtradas Claro, es que lleva a todo el mundo Todo el día poniendo cosas Vale Se ha terminado la música Bro No encuentro ¿Cuál es la cuenta? ¿Cuál es la mejor cuenta en español? Para que veamos ahora De tweet Jorge Most Probablemente, ¿verdad? Muy probablemente Jorge Most Vale, una cosa ¿Está esta gente aquí ya? Sí Vale, ya estoy ¿El zapato se ha vuelto, gente? Sí He llegado al cuarto Como te dije No, perfecto Absolutamente perfecto Increíble, maravilloso Y fantástico No hay trailer nuevo Pero tenemos Este es el que sí Este es el que vimos ayer Que es el del gameplay Bastante épico Ahora podemos verlo si queréis Pero voy a ver cositas Ver cositas por aquí No se las digas a Timmy ¿Han dicho que ahora abren los servidores? No Nunca lo dicen Ahora toca tener paciencia Espera, te voy a poner esto así Pero escucha Que no se lo diga a Timmy Yo voy a decir cosas Mira, el edificio típico De pisos picados Se dice que tiene como un montón de ventanas No, no, no No, no viene Pero viene en su lugar El de No Sweat Insurance Este de los suetis Que en verdad me parece Me da igual El edificio ese es muy mítico En verdad No sé por qué No lo habrán puesto Ahora que lo pienso Hay un vídeo Hay un vídeo por ahí Que jugamos nosotros ¿Cómo se llama ese vídeo? Que estábamos En ese edificio Con la ballesta Fran, Matías, yo Y Nano Que hacen que no salgan los vídeos Literalmente cuatro años Matando gente No me acuerdo que vídeo era ese No me acuerdo que vídeo era ese Pero esa torre Pues supongo que no ha vuelto Por lo que sea En verdad me da un poco igual La máquina del tiempo Vistazo de las cuatro fases Que tendrá el mapa Ah, ¿es han filtrado las cuatro fases? No me lo creo Ah, el mapa empieza Empieza sin la zona de hielo Sí, y no va a haber zona del volcán Tío Ya, no va a haber zona del volcán Eso sí lo he visto Y no se va a poder nadar O sea, hemos vuelto a Literalmente el mapa antiguo No se puede nadar A ver, no se podía nadar Creo que ya se puede entrar, ¿eh? Ahora vengo ¿Ya vas a empezar con Ya se puede entrar Cuando claramente es mentira Porque te lo he hecho uno del chat? No ¿Has entrado? Porque me ha salido el pochillo ese Ya está ¿Qué pochillo? No se puede Me salía que se podía Pero ya no Nanay Estás mirando tu chat ¿Qué me estás contando? Por si acaso Es que siempre hay uno que dice Ya se puede Ni de coña No acaso Hasta que no se pueda En Epic Games no se puede El búnker sigue cerrado Si te quedas atrapado Si en los costados de la isla Habrá grietas para salvarte Para salvarte En los modos Y construcción Tiene sentido Porque la isla esta Estaba muy pensada Para que se pudiera construir Oasis, chaval Dios, qué maravilla, chicos El putísimo Prime No jodas Este también va a estar aquí Fírenme, señor Optimus Prime ha vuelto Punto cero En mano contra Mira, ¿ves? La natación ha sido desactivada Las recompensas adicionales No las quiero ver todavía Las veremos ahora Ya cuando salga el juego, tío Claro, la isla OG clásica Es obvio que tenía que volver Qué maravilla Hicimos un vídeo Quedándonos aquí Había un bug Que te podías quedar en la isla Bueno, y luego hicimos otro Simplemente destrozando La antera en creativo De los vídeos Primeros que he hecho en mi vida Literalmente De fornite, tío ¿Qué más cosas hay? Mira, el máximo de cada material Va a seguir siendo 500 Bueno Eso que sé Razonable No habrá coches Conducibles en el capítulo 1 Pero es que Yo creo que no vamos a echar De menos a los coches Hay muchísimos vehículos Si hay un montón Por el mapa Va a dar igual Es verdad que es extraño Que no vaya a haber coches Como que es una parte Muy mítica Pero bueno, es que cojan eso ¿Qué quieres hacer bien? Mira, máquinas pendedoras OG con materiales Y no con oro ¿Qué más cosas he visto? Las llamas OG, ¿ves? Estarán quietas Y no tendrás que perseguirlas Por medio de un mapa Mientras alerta A los demás jugadores Classic llamas Han vuelto gente Y esto, esto Glosario De las temporadas Contenido que tendremos Pero bueno Empieza por la temporada 5 Luego la 6 Luego la 8 y la 9 Y luego la 9 y la X Y todo va a ser dentro Del mismo mes El 9 de noviembre Ya sale la temporada 6 Bro, si para eso queda nada 6 días Y ahí es cuando meten El quad La tabla La torreta montada Y un montón de cosas Vale, hacéis con las armas Que podéis encontrar Con el botín Durante temporada 6 La escopeta de doble cañón La lapa O el revólver Chaval Hasta ahí mueve La trampa fresquera La fortaleza portátil La torreta montada Dios, vaya vicio Es que encima Como va a estar Pocos días cada cosa Hay que jugar un huevo Tío Hola Hola Que Uff Que Que cosas habéis visto Es literalmente Lo que estoy hablando Estoy hablando cositas Que me estoy viendo Por ahí Lo sé Pero estaba Si esta escopeta No vuelve No me importa La odio Es asquerosa Odio la puta escopeta La de barril Dios, es horrible Esto va a ser el paraguas No me gusta El paraguas es como Pero es un remake del primero A mi me mola Claro Es como el default Pero es como un remake raro Y luego también te van a dar otro Por el competitivo O sea, es raro de cojones Pero tengo muchas ganas Si yo he cerrado Que pesado Con los Ya lo abrieron Ya lo abrieron Ya lo abrieron Gente, siempre Todas las temporadas Todas las temporadas Lo mismo A como no sea Que es que abren antes En consola Que todavía no me he enterado O algo así Es que no entiendo Porque siempre lo mismo Lo que pasa en consolas Es que puedes entrar Pero los servidores Están cerrados Ah, claro Las temporadas 9 y X Llegan el 23 de noviembre Que meterán Claro, pues obviamente El meteorito Hostia, el heavy sniper El lanzagranadas este Que está guapísimo El air strike La grieta El lanzagranadas ese Dios Ese me encantaba Ese lanzagranadas El jetpack Cabrón El volumen Dios, es que va a haber poco tiempo Para jugar con cada cosa Mira, temporada 8 y 9 Cuando mete la nieve Comparte pantalla en discord Y así lo comparto yo también Desde mi pop Uff Uff Durísimo, eh Uff, que duro Vale, güey, espérate A ver Que ganitas tengo Pantalla Ya estoy Vale Entonces, claro Va a empezar Con el loot poll Espera Bueno, mira, mira Este es el loot poll, eh Atentos Escopeta de corredera Escopeta de láctica Escopeta pesada Escopeta de doble cañón Mi escudo y escudo grande Bueno, y el Y el chakjak No sé por qué no está aquí puesto Trampa de pinchos Camas elásticas Hoguera y Ah, no está aquí puesto Vidón de plasma Hoguera y bidón de plasma Las lanzaderas El fusil de asalto antiguo El de ráfaga Y el silenciado El silenciado también Granada Bombas de boogies Bombas fetidas Y las lapas Es que esto es putísimo Prime Granada de impulso La de humo La de humo, chaval Y el fuerte portátil El gancho El rifle de caza Francotirador Con silenciado El arbusto Pero el arbusto El arbusto Classic La grieta portátil El subfusil antiguo O sea, el subfusil antiguo El subfusil silenciado Mítico también Y la pistola pesada Espectacular Los c4 Lanzaderas Minigang Grieta de chatarra Jetpack Dinamita Y los gloves Madre mía Madre mía, tío Qué putísimo Prime Pero esto no es lo que yo quería Yo quería ver El verdadero puto Prime Ha llegado, tío Me acaba de parpadear el foco Como se me joda Me vuelvo loco Esto ¿Dónde está? Es esto lo que estaba buscando Tú fíjate Hoy empieza con lo que La temporada 5 El 9 Que es dentro de 6 días Ya meten cosas De la temporada 6 El 16 8 y 9 Y el 23 Mete las cosas De la temporada 9 Y la X A ver, se habrá equivocado Porque será temporada 7 y 8 ¿No? No A lo mejor 5, 6 Puede ser que se salten las 7 No creo Porque luego abajo Os metan Cosas De las 7 No lo sé Rollo El cañón Sabemos que lo van a meter Pero bueno, no sé A lo mejor se ha equivocado Pero es que mira La 7 La 7 que la pongan Tío Que es en la que empecé a jugar yo Y me traen nostalgia Mira, esto temporada 9 Todo esto es mítico Luego temporada 8 y 9 Todo esto de aquí Mira, ves El cañón El avión Es que cañón Best vehículo Era ultra divertido Los mapas El putísimo redeploy Se me había olvidado Que existía ese objeto Luego lo metieron Como perk Que supongo que las perks Las habrán quitado Pero tío El redeploy Era un objeto Que tenía 10 usos Me acuerdo Luego está La pipa La minigun Vale Y la zona de la nieve El Kevin, tío Esta es la mejor Esta es la mejor Yo creo Porque, a ver El revuelvo me da igual ¿Te imaginas que me tiras La versión de pisos En la que no se podía construir Pero claro Eso molaba Cuando entró Se podía construir siempre No van a meter eso No van a meter eso El tilt de ese vaquero No tiene sentido ahora La pump Esta Que es la que te lanzaba Por los aires La fortaleza Sí, sí, sí La zona prime De Kevin Es que hay muchas cosas Tío Hay muchas cosas Tío ¿Viste las cosas Que te pasé antes? Que están como Remetiendo todos los eventos Sí, sí Hay muchas cosas Que se están filtrando Yo hablo de lo Oficial Oficial Así como De lo que he dicho Sinceramente Lo que más me impresiona Es No coches No nadar Máquinas prendedoras Que funcionan con materiales ¿Habrá bots? ¿Habrá oro? ¿Servirá para algo el oro? No, el oro no hay No hay oro Así que seguramente No haya bots No va a haber bots Va a ser Pues tal cual Como era antes A mí me gusta Que no haya La puta gasolina De mierda Tío Ah, eso es verdad No va a haber gasolina Claro Y los bolonchos Van a ser normales Otra vez Si la batería De los cojones Hostia Yo pensaba 100% Que los sacaría Todo con gasolina Hostia Eso lo hace todavía mejor Espero que no Espero que no Porque si no vamos Sí, pero amigo My friend Cucamanga A lo mejor tú eres De console Y por eso te dejas tan cola Porque en console Puedes entrar al juego Lo que pasa es que no puedes jugar Hasta que no eres los servers En PC no te deja Ni entrar ¿Sabes? Pero bueno En fin Cucamanga Muchas gracias por lo 100 bits Skyn7 Muchas gracias por sus 4 Muchas gracias por suscribirte Buen mapa del capítulo 1 Volverán tus vídeos antiguos No lo sé A ver Hoy es día para jugar Probar todo lo que haya Ver cuándo van a sacar cada cosa Para que nos organicemos Bien de contenido Y pensar ideas para vídeos Hoy es puro gameplay Y ya Y ya veremos Te digo una cosa Que podemos recrear Van a meter otra vez El patito de 10.000 de vida Hostia Ya Pero Eso ya No sé si le interesa Eso a alguien Ya Ha pasado mucho tiempo Bueno Puedes hacer un vídeo de No sé Recreando vídeos antiguos ¿Sabes? Y meter muchas cosas Ahí Algo así Gracias por los 20 bits Hola estudia en clase Y me la pela Voy a ver tu directo En el Chromebook Gracias por los bitazos Señor Shiba DLX Gracias por los 10 meses También señor Shiba Yo también El Nexor Yo también Muchas gracias por suscribirte Gracias por ese pedazo de Prime En los 10 mesazos Shiba ¿Qué me has dicho? Bueno Miguel Yo por aquí es listo Para volver a caer en pisos ¿Y tú? A ver Yo de primeras No voy a caer en pisos Sinceramente Hay sitios en los que prefiero caer antes Vamos Tú y todos Amarelle 10 FPS 10 FP Amarelle 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 Gracias por el Prime Gracias por suscribirte He leído tu nombre Seguro Eduronco Gracias por los 11 mesazos también Casi un año Let's go Gracias Eduronco Esto va a pisos Esto va a pisos Esto va a pisos A ver Y Firemonkey A ver Y Firemonkey ¿Qué cositas ha puesto? Firemonkey es como el que más cosas filtra De archivos dentro In-game ¿Sabes? Sí Donde está el Titan Spikerman Lo han desinfectado Es que hay bien de cosas Es que hay bien de cosas Hay muchas Sí ¡Qué gozada! ¡Oh! Los colores de la Omega esta Que será el nivel 100 Muy guapo, tío ¡Hola! Dios, Miguel Mira esta imagen Bueno, mira este Twitter Oye, ¿sabes lo que vi yo? Espérate Es que está en mi Twitter Espérate Eh... Yo vi Lo retuite ayer Bueno, esta foto la puse Volvemos Esta es la foto No busqué mucho Pero esta es la foto más antigua Que encontré en el canal de YouTube De... Pero no es verdad Hay una más antigua Me acabo de dar cuenta Soy gilipollas Hay una foto más antigua que esta Esta es ya de temporada 6 Mira, Fran Yo con mi nombre antiguo Y Matías Eres más nivel que Matías Eh... ¿Yo? Sí, por el potenciador de experiencia Ya, pero hombre Que aquí Casi siempre soy yo Más nivel que Matías Gente, que vuelva el DAB ¡Que vuelva el DAB! Me hizo mucha gracia los buses, tío Eh... Mirad esta canción ¿Dónde está? Ah, el remix ese No lo encuentro Está más arriba seguro Porque eso es del 1 ¡Hostia! ¡La han borrado! ¡La han borrado! No, quería enseñarlo, tío Han hecho un remake De la canción original De La Lobby La que he puesto en el... En el principio del directo Pero... O sea, la ha hecho un edit La ha hecho un remake No sé cómo llamarlo Metro El putísimo Metro Que es el puto Abo ¡Metro! Espérate, te lo voy a buscar El genio trae de un montón De las canciones de... Eh... De Spider-Verse De las dos de Spider-Verse Metro Booming, sí ¿En serio? Claro Y he pensado ¡Hostia, puta! Y la canción estaba guapísima A ver, es un remix chill ¿Sabes? No es el... Pero estaba... Esa va a ser mi canción De La Lobby Pero tiempo Mira, aquí lo tienes Toma ¿Lo has encontrado? Está en un vídeo de YouTube Es súper fácil buscar las cosas Y con la que está cayendo ¿Qué hago? Bueno, pues nada Publi, gente Tremenda la Publi Eh... Gracias Pa... ¿Cómo? Mira eso Era su puto tag Al principio, tío ¡Metro! 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 Pablo Lecox Oficial ¿Qué haces por el Prime? Glicks ¿Qué haces por los 100 bitazos? ¿Qué haces, Glicks? No sé, tío ¿Qué haces por los 30 bits? ¿Qué haces por los 30 bits? ¿Qué haces por el Nudo? ¿Para cuándo? Eso sale después Ese es un estilo adicional, ¿no? Mirad que demon Han hecho trap version No se va a poder pescar Porque no... Porque no se puede ni nadar Creo que desde el capítulo 2 A nadie le importa pescar Pero a nadie Antes al menos estaba el librillo ese, ¿sabes? Cuando salió a pescar Era lo mejor que me había pasado en la vida, la verdad ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El copy, el copy ¡No, no! ¿Y este remake? Todo guapo Me mola Parece que hay de Navidad ahí, tío Me mola, ¿eh? Dios, está muy guapo, tío ¡Qué puto hype! ¡Qué puto hype! Mira el tweet también que te he pasado ¿Cuál? ¿El trailer oficial? No, no, ese no Espérate Este es el último que te he pasado, cabrón En Discord Ah, esto lo he visto antes Esto lo he visto antes La máquina del tiempo está conectada al putísimo cohete Entonces, tío El evento va a ser diferente No va a explotar el punto cero Es que yo Mi teoría es lo que dije ayer en directo Yo creo que lo que tendrían que hacer es como Como una especie de remake De los eventos O de los más míticos, por lo menos Claro No, eso va a pasar, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Dios, se me está jodiendo el Foco En serio, tío Me están hashtag trolleando ahora, tío Foco, no te rayes, bro A ver Han metido otra vez los archivos del Del evento del monstruo Y de Kevin derritiéndose Entonces, a lo mejor meten Alguno que otro más Pero del monstruo han metido solo sonidos Yo creo que van a estar en la montaña y ya A ver Es que no da tiempo No da tiempo en un puto mes Porque literalmente Un evento a la semana A lo mejor es un evento pequeñito ¿Sabes? No tan tocho No da tiempo en un mes Hacer tantas cosas Pero eventos Molaría mucho Pues eso Lo que yo pensé es Si volvemos al pasado Será por algo Y cuando estemos en el Pasado No será la historia Exactamente igual ¿Sabes? Tendría sentido que los eventos Que los eventos cambien Rollo, pues eso El meteorito ahora tiene la máquina En el tiempo Y ahora mandará el meteorito A otro sitio Y a lo mejor hasta vuelve El puto lore Dios, es que puede ser Que esto sea la vuelta del Prime A ver si espabilan, tío Escúchame, Miguel Llevamos Tipo que el monstruo Le gana el robot Claro, algo así, tío Algo que dirás ¿Qué coño está pasando? Que cambien la línea temporal Muchas gracias Nos quedamos en el capítulo 1 Por favor Que Willyrex suba vídeos Con la música clásica que tenía Tío, yo Willyrex He visto Literal Tres o cuatro vídeos De Fornite Y era solo Pues la época en la que Eso, en la época Prime Yo no soy demasiado Espectador de Willyrex Me he visto todos los vídeos De Willyrex Fuera de contexto La verdad Pero fuera de eso Te iba a decir algo Y se me ha olvidado, tío Así que llevamos todo el capítulo Sin eventos O sea Si meten ahora Dos, tres eventos Tampoco se van a morir ¿Sabes? Hombre, ya Trabajar un poco, coño Muy seguido es complicado Yo lo digo por eso Que trabajen Que trabajen Espérate, quiero buscar el mapa Una imagen del mapa Porque si han metido cosas Del evento del monstruo Pero si el cadáver del monstruo No está en el mapa Es por algo, ¿sabes? A lo mejor Gana El paraguas Tiene dos fechas 4 de mayo de 2024 Y 8 de junio de 2068 ¿Qué? 4 de mayo de 2024 4 de mayo de 2024 Espérate un momento Vamos a ver Esto termina Fortnite OG Se supone que termina El 3 de diciembre Dentro de un mes Del 3 de diciembre Al 4 de mayo Habrá una temporada Una, ¿no? Habrá una temporada Harán algo Bueno, una Una e incluso dos Porque es mucho tiempo Es que claro Es diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Son dos Son seis meses O sea, habrá Ese día empieza la temporada 3 Del capítulo 5 Otra temporada What? ¿Y qué tiene que haber? 8 de junio de 1968 Esto será como que Vamos a hacer un viaje al futuro O algo Bro, chaval Vuelve el lore Yo flipo Toma, la granada Haciendo daño otra vez Sí La granada se hace Haciendo daño Las spams Meten 200 en la cabeza Y los francotiradores Matan de un tiro a headshot Gente, ¿qué está pasando? Parra Allí ¿Hemos puesto qué? ¿Hemos puesto qué? ¿Es verdad? ¿Has visto la tienda? Eh, no Que vuelve a ser antigua otra vez Hombre, yo he visto Que le han cambiado el fondo A la tienda Porque le he visto antes No, el fondo no Han cambiado todo el estilo Otra vez Vuelve a ser antiguo A mí lo que me parece bien Es que no metan, por ejemplo La Uda antigua Porque me parece más fea O Cosas que Yo que sé Que hacían que Fornite fuera Honestamente peor Como que no haya ni parkour Ni movimiento Ni que pueda ser Spring Eso ya nos hemos acostumbrado todos Que lo meten Yo te lo dije Como antiguo Te dije Me gustaría probar el capítulo 1 Con las mecánicas de ahora Y mira Justo lo han metido El agujero negro Ha vuelto a ser agregado A los archivos Habrá un evento final El 2 de diciembre Que dará paso A un gran periodo De inactividad De casi un día entero Entonces dará comienzo El capítulo 5 Fua, chaval Vaya salvada Vaya salvada De capítulo han hecho, eh Ya a ver Vaya salvada milenaria, tío Vemos el trailer de nuevo Yo lo que quiero es que salga esto Que no empiece a tardar un montón Como siempre, tío Porque me da depresión Vamos a estar aquí De todas maneras Por si acaso Me he traído un batido Porque ya siempre Cuando empezamos a jugar Ya tengo hasta hambre otra vez, tío De lo que he tardado en salir Glitch hace por los 50 bits otra vez Fucking taco time Hostia, el puto taco time Ni de coña No, no ha vuelto Ni de coña vuelve eso, tío Hay cosas que no van a volver Me sorprende que el volcán No La verdad El volcán con toda la parte Que tenía lava Y eso era la polla Pero no Pero bueno, gracias a Glitch Por los 50 bitazos Y Maxim Fernando 2 Que haces también por los 50 bits Me quiero correr en ese bigote, vale Me arrepiento De haberlo leído en voz alta Vamos a Ver Este Trailer otra vez, vale ¿Cómo se llamaba el sitio del cine? Clásico Mira, como todavía no le ha dado el meteorito Carretes Carretes Brutal Tremendo carretes ¿Y esto qué? Prime ¡Prime! Es que este mapa Este mapa para mí Este mapa para mí es perfecto Porque es la época en la que Los edificios eran todos máximo Tres plantas Rollo un mapa como más normal Ahora yo soy muy tonto Yo con edificios tan altos Y cosas tan complejas Me pierdo Entonces estos mapas de la polla Porque me No sé, me recordaban a la vibra De los mapas de Call of Duty Típicos ¿Sabes? Como que es más Es más sencillo de entender Es más Es más fácil Es más No sé orgánico No sé cómo explicarme Me gusta más así Mira Esto, esto Bro, esto es brutal Esto es perfecto No hace falta más de esto, tío ¿Cómo llama hiper a esa zona? ¿Scarimonsters o algo así? ¡Hostia puta! ¡Míralo! Parece todo tan chiquitín, tío Y los recuerdo Todo tan grande Es enano Son cuatro putos árboles Y ahora se pueden escalar Claro, la isla también es mucho más pequeña Hay un montón más de vehículos Y sigue estando el parkour Bro, vamos a poder ir De una punta de arma para la otra ¡Follaos! ¿Sabes? A tomar por cero Son todos vehículos en el trailer, ¿eh? Brutal, brutal, brutal Los hover Los hoverboard Los quads El fusil de caza Kevin Minigang y cañones, ¿eh? Los aviones Los arbustos clásicos ¿Sabes lo que no sale en el trailer Pero se supone que puede ser que vuelva? Los brutos O sea, la gente está diciendo Que va a volver 100% Pero me extraña que nos hagan en el trailer No, no Vuelve 100% Y las espadas del infinito, ¿qué? No, esa que no vuelva Esa no Esa no Los bolonchos Los airstrikes El portarriz Las lapas Oye, el trickshot El puto highlight Que se acaba de hacer aquí El palo ¿Este qué? O sea Le creaba una lapa Y le empuja, ¿eh? Míralo, míralo De verdad Toma Y mata a otro Los aviones ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Para que salgan todos los coches volando De esta manera, tío? El gnomon Que es un hijo de puta El genocida Míralo Míralo con el lanzacolete No sabe nada del palo, ¿eh? Ya lo ve No te caemos Me gusta esa skin Tiene muchísimos estilos ¡Absolutely fucking prime! Pero, tío ¿Por qué no sale el trailer cinemático? No hay Tío, algo de lore Se tienen que inventar Para que de repente Estemos en el puto capítulo 1, tío Un trailercillo o algo Absolutamente todo Que es lo que más ilusión nos hace Yo que sí No te puedo decir, tío El combo La combinación Que sea Fortnite antiguo Poder coger Una pump Montarme en un boloncho Y grapplearme a Kevin Es como Si hubiera Mira Si vuelve solo una cosa Como me haya pasado Está bien Pero no es para tanto Como, por ejemplo Cuando volvía el avión Un tiempo Y luego lo quitaban Pero el hecho de que vuelva Todo junto a la B Es la polla Es locura, tío Y encima No te puedes aburrir Es imposible Es que va a durar Una semana o así Cada Bueno, una semana no Cada temporada Pero más o menos Cada temporada Es como que dura una semana Y luego pasa la otra Es full speedrun Pero ¿Por qué coño Anonymous ha twitteado Sobre Fortnite? ¿Anonymous? ¿Qué ha puesto Anonymous? Ha dicho Fortnite is down La puta cuenta De Anonymous Por la cara Que joder Se apunta a la tendencia Gente Hay que conseguir Mirad este vídeo Gente ¿Qué os parece? ¿Eh? Hola Soy yo ¿Opiniones de la nueva Actu? ¿Opiniones de lo que van a meter Con el capítulo 1, gente? Hostia Que guapo Que puta mierda Gente ¿Opiniones? La nueva sesión de Lego Oye ¿Oye verdad? Lo de los Legos ¿Qué? ¿Qué coño ha pasado? Se nos hemos olvidado todos De eso, tío ¿Qué es eso, cabrón? ¡DAYO! Oye, oye, oye Oye ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Y estos clean 90s? ¡Bueno, bueno! ¡Coneando! Bueno, bueno, bueno Hijo de puta ¿Cómo brillea, chaval? ¡One by one! ¿Vamos con la puerta? Le va a meter Pampazo 200 ¿Voxeado? ¡Oh! No me puedo creer Las cosas que hace la gente, tío Cuando hice mi vídeo De Minecraft Pero es Fornite Me habría encantado Que esto estuviera, tío Minecraft Royale ¡Qué fea es la skin, tío! Muy bien hecha Para ser el Minecraft Ya, la verdad Esa es la verdad Pick del gaming, eh Ya ves Este padre es el puto amo Sube los vídeos más goofy Que han visto en tu vida, tío Bueno, yo sigo viendo Mira, Lego Lego filtrado La temporada de Lego se filtra, gente Hostia, pero eso es tan antiguo Ese vídeo ¿Te imaginas que es así? Imagínate una temporada Jugar así todo el rato En plan, no puedes cambiarlo Sería muy loco, la verdad Ya ves Yo creo que me gustaría Lo jugaría todo el día A ver, yo todo el día Todo el día no Pero sí que sería como Un aire fresco Hay cosas que cambian mucho Ya ¿Me voy a bailar? Báilale, báilale El greedy Hit the greedy Hit the fucking greedy ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Timmy, ¿qué será todo ese? ¡Pero Timmy, qué coño! El boxeo que le ha hecho Lego Royale ¡No, no! ¡Toma! Toma, toma, toma ¡Pero qué coño! ¡Toma ya! Gente, ¿y en Fargay qué? Todo esto es la nueva season del Fortnite, ¿eh? Sí, todo esto es la nueva season El multiverso, gente Después del evento que termine Lo del capítulo 1 Empieza el multiverso Y empieza todo esto, ¿eh? Colabo Royale Esto es un mapa de creativo Porque ves los Las ondas, tío Esto es un mapa de creativo Está muy bien hecho Sí, mira arriba a la izquierda Se ven los nombres Es verdad Justo lo tapo a mi cámara Pero se ven un poquillo Los nombres de la gente Qué puto Jones En algún momento Empiezan a apagarse tiros, gente Ahí está ¡Dum! Qué puta mierda Imagínate hacer eso Pa' pillar la puta corona ¡Dum! Me parto la polla Me parto la polla, tío Este, tío, es que Ha hecho los Los fotos Clips más Raros del mundo, tío Esto no es, ¿vale? Es que es un aluncio Dios, qué guapo el Fortnite ¡Eh! Qué guapo el Fortnite No me listalo Ojo Toma, yo Yo en el Fortnite Soy yo Hostia Este, este vídeo Fortnite Pero es la vida real Hermano Esto, espera Lo han grabado Ellos en el campo La película de The Grefg, tío Literal Espera, espera Que empiece a cargar Qué asco Gente, se filtra La película de Fortnite Después del éxito De la de Final Fantasy Sale la película De Fortnite Bueno, y espérate Que estaban haciendo La de Minecraft Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta, tío Los gráficos en PC ¿Cómo bailan así? Ya está Hostia, este Pasa el código del mapa Este vídeo Si que le vi No me lo esperaba nada Tío Me hizo muchísimas gracias Demasiado bien hecho Ya ves En plan Es que yo lo ve y digo Vale, es Mario Kart de verdad Porque claro Yo no he jugado tanto No sé las diferencias Claro, es que tú Si tú no eres un gran fan De Mario Kart Y no has visto gameplay En Mario Kart Dices Mario Kart Pero literal Claro, en plan Es que yo lo veo y digo Vale, es Mario Kart Y de repente Mira Pero cómo O sea ¿Qué pasa? Que lo ha hecho dentro de Fortnite Esto ¿Cómo coño ha hecho esto? Es que No, el puto Mario, eh ¿Cómo le da el Mario? ¿Cómo le da? Ojo, venga Toma por ti Vaya robo de vehículo ¿Quién se queda con piches ahora? Con piches Con piches Con todas ellas Con las múltiples piches Ya ves I hit the clip on Google Maps No me lo puedo creer Y I hit the clip on Crash the Crab El puto Blacktop Va a intentar robar la fórmula Algo de eso Pero no me creo Las paranoias que se montan Tío Qué guapo Pero es que ya no sé Si es edición O es el creativo 2.0 ¿Sabes? No sé Le va a hitear un clip a Plakton Le va a hitear Madre mía El putísimo Don Cangrejo Boxeado y a pico Boxeado y a pico Cabrón Humillado Le bombardea El putísimo Cubo de Cebo Y se la pela Ah no Lo ha lanzado Bombardea El cubo de Cebo El de Google Maps ¿Para el de Google Maps? El de Google Maps ¿Este? Sí tío A ver cómo es Ohio No hay otro sitio Pero y aquí ¿Cómo lo va a hitear? Ah vale Es fornito Ohio Literal Qué guapo Está todo bien hecho Sí tío Está demasiado bien hecho Hostia Pues lo han dado Lo he lanzado Imagínate un puto tiro Ah vale Y se puede hacerlo No lo puedo creer De qué era esta canción Tío No sé No lo escucho Con la pan Hostia Pero esa es la pampa antigua Sí Pero anda que no se podrían ver Vídeos de estos Tiene el tío un montón Es una locura A ver Hasta que abran los servidores Queda un ratillo Así que Ya Pero ya me ha aburrido La verdad A ver Los tiempos de espera Para entrar al juego Han aumentado O sea Hay gente Que está 20 minutos En tiempo de cola Pero los servidores Están cerrados Hostia Se da mal hecho Hace media hora Que está reinstalando El Fortnite Espero que dé el tiempo Que se descargue Aún sigo Ah que está aquí Dios son 3 es un fantasma Sí ¿Por dónde va? Por el 48 Bueno A este ritmo Yo es que lo he abierto Lo he abierto el juego Y me he despertado Los tiempos de espera Para entrar en el juego Han aumentado De 8 minutos a 11 Los servidores siguen cerrados Pero eso de 8 a 11 ¿Qué significa? No entiendo exactamente Que hay 11 minutos De tipo de cola Pero los servidores Están cerrados Para los de play Supongo Hay colas de espera De más de 8 minutos Para poder entrar al juego Y eso que ni siquiera Han abierto los servidores ¿Y cómo Pollas hay colas Si no te pueden meter el juego? Pues eso Los de play Hostia Hoy va a ser surrealista Tío Es que si ya Petan los servidores De por sí Imagínate hoy Tío Hoy va a ser surrealista Lo que nos va a costar jugar Tío Solo quiero bugs Solo quiero bugs Porfa Porfa La furguita de reinicio Se quedan Menos mal La verdad es que lo había asumido Pero si hubieran dicho No es que no salían Al principio del todo Me habría rayado Fueron en la temporada 8 Cuando las metieron Las Todos los años Hay tontos que retuitean El tweet este mítico De Hypex Que pone Los servidores Ya están Pero luego En la fecha 17 de junio 2020 Todos los años Alguien lo retuitea Me aparece en el timeline Me cago Y digo No espérate Siempre te lo tragas Bueno chicos Espérate Que juego tenemos todos Va a ser tan fácil Va a ser tan fácil Elegir el inventario En esta Bueno no Porque hay muchas cosas En verdad Pero Si pero Hay poquitas armas Dentro de una misma clase ¿Sabes? Escúchame Primer día Me la pela Me voy a marcar Un clipazo Con la hoverboard Que flipas Pues si el hoverboard No está del momento ¿No? El momento no está del hoverboard ¿No? No lo sé Que cosas vienen Y cuáles no ¿Sabes que estuve viendo Ayer por la noche? El vídeo de Volvemos al capítulo 1 En el mapa creativo 2.0 Molaría Habría molado un puto huevo Que hubieran hecho algo Con el Con el búnker Pero es que ya es meme Que esté cerrado ¿Sabes? No No va a volver la doble pan Ni de coña Vuelve Gente ¿Va a volver el jet De caza fornito ¿O qué? ¿El jet de caza? ¿Qué dices? El jet El caza Jet avión Firefighter El F-35 Lockhead Martín Gente Vuelve Yo creo que sí ¿No? Dios santo ¿Qué es esto? ¿Qué coño Están viendo ¿Qué es eso? Mira esto Hermano Te una, ¿eh? El 0-8 Un puto caza, tío Ya ves Nuevo modo de rotación Qué locura, tío I missed the Lockhead Martín F-35 Lightning Lo único que no he visto Es la pantalla De la lobby, tío Esa no sé cuál es Hoy va a ser imposible Jugar, tío ¿Podemos hacer Skybase? Skybase Sí, porfa Hoy Hoy jugamos Unas partidas Y luego por la tarde Pues nos ponemos a hacer cosillas ¿Sabes? Lo mismo de siempre Que hacemos en todas las temporadas Es que tengo que enseñar una cosa Tengo que enseñar una cosa Hola a todos Bienvenidos a Suni Vale Me da esa vergüenza Pero me la pela A saber Lo único que me ha jodido El nuevo capítulo Es que no venga a la jungla Era mi video para favorito Pero bueno Este es oficialmente el primer video de Fortnite que yo subí a YouTube Está subido El 20 de enero de 2018 ¿Vale? O sea ¿Cuánto ha pasado, tío? La Virgen Santa 19, 20, 21, 22, 23 Va a hacer 6 años Que subí este video No le dais caso al título Como veis Ya siempre he sido Bueno Un nacional de crimen Hola a todos Bienvenidos a Suni A serrado Please Mirad esto, tío Fran Matías Y yo Temporada 2 Temporada 2 Nivel 3 La lobby Es que hay pocas cosas más míticas que esto, tío Número 1 del mundo del autismo Y estamos de nuevo Bueno, de nuevo no Mentira Estamos por primera vez en Fortnite La primera vez que juegue Fortnite Yo el capítulo 1 no lo jugué La verdad Mirad en el chat Pani Matías, puto Puto payaso Y está como censurado, tío Ha sido bastante intenso Ha sido bastante intenso Le censura payaso Pero no puto Esta es la La segunda partida que jugamos Este huevo es Para mariconas Vamos a ganar Full confiado de que iba a ganar mi primera partida Han pasado 6 años Y sigo siendo malo La suerte del principiante Dio las voces Es que no puedo con esto Nos han metido en un escuadrón Soy rubio por algún motivo Estoy jugando con bando Fran también Soy rubio por algún motivo No sabía ni quién era Ionesi Aquí no tenía ni puta idea de nada Gente, una cosa Para los que tengan dudas Esta persona Estefanino02 ¿Vale? Es la primera persona Con la que yo juego Fornite Que no fuéramos nosotros tres Porque literalmente este día Me había instalado el juego Es la primera vez que me había instalado Eh... Es la primera vez que me había instalado Eh... Es porque como no sé En este programa Solo se podía jugar con completar Entonces pues jugamos Con uno random que nos metió Que era este paño Hace ya años Pues qué Si seguía teniendo cuenta Y... Y no tiene O sea, esta cuenta ya no existe La verdad Me habría molado agregarle Y decirle Bro, no tienes ni idea De lo mítico Que es la parte que jugamos en 2018 Pero yo qué sé Y... Es con teclado Somos especialitos, ¿vale? Chia Rubio Ya sé que todo el mundo sabe Ya sé que todo el mundo sabe jugar Y esas cosas Pero es que me encanta hacer esto, tío He sido un... He sido un putísimo default Desde el día uno, tío Desde el día uno, tío Mira, Miguel, mira Soy una negra fuerte independiente Hermano, tío A oír a todos ¿Cómo haces eso? Que se note poco La influencia del YouTube antiguo, eh, tío Yeah, yeah Yeah Oh, come on, come on Que se note poco Que aquí lo que más veíamos Era Ale el capo Y... Y Muzka, tío Come on Tienes mi dinero 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 Bueno Tienes mi dinero Tienes mi dinero Tienes mi dinero Hostias Dios, mira cómo se veía antes esto Todo desenfocado Qué locura ¿Dónde caemos? Era otra época Esto es otra época Pero vamos ¿Dónde caemos, gente? Literalmente lo primero que dice ¿Dónde caemos, eh? ¡BROQ! ¡Que me he quicado! Yo con la flecha abajo No sé cómo lo haces tú Ahí está espado Aquí jugaba en mando Porque era muy... Puto pringao Como pasa He jugado en PC Y me tiré... Sube a poner Me tiré 4 o 5 temporadas Sin... Sin construir Me negaba a aprender Me daba muchísimo palo Como yo creo que la mitad de la gente Juega por Nita al principio Bueno Tienes mi dinero Tienes mi dinero Hostias ¿Dónde caemos? Decide Tío, vamos a repetir estrategia Bolsa Balsa-Botín, tío Mira esto, eh Este mapa Primera zona la que cae Mira este putísimo mapa, eh Aquí ya están pisos Nosotros no jugamos cuando todavía no estaba Pero, bro Pero look at this fucking Ribera-Repi-Pi-Pi-Pi-U Venga va Pero no sé cómo ¿Cómo cueles? Tío, balsa Fran, a ver Tranquilo Escúchame Fran, dentro del lago La casa viene dentro del lago Tranquilo, tranquilo Balsa-Botín Ya ha saltado el puto Estefanino este Ni le vimos Ni le ha saltado ya La vela Esta fino Esta fino 02 Madre mía Está fino Vale, saltamos en 3 2 1 Ya Tírese, tírese, tírese Es que escúchame Esto no es Esto no es la primera vez que jugamos Fortnite Es la primera vez que jugamos un Battle Royale Entonces también estamos todos nerviosillos Por el rollo este de Hay 100 Nos pueden matar en cualquier momento Claro Caíamos contando al mismo tiempo ¿Sabes? Todo chiquitillo Todo emocionado 3, 2, 1 ya Para caer a la vez Nos creíamos que estábamos Nos creíamos que estábamos Los juegos del hambre, tío Hay que caer ahí Tío, no sé ¿Qué más da? Vamos a ir a improvisar Vale Sí, mira, hay un tío bajando Vale, que hay que ir súper fuerte ¡Hostias! ¡Vamos! 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 Veo a un tío cayendo y me emociono Veo a alguien cayendo y flipo Soy Iron Man, tío Bueno, habrá igual, ¿eh? Nunca he jugado al PlayerUnknown's Battlegrounds Así que esta es la primera experiencia que tengo con Bueno, mentira Iba a hacer la primera experiencia de este tipo de juego Pero es mentira Aquí todos hemos jugado al... A los juegos del hambre de Minecraft Ahí está Ah Primer Drop Spot Clásico, mítico, oficial Balsabotín Yo siempre he sido un fan de Balsabotín Era una puta mierda Había cuatro armas Tenías que andar por un charco durante medio kilómetro Y te mataba alguien todo fácil Pero es que me gustaba mucho Balsabotín, tío ¡Dios! ¿Sabes lo que se va a repetir, tío? Mira cómo caigo Para caer en el sitio Dando vuelta ¿Y qué? Cuando te derribaban en el agua, tío Es verdad No podía rematar a la gente ¿Quién va a ser? Vale, voy a entrar en el tejado Pero no habéis ido, cabrón No, no, no sabía que había que picar los puntos Me cago en la leche, no hay cofre Me cago en la leche, Merche Mira qué puta pinta de NPC tenemos, tío Cabrón, los bots de ahora son mejores que tú Mira, intento ver la caja de munición dos veces Veo que es lo que ha salido, bro Es que es súper, súper default, tío Empiezo a picar el suelo y no lo pico ¿Qué estoy haciendo? Un puto de NPC Me puedo picar a la puerta Bro, no me creo en este gameplay No me creo en este gameplay, tío Yo, 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 yo Dios, no sabía lo que coño estaba haciendo, tío A ver, escuchadme un momento Un momento Vaya puto slagazo me está pegando, tío No sé, ya, van volando, cabrón Es la grabación, es la grabación A mí me va perfecto, la verdad ¿Dónde está la pistola? Me copio de Grefg, no estoy escuchando las conversaciones Vamos a intentar lo mínimo posible Por eso de escuchar los disparos y esas cosas, ¿vale? Sí, hombre Sí, hombre Un proacto eres, ¿no? Ahora No, un proacto no Me copio de Grefg ¿Dónde está la pistola? Y la pipa Aquí abajo En la cueva esta rara que hay aquí Ahí voy a coger cosas ¿Esto qué es? ¿Esto da algo? No parece Eh, eh, Minecraft, Minecraft Si se puede farmear, me gusta Viva los juegos survival Literalmente yo, tío Es que soy yo literal, eh Nada, olvidadlo Venga, cuando queráis nos vamos, eh Miguel, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Estás bajo tierra o qué? Sí, tío Se puede bajar, no lo sabías El más motivado Nada, déjalo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de aquí Sí, venga, vámonos Vámonos de aquí Porque está la tormenta súper lejos, eh No va a dar tiempo, eh, chico Hay que irse Mira la tormenta Pero eso es verdad Esto es malo, tío Cabrón, no sabías correr Una negra con una AK-47 ¿Qué opinas? Es que mira esto, eh Los gráficos Que bonito ¿Qué? ¿Qué? Dice, una negra con una AK-47 ¿Qué opinas? Y literalmente ¿Las cortan cuánto? Tu persona ha dicho Bueno, pues yo opino que las mujeres Ya está Y las cortan, Váil Bueno, como si no hiciéramos esos chistes Literalmente A hoy O sea, rollo Ayer Literalmente Ayer Eh ¿Qué iba a decir? Maxim Fernando Gracias por los bits SJJ197 Gracias por los 300 bitazos SJJ197 Muchísimas gracias Perdón por los 20 minutos de leerlo Muchas gracias, tío PazPaz72 Gracias por el Prime Rubén 8799 86 gracias por ese pedazo de suscripción también Y muchas gracias a On Barra baja 1S Gracias por los 19 besazos, tío Eh Voy a Estoy leyendo el mensaje Me estoy arrepintiendo de leerlo Me Sí La Joder Vale, sí Vale, 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 vale Mándame más fotos Ajá, sí Ajá Porque se están acabando las Ajá Ajá Vale Bueno, muchas gracias On No me hables nunca más Es por aquí o me estoy haciendo por el lado contrario Es por aquí Nos van a equilibrar a todos en el mar Ya veréis que ríos No es que no sabía correr yo Es que no corríamos ninguno Ya ves El fideíto Íbamos saltando ¿Por qué no sabemos correr? ¿Puedo bailar aquí? Sí, tío Es mejor de mi vida Puedo bailar en el agua Hostia, la música antigua Matías, ¿te escuchas las palmadas? ¿Qué pasa? Esa música la tiparon ¿No escuchas las palmadas? Sí, sí, lo escucho Ah, vale ¿Y escuchas las musiquitas? Chilli, chilli de leche Muchas gracias por el prime Yo sí que la escucho cuando lo hago yo Se escucha en plan Gracias por suscribirte O sea, solamente escuchas las palmadas Uy Sí Entonces queda todo down, ¿no? El tío con toda la música en su cabeza Ya Y está ahí bailando Ahí, ahí el tío Ah, ah, camao El tío bailando solo Oye, vamos a subir al sitio este A las torres Hasta ahí para hacer algo No sé, pero el punto rojo ese Que has puesto el raba Creo que tenemos que dejar de utilizar la estrategia De caer en la casa esa, ¿eh? Segunda vez que caemos Y Matías está hasta la polla ¿Qué va, hombre? Atentos a Matías, ¿eh? Tendríamos que dejar de utilizar Los contrarios Pero en realidad Tú eres gilipollas Madre mía, me ha puesto huevo Pero ¿qué es esto, tío? Granja automática de rabos Vamos a entrar A ver qué hay No sé qué coño hablamos Pero es increíble, tío Creo que cuando vean mis vídeos de ahora Dentro de cinco años Voy a sentir lo mismo que ahora, tío Hermano, granja automática de rabos Cabrón, vas con una pistola gris No puedes ir peor No hay una arma peor en el juego, tío Ya ves ¿Qué es esto? ¡Ah! Un KOF Está abierto Está más abierto que tu prima, tú Vale, una cosa ¡Oye! ¿Qué es eso? Eh, hay un váter Voy a bailar en el váter Me he caído, no puedo Por la cara ¿Puedo bailar? ¿Puedo bailar? Literalmente ni puta idea Lo que estaba haciendo Jugando, oye ¿Esto sirve para algo? No creo Vale Eh... Estabas on fire ya Estefanino, Estefanino Estefanino Yo lo veo como Está fino Pero ¿por qué no abría las puertas? Ya está Porque no sabía tanto el parado Se supone que es una trampa No ¿Una hoguera? Espera un momento, un momento Yo... ¿Es naranjita? ¿De qué color es? Es una... Pues una fogata ¡Hola, mira esta zona! ¡Me he quico, cabrón, polvorín! No, es azul Vale, vale Es que eso es lo de... Eso va como en Clash Royale ¿Sabes? Legendaria y esas cosas Mira, hay un estoy construyendo ¿Lo veis? Que no nos vea Que no nos vea Que no nos vea Vamos a sacarnos por detrás Que no nos vea Vamos a sacarnos por detrás Se agacha Falta un kilómetro Y... Él grita mucho Lo siento Falta un kilómetro y medio Bueno, aquí vamos a engañar ¿Qué haces? Que te... ¡Hostia, tú! ¡Un revolver! Este para mí Bueno Niño down, que te va a ver Niño down Vale, diga Estoy como fuera de un arbusto Tranquilos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos No saben lo que estéis los pies encima Vamos a morir todos seguro A ver, corre, corre, corre Creo, creo que... ¡Oh, fuck! No te muevas No te muevas Mientras te quedasme quietos En mitad de la dada Como con los tirdex, ¿sabes? Si no te mueves, no te ven Vale, vale, tranquilos, tranquilos Lo tenemos controlado ¡Oh! ¡Oh! Madre dos gallos Hay que camuflarse aquí Fran, no te comas las setas ¡Píralo! Me estoy disparando ya, saco ¡No, que me matan! ¡Que me matan! Sube aquí arriba, Miguel No hay otra opción ¡Hostia! Estoy en donde construir Me cuesta Iba a intentar construir Pero me he rajado Me he rajado Me he rajado ¡No, no quiero esto! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Atentos, eh Al gameplay Bueno, hijo de puta No sé si estoy disparando A una persona o a una pared ¡Es una planta eso, cabrón! ¡Le he estado disparando! ¡No quiero postular, Frank! ¡En la caja hay más! ¡Qué guapo este puto video, tío! Dispara con una pistola gris A 15 kilómetros rollo Ve algo moverse y hace ¡Aaaaaa! ¡Fuu, loco! No puede tener más miedo De acercarse, tío ¡A ver! Yo tampoco tengo malas copas Ya vuelto Tío, arriba no, Frank Que nos revientan arriba Tío, está fino, está pasando De nosotros Estoy viviendo Planteando la estrategia Rollo, chavales Si nos subimos un sitio alto Nos va a disparar Porque nos va a ver Y el gameplay es este, ¿sabes? Ah, no, lo habéis disparado vosotros, ¿no? ¡Ay, no! ¡Oh, fuck! ¡Ay, no! Que me disparan Matías, nos vamos al camión Lo necesitamos ¡Cabullo! ¡Hostia, que arriba hay armas! ¿Cómo subo, cómo subo? Espera, espera, espera Vea, ahora con parkour se podría Imaginación Así ¡No puedo ir más lento! He puesto una rampa Y seguro que no llego todavía con eso, tío Te he cagado, tío Todo en todo Dios, es el peor gameplay que he visto en toda mi vida ¡No puedo! Matías, sube tú A ver, hay un montón de armas Pero no sé cómo es Me rindo Le digo que suba Tío, has utilizado todas tus neuronas para poner esa rampa Y el Matías tampoco sabe subir No, pero él lo cogerá saltando como una persona normal, ¿no? Hermano, vaya escuadrón Vaya escuadrón Tío, ha llegado Ha llegado La paga de pistola Quien quiera la escopeta, que la coja Vaya escuadrón catastrófico, tío Bueno, mejor la cojo y la falto aquí abajo Ojito, eh, la casita Mira, como soy un buen nazi, voy a construir un buen muro de Berlín aquí en medio No he dicho nada, no, no, yo no Billin, Billin 2 A ver, venga, ahí hay cosas para que no tenga nada El secreto está en construir un puto muro gigantesco Oye, oye, Towns, mirad lo que os he dejado aquí Mira, mira, hacer de la ciudad Construir mis hijos Bro, he puesto cuatro paredes y ya es mejor día de mi vida, tío ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué era? Ya la he cogido, Frank Toma, te la doy ¿Cómo las tiras? Ah, una pump, tío Pero rápido, Frank, nos están reventando la cabeza O sea, es el PVP más lento que he visto en mi vida, tío Tengo cinco baders, vale Espera, voy a ir por detrás No me van a ver Tío, este día me recuerda al personaje del... Pero no es una puta mierda Calla, 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 calla Que no me han visto, no me han visto, no me han visto Misión de incursión ¿Pero dónde va, tío? Blanqueo Blanqueo Miguel, yo te sigo No, tú quédate con Matías Qué maniato los Downs tenía Matías Gente, Downs en esta época era un insulto totalmente aceptable Y que se podía decir Como mongolo o retrasado Bueno Bueno, 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 bueno Nos estamos metiendo en terreno peligroso También recordemos que en esta época todo el mundo decía la N-Word Incluyendo a Ale Capo, Fernanfloo Rubius Puedo sacaros clips de todo el mundo diciendo la N-Word descarado, tío Si no lo habéis visto, os lo recomiendo Oh, fuck, oh, fuck Me he cogido toda una piedra Míralos, míralos, míralos Me han pegado Mi primera muerte, un puto francotirado de mierda, hijo de la gran puta En el pecho, ayúda ¿Qué? Dicen míralos y la bala Pero es que no le insumí la cosa No, 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 que te revientan Que te revientan la boca Yo qué sé, tío Corre, corre Te revientan la boca, te revientan la boca, compañero Que viene, está fino Y Frank dónde está, tío Frank todavía está llegando Muy bien, Matías Buen juego, buen equipo Miguel, no se ha contado mal Como me quedo Fran, revive, Fran, revive Que viene, Frank, que viene Que viene, Frank, que viene Hago de cebo No, no Que te viole, zorra Y nos matan a todos Siguiente partida, siguiente partida No, 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 vamos a Hay que tengo jugado con otro player Que se llama Park Tok Vamos a Polvorín Segundo drop spot Polvorín Esto es increíble Ah, ya he muerto Muy bien, Frank Ah, ya hemos muerto todo Joder, gracias Vale, he llegado Creo que he llegado el primero, además Ayudadme, ayudadme Ayudadme, ayudadme A pico, eh Fue un loco Joder, gracias, chicos Qué grande echándole la culpa De ser el puto Jugador de la historia Fornita al equipo Gracias, chicos He caído solo Sin armas Mira los brazos Muy bien, Frank Está jodido Frank atrapado Literalmente Detrás de una valla Tiene un parrillo Habrá chat de voz ¿Qué voto no será el chat de voz, tío? No hay, no hay chat de voz No lo ha habido nunca, tío Pueba de decir algo a la Y Pussy Pussy, pussy Sí, se puede Somos gilipollas Y pensábamos que nos escuchaba todo el mundo Y no era que el chat era solo para nosotros Y nos tiramos Una semana jugando Usando eso para insultar a la gente Pensando que no había Nos acercábamos y nos decíamos Madafaka, madafaka Y estábamos hablando en el chat del equipo, tío Era lo más gracioso que hayamos hecho en la vida Y no teníamos ni idea que lo estaba haciendo mal Es verdad Full gilipollas Hostia, qué bueno Hostia, qué bueno, tío Esto no sale ni eco, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo más gracioso que he visto en mi vida, tío Salta, salta Le insulta y ni le escucha Es que mira qué malo era todo el mundo Es que todo el mundo era malísimo Este era el que iba a ganar la partida Porque ha hecho tres rampas Y se ha puesto a bailar Este es el que iba a ganar Aquí el 80% de la gente no tenía skins Fiesta, fiesta Me encanta una fiesta de gente Que luego se van a matar Party boys Este autobús Este autobús caga, tíos ¿Dónde van? Madre mía, se tira todo el mundo Se van a la verga Qué guapo el putísimo mapa antiguo Más ponche Más ponche por nosotros ¿Me vas a pisos? What the fuck Me he tirado a un tío Vale, voy al puerto No, no, no No lo veo mucho tan deje Saltaba y ya Realmente conmigo, corre Me acuerdo que cuando quitaron esto De que se desenfocaba el mapa Hasta que estuvieran más cerca Flipé Porque esto lo hacían Supongo que para el render de la calidad Y que no se viera mal Pero luego se veía O sea, ahora Hacía mucho tiempo Se ve todo el mapa HD Siempre Y eso es la polla Este sí, yo también Es mítico de cojones Vale, Fran, yo voy a caer en un tejado Tú caes en el otro, ¿vale? Y Fran se le va a tomar por el círculo Caía así dando vueltas en círculo Para no moverme, ¿sabes? Dios En vez de quedarse quieto, ¿sabes? Es que le estoy aquí tranquilo Todo correcto Ojo Ya sabes darle a los puntos, ¿eh? Es esto de los circuitos que salen, tío Lo estoy descubriendo, gente Lo estoy descubriendo, ¿eh? Un cofre Compañero ¡Uh! Azul, ¿eh? Munición, balas Toma ya, munición y balas Granadas también, chavales ¿Qué es esto? What the fuck Tengo una granada Vale, a ver Yo tengo un Franco, chaval Tengo un Franco ¿Campeamos? ¿Campeamos? La muerte, compañero La hostia, tío El Franco mola un huevo Vale, ¿eh? ¿Qué es esto? Fran Tenés que coger la munición De uno en uno, tío Igual que yo Ya he dado los cohetes Vale Y tengo una granada El truco es Irse al medio Hacerse una casa Y quedarte ahí campeando ¡BRO! Fran descubriendo el meta De Fornita Antiguo En la partida 2, ¿eh? Literalmente era eso Te ibas al centro del círculo Y te hacías una base Te hacías una base Y todo el que se acercaba Le disparabas Así es como jugaba todo el mundo Hasta que a 4 payos locos Se les ocurrió Empezar a hacer build battles Como el Mii y Fiesta Peña, ¿sabes? Antes era literalmente Vete al círculo Y construyaste una base No sabes sacar el pico, tío No tengo ni idea Ni abrir putas puertas La acaba de cubrir Vale, tengo 6 granadas, Fran Esta puerta puede abrirla, gente No hace falta que la rompa Increíble Yo lo que llevas de vídeo No te has echado ni un... Fran, ¿se me está escuchando hablar? No No sé si... O sea, te escuchamos Pero no te escuchamos por ahí ¿Y con qué botón es con la Y? A mí no me funciona, tío Fran, otro cofre, ven Venga, hay un cofre aquí para ti Ven, corre Súper emocionado ¡Ey, se lo dejo, Fran! ¡Qué grande! ¿Sabes lo que te pasaba? Que hablabas con la Y del mando Entonces, Paco Fran, detrás tuya Mira estas armas Sí, sí, sí Me estaba enseñando La primera vez que cofía Una escapeta táctica, eh A ver... Hostia, ¿y ese subfusil qué? Ah, hay vendaje También vuelve ¿En serio? Sí, el subfusil Ah, no, ¿ese es el clásico clásico? Sí, he leído que sí Tengo dos armas ya Ese y el silenciado Bueno, no sé si era ese O el que sacaron después ¿Tienes un arma que dispare mucho? Sí... Tengo una especie de pistola buena No, coge esa, coge esa Coge esa Coge la que está en el suelo ¿Hay algún momento de PvP, tío? ¡Ting! Yo solo quiero ver Cuando te eches un escudo, tío No Creo que no me he hecho un escudo Mira, aquí me encontró un escudo Tío, Fran, no es la idea Ah, no, estoy especiando a Matías Estás franqueando Estás franqueando Me molé el brillito Hola, hola, hola Mira a Matías Sacándose de la prenda partida, eh Matías, hay armas moradas Mira, mira, mira Mira, 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 mira eso Literalmente flipando Matías sigue jugando Si nosotros llegamos al top 5 No Se habrá ido, tío Vale What the fuck Sin kills Bro, esto no es literalmente lo mismo que hizo Bromplay, tío Es cuando se ve una casita de estas, tío Uno que se lo ha ido a los pinces Dios Veíamos la torre S y sentíamos terror Mira, mira, mira Y se esconde Pues tiene 20 segundos para irte de ahí ¿Quién está más cerca del círculo? Tú a ellos Yo Bien, bien, bien Perfecto Estás jugando él solo contra todos los demás Lo van a matar tiempo Sí Está ultra cagado, tío Matías Bueno, como todos Yo recuerdo temblar la primera vez que llegué a un top Uno de estos, ¿sabes? Temblando Acribíralo Pero que te van a quitar el coche Uy Pero tío Pero ni siquiera sé cómo recargar el francotirador No, la caseta Deberías entrar Bueno, da igual Un sniper que se llama random además, eh Chaval Literalmente Adivinando el futuro ¿Qué hace de arriba, tío? Qué cabrón Se ha puesto el mejor sitio Segundo, tío Segundo Hicimos más vídeos, sí El segundo ya se llama Este juego es horrible Cigala Sí, Cigala Sí, el putísimo Cigala Otra vez Bueno, a ver A ver Creo que en todos los gameplays que subo este canal No me dicen ni una kill Está el tío Está el tío Eh, aquí ya ponían música de fondo y todo, eh Calidad Mira, aquí hay un armario muy estrategicamente colocado Yo tengo una pipa, tío Nos matan del tirado, ¿verdad? ¿Nos han matado? Sí, cero kills ¿Alguien me puede decir alguien? Tiros ¿Me veis? ¿Y ahora dónde caigo? Cosas con el propulsor ¡Bueno! Ciudad Comercio, gente Con la cosa esa hacen cosas Muy bien, Miguel Con la cosa esa hacen cosas Qué guapo son los cofres Oh, munición Oh, armas Vale, a campear aquí como una zorra Ya está, perfecto Pero que es un subfusil, chaval Que vas a campear En los tejados siempre hay cofres Bueno, siempre no, pero muchas veces ¡Ah! Algo que han hecho es que los cofres tienen un 90% de posibilidades de aparecer ¿Qué tienen qué? Un 90% de posibilidades de aparecer Eso mola Mola mucho, tío Como en la temporada ¿Cómo en la temporada? ¿Qué tiene aquí? Sí, o no Sí, yo ya tengo otro ¿A ver el PVP en Ciudad Comercio? A ver el PVP de Ciudad Comercio Vamos por aquí por medio por la calle con nuestro web WTF, ¿qué haces? Te viene la rueda ahí Vaya, espere, si tú He hecho 10.000 de toda altura Y he caído sobre una valla Vale Este coche ha encendido aquí en medio, tío Me hace mucha gracia como decías WTF A ver Ya, era Es que, tío Es muy internet antiguo Es nuestra personalidad Es jodidamente crinjosa por eso, tío Porque hablábamos como hablaban todos los youtubers en esta época, tío Date un poco de prisa Un poco más de prisa El fusil con mira ya Vaya inventario llevo, eh Ay, no veo a nadie No veo a nadie Qué asco de fusil, tú Venir aquí, venir aquí Ahí un poblado ¿Qué dices? Es gameplay Un sorbete de los míticos, chaval Míralo ¿Qué, tío? Mira, mira, mira Es copiado de táctica morada No colo Tío, si es verdad Matías, como siempre, ha sido el mejor, eh Ya había encontrado más moradas Échatelo Échatelo ¡Echatelo el sorbete! ¡Un Skull! ¡Escudo! Hostia, cómo mola, tú He dejado un M Me he echado el sorbete, sí Me lo he tomado Hay un copo aquí Hay un tío aquí Pero porque me he dado ya matías Otro Pero bueno, ¿y esa suerte? Te voy a dejar ahí, ¿verdad? Tío, que estoy dejando armas legendarias por todas partes Pero quítate las vendas Por favor, salid, salid Estoy, como siempre, mareado con el loot Y me voy a perder todo el PvP No, te voy a matar Joder Pero tío, ¿pa' qué salís? Fran, ¿dónde está? No me han escuchado los pasos, ¿no? Estoy cagado Dándole vuelta a la misma puerta Sal ya, tío ¡Pelea, vamos! Pero ¿por qué lo cierro? Para que no entre, ¿sabes? Como si fuera un juego de miedo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! 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 ¡Cansa de la primera kill, Miguelillo! ¡Tremendo! Vale Vergota Vale, venga Vamos a por otro Mira qué drop spot Mira qué drop spot legendario Mira qué drop spot legendario, nene Tío, y es que a la media hora es enano Ya te parecía gigante ¿Qué coño está? Esto es mío, ¿eh, compañero? Claro, moño De un kilómetro por hora Sin construir Y sin parkour Era todo enorme, ¿sabes? Editar, ¿qué es esto? ¡Bueno, bueno! También las cosas que están construidas aquí ¡Bueno, bueno! ¡Oh! Un enemigo Venga, a ver cuándo vamos a slay Editar Nos podemos hacer laberinto de verdad, ¿verdad? Efectivamente Efectivamente nos podemos hacer laberinto de verdad ¿Tú estás por aquí también? Sí ¡Qué nos va a hacer! Tío, me da muchísima nostalgia esta época, tío Me da muchísima nostalgia Esta es la época en la que empezamos con random life y todo eso, tío Por arriba, por arriba, por arriba, por arriba Por arriba, por arriba, por arriba Me da muchísima nostalgia Yo ya he salido Llego a matar a alguien en algún puto video ¡Oí va! Esa cosa no me gusta que vuelva He puesto una trampa No, verdad Hay tercer episodio, gente Hay tercer episodio, ¡ah, que hay 15! ¡Hostia, hay un montón! Hay muchísimas trampas Voy a saltar directamente Al capítulo 16 Hola a todos, bienvenidos un día más ¡Pero este quién es! ¡Dios, chaval, es el mismo puto cuarto! No he cambiado nada Este no tiene bigote ¡Este tiene bigote, bro! ¡Soy yo, literal! ¿Lo hice con cámara? ¡Qué cabrón, lo hice con cámara! ¡Yo soy un niño pequeño! ¡Soy de decirle, chico! ¡Qué locura! ¡Eh, se me ha quedado pillado el puto vídeo! ¿Cuántos años te he visto? ¡Cuidado, granadas! Tenía bastante maño de lo que parece, la verdad Como siempre, es que todo muy lento ¡Hostia, Camilo! ¡Está Camilo aquí también, tío! ¡Cuidado, granadas! ¡Cuidado, granadas! ¡Cuidado! ¡No están bombardeando! Hay un cofre ahí arriba, ¿eh? ¡Cuidado, granadas! ¡Ojo, macho! ¡Vamos! ¡Primera kill! ¡Vamos, Miguelinho! ¡Vamos, Miguelinho! ¡Vamos, Miguelinho! ¡Vamos! ¡En su puto prime! ¡Delante, Miguelinho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Mira el arma que tiene ese de 5! ¿Qué he sido yo? El fusil de caza, siempre confié ¡Remata ahí, hombre! ¡A las dos bajas! ¡No, de las... yo creo que es en la cama! ¡Ojo! 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 Camilo, no me quites eso, cabrón! ¡Me han costado 16 capítulos para matar a alguien! ¡Me está regallando mis madres ya por hacer ruido! ¡Es el capítulo número 16! Yo creo que ya... Yo creo que... Habré matado ya gente antes, si no habría celebrado más. Me puede dar a mí algo de... Tres kills, en verdad. Aquí falla... ¡Ah, no! Porque contra la edad del equipo. ¡Vamos, vamos, chavo! ¡Hostia! ¡La primera vez que ganaste! ¡No, pero he puesto solo el trocito de cuando ganamos! Porque no estaba grabando. ¡No puede jugar! ¡Vale, dale, que estoy grabando! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, chavala! No sé si es la primera win, tío. Pero cómo lo cilibrábamos, eh. Espérate, voy a buscar la lista de reproducción. Fornite. Uno, dos, tres... Mi cara sufriendo. Tiroteo del tirador épico. ¡Hostia, tiroteo del tirador! Pónese, por favor. Que en el que solo había snipers. ¡Qué guapo! ¡Coma en la boca, en la boca! El mejor de mi vida. Dios, cómo se nota el vicio que le pillamos de un día para otro. Ya estamos usando snipers. ¡Tres que tengo del tirón! No sé qué estoy haciendo. ¡Tres que el sniper ya ha entrado! ¡Tío, a mí no me deja entrar! No, no, mentira. Mentirosos. ¿Por qué? 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 Nivel 15, eh. ¿Por qué? En fin, vamos a jugar al modo este nuevo de... Ya haciendo gameplay con cámara y todo, chaval. No lo digo porque siempre... Es esquivar como nadie. Pidieto es punto cero. Es que tenemos revolver o snipers, entonces lo mejor es hacer en el fideíto. Esto es una biblioteca de historia, tío. ¡WTF! Son un montón. Bueno, a lo mejor son un equipo y ya está, eh. Nosotros son un equipo y ya son otro. Cae en el tejado. En el tejado hay cosas. Todos aquí en el tejado. Y si cae alguien, le pego con el... He caído encima con el... Soy un puto genio. No, no. ¿Puedo saltar? ¡Ah! ¿Te fue de nerviosa? Es mejor de... He saltado un piso a otro. Vale, ellos están abajo. Tengo una arma. Rápido, rápido. Rompé, rompé. Rompé, rompé. Vamos, 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 vamos. Es que esto es lo que la gente echa de menos de Fortnite, tío. La ilusión de jugarlo y no tener ni idea de qué estaba pasando. Ser un matao, pero que todo el mundo fuera malo también, ¿sabes? ¡No los veo, no los veo! ¡No los veo, no los veo! Hay un tequi con un sniper, hay un tequi con un sniper. ¿Dónde, tío? Aquí, fuera, aquí, fuera, míralo. ¿Le voy a atacar con el pico? ¡Dios, van armadísimos! Cierra, cierra, tapa, 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 tapa. Hay que tapar. ¡Tú cagado! Van armadísimos. Matías, me van a matar. Pues sí. ¡Dios, Franco, tirado un morado, chaval! ¿Highlight? Sí, mamá. No, chicas, dejo conectar a los héroes. ¿Veis por qué te vuelan, eh? ¿Qué botón era ese de highlight? No sé. No voy a mirar detrás. Tengo un objetivo claro, Matías. ¡Ah, esto! Esto es del envidia. ¡Ah! Que te grababa los momentos guays de la partida. Pero que no lo he usado en la vida. ¡Uh, Franco, tirado un morado! Yo caigo en este. ¡Ya, ya, ya! Sí que hay otra carta ajero. Es que hay gente que va a venir. ¡Pero ya ha entrado! ¡Fulta mentira! ¡De los cojones, eh! Es mentira, está viendo un video. Pero no sé cómo se puede dar poco. ¿Pero jugamos, tío, tío, el tirador en este video? ¡Ah, sin ir aquí! ¡No, que no te da tiempo, Frank! ¡No te da tiempo, que son 10 segundos! ¡Que no te da tiempo! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, Dios, está todo el loot arriba! Hermanos, lo dije que lo pasábamos cogiendo nada, tío. ¡Hostia, qué bueno! Matías, quieto, quieto. Quieto, quieto, Matías. Quita de mí. Yo quiero la pistola, que no tengo ninguna. ¡Hostia, qué bueno, tío! Y el revuelvo no usa bala de pistola normal. No, 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 Frank, lo ha hecho bien. Es que ha puesto tantos muros que el tío se ha hecho un lío quitando muros y no sabía ni dónde estaba. ¿Quién tiene algo para curar la pistola? No tengo nada. ¡Pero que te va a matar! ¡Madre, joder! ¡Esquiva, esquiva, que tiene pistola! ¡Bien hecho, bien hecho, Frank! ¡Te va a reventar! ¡No te vas a llegar! ¡A poner con el pico, Frank! ¡A poner con el pico, Frank! ¡Con el pico, Frank! ¡Con el pico! ¡Me hace gracia porque estoy seguro de que el otro equipo estaban igual de nerviosos que nosotros! ¡Eraos todos, todos malos, tío! ¡No, que no te da tiempo, Frank! ¡No te da tiempo, que son 10 segundos! Se empiezan a pelear y el otro se le olvida y se va. ¡Está aquí! ¡Está Frank, está rompiendo la segunda barrera! ¡Frank, está rompiendo la... ¡Se ha equivocado! ¡Le falta otra! ¡Le empiega una barrera! ¡Le da tiempo, te da tiempo, te da tiempo! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta! ¡No! ¡No la revivieron! ¡What the fuck, qué mierda de juego! ¡Y esto sale corriendo! ¡Y esto se va corriendo! ¡No sale corriendo! ¡Mira, hermano! ¡Es sin que...! ¡Uy, me mató! ¡Me mató! ¡Te voy a partir la boca! ¡Veo el mejor gameplay que he visto en mi vida, tío! ¡Corre, corre! ¡Uy, está todo el loop de arriba! ¡Nada, nada! ¡Si te hago que...! ¡Aquí está ahí! ¡Si está asomando, si está asomando! ¡Como me dé, me mata, eh! ¡Hermano, qué es esto! ¡Parece una película, tío! ¿Por dónde se está asomando? ¡Tres, dos! Voy a hacer un tiro de fe ¡Vale, espérate! ¡Es que están ahí construyendo algo! ¡Coma, en la boca, en la boca! ¡Se llama Mati! ¡Vamos a dejarlo así para que no aparezca nadie! Es que si nos vamos de aquí... Deberíamos construir un puente, pero por las alturas, tío ¡Es que nos quedamos un poco más aquí! ¡Dominaron, tío! ¡Cuidado con esto! Pero literalmente dominaron Tilted, eh El escuadrón que dominó Tilted, en la película No me creo que callaremos en Tilted 10, eh, rollo 5 jugando, ¿sabes? ¡Vaya huevos! Puente, chapalex Puente a las alturas Habla del Skybase, eh, gente Primera mención canónica del Skybase ¡Es verdad! Joder, no me quedan materiales ya Yo hoy quiero hacer un Skybase, tío Mención canónica del Skybase 2018 Te voy a pillar por aquí Miguel y Arley innovando Vale, construir desde el tejado, desde la graza Un puente, va Estoy seguro de que nos lo van a intentar Grabaríamos nuestra primera win Es que no lo sé Seguramente Seguramente Tío, nos queda todos la misma vida, tío No rompáis las caderas, no rompáis las caderas Esto se nos sirve ¡Pedos y enfados! Estoy viendo los títulos y es increíble, tío El niño más tonto de la historia Fortnite Battle Royale 20 personas bailando a la vez ¿Y esto? Bueno, eso es ahora todos los días Camilo, mira, Antonio está aquí Este es el último vídeo Este es el último vídeo que subí a este canal de Fortnite Subí 18 ¡A mí, a mí, a mí, porfa! Que yo soy el que llevaba en el escudo ¡Ay! Mi sitio favorito Aquí ya manejábamos el cotarro, eh Yo, lo estoy reviviendo Pero el Frank está muerto Sí, pero... ¿Dónde está? Está abajo ¡Oh, no! Vale, vale, lo están reviviendo Este hombre que habla Nano Que es amigo mío de toda la vida Es ahora mi manager Qué locura, eh Lo que es la vida, tío Ah, era el modo este de 50 contra 50, ¿no? Él lo ha acribillado Ah, copeta No me lo he pensado Hemos gastado En esta época jugábamos Bueno, ya no sé si aquí ya no No sé si aquí todavía Pero poco antes de esto Jugábamos al Black Ops En la puta Play Y me recuerda las conversaciones a eso, tío Eso es que me voy yo Porque pensaba que ya no quedaba nadie más Y de repente escucho Y digo, tío O sea Y pasando, y pasando Pum, pum, pum Vale, se ha cerrado aquí O sea, se ha cerrado en el campo de juego Así que está bien El Nano sí que se vicio fuerte Al fornit en la Play Me acuerdo, tío Bales de escopeta, no... Bueno No Me ha dado esta pena Yo le he puesto que se está Me ponía a dispararme No, no Esa canción la quitaron por copyright Antonio, lo siento Nos vamos contigo Ya está, chicos Vamos a concentrarnos No, no Que estoy preguntando ¿Para dónde tiramos? Que está chunga Hemos caído ahí En el medio de todo Pues vamos En verdad quiero ver gameplay sin contar Pues el camión este ha subido, eh Muchas gracias XShadowBoneX por los 28 meses El mejor día de mi vida Es la descripción de felicidad, tío Qué felices éramos, tío Y de esto, de esa tontería A lo mejor estábamos hablando en el instituto Luego el de siguiente una hora, eh Dios, ¿te acuerdas que fuimos ahí Y le disparé ahí la explosión Que sí, tío Que lo matamos entre cuatro Qué guapo No sé qué Mañana caemos otra vez ahí No sé qué Literalmente así, eh Yo en segundo, tío Es que locura, eh Oye, es que venía cojones Está muy nervioso Y otro tirando misiles Hostia, qué rico Qué cojones, tío No, yo tengo venda Así que Yo tengo 150 Eso sí Llegamos al final de la partida Hacemos un pedazo de castillo Bien, bien ¿Ves la estrategia era? Llegamos al final Hacemos castillo, todos contentos ¡Bro, qué mítico! En verdad podemos intentar jugar así, tío Un rollo full ilusión Y aunque nos revienten Pues da igual Nos lo pasamos bien Plan, llega al final de la partida Y hace un castillo ¿Quién lo ha matado? Claro Como los viejos tiempos ¿Y al primero? No hay, tío Al primero no lo sé Entre todos Pero lo ha dado la paja Yo a mí me pone que Me he cargado a dos tíos Dos tíos Claro Ruski, 55 Me ha dado por los cuatro mesazos, Ruski Muchas gracias por el... Oye, muchas gracias a todos los que estáis suscribiendo Gracias, chicos Un abrazo y un beso Gracias por el apoyo Sois unos grandes Qué grandes, Ruski Miguel me ha visto a mí Y me ha disparado Y luego han salido tres más Y le hemos fisileo al tío En plan ¡No! Mira, era en plan Pazad por la puerta Venga Casi todos los gameplays Casi todos los gameplays se ganaba Cantando, tío Mira, este armado es el de... Me cago, tío Me va un frame por segundo ¿Qué es esto? Claro No me deja ni construir a mí Ah, era el de 20 contra 20 Contra 20 contra 20 Vale, voy a intentar reunirme Como es que... ¡Ah, es verdad! El de 20... Y se ven las marcas que pone todo el mundo Vaya cagaos ¿A qué se ocurrió esto? Claro ¿Y por qué el vídeo se llama 20 personas bailando a la vez? Ah, mío Camilo está aquí Camilo está en mi... En mi... En mi piso Hicimos una fiesta de baile en algún sitio Dios, nos apoderamos de pisos Qué guapo este puto modo ¡Aquí arriba hay uno! ¡Aquí arriba que escapa! ¡Qué grande Miguel! Le ha dado todos los tiros Bueno, ahora tampoco es muy diferente ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Seguidme, seguidme! ¡Que construyeis tú! No, que no Que es de tu equipo Que no, que no Que está arriba Caído por él Ah, vale ¡Vamos, vamos! No hay miedo No hay dolor ¿Dónde está? Este es difícil Que no va a volver ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! Qué pena, tío Si es el más clásico Ya Hay una trampa ahí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Definición de felicidad, tío ¿A quién están reventando? No sé Vale, ya está La han matado La han matado Creo que la han matado ya En una parte me gusta Que vuelvan las trampas Pero por otra no No quiero que me encierren con trampa Pero quiero poner una trampa Y matar a alguien random ¿Sabes? ¿Qué hostia me he dado, chaval? Madre mía, me he caído Aquí hay un pobre Aquí hay un pobre hombre Que quiere que lo reviva ¡Oh! Un globo va a caer aquí Ah, es verdad Que se puede revivir a la gente Dios, eso es algo guapísimo esto, eh Tío, es el humo Espero que no me quiten la poción Que he visto arriba ¿Y el cielo o qué? Es verdad Lo de la antigua tormenta Está guapo ¿Qué haces? ¿Qué haces construyendo, mierda? ¿A dónde vas? No va, no va ¡Han dejado siguiendo miedo! Listo Uno, dos, tres ¡Más boca! ¡Oh! ¡Lo ha pillado él! ¡Qué hijo de puta! ¡No! Hermano, felicidad, tío ¡No! Lo más gracioso que he visto en mi vida No han puesto a bailar como a 20 Todos bailando como funciona Y este tirando granada Este es aquí negociando, ¿sabes? Bueno, vale Yo tengo algún arma Yo tengo alguna cosa Lleva dos fusiles Dos escopetas Y un subfusil Te tocó todo un tono El mejor inventario La peor arma del juego ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Pim, pam, pum! ¡Bocadino! El momento El momento highlight Es que he matado a uno Bro, se va a quedar pillado el vídeo Se va a quedar pillado Eso es lo que te digo Que me va ultra mal, YouTube No sé por qué ¿Qué está pasando? Se me ha quedado pillado A ver Mierda ¿Cómo soy tan bueno? He matado a dos personas Yo en el tercero, ¿eh? No, no, no A puto pico ¡Madre de Dios! ¿Pero cómo? Se cree que es Se cree que es Von Graal el tío ¿Cómo? ¿Cómo? Literalmente saco el pico Doy dos tiros Me equivoco Cambio al otro El otro me empieza a disparar Se queda sin bala Cambio al pico Voy a poner una rampa No la pongo Cojo el rifle Me acuerdo de que tengo rifle ¿Cómo? Soy buenísimo Soy el mejor ¿Cómo? No sé qué pasa No tengo ni idea Si estoy grabando Porque el programa funciona muy mal Y diréis ¡Wow! ¿Qué comienza? Pues ya veréis el resto ¡Ay, buena! ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Pueblo Tomate ¡Oh, Dios mío! Pueblo Tomate Pueblo Tomate ¡Gol! Estamos aquí Yo, Frank y Camilo Y llevamos un montón de partidas Que no hemos ganado ninguna Por supuesto, obviamente Pero ha sido muy divertido Aquí no hemos ganado todavía ¡Qué bueno ya! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Hemos grabado un montón de... A lo mejor os dejo antes de... Hola, el antiguo sonido de la tormenta Hostia Porque ha sido... ¡Gracioso! Madre mía, tío Lo que haces Nos hemos hecho unas partidas Pero vamos Ninguna hemos ganado Pero han sido todas buenísimas Súper divertidas En plan Muy loco Y por supuesto ha salido la ballesta La he usado ya La hemos encontrado como 40 ballestas La hemos encontrado ya Y en esta partida No vamos a encontrar ninguna Bro Me acuerdo que yo era muy hater de Fornite Cuando todavía no lo había jugado Hay que ver lo que es ser Poser Yo decía, esto... Este juego es una copia Es una mezcla de Minecraft Porque se puede construir Y el player no va a tener lo que es mucho mejor Porque tiene mejores gráficos Esta es la época en la que lo más importante para un videojuego Era que tuviera buenos gráficos Y como este juego yo ya como así... Parece muy infantil Claro, es muy infantil este juego No sé qué Yo no... Yo... Tío, yo veo Dayo, Script Y Alex el Capo Yo no voy a jugar esto, tío Esto es para Poser, no sé qué Y luego... Luego lo play Claro Jugué tres días Y cada día era la mejor tarde que había tenido en mi vida Y... No, más de la arma de todas maneras Ahora yo soy un amigo Y quería ir todos los días a su casa a jugarlo luego Ya ¡Una mierda! Y Frank antes ha hecho como 17 bajas el suelo Increíble Es impresionante ¿Cómo? Coña Mi día a día Tu día a día, ¿no? Menudo motivao Mi día a día ¿Sabes? Mi día a día corte Asesinado Literalmente en las calles de Minnesota, tío Bueno, mi día a día, ¿no? ¡Viene por mí! ¡Viene por mí, tío! ¡Tío, casi me caigo de la silla! Mi día a día, ¿no? Mis putas pertenencias por el suelo Mi día a día ¡Saca un poco y... ¡Míralme a mí! ¡Mira, tiene la ballesta, Frank! ¡Mira, tiene la ballesta, Frank! ¡Mira, tiene la ballesta, Frank! ¡Eo! ¡Eo! ¡Tú veas a go, Frank! ¡Mira, lo estoy arriba! ¿Lo ves? ¿Lo has visto? Estaba ahí la planta... Pero no, tú entra, entra, entra Que está la planta de arriba No te va a ver Sí, le veo ¡Pirim! ¡Pirim! Se ve hasta desenfocado las mirillas, tío No me lo puedo creer, tío Ha sido en plan... Si veis que hacemos muchos ruidos es porque... ¡Aaah! Aquí... ¡Hostia, le he dado! No, 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 no... ¡Le he dado y se ha cagao! ¡Nenaza, ven pa' acá, que yo no tengo nada! ¡Tío, no, salta, Frank! ¡Que llevas copeta, salta, salta! ¡Pero no te agaches, salta! ¡El otro botón! Toma, ya un de los dos es peor ¡Toma! ¡Madre mía, jodre mía! ¡Me quiero ni! Espera, ya tenemos miniaturas Fran, ya tenemos títulos Fran, se hace un millón de bajas con la... ¡Récord mundial! ¡Récord mundial, copeta! Estoy gritando mucho, tío Gente, mi gameplay siempre son iguales Especteando a mi equipo Que no sabe... En un ratito se abre Gente, ya sé que nos han abierto todavía los servers Obviamente tengo muchísimas ganas de que abran Pero no voy a estar mirando en la pared mientras, ¿sabes? Claro Ya que estamos, pues recordamos ¡Joder, tu mierda de niño de hostia, joder! En los carritos antes de poder usarse, tío ¡Toma dos minis, chaval! ¿Quién quiere una poción gratis? Le llamaba pociones Toma, Camilo, toma Y pisos lo llamamos pochinki Sí, voy a ir a buscarte Oye, si te escuchas más bajo, imposible Una trampita, gente No se cierra la mirilla Lo importante es poner... Camilo, Camilo, pon el trampolín y nos vamos volando Por favor Se viene el momento épico del gameplay, gente Espérate, espérate, espérate Para ser igual de malos que era antes Voy a jugar con teclado y ratón No, me he equivocado de botón No te rentas eso Lo voy a hacer Es hora de Luvino, me voy a robarme Ponlo ahí, ponlo ahí, que vienen, que vienen, que vienen Ponlo ahí, ponlo ahí La verdad, cuando la tenías que construir más alto Para llegar más lejos Pero nos van a reventar en el aire Porque volabas una mierda Antes no volabas nada, tío Nada, no he ni llegado He hecho el peor drop posible Claro, por eso Ah, me lo he cargado Jarvis, ¿cómo construir en Fortnite? Buscar Entro por detrás, entro por detrás Entro por detrás La gente que dice que sabrá entre las dos y las cinco Que mal Tienes arriba uno Dios, la voz de Camilo, chaval No me han visto, no me han visto, no me han visto No me han visto La voz de Camilo, tío Camilo que ha entrado a la universidad este año, tío Y aquí estaba en primaria ¡Vamos! ¡Pim, pam, pum! ¡Bocadillo! Ah, mira, aquí es el momento de Highlight Que me han dado a otras personas Que me creo que soy el mejor jugador de Fortnite de la historia Vamos a adelantarlo porque ya lo hemos visto Ya voy, soy buenísimo, soy buenísimo Todavía estoy flipando Tremenda, tremenda paja Tremenda Madre mía, tío Necesito vida, por favor Sí, hombre, pues yo tengo 22 de vida Me he cargado tres personas Es que, madre mía Ya, a Fez, a Fabio Dale las vendas y tú el bote ¿A dónde tengo que ir? Toma las personas Estamos muertísimos Ni lo he pensado Todavía estoy flipando con las tres kills Tini-Vindas ¿En serio? Hostia, recuerdo el Tini-Vindas Esto lo recuerdo, tío Te juro que hay cosas que recuerdo ¿En serio? Que está un ma... Que estoy poniendo una venda ¡Porra, asquerosa, vendas! Tiene vendas ¿En serio? Y yo tenía vendas Y yo se la fue y tengo bien, ¿sabes? Vaya ratón Madre mía, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Yo tengo vendas también ¿Quién quiere vendas? Espera, espera Un momento, un momento Bailando que me matamos Full tóxico, eh Ah, bueno, es verdad Ya sé cómo va a acabar Vámonos, vámonos A ver, no quiero alarmar a nadie Pero tengo 10 balas Vale, toma, Miguel, toma Acaba de decir el Jorge Mosto Entre las dos Es cuando se activa todo Así que debería ser esa hora Vámonos, vámonos Emite brutitos Puta madre, sí señor Madre mía El hiper Madre mía El hiper Vaya partidote O sea, hay más gente muerta aquí, tío Es que, tío, son cuatro No, no, no Bueno, no Sin apuntar ni nada Tío, cómo es buena Súper agobiado Sin punición ¡Me he cargado, no, Dios mío! ¡Queda otro, queda otro, queda otro! ¡Me he cargado, no, Dios mío! Te quedan dos, o sea que ¡Me he cargado, no, Dios mío! ¡Queda otro, queda otro, queda otro! ¡Queda otro! ¡Dos, dos, quedan dos, quedan dos! ¡Ah! No pasa nada Muy bien hecho Ha sido una partida de puta madre Sí, señor Bro, la felicidad, eh La felicidad, tío Voy a dejar de ver estos vídeos ya Porque soy muy cansino Pero es que la felicidad, tío Yo estoy cerrando absolutamente todo Para que no me explote el hornito Me explota, vamos, mi molo No sé yo Voy a ver al Jorjito Voy a ver al Jorjito La mayoría de cosas están programadas Para activarse a las 2 horas españolas Dentro de 30 minutos Así que los servidores deberían abrir pronto Si no hay ningún contratiempo De última hora Bueno Pues bueno Pues bueno Pues esperemos ¿Sela se está actualizando el juego? No está aquí Sela está silenciada Ah, dale Me quiero masturbar el latifundio letal ¿Se está actualizando el juego? Tío, Matías está en casa Sí, acabo de bajar Es que a lo mejor Matías quiere jugar también, eh Los preguntas están en su cuarto, creo Le voy a escribir por el disco Vale, si vuelve lo antiguo Entonces puedo decirle a Enward Me lo tomaría como un sí ¿Perdón, qué? Que como vuelve todo lo antiguo Puedo decirle a Enward, ¿no? Porque no estaba mal visto decirlo ¿Qué youtuber? Hostia, no me foca ¿Hola? Me duele la piña ¿Hola? Espérate, espérate Eso se arregla Ya está ¿Qué, qué, 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 qué youtuber? Supuestamente 15 minutos Supuestamente Qué hype, tío Timmy, ¿tú estás aquí? Yes Eh Ya tú sabes, ¿no? El qué Sexo, sexo, sexo Voy a sexo Sexo, sexo Sexo, pene Es que no quiero esperar hasta las 5 A que se abran los servers, ¿sabes? Qué malo Estaría muy feo por parte de Epic Hoy es viernes de lujuria Y de racismo Castillo Coral Cállate No, no Vamos, o sea Y de clasismo Y de clasismo también ¿Qué más cosas hay? Aparte de Racismo Clasismo Xenofobia Machismo También Pescaíto Muchas gracias por esos 6 meses Gracias por ese pedazo de prime Que galitas Pescaíto, muchas gracias por suscribirte Chusitu Gracias por los 20 minutes Sultan JVP08 Gracias por los 3 mesazos ¿Qué temporada? Oji Si yo sigo en el evento de Ariana Grande Farmeando XP Joder ¿Sabes que ese evento yo lo jugué yo? Porque ese evento me pilló de viaje, tío Nos pilló de viaje Y por eso no lo jugué La verdad es que me da igual Creo que es el único evento que no he jugado El del robot Pero porque se me craseó Y tuve que verlo en el directo de un amigo Qué clásico eso de zapatos, en verdad, eh Sí, no, pero se me craseó Pero en la puta play O sea, ya es con palabras mayores Gracias por los seis mensajes también Pues la verdad que sí, zapatos Voy al capítulo 1, por cierto, vas a jugar a todos los Bro, que viene, déjame disfrutar Hoy, por favor ¿Vale? Hoy, de momento Hoy no quiero saber nada, tío De nada, la verdad Gilito Gamer, gracias por los once meses Muerleón, gracias por el Prime Y Drusho, gracias por los ocho mesazos Gracias, Drusho Muerleón, Gilito Gamer Qué buenos nombres tenéis, la Virgen Espectacular, eh Contra originalidad y creatividad Yo me puse mi nombre tal cual y ya Y ya, vamos Me costó pensarlo Trece minutos, trece minutos Pareces un pajero Bueno, yo lo parezco, pero tú lo eres ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides No puedo, bajete que ya sale Hay que mantener la paciencia un poquito más Se supone que quedan quince minutos, ¿no? Algo menos A ver, habrá que ver Habrá que ver Habrá que ver si es verdad Porque aquí esta gente miente más que habla, tío Yo no miento, eh Yo siempre seguí de fiar Miguel, ¿cuándo fue el vídeo de Timmy? No, ¿cuál fue el vídeo de Timmy? ¿Cómo que el vídeo de Timmy? ¿Qué? ¿Qué vídeo de Timmy? Timmy, ¿qué vídeo tuyo? Veinticuatro horas en Fornite sin dormir, eh Se viene Voy a aprovechar que estamos aquí En el stream sin hacer nada importante ahora mismo Me voy a meter en el Nightbot Y voy a prohibir la palabra Hitler Porque estoy hasta la polla Zapatos Ayer Fierloga O Agustriaco Fierloga baneó como a quince personas por poner lo mismo Banea también la palabra Agustriaco Madre mía, chaval, vaya combo Hay que pensar En qué zona caer de primeras Porque tenemos que ir Zapatos Dime Abre el Minecraft No, no, Timmy Hoy no hay Minecraft Si no están las dos Y probablemente sean las tres Abre el Minecraft No, no Hoy solo Fornite, Timmy Yo lo siento mucho Sabes que al Minecraft me gusta Pero hoy solo Fornite No Sí, sí Yo lo siento mucho Con todo mi corazón Van a abrirlo a las cinco Y te voy a decir Te lo dije ¿Qué estás diciendo hace ahora? ¿Qué estás diciendo hace ahora? Quieres jugar al servidor de Minecraft Pero yo hoy solo Estoy exclusivamente para el Fornite Hoy me caso con Fornite Voy a tener sexo Intra Fornite Sí, pero cuando pase una semana Vas a abandonar a No, no, no El Fornite no lo abandonó Vas a abandonarle a ella Al Fornite y a sus hijos Que no Este season no ¿Quieres sexo con Kevin? Vamos, limito toda la polla Y me rebota Poing 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 Has suel sexo con Kevin Sexo A ver, Hilder Pintor austriaco Eh ¿Qué va a poder poner? Bigote Pues eso no Es que bigote No quiero quitarlo, tío Diz minutos Diz minutos Diz minutos Que sea antes de las dos Que ahí es cuando vienen Todos los niños de clase Es verdad Adolfino Es que sois muy pesados Con lo del puto bigote De los cojones La verdad Que cansinos Quiero Quiero jugar Tío El canal de Random Plays Tiene pura historia También tiene toda la serie Original de Apterra Tiene una serie de Ark Que jugamos Fran y yo Que se llamaba Aislados Me la vi entera La de Aislados ¿En serio? Sí Los servidores ya están Dice Lo han dicho Lo hagan decir Me lo creo perfectamente Sí, sí están Sí están Sí están Ah Ah Pero tengo que volver Tengo que volver a abrir El Espérate Yo también Ah no, no hace falta A mí no me cargas Espera Eh, esta season no es Esto que lo cambien Ya se puede Por favor Que no haya una cola De dos horas Como en el inicio Del capítulo 3 Tío Qué dolor Na ¿Cómo es? Naim MDN Naim MDN Supongo que sí Muchas gracias por suscribirte No sé si es Naim He asumido que sí Si lo he leído mal Perdón Pero bueno Muchas gracias por suscribirte Gracias Para que no se me crease el PC hoy En cola 12 minutos 12 minutos de cola ¿Qué dices? ¡Que te oyes el día! ¡Hoy es el día del juicio final! Hoy volvemos A la época mítica En la que éramos felices Solamente por construir una pared Y por matar a uno Nos tirábamos 30 segundos riéndonos Hoy volvemos a la época En la que no había preocupaciones Un crack de vidas Ha regresado Hoy volvemos a la época En la que cuando una persona Construía una torre Era el mejor de la lobby Si yo era el skin de John Wick Estabas jodido Y poner paredes Era de pros Ya ves Construir rampa, pared Era de pros 13 minutos de cola Me cago encima chaval Recuerdo la primera centavidad Recuerdo la primera centavidad Que hice rampa, pared Y dije Soy mejor Rampa, pared Era rollo Vale chavales ¿Quién me la chupa? Literal Escucha Si hoy Todo el mundo Sigue siendo igual de bueno Obviamente No se puede volver al pasado Lo que pasó Pasó Pero yo quiero jugar Quiero intentar Por lo menos Construir la típica base Al final de la partida En el último círculo Si llegamos Construir un castillito ¿Sabes? Full tonto Como lo vimos antes Qué guapo No pasa nada Ya lo entenderás Tener relaciones íntimas Con un suete Tengo mucho Pues te abrigas Me la pela ¿Veis? Fornes en su prime ¡Vamos chavales! ¡Volvamos! ¡Volvamos! Acabo de bombardear mi casa Me la pela Mi abuela está en coma Podcast de un arco Me la suda ¿Veis? Fornes en su prime Es que literalmente No quiero saber nada Si explota un coche Fuera de mi calle No me voy ni a asomar Hoy está de vuelta Fortnite prime El edificio está en llamas Todo el mundo Tiene que ser evacuado Fortnite prime Me hacen un suete En mi casa Yo no abro Es Fortnite prime Viene la policía A desahuciarme Fortnite prime No te diría Soy el Fortnite prime ¿Qué más cosas hay Que son muy OG? Aparte de disfrutar Mucho el juego O sea Hoy estoy muy mentalizado A pasármelo súper bien Yo creo que A ver Construir una base Al final ¿No? Como la construcción Típica torre Y campear desde ahí Cuando queda El último círculo Ahí vais con carritos De la compra Bueno Skybase Podríamos hacer también Aunque la verdad Es que tardé Un puto bobo y yo Empecé a hacer Skybase Porque no quería O sea Me tiré Tres meses jugando Sin construir casi Es que es muy mítico El capítulo 1 Los Skybase Ya Todo es mítico Oye ¿Recordáis el bug este De la cola De que si hacía Celtic 4 No lo hagas Ya lo estoy pensando Estoy planteándome La de Celtic 4 Y volver a entrar Porque a veces A mí me quedan 9 minutos Ya no le voy a hacer A mí con 11 minutos Habrá que esperarse Habrá que esperarse Lo siento Pero yo no Vaya a ser que Voy a hacer el truquito Hago antes 4 35 minutos Ya Son solo 10 minutos Viendo la pantalla de carga Gente Me la voy a prender De memoria Hoy se come tarde Me la pela Voy a analizar Cada uno de los píxeles De la pantalla de carga A ver Hay un drop ahí al fondo Así que vuelven los drops No, sí, Timmy Vuelven los drops Y encima los antiguos Sí Mira, se ve la máquina del tiempo Al lado del Jonesy O sea, es verdad Ah, es verdad Oye, ¿se pueden editar Los estilos del Del ¿Cómo se llama? Del Ragnarok ¿De cuál? Tiene varios colores Las luces Es que al principio El Omega no se podía Pero luego sí, ¿sabes? ¿Cómo que el Omega Al principio no se podía? No, las luces del Omega Y del Carburo No se podían Al principio No, eso fue desde siempre, ¿no? No, no, no Fue luego ¿Qué? Pero vaya pedazo De puto Prime Miguel001 Gracias por el Prime ¿Ves? Prime Gracias, Miguel Por suscribirte Te reto mi tocayo Gracias, tío Yo es que De verdad Estoy tan contento, tío Ojalá Se vuelve también El autobús antiguo Los colores se podían cambiar Haciendo Ah, se hacían misiones Ya Claro, pero era luego, ¿no? O sea, eso no está Desde el principio Dime ¿Estás seguro de que no vuelve el volcán? No, no Sí, eso Vamos, eso han dicho A mí me da pena Porque la zona de la jungla Pues mira lo que hay ahí al fondo Encima de la cabeza de Genesis Pero eso no es un volcán No, pero eso no es el volcán Eso es una de las montañas Del fondo del todo Claro Es una montaña De la de decoración Es que, tío A mí toda la zona Del barco pirata Y el volcán Y... ¿Cómo se llamaba? La zona azteca Esa que había por ahí Me flipaba Yo sé dónde voy a caer La primera vez Lo tengo clarísimo No, no Todos juntos, Timmy Todos juntos ¿Dónde quieres caer? Habría que negociarlo A mí me gustaría Muchísimo caer en el cementerio Al cementerio le tengo Muchísimo cariño Era siempre el spot En el que caía Yo solito Quizá me encuentro casi una persona Claro, pero tú solito Es que el spot En el que caía Cuando era malo Y decía Me voy a un sitio apartado El spot en el que caía yo Cuando era malo Era Barça-Botín Pero creo que Barça-Botín Y está Si no, caería en Barça-Botín Y está Al principio sí está Lo de Kevin es luego Yo diría de caer en Barça-Botín Sí, yo también diría De caer en Barça-Botín Barça-Botín está muy guapo Luego podemos Luego podemos caer Donde tú dices Timmy Porque además al lado Está Rivera Y Rivera a mí me molaba Tío ¿Puedo elegir yo El tercer spot? Claro Porfa El... ¿Cómo se llamaba, tío? El... Lo de fútbol El campo de fútbol Con la gasolinera Y eso, tío Pues eso también Y la montaña Es que era la polla Porque yo siempre caía en la montaña Looteaba a los cofres Y me tiraba con un carrito de compra Es que todos son métricos, tío Porque también está Parque También está la zona Esta del desierto La ciudad del desierto Que está guapísima También está... Aterriz Baja fortuna de esta Sí, también God Es que está todo Por fin me vese Todos los nombres del capítulo Como voy a viciar, chaval ¿Estamos seguros de que van a ser Los nombres tal cual? O... ¿Van a tener otro nombre? ¿Los nombres tal cual? No, van a tener cambios Ni de coña, vamos Tío, el túnelo sostentoso Del principio El tortuoso, perdón Chiniquito chatarra Bro, escúchame Me preocupa un poco La integridad de mi canal de YouTube Porque creo que solo me va a apetecer Jugar Fortnite estos días, tío Y... Hacer solo videos de Fortnite No es buena idea Tendré que hacer muchos streams Para poder grabar otras cosas Porque me apetece tela O sea, no sé A lo mejor Fundo en tres días el hype Pero... Bro Va a durar un mes solo, ¿sabes? Hay que aprovechar tela Mira, en esta actualización no En la siguiente ¿Sabes qué arma van a meter? Eh, ¿cuál? ¿Qué? No, le digo a Tim Le digo a Tim ¿Cuál? El misil teledirigido Ah, ya, sí, es verdad ¡Oh! Sí Pero eso no se ha... Escucha, el misil teledirigido Yo no lo he visto en las fotos Que han sacado de... Armas que van a meter Oficiales He visto el misil este de cuádruple No, han dicho Que en las siguientes actualizaciones O sea, en la 2710 Sale el misil teledirigido Será de aquí a dos semanas Será de aquí a dos semanas Sí, más o menos Cinco minutos Me faltan 46 segundos Les confirmo si me metió Vale, un techo que ya la he metido Si la... A ver Si es de verdad Siete minutos Y ya estoy contento Pero es que siempre pasa lo mismo Que ponen Eh... Cuatro minutos Se termina y pone Veinte minutos O sea, es como que Empiezan a alargar la cola Porque va tan mal Hay tanta gente intentando jugar Pero es que no han podido construir Más hype que para esta temporada Tío De las skins que han sacado A ver Honestamente A mí me gustan Pero Bueno Tampoco... A mí todas me parecen la polla Excepto la de Link renegada Todas las demás me flipan La de Link renegada Parece la skin normalísima Ya Y anda que no pudieran haber hecho Combos guapos No, espérate que en la tienda También van a meter muchos combos De skin Mira la del Deriva pescado Esa forma parte de un paquete creo Hay como tres versiones Que son Deriva no sé qué Deriva no sé qué Deriva no sé qué Y luego también van a meter A... ¿Cómo se llama? Joder No me acuerdo el nombre El de Historia de Amor El Pronta Jordan Van a meter el Jordan Antirex también Jordan Antirex Pero fusionar con la bombardera Es brillante Es como una cosa muy rara ¿Sabes? Y el Oso Cuervo Sí, ese también se detiendo Y me molesta que se detienda Porque es la polla Me parece increíble ese skin Vale, vamos a una cosa El equipo que estamos Martín me ha dicho que sí Que podría jugar Pero luego Pues ahora mismo estamos Tim y Zapato Sele y yo Que son los que dijimos ayer Porque Fran no puede Robado tampoco En fin, hemos hecho ese equipo Luego Bueno, le voy a decir a Martín Que se hizo después No sé si me da Le voy a decir Sí, no pasa nada No pasa nada Tío, es que esta skin Tiene muchísimos estilos No sé por qué Es que me recuerda Claro Tiene ese toque de skins De pases antiguos Porque son skins antiguas Fusionadas Pero No sé Timmy He visto un gesto filtrado Que va a ser tu favorito No te voy a decir el por qué Pero Va a ser tu gesto favorito Timmy ha fallecido Sí, sí Yo he vuelto Dos minutos Digo ¿Me has escuchado? Sí Lo del gesto Ahora Adri No sé hablar ya Gracias por suscribirte Perdón Tiene que ver con Halloween Zapatos No, no tiene nada que ver Con Halloween No tengo ni idea De qué puede Te va a flipar Solo te digo que te va a flipar Ya está No te voy a decir nada más ¿Me va a flipar a mí O va a flipar? Va a flipar a todo O sea A mí me ha encantado Fácilmente Top 10 gestos Que luego Miguel Comparta la pantalla Y vemos todos juntos El pase de batalla ¿Sabes? Que es lo que hacemos Todas las seasons Pues comparto ya ¡Trol! Comparto ya Estoy súper contento Estoy activo Mira Me quedan dos minutos Voy a soltarme el tráiler Y eso Y lo reacciono Cuando se ha compartido De Miguel No, pero si el tráiler Escúchame El tráiler va a ser El único que ha salido Yo creo Sí, pero Timmy No lo vio ayer Yo no he visto nada Míratelo Si está en YouTube Timmy Fulgirhan Mira, Zapatos ¿Qué es el tráiler? Es de gameplay Se ven armas Es tráiler gameplay Vale, pues entonces Me queda un minuto 30 Me sorrezco Lo veo Y ahora Vale Se ve todo lo que van a meter Y poquito más O sea Está muy guapo Porque ¿Sabes? Nostalgia No hay cinemático Pero no es Claro No hay cinemático Eso no me gusta Tío Deberían haber hecho algo En plan ¿Por qué estamos aquí? ¿Sabes? Han metido una máquina El tiempo La metieron hace un tiempo En un bolt Apareció Slown Por ahí Fin Ya ves Ya está No la han hecho nada más Dicen que Slown Es muy importante Esta season Porque todos Los audios son suyos El pase El pase cuesta 950 Vaya estafa Pero no es lo que cuesta siempre Sí Pero estos son 50 niveles Piénsalo Claro Pero vamos a ver Aquí Escúchame Si son 50 niveles Pero han quitado mierda No me parece tan mal Porque al final De los 100 niveles del pase Siempre hay Literalmente en la mitad Chorradas Mierda Ya Si el pase de batalla Es bueno Me la pela pagar Los 950 pagos Si todos los niveles son Skin Camuflaje de arma A la delta Baile ¿Sabes? Claro Porque quien quiere grafitis Quien quiere pegatinas Ya ves La única pegatina Que de vez en cuando Sigo utilizando Es la del F Claro La del botón de la F Sí Es que además es Mitiquísima Chaval Ya ves Ojalá Dos minutos Sera ¿Tú tienes cola? Sí ¿Cuánto? 2.26 Perfecto Ah bueno Bueno Dos minutitos Todos Perfecto Perfecto Timmy entra un poco antes Claro De hecho Timmy seguramente Ya esté dentro Voy a follar Yo esta es la única Season Bueno El único capítulo Que no he jugado Con vosotros Escucho Vamos a reaccionar Hiper speedrun O sea Yo voy a reaccionar Hiper speedrun Para ese batalla Vamos moviendo rápido Lo que O sea Voy a ir poniéndolo Pasando nivel por nivel Lo vamos moviendo Ful Wow 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 Parece no sé qué Y de jugar Que no quiero tardar un montón Como siempre Aquí Un minutito 27 Estoy estirando Buenas piernas Time play Time play Lo malo de que se haga tan tarde Es que voy a comer ¿A qué hora que voy a comer yo hoy tío? Vamos a comer a las 5 por lo menos Bueno Da igual Escúchame Hay que hacer sacrificio Miguel Hay cosas más importantes Entre partido y partido abajo Y me subo el cocido Te subo cocido Mira Escúchame Me voy a tumbar en esa cama Me voy a tumbar en esa cama Y me voy a masturbar Vale En cuanto entre en el mapa Voy a hacer Estoy dentro Un rápido Amén Gerardo me ha entrado Fíjate Un minuto Estoy dentro Yo cuando entro Bam 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 Tengo mucho hype tío Estoy 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 que no estoy Yo Yo cuando entro al mapa Volverás los aviones Las texturas antiguas Las armas antiguas Lugares icónicos Y la emoción de jugar Fornite Vamos a ver tela de cosas Tela de cosas Pero los gráficos antiguos No Lo que Nos vamos a tener que acostumbrar De nuevo a que no se pueda nadar Aunque claro No hay agua en el mapa Así que No es difícil Claro O sea El 95% del mapa Es Tierra ¿Sabes? Hay ríos Todo el mundo Las manos en el aire 5 4 3 2 1 Por favor Feliz Méteme ya No me pongas más tiempo de espera Que siempre pasa lo mismo Ahí Ahí Conectando El trailer es el mismo que ya hemos visto Sí, ¿verdad? Sí, sí No, es otro No, no, no Ah, este lo había en Twitter Sí, sí Este trailer ya lo hemos visto Entre comillas 4 Forja una Consigue más de 50 objetos Vale Es el trailer del pase 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 Me lo compro ya Espérate No, no, no Espera No voy a comprasarlo todavía Esto me la pela Me la pela Vale Gente Vamos a ver Primero Hermano ¿Qué es esto? ¿Ya me han dado la música a OG? Equipad Es la lobby antigua Pero se ve más HD Es la lobby antigua Pero se ve como más Como mejor Qué bonito Vale A ver A ver la tienda La tienda es igual que era antes Sí, míralo La tienda es igual que era antes Ni la reconozco, tío Ni la reconozco ¿Qué coño es esto? Con skins antiguas, tío Le han hecho aposta Qué cabrones Han metido Es verdad Son todos skins antiguas Ah, la skin Digo La taquilla de ninja Y de buga Apoyar un creador Gente, muy importante Por favor No lo olvidéis Malescrito Me voy a comprar el pase de batalla Ya Pase de orígenes La han puesto Fornite orígenes Qué bien se ve, tío Dámelo, dámelo Dámelo, papi, dámelo Estoy compartiendo batalla Vamos a verlo Sí, 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 sí ¿Me lo compro con 10 niveles? Nah, me la pela Full OG Con todo lo que vamos a jugar Vale Bueno Esta es la skin en cuestión Me parece bien Pero yo lo que quiero es ver A ver Como este pase de batalla Es Bastante más corto ¿No? Va a haber que ver Si merece la pena O no merece la pena Aunque yo me lo he comprado Sin verlo Porque me la pela Vale Hostia El escudo me mola, eh Hostia Además te pone tu logo Claro Yo es que tengo de los vengadores Porque soy un motivado Está guapo Vale Tenemos esto A ver Estela Bien Sin más Ok Está guapa Tiene como un efecto, ¿no? Como de Como de cristales El pico este No lo voy a usar En mi putísima vida En mi putísima vida Me parece bonito, eh Hombre, está chulo Esto parece un arma del Valorant No cap for real for real Pero no está mal No está mal A ver este baile Mi bailecito Ah, mira Esto es un Sí Son un montón de bailes antiguos Mezclados ¡Mira qué guapo! Dios ¡Qué guapo! Este baile es la polla Es el que te dije Mira qué esencia Cómo se respira felicidad, chaval Este baile es absolutamente perfecto Vale, a ver el siguiente Este es una mezcla Pero no sé muy bien No entiendo Caballero espectra O sea, es una mezcla Pero de qué Del caballero del otro Roja y alguna otra skin Supongo que tendrá muchas mezclas Con los estilos ¿Sabes? Claro, es full paladín No sé Vale, a ver Siguiente Qué feliz Eh... Fondito mítico Fondito mítico Pantalla completa Ah, mira, lo puedes poner así Qué guapo Vale A ver Los fondos en verdad me los salto Porque en verdad Poco igual Has metido la puta canción Del Little Whip Se escucha todo bajito ¿Ya ves? Qué asco Les tengo que subir el volumen Cómo puto chorrea este pico Mmm Qué buena mezcla Del helado y el plátano Qué guapo Mola un montón ¡Qué guapo! Es una heladera, tío Qué bonito A ver esto No, hombre Qué motivada, chaval No está mal, eh Es muy estilo OG, eh Es que es muy estilo Algo que habrían sacado hace un montón El bananucho El bananucho Míralo ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? De chill, cabrón Estoy de chill, cabrón Está guay Está bien Me encanta ese skin Me encanta Es una buena mezcla de skins Esto que es un putísimo remake De un fondo mítico, 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 mítico Que, de hecho, me lo voy a poner literalmente ahora mismo Los picos, pero de otro color Esto de otro color Esto de otro color Dos putos helados echando nata ahí Bien chorreante como chorrea Bueno, vale Ok, perfecto En verde Qué fea Esta es feísima, cabrón Es feísima El color este es muy feo, ¿no? Mira, como haya un estilo de... Es un youtuber Es literalmente un youtuber de Fortnite, eh ¿Qué pasa, chavales? ¡Vamos con el nuevo gameplay! ¡Dale, like! Eres tú, cabrón Eres tú Que hijo de puta ¿Cómo que soy yo? Que te joda Mira, tienes hasta las gafas Y los cacos Eres tú Me voy a suicidar Vale, a ver, tenemos... ¡Eh, eh! ¿Esto no es un remake también? ¿Esto? ¿Este fondo? Sí, creo que sí ¡Es verdad! Es un remake también ¡Hala! Bueno, tenemos Una putísima motivada de tabla Absolutamente motivada Esto es una mochila Que no sé muy bien lo que es Bueno, vale Esta es la skin peor para mí De las que he visto, la verdad Lindsay renegaba mezclado Pero no tiene la cara Ni de uno ni de otro Ya Es que Han intentado fusionarla Si le han quedado fatal la cara A ver, no es fea la skin Y si hubiera salido hace un montón de tiempo La peña le fliparía Porque está guapa A mí me gusta Pero no me... ¿Qué sé? A mí no me gusta Me falta algo para que sea increíble Claro, tendrían que haber sido Un poco más originales Esto, pero otro color A ver, esto Dab dormilón ¿No? Hashtag que vuelva el Dab No me lo creo Estamos de vuelta en 2017 Que vuelva el Dab Estamos de vuelta en 2017 Que vuelva el Dab ya, tío Y está asobado Increíble Absolutamente increíble Esto es muy Links La verdad Sí, la verdad es que sí Links Vale, a ver esto Bueno Y la pantalla de carga También es un remix De la skin De la pantalla de carga De Links La cola de Links Full guapo Ok Bueno No está mal No está mal No está mal ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¡Oh! Espérate un momento Este me mola No sé por qué Está guapo A ver este Pero bueno Transversal Full vikingos Suena la U Si no Porque es como Vikingos ¿Sabes? Aquí está Bueno Uy, espérate Esta capa ¿Qué, chaval? Capa God Bueno A ver Me gusta Creo que no me queda mal Es que a mí me gustan Las capas La verdad Míralo, chaval Tío Omega Rock Está guapa ya La primera fase Ya ves El pico Bueno Habría molado más Una especie de Hacha vikinga Cibernética Más que un pico Así tal cual La verdad Bueno Esto no está mal Esto no está mal Este no está mal Este no está mal Y a ver A ver esto Tengo mucha fe La delta Me mola Este está muy guapo Se ha movido En mi entrepierna Se ha movido Con la entrepierna Y este obviamente Pues es la skin Más guapa Del pase Chaval Chaval que guapa Hasta esta skin La virgen Está guapísima Puto fachero ¿Se pueden ver Las recompensas adicionales Aquí? No, creo que hay Recompensas adicionales Estos son ¿Cómo? 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 ¿Qué coño es? La canción del verano ¿Qué cosa es esto? Hermano ¿Qué es esto, tío? El nuevo temazo De Nicki Minaj Al menos no es de tiktok Hasta que el ice cream Está aquí más heladito Bueno Este piquito en rojo No está mal Wow On llamas, ¿no? This girl is on fire Bueno, bueno, bueno Bueno, me gusta más así Que la otra, ¿eh? Por los brillos A ver, siguiente A ver, siguiente A ver, siguiente Pero no era que Ah, ¿y esto? Esto no se sabe todavía Vale, pero escúchame Aquí faltan cosas Caballero espectro ¿Esto qué coño es? Ah, mira, esto es esto Esto es esto Esto es lo que puedes Tunearlo un huevo Son todos cascos remix, tío Es verdad Todos los cascos Son todos los caballeros Bueno, mira Es el caballero de la temporada Caballero OG, la araña ¿La araña? Es verdad Es verdad Esa ¿Cuál es? Esa no sé cuál es Creo que es una dama roja Que sacaron luego Una de estas La skin esta que es como morada Sí Es como morada de Es como roja morada Y esa Y la última es Esta es los caballeros Claro, los caballeros tochos Que sacaron no hace Sí No hace tanto Los de la temporada X Esto Eso que cambia Madre mía Los diseños en general Del cuerpo Si te fijas Del cuerpo Del pecho De la cabeza Es verdad Y más abajo Yo quiero ver los colores Es que los colores Me gustan mucho, tío ¡Hala, chaval! ¡Hay un montón! ¡Dios! ¡Oh! ¿Qué habla? Pero oye, esta skin ¿Qué? ¡Mira esta puta locura! ¡Mira esta locura de skin, tío! Oye, esa skin es la polla Pero que lo tienes todo En propiedad del principio ¡Ah, no, no! Esto es de aquí, no Pero los colores sí Pero los colores sí ¡Hostia, qué guapa esa skin! Tienes todos los colores Desbloqueados del principio, tío Yo estoy flipando, cabrón ¿Me lo puedo poner Literalmente así? Sí, ¿no? No, esto es el club de Fornite Que ya era una mezcla En verdad Claro, este Este también es un remix Tengo que jugar con mi skin Pero es que Mira, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Este es el que salió de la temporada X, ¿verdad? Sí Este me flipaba Me acuerdo que me flipaba, tío En rojo Qué bonito, tío Qué bonito, qué feliz Mira qué puta guapa está esta skin, chaval Está guapísima Viendo los remakes Me han entrado ganas de ponerme skins de este rollo Pero tengo que jugar con la mía Me he puesto un pack full OG Vale El pase A ver, sinceramente Teniendo en cuenta que vale lo mismo Y tiene menos cosas No sé, eh Pero es que he jugado mucho De la quina de nostalgia 8 de 10 Hostia, pero porque me han dado 69 Iconos, tío 8 de 10 Pero teniendo en cuenta Que podrían haberlo hecho mucho mejor Hijos de puta En verdad, un 7, eh Es que ¿Cuántos remakes guapos Se habrán dejado a medias? O para sacarlos en la tienda, ¿sabes? Puedes cambiar el color del cristal Y de los ojos Hostia, es que esta skin Es una locura, tío Qué bonito todo O sea, puedo jugar literalmente así Ahora mismo y me acabo de comprar base Eso no está mal, eh ¿Qué es esta skin? Hostia, qué fea ¿Qué es esto? Vamos a jugar ¿Cómo me invito? Me han dado un estilo Mira esta skin, Miguel Voy Qué fea de cojones ¿Qué coño es eso? ¿De dónde ha salido eso? Te lo acabas de inventar No, que me la acaban de dar, te lo juro Timmy es el único que va full classic Full default Es que yo quiero jugar con miski Timmy De una, cabrón ¿Tenéis la mochila esta chatarra que regalaron? Sí, la... Sí, sí, sí Yo la tengo, tío La dieron porque me pusieron un mantenimiento durante un día o algo así Yo no he jugado, yo no Voy a ir con este baile No hemos visto una cosa Si me meto en misiones ¿Puedo ver el mapa? Puedo ver el mapa Tenemos que caer en balsa botín 100% Sí, 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 sí De una Vamos a jugar No conozco a nada Más que señorío, parque y poco más Es que esta temporada es para los reals Oh jeez Yo que llevo jugando Aquí está, cubo de óxido Tito Julio555 Muchas gracias por esa pedazo de suscripción Gracias por los tres besazos Miguelio, pégate un buen chillido por los panas ¿Cómo que me pongo un buen chillido? Si yo voy a gritar hoy, pero muchísimo No necesito que me haya zapato Lo he visto ya Voy, voy Me estaba poniendo gestos antiguos Voy a ir full clásico Oye, y si te pones el default ahora ¿Qué default es? Es verdad Es una mierda el default Si te pones el default ahora ¿Será el mítico? ¿O sea, es un nuevo que han hecho? ¿Dónde están los gestos antiguos, tío? Es que ya he visto Qué bien, tío Qué felicidad Dios, quiero ver la lobby Dios, la lobby A mí no me ha cargado todavía Ah, bueno, espera ¿Esto es la lobby? Sí Dios ¡Sí, sí, sí! No me lo creo Estamos aquí de vuelta Parece mentira ¡Mira las almas! ¡Es la lobby! ¡El papa! Miguel No me lo creo, papas Espera, tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Como mi primera partida Bailé aquí en esta lobby, tío Y caemos en balsamotín Vamos a caer en balsamotín Sí, 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 sí Tío, mira, mira el mapa Sí, 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 sí Mira, me he puesto full gestos antiguos, tío Mira Espérate, me voy a poner las sombras Me voy a activar las sombras, tío Mira esto Es que no me lo creo, es que no me lo creo, tío Esto, chico Es enano, tío Ya ves Voy a llorar Mira, Rivera Está la edad de los vikingos de primera La llama, antiguo Este venerio La llama, es verdad La llama Dios Han vuelto a quitar Bueno, han quitado la natación Obviamente Han quitado los coches Están solo los vehículos antiguos Han quitado el oro Si os fijáis, ya no hay Ahora las cosas se compran con materiales como antes Sí que es verdad que es raro que esté con los gráficos nuevos Se siente extraño, eh Mira pisos Se siente rarete Dios Dios, es que qué throwback Hay que poner en el vídeo La primera partida, tío Que jugué Cayendo justo aquí ¿Qué chico es? Hostia, la música Hostia, la música Lo he escuchado, eh Lo he oído Gente, estas armas sí me las sé Miguel La Pum La Pum Juego, obviamente Muchísimo mejor Que la primera vez que jugué aquí Que no sabía ni correr Ni construir Ni nada No me lo puedo creer Tardamos como La primera vez que jugamos Y caí aquí Me acuerdo que tardamos Literalmente Media partida de lootear Este sitio Mira esto Toma Las gradas Y la bomba de humo No me lo creo Toma, toma, toma Las dividimos No, 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 no Ahora no Hay un carrito aquí Qué mítico Las construcciones Claro Es que los árboles antiguos Viaja al pasado Viaja al pasado Y me la pela Mira a Sela Andando por el agua Tienes el grappler No me lo creo Toma Pero han puesto aquí Una tirolina Para que Por si sea Para lo andar Toma, toma A ver No puede ser ¿Qué es eso, Timmy? ¿Qué es eso? Toma Sela La de humo Esto es mítico, chaval Miguel, Miguel Mira, mira ¿Qué ha sido eso? Ay ¿Qué? ¡Horja! Es un fuerte portátil De lanzacohetes ¡Qué asco de agua, tío! ¡Qué asco de agua! ¿Usamos el fuerte portátil? A ver ¡Wow! Absolutamente increíble ¡Wow! Claro, ahora que se puede escalar Todo encima es bastante más fácil que antes Porque Esto antes tienes que construir Ahora haces así ¡Hala! Ya me he subido ¡No! Mira, una llama La parte de debajo de la isla Tío, no ha caído nadie en balsa, eh ¿Cómo se nota que los verdaderos OGs están aquí? ¡Eh! Acabo Va a caer un drop ahí ¡Un carrito! Joder, tío Me ha caseado ¿Te ha caseado zapatos? No me lo puedo creer Hay cosas que nunca cambien, tío Mete todo el agua Cuando te sale la cola Desastre No, no Como he sacado otra vez la cola No, no, no Y me acuerdo que te puedes esconder aquí en el techo Pero claro, tenías que hacerlo construyendo Bueno, claro Ahora también Porque no puedes subir así del tirón Te puedes subir aquí arriba Y campeabas full rata Venía con 20 usos el grappler antes ¿O lo han cambiado? Yo no me acuerdo ¡Hostia! Las putas fombas fetidas Stinky Stoinky No me lo creo Timmy, ya voy ¡Claro, no se puede correr en el agua! ¡Hostia, qué liada! ¡Carrito! ¡Chu-hu! ¡Wii! Compárteme pantalla, por favor ¿Y cómo hago para...? Control izquierdo Cambiar de asiento Espacio empujar Y no se podía correr con esto No se podía correr Con el carrito Gente, voy a abrir un putísimo drop No sé cuánto tiempo hace que no hago esto ¡No! ¿Qué? ¡Está la puta grieta portátil y una trampa! Y el arbusto No me lo creo que esté la grieta portátil, tío ¡Ponte el arbusto, ponte el arbusto, tío! Me lo tengo que poner, me lo... ¿Me lo pongo yo? ¡Y de fogata! ¡La fogata! ¡Tengo trampa! ¿Cuánto tiempo hace que no tenías nada en el hueco de la T, tío? Esto es increíble Esto es increíble, tío Mira a Miguel como en la antigüedad, sin escudo Ya Literalmente sin saber jugar Ahora, minis Hostia, el arbusto El subfusil silenciado Coño, qué susto, tío La pam es la antigua La pam, pero no... La pam es lo único que está como un poco fuera de sitio Porque no es la real, ¿sabes? Sí, no, eh El sonido es antiguo también ¡Miguel! ¿Qué? Mira Hostia Eso sí Hay demasiadas cosas que quiero llevar No tengo hueco en el inventario ¡Hermano! Lolito Troller Flashback, chaval El Lolito liándola con esto Me acuerdo de los vídeos ¿Para dónde tiramos, tío? Es que quiero... Se le ha encontrado una llama por ahí ¡Vamos a parque más entero! Ah, vale, sí Sí, sí Una llama Vale Nos llevamos el carrito y me la pela Yo me acuerdo de estos De estos tablones también, tío Los palés Sube y te llevo en el carrito, Miguel Vale La llama No sé Se le ha encontrado la llama La he matado Ah, pues ya está Vale, vale Vamos a parque más entero Dios, todo el mapa es absolutamente perfecto Yo me quiero llevar la granada de impulso Vale Yo te llevo, Miguel Espera ¿Cómo se corre con esto? ¿No se puede? Pulsando les paso un montón de veces ¿Ah, sí? Sí, en plan, haces impulses Ah, ahora, ahora, ahora No me salía Mira la puta la soñera antigua, tío Es que todo es... Dios mío Es que me acuerdo de tantísimas cosas, tío Incluido historia de amor también No hay absolutamente nada Los coches ahora son mera decoración otra vez Para allá, para allá, para allá Sela, para allá ¿Para allá, no? No, estoy Estrictamente para el otro lado Timi no revés, ¿verdad? Timi no va a dejar el carrito a la compra Déjame el carrito, anda Que me hace ilusión, Sela Ponte de pasajero Win, win Timi, pégalos a un coche Que suene la alarma Hostia, ¿verdad? No, pero... No suena Hostia, en plan... Yo no suene la alarma de los coches No... A lo mejor era a veces sí, a veces no La verdad es que no me acuerdo Quizás con un... Explosivo Gente, prepárense para ver algo increíble Parque Pacentero ¿Y esto qué es? Aquí hay algo ¿Qué coño es eso? Un gnomo Los gnomos Un jodido gnomo Con los... Vale, me empieza otra vez El lore de los gnomos Y de los... Eh... De los ositos, tío Una setita A ver cuánto tardamos En encontrar el primer bug Algunos tiene que haber, tío Dios Algunos tiene que haber Timi ¿No hay nadie en parque tampoco? Escucha, escucha Miguel, en silencio Métete en parque Es que la musiquita Cuando te metes Es un sitio nuevo, eh Increíble ¿Y esto qué haces aquí? ¿Esto no es la máquina del tiempo? ¡Una máquina expendedora! ¡Una máquina! ¡Ya estás, Miguel, una máquina expendedora! Ya voy, ya voy Ha pasado algo aquí Porque está el globo estrellado Y la máquina del tiempo No sé qué pollas Pero la verdad es que Me la fucking pela Que flipas el lore Ahora mismo ¿Puedes comprar? Cuando le dabas hostias cambiaba Claro ¡Hola! ¿Puedes comprar potenciando de madera un grappler? Voy a palmear A atalar Intenta atalar Escucha, está mucho tiempo en partida Que 17 minutitos de cola Oye, estaba hablando No sé qué de Yonesi Va a volver Yonesi Con sus trafalgas cubaras Con sus trafalgas liadas ¿Cómo me acuerdo de todo? ¿Cómo me acuerdo de este sótano? Es el mejor día de mi vida Todo esto lo ha luchado ya No todo, no Escucha un cofre Definición de verdadera felicidad Mira Claro, no has luchado la planta de arriba Espera, espera Timmy, cuando piques árboles Déjalos a 50 de vida Y no hemos encontrado a nadie Qué suerte hemos tenido, ¿no? No está, entonces Es verdad ¡Oh, piques en la puerta! ¡Hostia! Hace un gesto antiguo, tío Efe, ese ¡Sí! Vámonos Dios, Miguel ¿Te acuerdas de cuando volvieron en el capítulo 2 Y los que nos costó encontrar una teca? Sí ¿Qué poquito me has visto parque? Date una vueltecita Antes de irnos Sí, sí Vamos a dar una vueltecita por parque Que estoy full turismo ahora mismo Quedan 35 Han caído todos en pisos Son todos unos frikis No me he fijado Este no Claro, es uno que apareció en polvorín Mira, mira, mira Hay una escopeta verde ahí Qué bonito, gente Qué bonito Tengo que probar algo Voy a intentar a pillar más de 500 de madera No, no se puede No se puede 500 máximo Joder ¡Ah, yo no me gusto aquí que se lo ponga a alguien! Yo, yo, yo Hostia, he pulsado el botón que no era Tiki, 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 tiki Poin Es que mítico, eh O sea, ¿me dejas llevar el coche? Soy muy pesado Estoy muy emocionado ahora mismo Oh, es terrible Bueno Tipi, dispara Dispara con la pan, por fi Dispara una cosita La pan Pero es que quiero probar la táctica Pritamente llevo una táctica en el inventario Súbete, Timi Tararara 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 El señor se lo cerraría en balsa Nos pasamos de balsa, eh Nos vamos de balsa Vale Hostia, ¿te imaginas que en algún momento se pone? Puta, la máquina es pendedora Me acuerdo de esta ¿Te imaginas que en algún momento se pone el agua con lo de Kevin y empiezas a rebotar otra vez, estaría muy guapo. ¡Una, que puedes comprar un puto bidón! Arbusto. Arbusto y bidón venden. ¡Qué bollas! ¡Hostia, las piedras antiguas! ¡Qué absolutamente clásico todo lo que están viendo mis ojos! ¡La musiquita, chaval! Nos están disparando, lo flipa. No nos ha disparado nadie. Es como que no hemos visto a nadie todavía. No hay nadie, estamos solos en el mapa. Tipe, te vas a poner el volumen de la música al máximo. Lo sabía. Hay otro coche aquí, ¿eh? ¿Quieres llevarlo tú, será? Ahora los coches no tienen gasolina. O sea, que la puto pela. ¡No tienen gasolina! ¡Vamos! No, no tiene, no tiene. O sea, tiene gasolina, pero está al máximo todo el rato. No nos baja. ¡Malditas abajo de los árboles, tío! ¡Hostia, es verdad! ¿Eso qué? ¡Uy, uy, uy! ¡Tibi, vente, que nos estamos separando ya! ¡Corre, ven! ¡Vay, baby! Que quiero ver el máximo de mapa en el mínimo de tiempo. Tío, van súper finos estos coches, ¿eh? No recordaba yo lo bien que iban. Lentito, pero sin prisa, ¿sabes? El de arriba a la derecha, Timmy. En esa misma página... ¡Mira, puedo derrapar! ¡Mira, mira! Es verdad. ¿Esto tenía el turbo? No, no tiene el turbo como tal, pero es derrapado. Es como el de Mario Kart. ¡Oh! ¡Polvorín! ¡Mira, ves! ¿Has visto? ¡Oh! ¡Polvorín, señores! ¡Yuhuu! ¿Esto qué es? O sea, polvorín, esto es socavón. Bueno, a ver. A ver. La versión después de polvorín. Me estoy chocando con un árbol. La edad la tengo que admitir. Yo soy más fan de socavón que de polvorín. Yo también. Yo también. Pa' mi polvorín es... ¡Eh! ¡Oh! Y un lanzo de tazas, Miguel. He dejado uno en el suelo, la verdad. Por si lo quieres, Sela, porque... ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Miguel, la P90! No jodas que está la jodidísima P90, tío. Hay una grieta portátil aquí también. La mítica, la inigualable P90, tío. La clásica. Tengo demasiadas cosas que llevar en el... ¡No sé qué llevarme, tío! Y me coge ese fusil y dispara. Coge ese fusil y dispara. Dios, este fusil. No sé si usar la táctica o la PAM. Miguel, Miguel. Yo siempre me he venido la PAM, pero es que la táctica hace tanto que no la uso. Mira, 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 Miguel. El mejor fusil y una buggy, tío. ¡Qué asco! El mejor fusil de qué, cabrón. El mejor fusil inventado. A nadie le gustaba, tío. Ya, ya lo sé. El mejor fusil, pero... Las buggy si son míticas. El mejor fusil si el tierra y se empezaron al revés. ¡Qué asco, tío! Mira, aquí hay esto. ¿Y la grieta la he cogido? Sí, que es la grieta. ¡Qué pequeños son todos los sitios! ¿Los ves en nada? Mira, trozo del meteorito. Me acuerdo de eso. Miguel, Miguel. ¿Querés la grieta? Eh, no, no. Si tengo dos. Ah, bueno. Meteos en la... Escuchasela, si no tienes grappler, llévatelo. ¿Qué es eso? Esto. En las aventosas. En las aventosas. Es que renta mucho para moverse rápido. ¿Y la grieta no se la lleva nadie? Es que llevo dos, también te digo. No, es que prefiero llevármela de impulses si tú ya llevas a grieta. ¡Hostia! Eh, Miguel. Meteos dentro del socavón a ver si está lo del visitante todavía. ¿Qué te estoy haciendo? Es que no quiero entrar solo porque escucho tiros aquí dentro, eh. ¿Quién viene con mi socavón? Voy. ¡Gente por detrás, aquí! A ver, a ver. ¿Es verdad, gente? Dios, parece que estamos jugando hace 25 años. Viene uno con carrito, otro con el de este de la compra y otro con el albusto. No me puedo creer lo que acabas de hacer, Timmy. No me lo puedo creer. Ya, no, no, no. Es la única razón por la que me he llevado. Acabo de llorar, te lo juro. Dios santo, pero son suetis. Se está cargando la... Gente, se está cargando la... ¿Cómo se dice? La atmósfera. La atmósfera, gameplay, el gamer. Es una buggy, Timmy. ¿Pero qué haces, pedazo de suetis? Hay cosas que nunca cambian. Como los putos suetis de mierda. Me cago en todo, qué asco. ¡Qué asco me dais! No pasa, Miguel. Estoy a punto de revivir el gaming. Atentos. No, malo tiempo. Debería haber usado grieta, la verdad. Me muero. No me quería ir. No, eh, tío. Efectivamente, revivió el gaming. Tiene minutos de cola todavía. Qué triste. Pues nada, gente. ¿Cuánto te queda de cola, zapatos? 10. Pues jugamos otra. 100 poco. Ahora vamos a caer. Vamos a caer ahora en otro sitio de tolejo. Vamos a caer en señorío, tío. Me he ido a sala. Pues muy mal. Yo qué sé. Perdón, es que tengo ahora mismo... Vamos. Estoy armado, Timmy, digamos. Digamos que mi pierna está levantada. Oye, por cierto... Hola, hola. Salí del cole e enséñame todo. Se puede seguir desbloqueando la mochila de llamas esa, eh. Hemos jugado una partida nada más, eh. Eh, la mochila de llamas se puede seguir desbloqueando. No jodas. Sí. Mira, vete, Timmy. Vete a jugar y abajo... No, pero desde el principio. Ya. A ver, eso es la izquierda. Abajo a la derecha. Abajo el nivel. Ahí. Pero, como... Pero si esto... Me da ya superviviente. No, pero esto es otra cosa. Ah, sí. No, eso es lo que te daban las llamas. Pero si la llama ya la tengo. ¿Me la dan otra vez? No lo sé. La verdad. ¿Te cuesta 600 pavos? Sí, porque yo ya tengo esta skin. Ah, a mí mil porque tengo el pico. Quiero este pico, tío. Yo se le tengo, me encanta. Hostia, es verdad, el pico este. Qué mítico. La de Sataskatana. Ese pico tiene un lore con ninja de la hostia, tío. Ya. Porque dijo ninja que se compraría... ¿Sabes qué habría sido la polla? Que hubiera estado la putísima renegade Raider en la tienda. Ya para liarla del todo, ¿sabes? Intente para liarla del todo. En plan... ¿Quién hubiese llorado por haber puesto la renegada en la tienda? ¿Quién? ¿Quién era la parte de las 17 personas que la tienen? Mucha gente. Timmy, ¿sabes que Iván la tiene? Tío, aquí... Aquí, de verdad. ¿Cómo vas? Que jodido. Hola. ¿Qué digo? Timmy, ¿sabes que Iván tiene la renegada? Ala. Sí, pero porque fue la polla. Porque un amigo... Le dejó la cuenta a un amigo. Y estaba la tarjeta de su madre. Y se compró la renegada con la tarjeta de la madre de Iván. Y luego, su madre le echó una bronca. Vamos. ¡Simón Don Limón! Muchas gracias por la suscripción. Tremendo nombre, Simón Don Limón. Espectacular. Muchas gracias, tío. Y Hula on Twitch. ¿Qué haces por los dos meses? Hola, amigo. ¿Me mandas un saludo a mí ya? Monomágico. ¿Monomágico? ¿Qué soy el amigo? Eh, amigo, por favor. Somos fans. Claro. Hula y Monomágico, ¿no? Creo que sí. Un saludo, chicos. Un abrazo a los dos. Hola, ¿cómo estáis? Os mando un besote. Motherfuckers. No me lo puedo creer. ¿Por qué? No me he metido a ti. Hermano, esto es de infierno, tío. Está en el lobby por la cara esperando. ¿A qué hora ha salido temporada? Me he metido a la otra en la partida. Pues ya me he salido, tío. Ha salido a las dos, fíjalo. Hace media hora. Hemos jugado una partida solo. Y nos han matado unos suetis que flipas. Jugaría sin construcciones. Pero es que sin construcciones no puedo usar las trampas. Ni puedo usar un montón de cosas. Pero es que en verdad me apetece más sin construcciones. Solo porque la gente es un coñazo. Sé que me van a salir unos dos ratos suetis. Porque las lobbies cuando acabas la temporada son un desastre. Chicos, me quedan seis minutos. Me la pelz. No voy a parar seis minutos. ¿Por qué me has puesto líder? Vale, pues por bocas me han echado. Se ha cerrado correctamente la sesión. Volver a iniciar. A ver cuánto me ponen. A ver cuánto me ponen. A ver cuánto me han echado el juego. Todo por salirme de la partida, eh. Todo por salirme de la puta partida. Y no hace ni falta, tío. Ya empezamos con la puta mierda. Se me cago en puta madre. Carmen instantáneo, eh. ¡Dios! ¡No! Los servidores están puto llenos. Obviamente. Si te sabes una partida, te echan. ¿En serio, tío? A mí no me ha echado. Es verdad, ya has sido tú solo y ya. ¡Dios! 18 minutos de cola. ¡Chill! Me quiero suicidar. Agustín está igual que tú, eh. Le han echado también de la partida. Ya va a 20 minutos esperando. Dios, me quiero suicidar. Gente, al TF4. Ahora me va a salir menos. Confiad. No tienes tu fe ni una, cabrón. Ahora me va a salir menos de 18 minutos, eh. A comer. Si es que yo... ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo no tengo ni hambre. Porque me he tomado un puto batido hace nada. Pero no le es a listo, cabrón. ¿Cuántos te quedan? Cuatro minutos. Madre mía, 17. Pues nada. Guapo. Supongo que he salido, he salido y entre lo que he salido y he tardado en entrar otra vez. Me han bajado un minuto, que es lo que habría tardado si no me hubiera salido. O sea que... IanJS9, gracias por el año. Saludos desde Mallorca. A ver si viene. Aquí al lado. Voy nadando. Gracias, Ian. Gracias por el año. Aplaudo. Madre mía, un año suscrito. Qué grande. Muchas gracias, tío. ¡Bravo, Ian! ¡Bravo! Ay, alguna vez me gustaría ir, la verdad. Pero es que... Ahora mismo no puedo pensar en otra cosa que jugar. El puto juego me echa, en serio. No sé si es mejor... 950 cuesta, fieloga. No sé si es mejor jugar en... ¿Con construcciones o sin? La verdad. Porque si... Con construcciones nos van a salir putos suetis. Y en sin... A lo mejor nos matan... Oye, esperad un momento. ¿Entonces sin construcciones no puedo usar máquinas expendedoras? No lo sé. ¿O hay materiales solo que no puedes construir? A lo mejor hay materiales, pero solo para comprar. No puedes construir. Y si te toca una lanzadera o algo así en sin construcciones, ¿no la puedes poner? Es que en verdad es mejor que con construcciones, tío. ¡Con construcciones, God! En verdad con construcciones es mejor. Pero sin... Ay, menos suerte, supongo. En la tormenta te imaginas tienes y no lo puedes usar. Es que sería muy raro, ¿no? A lo mejor no puedes poner paredes, rampas, todo eso. Pero sí puedes poner solo lo que tengas en la T. En las trampas. Y claro, tienes que poder ponerlo en algo. En el suelo, en una pared o algo así. No, no sé. Lo comprobaremos, lo comprobaremos luego. No tiene nada que ver la región. Están las colas igual en todos lados. O sea... Es lo que tiene. Que tanta gente quiera jugar. De golpe. ¿Y el objeto antitormenta volverá? ¿Cuál? Dicen, la botella esa que la tirabas y te creaba una cúpula que te defendía la tormenta. Creo que sí. Sí que vuelve. Lo he visto en la foto de las cosas que van a salir. Ahora mismo no están, pero van a salir. Van a salir un puto huevo de cosas. ¿Por qué el Betis ha puesto yo mañana cuando abra Fornite? Y lo cierre. O sea, la punta cuenta oficial del Betis. Hiper sí que está jugando porque a ti no te metes... No, no, me ha metido, pero me ha echado. Hemos jugado una partida, he palmado y me ha echado. No pasa nada, Miguel. Te estoy compartiendo pantalla. No te preocupes. La verdad. Honestamente, vaya puta mierda. ¿Estáis tocando por tu pantalla? Sí. Oye, porque... Te lo juro, eh. Los cuatro minutos más largos de mi puta vida. ¿Cuánto te queda? Uno y medio. No sé cómo... El tiempo va más lento, eh. Estoy compartiendo tu pantalla, eh, Timmy. Porque como... Yo tengo todavía... Trece putos minutos, chaval. Te voy a... Timmy sí que ve el juego con los gráficos antiguos. Aunque no sé por qué. Porque no te ponen los gráficos bien, Timmy. Ah, entendido. Claro, será por eso, tío. ¿El qué? Es muy pobre. Que por qué no te ponen los gráficos bien. ¿Cómo? Eh... No sé, bien. Bien cómodos. Es que tiene los gráficos... Digámonos muy bonitos, ¿sabes? Bajados. Que tú ves... Caro. Si es que tiene los gráficos al mínimo, cabrón. No, los tengo al mínimo. De hecho, los tengo al máximo. ¿Qué hablas? Tiene los colores patata. Los colores patata y el suelo... El suelo se ve plano. O sea, no hay ni hierba, cabrón. Ah, por el modo de rendimiento. Ah. Claro, por eso. No, no, pues no lo cambies, eh. Que eso te hace... Reiniciar, ya lo sé. Por eso. Eso te hace reiniciar. Mira, sí que los tenía bajados al tope. Entonces, me los he querido subir. Pero lo más importante que es quitarme el modo de rendimiento. No lo puedo hacer porque si no me saca. Un minuto. Ya estoy, Timmy. Ya estoy. Haz una combinación... Si haces una combinación de botones, te... Te entra la ley más rápido. Zapatos. Sí, antes fue cuatro, ¿no? Venga. Siguiente. ¿Cómo te lo haces, tío? ¡15 minutos de cola! ¡Yo solo quiero jugar! ¡Me pare ya esto, tío! Al vídeo en que la mandaron llorando. Me mata... Me mata un escuadrón de puto suerte y de mierda. Y que me invites, coño. ¡Sela! Necesito que estés en tu puto Prime. Tiene que jugar bien y hablar. ¡O si no, te vas! Yo cuando esté con mi prima. ¿Jugamos una o qué queréis hacer? ¡Mi prima! ¡Ya, ya, ya! ¡Juego! ¡Vamos a jugar, vamos a jugar! ¡Sela, espabila! ¿Están tíos? La verdad es que vamos a jugar y justo cuando a Miguel le quede un minuto nos va a hacer el fornete a nosotros, que es... ¡Psss! Y nos va a sacar. Mira, yo por si acaso comparto. Soy nivel 1 yo también, ¿eh? ¡Shit! Voy a ponerme más gestos antiguos. Ni violencia machista ni nada, gente. Hay mucha gente que quiere jugar. Y si va a estar ni hablando ni nada, tío, pues yo qué sé. Coño, ahora no estaba hablando porque no estábamos haciendo nada. Ya estamos, mi gente. ¡Mi gente! Vale, Zatos, como Miguel no está, vamos a buscar bugs. Venga, de una. ¡Eh, hay un yo! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Pues yo también, hijo de puta! ¿Qué te vas a decir? Ya, va a estar peleando con cada persona que le está jodiendo la... ¡No! ¡No, Timmy, no! Dale a continuar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto, qué susto! ¡Uy! ¡Al palo, al palo! No quiero ver los furros. No, no, no. Quita, quita, quita. ¡Chipo, yo también sé hacer eso, tonto polla! ¡Uy, uy, uy, uy! Casi me saca. ¡Eh, soy yo! ¿Hay tú y yo? Más o menos. ¡Hay un Timmy y un zapatos! No lo puedo creer. Nosotros del pasado, Tim. ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Eh, vamos a no descubrir el sitio. Vamos a... No, no, vamos a descubrir los sitios con Miguel. Vamos a caer en el parque. Me da igual, ¿eh? No, que... Vamos a hacer las cosas los cuatro, así que ahora vamos a... Caer en el parque. ¿Estamos en Oriente Medio o algo? Porque me das 80 de ping. A mí también me das 80 de ping. Yo lo tenía Oriente Medio, creo. Pero ahora ya lo estoy yo en la partida. Es Sela, la líder. Es Sela, creo, sí. Vale. Vale, Zatos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué bugs podemos buscar? ¿Quieres buscar bugs de verdad? ¿Qué bugs había en estas temporadas? No me acuerdo, Tim. Ha habido tantos. A ver, yo no juego nada, también te digo, ¿eh? Yo quiero... La escopeta táctica. Dos pumps, ¿eh? La doble pump. Gente, volvió la doble pump. Hay mucha gente. No, 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 no me mates ya. No me mates ya, vao. No serás tú capaz. Gente, estamos viendo el gameplay de Timmy, ¿eh? Por si alguien nos ha enterado. Buena granada de humo, ¿eh? El Timmy va a full Black Ops. Timmy. Mira lo que tengo. Timmy está en un PvP. Más o menos. O la ayudo. No jodas, el Mike Morales. Ha muerto. Mira lo que tengo. ¿Dónde está el Mike Morales? ¿Qué es eso? La pistola pesada. Ah, claro, la pistola pesada, es verdad. Oye, no tengo curas, Timmy. ¿Me das? Eh... Tampoco tienen. No tengo, no tengo. Toma esta escopeta táctica. Vale, me voy a buscar los gráficos porque me está... Tiene que hacer. ¡Tía! Me muerto. ¡Joder! Que bien el SWOTY. Que bien el SWOTY. Coneao. Coneao en el Q. Ojo, Timmy. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Acabo de explotar. Acabo de 4 FPS el gameplay. Oh, vale. Exploder. Exploder. Oh, my God. ¡Ojo! Y revivame aquí. Te falta apoyo. No veo nada, ¿eh? Pues yo tiro el humo a él. Claro, por eso. Te revivan el humo. Madre mía, es su fusil ese, ¿no? No, no. Este es su fusil de la polla. No veo dónde estoy. A ver, aquí estoy. Estoy flipando. Está matando gente con el subfusil de los dos dejados. Aquí, aquí, Timmy. Ay, abre, abre. Miguel, qué bien juegas ya. Que nunca me escapo de ser el puto espectador, tío. Ahora porque me han echado el puto juego me tengo que esperar todavía otros 10 minutos, ¿sabes? Ok. Han rematado el puto que hayan matado, tú. O sea, que en el tejado se sigue habiendo gente. Yo tengo la diga. No rayéis. Tienes grieta, ¿eh, Timmy? Si se te complica mucho. Va blanco, va blanco. Va blanco, Timmy, va blanco. Está aquí, amigo. Qué malos somos. Está aquí, aquí. No, me voy a ir a poner el sitio, tío. Era mucha gente, tío. Me ha matado y te ha tomado por culo a otro, tío. ¿Cuánto te queda, Miguel? 10 minutos. Pues otra. Echa otra, echa otra, echa otra. Echa otra full shilling. Espérate, Cela. Cambia región, anda. ¿Cómo hago eso? En la lobby. No me deja cancelar ya. Bueno, da igual. Tampoco me deja cancelar. Oye, me he ido a lobby. No jodas. Sí. Pues no me salgo de la partida, que no quiero que me pase lo mismo que Timmy. Tengo que Miguel. Kevin, vais a jugar en escuadrones siendo dos. Los dos, los dos. Bueno, Timmy, tú me carreas, ¿no? Cambia de los ajustes, Cela. Ojo, ojo. Chill. Mira, Timmy. Este no es antiguo. Ese sí. Mira este. Gilipollas, gilipollas de mierda, ¿tú qué? ¿Eh? Tontopolla. Qué gracioso, ¿no? Qué gracioso. Qué gracioso. Hostia, es verdad, la barrera invisible. No se puede saltar por aquí. Una hora, tío. Ha vuelto, ha vuelto Fortnite OG y te tienes que poner una hora. Mira. Jodida, ¿eh? Mira. Pero vida jodida. Vamos a Xocabón. Venga, va, que yo no he ido ahí todavía. Mira. Ah, me encanta, me encanta todo. Estoy otra vez en... Yo cuando tenía... Yo en primero de la ESO. Yo en segundo. Bueno, no, yo literalmente... De hecho, yo en quinto de primaria. Yo me acuerdo que estaba en clase y la gente... El mapa enano, ¿eh? Es verdad, es lo que he dicho yo antes. El mapa antes está como un machatado por arriba y por abajo. No, es que esto es chiquitín, porque el mapa antiguo era todo pequeño. Encima, ahora, con todo el movimiento que hay de los vehículos y estando el parkour, o sea, puedes vertelo entero en una partida. Es una locura, tío. Pero porque antes ni sabíamos construir, ni estaba el sprint, ni estaba el parkour, ni pollas, ¿sabes? ¡Qué loco, tío! Si tú con el agua mueres, claro, si te caes al borde del mapa, palmas. Porque no hay... No se puede nadar. Oye, antes no te podías tocar escopetas en cobre. Vale, no puedo ahora, la verdad. Porque si no, no veo la partida de Timmy. ¡God! Timmy, me he cargado a uno, soy buenísimo. Timmy, llevamos kills. ¡Let's go! Es de los subfusiles, ¿eh? El meta subfusil, ¿qué? ¡No, no, 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 no! Déjame, déjame. ¡Cela, no, da igual, si Mateo está ocupado! ¡Ah, vale! ¡Ojo! ¡Me voy, me voy! ¡La grieta! ¡La grieta, Timmy! ¡Cela, todo lo mejor que podía estar! Vale. Pero pégate, pégate, pégate a nosotros, no vayas tú sola. Sí, sí. Timmy, me quieren follar. Y habla, por favor. Solo te pido eso. Sí. Bueno, no voy a hablar, estás jugando Timmy y zapatos. Ya, da igual, pero luego para ti tampoco hablas. No seas mentirosa. Sí, digo ahora, cabezón. Cabezón encima. No te rebates. Ah, él chupa polla, es anónimo 3-3-3. Sí, he corrido por su vida. ¡Corriendo por su vida, chaval! Esto es mítico. Todo el mundo son anónimos o tienen skin de aura, tío. Todo el mundo. ¡Hostia, este es lanzacohetes antiguo! ¿Ese lanzacohetes es el antiguo? Sí. Yo creo que están, pues como antes, que lanzacohetes es el antiguo, pero luego las versiones morada y dorada son... Son el nuevo. Guapo, así sí. Así sí mola, ¿ves? Como cuando lo metieron en el capítulo 2, que era así, tío. Dios, en ese PvP, y mientras estaba corriendo, por un momento había vuelto a decir, a olvidarme que podía construir. Sí, está templo tomate, no está... No pasa por debajo del puente, que me pongo cachón del túnel. Oye, ¿estará Kevin por...? ¿Dónde nació Kevin? Aquí, ¿no? En el desierto. Claro, pero en qué monta... ¡Ah, no! ¡Fue en esta! Luego, cuando estén Miguel y Sela, vamos ahí a ver si está Kevin, ¿vale? Kevin no va a estar ni de eco, tío. Ahora no va a estar, saldrá después. ¡O no! Porque el pueblo tomate también cambió después de que... Hay coches, no, no hay coches. Ni coches, ni nadar, ni oro. Ni bots por el mapa que puedas contratar, ni... Ni nada de eso. Además, que las prendedoras se funcionan con materiales. Y los coches de golf. Bueno, está, los coches de golf, sí, claro, pero eso cuenta como los vehículos antiguos. Ahora mismo creo que solamente están los carritos y los coches de golf, creo, diría yo. Sí. Luego meterán bolonchos, patinetas, aviones y los quads. Y se la pela. Por fin un bidón no mítico, tío. Entonces, si no hay oro, el cero de construcción no está. Sí está el cero de construcción, pero no sé cómo lo habrán hecho. Porque no puedes poner trampas. ¿Qué más cosas hay en no construcciones que se te hagan? Ahora voy, ahora voy, que solo tengo dos cohetes. Si no me equivoco... Si no, línea arriba. ¡Hostia, es verdad! ¡Ja! Al otro lado era. Así que acá. He estado abierto ya, tío. He estado abierto. Vaya puto jumpscare. Vale, tío, me pega flip con la escopeta pesada. ¡Hala, está esa escopeta también! ¿Está la puta escopeta pesada de oro? ¡Pero chaval! ¡God! Voy a volver a la sala, voy a volver a la sala. Me quedan cuatro minutos todavía. Te esperamos, te esperamos. ¿Cuatro minutos? Sí, a mí me han esperado cuatro minutos. No es tanto. Se ve como la... Sí, porque es el directo compartido de Timmy. O sea, así hace lo que se puede. Es por Discord, ¿sabes? ¡Dios, Timmy! El gesto más antiguo que tengo, tío. Mira esto. Voy. ¡Dios, que lo saturaban! ¡Qué flipas! Soy muy feliz ahora mismo, la verdad. ¡Abre el mapa, Timmy! Cuando quieras. Dile que no quieres. Aquí. A ver. ¿Qué serio? Colesterol. ¡Sociedad y varitas! Claro. Es que quiero caer en literalmente todas las partes, tío. Carrete, salameda, soto, ciudad comercio. Así se llamaba Lomas Lúgubres, tío. Lomas Lúgubres God Spot. No te acordes, cabrón. No me acordaba, tío. Era mi spot favorito y no me acordaba de Lomas Lúgubres. Hostia, soto solitario, cabrón. God, aterrizaje afortunado, industrias inodoras, túneles tortugosos, latifundio letal. Industria inodora, tío. Es verdad. O aterrizaje afortunado. El aterrizaje afortunado era la máxima. El barco vikingo, el campo de fútbol. Pisos, otra vez. El aterrizaje afortunado no me acuerdo, tío. No, en la ciudad japonesa. Había mucho loot. Ah, coño, el China Town este del árbol de rosa. Sí. Sí, sí me acuerdo. El drop spot de Buga en la World Cup. Oye, Salad, es cuando quieras parar de hacer dubs. Nunca. Es que se satura tela, tío. Hasta que vuelva el dubs. Hostia, me tengo que poner la tibouse. Clásico. Clás, clás, clás. Clásico. Conga. Conga. Pararán. No quiero ir con esta esquina. Me voy a poner... Por favor. Quiero jugar ya, por favor. Un minuto y treinta segundos. Ey sugar, ey sugar, ey sugarino, ey sugarino. Gracias por el prime, ey sugarino. Muchas gracias por suscribirte. Creo que lo he leído bien, no estoy seguro. Ey sugarino, muchas gracias. Bro, escúchame. Me renta tela. Ponerme bailes antiguos. Pero no quiero esperar más para jugar. Así que simplemente voy a cambiar la región a Europa. A ver, la has hecho ya. Ya, ya lo he hecho, sí. Me voy a cambiar la región a Europa por si acaso. Y no me voy a cambiar el baile ni me voy a cambiar nada. La verdad, porque quiero jugar. Timmy, esa skin no la tengo yo. Eso no vale. Esto es súper clásico. Yo me voy a poner alguna skin de un pase súper antiguo que tenga. Ya sé cuál. No, no, Timmy. Lo tengo. Tú eres la temporada. Yo soy el capítulo uno. Yo soy el Fortnite. ¿Cómo se llama el gesto de enseñar el pico? Hostia, es verdad. Era del rey hielo ese, ¿no? Sí, del rey helado. Pero es que no me acuerdo cómo se llama. Aquí está. God, cabrón. Qué picardo, en verdad. Dios, no, escúchame. Me voy a poner mi primera skin. A ver, ¿cuál fue tu primera skin? Creo que sé cuál es. El pack de cinco de euros. Sí. Esta fue mi primera skin, tío. Hostia, qué rico me acaba de dar. Me voy a quedar con esta. Dos segundos y entro. Sí. Voy a llorar a ti, mío. Me encantaba esta skin. Vale, me ha metido, me ha metido. Me ha metido. Qué bonito todo. ¿Me invitáis? Sí. Chicos, aprovechad porque os vais a despertar dentro de nada, ¿vale? Me he equivocado. Aprovechad porque el sueño termina de pronto. Sí, sí. ¿O aprovecháis o aprovecháis? Joder, Cela. Porque vos ahora os despertáis. He dicho que me he equivocado. Ya le había dado. ¡No! Ah, vale. Nada, nada, nada. Nada, nada. Qué susto, qué susto. No, 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 no. ¿Dónde he estado estos zapatos? Ahí está. Estoy aquí. Te he invitado, te he invitado. Estamos, Zatos. Estás en Europa. Estoy en Europa. Yo siempre soy europeo. Siempre europeo. No me he puesto ya de todas maneras, por si acaso. Juegamos con construcciones, ¿no? De todas maneras. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Clásico. Ahora sí. Zatos, para de hacer ese puto baile ya. Perdón. Hay 2,3 millones de personas jugando ahora mismo el Battle Royale. Ya ves, chaval. Y 400.000 al cero construcción. Hostia, y me acaba de salir la pantalla de carga del evento del baúl. No ha pasado nada, para nada, me han echado 20 minutos. Ya estamos jugando, chicos. Un flamenquito que... ¿Cómo bailas? Esto es el Breakdance Flamenco Trap Remix. Moderno, chaval. El rompeculos. Tío. ¿Cómo vamos a hacer para luchar contra los suetis? No se puede, ¿no? Vale. Drop nocturno, ¿eh? Me gusta. ¿Caemos en el campo de fútbol de los cojones? Venga, vale. Nos van a matar, pero vale. Que es el sitio más favorito de zapatos. Va. Vamos a dársela. Voy a la montañita, ¿vale? Que alguien se venga a la montañita conmigo si quiere y nos va a... Escucha, yo lo que quiero... Para pensar en el gameplay, lo que hay que enseñar es el máximo posible de cosas, de sitios y de armas. O sea, que es... Si hemos looteado un sitio, lo hemos enseñado y ya nos vamos en un vehículo a otro rápido. O sea, hay que estar full movimiento todo el rato. Sí, sí, sí. Vale. Eso es lo que me da para el gameplay y tela, porque si no tengo que ganar 200 partidas y va a ser imposible que se suba el vídeo hoy. No hay cofres, me cago en los muertos. Bueno, pues me bajo. ¡Qué mítico, chicos! ¡Qué mítico! ¡Qué mítico! ¡Qué voy! ¡Qué voy con el carrito! Esto me acuerdo que si te subían muchas veces se bugueaban y lo quitaron. Ya no se menean, ya no tienen físicas. ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Ole! La piscina jodida, el camión. Me acuerdo de todo, chicos. La gasolinera, tí. También. ¿Vamos al campito furbo o qué? ¿Por qué se ve tan brillante el juego? Me estoy quedando ciego. Le voy a bajar el brillo. Tengo un subfusil, por si lo queréis. ¿La pistola está...? Ahora sí, coño. ¡Ah! Ahí está. Yo su fusil tengo también. ¿Qué quieres? ¡Uy! Me gusta más. He jugado más el futuro en este campo que en la vida real. Ya ves. ¿Cuántas cosas hay? Hombre, loot no hay mucho. No, loot no hay mucho. Pero es que desde que he visto antes que había un tío que llevaba la... Toma. La putísima escopeta pesada. Uy. Quiero encontrarla. ¿Qué ha sido eso? Sí, quiero encontrarla. Eso. Un moai, los moais. Los moais. ¿Un moais? ¿Dónde? No acordaba de ellos. Los moais, es verdad. No, no me he acordado de los moais. ¿Dónde están los moais? Ahí abajo. Lo he marcado, lo he marcado. Voy a verlo. Hostia, no me ni acordaba. ¿Cómo se ha ocurrido? Buah, chaval, está lejos eso, eh. Ahora voy. Oye, la montaña está gigante. Dios, vamos a tirarnos con un carrito de arriba. Vale. Yo lo he hecho, no sale bien, eh. Me la pela. Necesito hacerlo, tío. ¿Habrá algún carrito por aquí, tío? Coño, minis. Voy para allá, voy para allá. Hay tirolinas con las que puedes subir. No veo nada. Hermano. No llevo ni minis, me la pela. Había un carrito arriba, ¿verdad? Aquí hay un carrito. Ah, no, mira, tío. Uno, tío. Hay cuatro, Miguel. Vamos a subir. Sí, sí, sí. Yo subo ya. ¿Qué? ¿Es esta montaña? Sí. Tampoco puede ser tan alta, eh. Tenemos a gente a la... ¿Os acordáis que en esa zona había como un sitio para aviones? Pero, ¿a dónde estáis yendo, Timmy? Ah, coño, que se tiene una... Vale. Sube, sube la silla, va a subirla. Hay un par de allí, sí. Ahí estáis parando, ahí estáis parando. Oye, oye, ya estáis parando. Tú sube, tú sube, Timmy, tú sube. No, no. Pero, cabrón, no... Has abandonado el vehículo. Ya, por mi madre. ¡Corre, Timmy! Timmy, corre. Hostia, no viene gente ni nada. Adiós, Timmy. ¡No tengo materiales, no tengo nada! ¡Corre! ¡Corre! Pero, ¿cómo coño se sube aquí arriba? ¡Oh, vale! Un John Wick antiguo. Voy a cogerte la tarjeta. Voy a cogerte la tarjeta. Bueno, Miguel, te siguen 80 personas, ¿eh? Quiero subir a la montaña, pero por donde sea que empiece me van a pillar 100%. No tengo escamatoria, no tengo... ¡Qué mal, ¿eh? ¡Oh, vale! ¡Ah, que hemos muerto! Siga bien escuadrones de putos suetis de mierda, tío. Eso no se puede evitar. Eso no se va a quitar nunca. Eso no se puede evitar, tío. Voy a probar a jugar con mando. ¿Y para qué me lo has pedido? Ya ves. Porque no lo quería configurar para tardar más. Marco... Pero si hemos tenido 47 minutos de espera. Marco Tol, muchas gracias por el Prime. Gracias por suscribirte. Y Neklo, gracias por... O sea, Neklo, ha dado por los 13 meses. Literalmente lo mejor, sí, sobre todo, así. Gracias por el Prime. La única forma... O sea, ahora... Hay que adaptarse al nuevo Luz Paul y jugar inteligentemente con el nuevo Luz Paul que hay. Rollo, usar garables a saco, bugis, grietas... Como hay bastantes grietas, por lo que parece, usarlas muy a menudo si te toca. No hace falta reservarlo todo en el inventario. O sea, ir muy full loco, que es lo que hace esta gente. Que llevaban todos movilidad, todo lo que podían, ¿sabes? Porque como el mapa es tan chico, las partidas yo creo que van a durar menos. ¡Eh, otro como yo! Entonces, renta ir full loco, ¿sabes? Vamos, que nos pongamos en nuestro putísimo Prime. Yo estoy en mi prima ya. Yo estoy en mi prima. Fortnite balls. Fortnite balls. Fortnite. ¡Uy! Dios. ¿A dónde quería ir ahora? Yo elijo, yo elijo, yo elijo, señorío. Elige, elige. Pero escúchame, señorío, es un drop muy complicado. Hay que caer todos 100% en la misma casa, si no hay posibilidades. Y jugar full en equipo, ¿eh? Vamos a caer todos en esta. No, 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 no. Es aquí que tiene un sótano. Que no, que no, que eso está muy lejos. ¿La azul, has dicho? No, no, no. La, 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 la rosa y morada. Claro, el marcador rosa y morado. Es una casa como azulita. Vale, creo que llevo buen drop. Hostia puta, este tío lleva un anón mejor. Me va a aparecer un tío delante. Fua, es que señorío también era muy prime. Viene todo el mundo, Dios recuerdo la emoción de caer en señorío y que viniera literalmente media puta lobby aquí. La casa de Jordan, mírale. Corre, 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 corre. Entro por la puerta, entro por la puerta. Me acaban de robar todo. Me voy para abajo. Adiós. ¡No me jodas! ¿Qué es esto? Estoy bajando el sótano. Baja, baja. Hay gente arriba. Toma, toma, Miguel. ¿Dónde pared? No se nos encerra el sótano. ¡Una pam! ¡Qué de puta madre! Ah, que tenía... Es verdad, tenía otro sótano extra. Debajo de las escaleras, debajo de las escaleras hay otro sótano. ¡Dios! Es verdad, lo de los héroes. Pero habéis dejado la pared abierta. ¡Una grieta! Coño, ¿hay una grieta aquí? ¿Hay una grieta ahí dentro? No, esto se estaba. Yo me acuerdo de esto. Hostia, yo no... Yo me acuerdo de todo esto. Perfectamente, chaval. Fornite Prime. ¿Qué es esto? Ah, lanzar granadas, coño. Si bajan... Mira, yo siempre hacía así. Un segundo. Oye, están arriba, ¿verdad? Habrá que subir, ¿no? ¡Están aquí, está aquí, está ahí! ¡Ay! Blanco, blanquísimo. Está muy tocado. Son muchos. Uno muerto, uno muerto, uno muerto. Aquí, aquí hay otros. Hostia, un caballo... Pero un caballo... ¡Esto es una casilla de gente! ¡Qué puta locura! ¡Se la abre, se la abre! ¡Se la abre! ¡Se la abre! ¡Se la abre! ¡Se la tiene un alfa granadas! ¿Se la tiene un alfa granadas, tío? ¡Compartan! No tenía arma, lo he dicho. ¿Un alfa granadas? Sí, pero si me ponen una pared... Y os ponéis en medio, no puedo tirarlas. Pero se la edita la pared, ¿eh? Que no es editar. Dios mío, es que Sela sí que viene literalmente el campeón de luego uno, gente. Sela sí que es OG y OG del todo, ¿sabes? Sí. ¿Ves? Pero esto es lo que mola de pisos. En una casa ha habido como tres jugadores al mismo tiempo. O sea, hay pisos de señorío. Es la polla, tío. Gente, no voy a caer en pisos, dejad de decirlo. Vamos a caer en todos los sitios. Más falta de pisos. Te juro que el tuyo sitio que voy a tocar va a ser pisos. Bruno, las... Muchas gracias por el Prime, Bruno. ¿Qué haces para suscribirte? God. God, Bruno, God. Venga, va, concentraos. Concentración. Por favor, practica ediciones, practica ediciones, Sela, ven. Rápido. Ya está, me cansé. Me pongo... Gente, full teamwork, full sweaty. Ellos quieren sweaty y nosotros les daremos sweaty. No, por favor. Toma, toma. Rápido. Pared, edita la pared. Hola, mira la skin, esta es verdad, la llama. Yo no me acuerdo de esta skin. No. Sela, a este ritmo ya hemos muerto todos. Ahí va. Mira, Sela, esto se hace así. Ventana, ventana. Ahí, ahí, ahí. Eso es. Eso es. Yo lo estoy haciendo yo. Pero dejadle editar. Dale los materiales. A busones. Puerta. Puerta, puerta, puerta. Toma, eso. Ole. Reinicia. Reinicia. Venga, venga, venga. Lo he pillado tranquilo, gente. Bueno, chicos, se hace. ¿Un ciudad comercio o qué? Venga, cabrón. Claro que sí. Mira, voy a ir. Quiero ir a Ciudad de Comercio solo para saber si está el robot ahí todavía. El transforme. Hoy no como, chaval. Caricio, cabrón. Perdón. Estoy muy nervioso. ¡Cabrón! Hostia, la metido así que... No, no me ha cerrado el juego en 8 horas mínimo. Hasta que no, Gareth. Cuatro partidas seguidas con 10 kills y no cierro el juego, chaval. No, es que, pero antes, voy a cerrar el juego y me voy a irme a dormir y voy a salir un nivel 71. Ya se acabó. Qué guapo se acabó. Y ya se ha caído 70 niveles, ¿eh? Espérate, yo solo quiero ver si ahí, en esa zona ahí, sigue estando el transformer. Si está ahí, chillo. Es verdad el transformer con el palo, tío. Porfa, dime que está. No me acuerdo del transformer. ¡Sí está, sí está! ¡Sí está! ¿Sí está? Creo que sí, ¿no? ¿No es eso? Ah, no, es otro. Es el oso. Es el oso. Me he liado, me he liado. Dios, chaval, ciudad comercio. Esto es putísimo fucking prime. Me he caído en esta casa, pero no por nada, sino porque ya he caído. Pues está, qué cabrones, hijo de puta. Es que me, me, me... Yo he caído contigo, hay mucha gente. ¡Tengo lanzagranadas! ¡No me lo creo! Me disparan ya. Pero, espérate, espérate. Entra en la casa, entra en la casa, entra en la casa. Entra en la casa que me toca lanzagranadear a toda la gente. ¿Dónde están? ¿En qué domicilio? En la Adalaba había gente. En cualquiera, bombardea todos los domicilios posibles. Exacto. Es que en la Adalaba está Divi. Bueno, excepto esa. Bombardea todo, excepto eso. Aquí hay una... Y en esta gasolina tampoco hay nadie. ¡Ven pa' yo! No, no. ¡Me rusean! ¡Toma! ¡Que me ha acelerado! Lo reviento, lo reviento. Lo reviento con el lanzagranadear, mira, pila. ¿Dónde están? ¡Son mierdas, son mierdas! ¡Toma! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! En esta casa hay gente también, ¿eh? Déjame, déjame la... ¿En esta casa hay gente? No sé. No tengo otro arma nada más que lanzagradas, ¿eh? En verdad voy full loco. ¿Entramos en esta casa? Vamos a entrar en esta casa también. No hay nadie aquí, ¿eh? Aquí hay nadie, aquí hay nadie. Aquí había un bug de meterse abajo del suelo. No sé si me acuerdo. Si tenéis cohetes, los acepto como donativos, ¿eh? Bombardeé en Perú. Vale, ni uno. ¿Tienes escopeta, Miguel? Eh... Sí. ¿Cómo? Oye, me han disparado, ¿eh? Hay más gente en... Ah, no, no, no tenía escopeta. Soy gilipollas. Ahora sí. Ya te he dado. ¡Viene más gente volando! ¿Dónde están? Pues estoy siguiendo, ¿eh? Dios, cómo me gusta este mapa, tío. ¡Quiero llorar! Hay gente ahí. Oye, pero... O sea, yo no te veo, cabrón. ¿Cómo coño me das tú desde...? Ah. He tocado el timbre, ¿eh? Eso yo. Necesitaba hacerlo. Vale, a ver. Hay un plátano aquí. El secreto del éxito es trabajar en equipo. Y nos estamos separando ya. Así que tremendamente mal. Fatal. Terrible. Horrible, horrible, horrible. Horrible. ¿Cómo ha muerto? Vale, chicos. Máquina expendedora. Grieta portátil. Grieta portátil o grieta portátil. ¿Qué elegís? Vale. Entre grieta portátil y grieta portátil. La verdad es que me remita que terrible. Hay un arbusto ahí. Hay un arbusto ahí. Vale, me he muerto. Sela, están solas, tío. ¿Qué te entiendes de T-Word? Vamos, chicas, vamos. ¡Timi, vuelve, vuelve! ¡Estás tú solo! ¡Se ha muerto todo el mundo! ¡Timi, vuelve! Sí, que estoy un metro de ti. Hermano, ya, pero te están metiendo en la zona de PvP intenso. Vale, ¿qué quieres hacer? Vamos y les matamos o... Hay un fallo ahí arriba. Sí, 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 pero espérate. Zona de confort. Me voy a meter aquí arriba primero. En las cuatro partidas. En las cuatro partidas. ¡Los míos, los míos! Mata un anónimo. Tiene un puto gran mal en el puto friki. Tiene un puto gran mal en el puto friki. ¡Mátalo! Puto friki, puto friki, puto friki. Hostia, es verdad. Que no se podía construir en esas esquinas. Hostia, qué mierda es. Friki, puto friki. Arriba, cuidado. Me está disparando tu hermano, el friki, también. Está ahí dentro, lleva 100. ¡Qué buena! ¡Mátalo! Puto friki. ¡Oh, Dios, te va a poner este mapa! Está lleno de objetos... ¡Incomodos! Hace dos minutos. Me encanta. Te puedes ir, te puedes ir, si quieres. No, lo puedes intentar. ¡No, no! ¡Sácame de este domicilio! No está en el taso, no está en el taso. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí. ¡No! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Bru! Me he intentado poner una rampa encima y me la he puesto en toda la pena encima. Ahí está, ahí está. Corre, corre. Hay otro lanzamiento de eso debajo. ¡Qué ansiedad! ¿Qué mierda ha sido eso? Es que me choco, me choco con cosas que no existen, tío. Te lo juro. Has abierto una puerta abierta. Es que puta paranoia, eh. Putos frikis de mierda. Carlos, esto lo ha muerto. El récord de más jugadores simultáneos. ¿De toda su historia? De toda su historia. Más de 3,4 millones. Surreal. Es que no lo malen, en verdad. Qué guay, tiene mariposas tu pico. Lo sé. O polillas, no sé. Estoy en contra de la masculinidad tóxica. Eh, son polillas. Ah, pues polillas. Vale, lo ideal sería que cogieramos estas tarjetas, ¿verdad? Sí. A ver. No estaría mal. Tal y como está la situación. La coge y te va. Yo estoy dentro de la tienda esa. Se han cargado la torre que había aquí de metal. Me acuerdo que siempre caía encima porque había un puto cofre. No rentaba nada. Solo había un cofre y luego tendrías que saltar. No tengo escudo. Hombre, no es muy sigiloso que digamos uno te cae. Ya. La tarjeta de zapatos está en aquel edificio. También te digo. Es que me ha venido el anónimo y me ha metido tres tiros en la cabeza que vamos. No quería otro. Vale, tío. Con lo bien que me habría quedado entrar por la ventana, ¿eh? Ahora ha sido épico. Ahí va. Uy. Un chain. ¿Quién toca el timbre ahora, tío? Debería pillar una... Es que en verdad no, porque para salir corriendo, tío. Me la juego y ya está. Qué raro que no hayan venido. Ya, qué raro que te hayan dejado. Mira la escopeta. Pesada. Ya, lo he visto. Lo he visto, chaval. Es un poco raro que se hayan ido. En plan, la han matado a uno, te has ido y ya está. A lo mejor pensará que me he fugado. Y he dicho, bueno. Ahí, ahí. Review y ahora vamos por la... No sé si ir a por la de Tim... Es que me da miedo ir a... Me da miedo, la verdad. Coger la de Tim y que estén ahí. Pero no me he cubierto ni nada. Hay gente al fondo. No lo he visto, no lo he visto. No lo he visto. Da igual, da igual. Se están peleando con una pared. No sé qué está haciendo. Es un bot, creo, ¿eh? No, no es un bot. No sé. O es un escuadrón de bot o son retrasados. Me estoy reventando, ¿eh? No cap. Me reviento. Voy a poner la tarjeta de Tim y... ¿Ves, Tim y primero dos amigos? Nunca lo harías por mí, ¿eh? Son bots 100%. Pues vamos a por esos hijos de puta. Eh, pero Miguel, atrás hay gente que no son bots. ¿Cómo? Ahí, ahí. Sí. Espérate, se la revía a Tim. ¡Hostia, escuadrón entero, escuadrón entero, eh! Sí, Miguel, Miguel. Escuadrón entero, escuadrón entero. Terrente a irte con ellos. Ahí, ahí. ¡Dios! El puto Bloom. Escuadrón entero, tío. Que vienen, que vienen, que vienen. Solo me quedan cuatro granadas. Pues si le ha dado el de la parte al... Bueno, me están reviviendo. Aguantar, aguantar. ¿Me están reviviendo? Ah, no, ese era, coño. Me he hecho esto, me da. Aguantar, aguantar. No es peli. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué puntería tiene ese! Están allí, eh. He reventado a mucha gente. El zapato se ha olvidado todo. En verdad, renta. ¡Viene un tío, un tío de zapatos, de zapatos! ¡Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado! ¡Hostia, qué guapo! Y el lanzar granadas está guapísimo. ¿Tenéis granadas? Decime que sí, tío. Tengo, tengo muchas, tengo muchas. Tengo seis. Hostia, Sela, me acabo de cagar porque no veía tu nombre. Ven, Miguel, toma. Estoy aquí, estoy aquí, zapatos. ¡Corre, corre, corre! ¡Me suelta, un coño! ¡Nos hemos vuelto malos! ¡Han matado! Para hacerlo canónico. Siempre he sido malo. ¡Bueno, Sela! ¡Eh, eh, eh! Me han disparado detrás. ¡Qué pollas! ¿Quién me está disparando? ¡Hay más gente de otro escuadrón! Me van a matar. Y esos son personas. Esos son personas de verdad, eh. Cortarse ya. Cortarse ya, que no tengo vida. El escuadrón este ya está muerto. Aquí no. Ah, vale. ¿Podéis marcar de dónde nos disparan? No, le digo. ¡Buah! Voy a coger el fusil con mira este, rato. ¡Eh, hay uno! ¡Hay uno! ¡Me matan, me matan! ¡Joder! Se ha ido de vida. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tiene encima el dejado! ¡Cuidado, cuidado arriba! ¡Cuidado, cuidado arriba! ¡Uy, no! ¡Vaya luz tenía este, ¿no? ¡Ah! ¡Me he muerto! ¡Encima he puesto ahí uno! ¡Me he caído legendario! ¡Zapatos, calla! ¡Que hay gente aquí! ¡Deja de flipar con el puto luz! ¡Me ha tirado una bogey! ¡Socorro! ¡Y me matan un toque! ¡Puto freaky! ¡Cinco kills! ¡Es que es lo mismo! ¡Zapatos, deja de romper paredes! ¿Qué estás haciendo? ¡Ataca, pelea, hombre! ¡Que yo esto la partida sin hacer nada! ¡Hombre, ataca! ¡Pelea como un hombre! Tenéis que ganar un PvP, sois dos. Está todo lleno de luz, pero no te renta a ponerte a pararte ahora a coger cosas. ¡Salt de ahí! ¡Ay, que esto es de gente! ¡Me estás yendo! ¡Qué asco de frikis, tío! De verdad te lo digo. Me ha tirado una bogey y se ha esperado a tenerme la cara justo delante, ¿sabes? Para poder meterme el jecho y matarme de un toque, tío. ¡Ay! ¡Me quiero ir de aquí! ¡Me quiero ir de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Timmy! Timmy, tú puedes. ¿Tú puedes de qué? Se te está ayudando, zapatos. Si no fuera por Timmy, estarías tieso ya. Ya, por eso lo digo. Timmy, tú puedes. ¡Sal de ahí, Timmy! O sea, zapatos, zapatos, sal de ahí, tío. Tienes que ayudar ya. No hay otra. Sois dos para vos. Tengo un problema. ¡Pelea, zapatos, meca, eso. Confía. Edita y confía. ¡Eso es! ¿Qué, tío? Me ha caído en ti. Son muchos más de dos, eh. Eso es, zapatos, eso es. ¡Ay, vamos a matar a otro! Porque ha venido otro equipo. Acaba de llegar otro equipo. Es que ha sido... Esto es lo que... Esto es muy clásico. En cadenas, PVP sin parar. Porque los tiros atraen gente. Y no puedes... Ganas uno, llegan más, ganas uno, llegan más. Y al final, palmas. Tengo que subirme un poquito la sensibilidad, eh. A ver, esta partida no ha estado mal. Esta partida no ha estado mal. Pero no he podido ni usar la puta escopeta guapa porque me han tirado una puta buggy. ¿Qué? ¿Qué es esto? Gracias. ¿Cuándo lo has hecho? No, pero cómetelo. Vale. Es que vale, que bien. No voy a cerrar el puto juego. A no ser que me saquen, no voy a cerrar el puto juego en ocho horas. Esta no la hemos hecho tan mal. Pero, tío... ¿Está bueno? Sí. No pasa nada, Miguel. Yo antes, escúchame, aunque no lo parezca, en el capítulo uno era muy bueno. Aunque no lo parezca. Te juro que en el competitivo llegué al rango máximo. Tenemos que pillar flow, escúchame. A la tabla de loot pole. A mí me falta, me falta el prime. Oye, yo ese gesto lo tenía. Yo más chica. Blo. Si nos rayamos a ver loot y ver más que despendedora, y nos encerramos en un cubo a bailar, morimos. Hay que estar full focus todo el rato. Está todo bueno. ¿Oasis? Anda que no. Anda que no. Oasis de una. Eh, oasis era la polla, tío. ¡Cabrón! ¡Oasis! ¡Cabrón! ¡Oasis! ¡Cabrón! Mira, oasis. Me he corrido un poquito, eh. Veo muy raro la arena, tío. Es como que brilla mucho, ¿no? O sea, está muy guapo. Pues los gráficos nuevos, tío. Son más vivos los colores. ¿Está Kevin por ahí? No, está Kevin. ¿Dónde caemos? ¿Quién tem? Yo en el hotel. ¡Qué buena, Timmy! Caigo en tu casa, te apoyo lentamente. Se acaba de suicidar el fallo. Se ha suicidado el retrasado este, ¿no? Sí, sí, se ha tirado. Vale, me voy al piso de abajo, ¿vale? Vale. ¡Hala! ¿Y esto? Me ha tirado el busto porque es un extra de escudo. Me faltan tres subs por leerlo, ese gente. ¡Qué susto me ha dado! ¿Qué susto, coño? Por una vez no se le corta el micro. Le ha hecho un grito perfecto, eh. ¡Un muerto! Se podía usar como efecto de sonido ese grito. ¡Era, tiene un muerto, hijo de puta! Sí. Me toca un puto franco y me matan. ¡No están tirando las ganadas, corre! ¡Ese era lo más chato de la temporada, no es broma! Sí, sí, no, las ganadas están chatas. Lo que más ha creado con esto... Pero que las ganadas tardan rollo en medio segundo desde que caen en suelo en explotar, o sea, eh. Ya. Me van a matar.com. Solo tengo un rifle. Esto es una puta ruina. Escopeta, vamos. No, tío. Me ha matado un tío desde ahí. Ah, que te... Mierda. Mierda, puta, mierda, mierda. Mierda, puta, mierda. ¿Está faltando, vayas? Es solo un tío, es solo un tío que está aquí. No, 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 perfecto. Prefiero, eh, granada no, que voy a decir misiles. Toma. Yo sí tengo, yo sí tengo, Miguel. ¡Me rents! Tío, qué bien me estoy pasando, tío. ¡Me rents! ¡Me rents! Toma, toma, misiles, misiles. ¿Podríamos jugar durante todo este mes solo al fornite? Plan solo. Sin jugar otra cosa. Nunca pasa. Perdón, que sí me hago. De aquí hasta final de mes no cierro el fornite. Chicos, ATK. ATK a Porcela. De una, ya, prime. Espera, que tengo 20-30 de vida. Bueno, no pasa nada. Te doy vendas, toma, ven. No sales. Vale, acabas de jodido la cosa, eh. Lo solíamos decir al agua, patos. Mierda. Que la acabo de atacar el coche. No puedo sacar la vacía. Que la va a atacar el coche, ¿dónde? ¿Por qué no puedo salir de la piscina? ¿Qué es esto? ¿Cómo se sale de la piscina? Gente, ¿cómo se sale? Ah, vale, ahora. No puedo mover el coche, ni para adelante, ni para atrás. Ayúdame, por favor. A ti y un derecho. ¿Qué me he perdido? A ver. Eh, pasa, pasa cerca a mí. ¿Dónde andes? Melapela.com. Zapatos ha quedado, atascado. Step, bro, I'm stuck. A ver. I'm stuck, step, bro. Sube, nene. Sube, nene. ¿Cómo me ven a poner? No veo nada contigo, tío. Joder, macho, no hay más puertas por las que puedas ir. Zapatos. Vale, perfecto. Un tío, un tío, un tío. ¿Qué pasó, tío? Me la pela, me la pela, por serla. ¡Qué guapo, Asis, cabrón! ¡Qué guapo, tío! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Un tío, un tío ahí detrás. ¡Hostia, que rebotabas! Vaya parkour acabo de hacer, chaval. ¡Lo veo, lo veo! ¡Va con el coche! ¡Se mete por la calle ahí detrás! Va a huir, ¿verdad? La rata de alcantarilla. Va a huir, ¿verdad? ¡Va a huir! ¡Va a huir! ¡Va a huir! ¡Va a huir! Cocos, coquitos. Estoy estirando humo para cubrir nuestra huida, gente. Lo que pasa es que no veo nada, la verdad. Supongo que esa es la gracia, ¿no? Eh, aquí no había como... Se ha pirado, ¿eh? Es verdad. ¿No habíamos una habitación game? Pues... No sé. Unas buggy. Voy a llamarme las buggy. Miguel, cógete el bote. Vale. Voy a trolear a suetis. Voy a lanzar la buggy y vamos. Me van a querer otra. Voy a revivirme aquí así, luteo. Ahí va. ¡Ay! ¿Estos tiros, estos tiros, estos tiros? A mí, a mí, a mí. ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Uy! ¡Cielo, atacó,ete! ¡Sí, hombre, cabrón! ¡Sí, hombre, cabrón! Les he puesto fino con el azarrala. ¡Están cagaos! ¡Están cagaos! ¿Eso es flotado? La gasolina no explotaba, ¿verdad? Sí, sí explota. Sí que explota, sí que explota, pero no hace la mierda. ¿Pero solo uno? Sí, queda otro, queda otro. Dame las buggy. ¿Aquí dentro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se está curando, se está curando. ¡Que no puedes salir aquí! ¡Buen ratón! ¡Ha muerto! ¡Y el lanzacoheto es... ¡Que ya lanza el coheto! ¡Es la pandeústa que eres! ¡Oh, yeah! ¿Alguien tiene misiles que me puede dejar? ¡Pum! Tarde, la he cogido. ¿Alguien tiene misiles que me puede dejar? No, pero tengo una... ¿Tenéis misiles? ¿Tenéis misiles? Tengo, tengo... Timmy, toma, toma. Yo sí tengo misiles. Gracias por el botín. ¡Dame misiles, dame misiles! ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¡Soy un niño! Yo solo tengo dos misiles. ¿A lo que? ¿Vimos a hacerla o qué? ¿Qué importa? Ya ves. Pero primero esto. Vale, vigo con esto, ¿eh? Atentos. Estoy literalmente eufórico. ¿Sabes lo que pasa con las puggies? Que en verdad están muy chetadas, pero nunca las uso porque... Tienen mucho riesgo usarlas. Pero cuando te buguean, te sientes, la verdad, como un puto fracasado. ¿Qué es lo que me ha pasado antes? Te pones a bailar y te revientan. Muchas gracias, Microniano, por los cuatro meses. CTV, Jurian, por los cuatro mesazos. Y Swagli, también por ese viazo de Prime. Gracias a los tres por esas suscripciones. Os quiero mucho. Muchas gracias. Y te os vais a ver. Y ahí hay grietas, ¿eh? Último. Por aquí hay grietas, ¿eh? ¿Es verdad? Esto es cierto. Bueno, da igual. Tenemos a TK. Dios, es que feliz de hoy. Qué feliz de hoy. Es que este mapa es literalmente perfecto, bro. Yo cuando soy literalmente perfecto, tío. Tv. Que entro. Ábreme la puerta, hermano. Ahí. Hostia. Hay que buguear, ¿eh? Hay que buguear el juego de alguna manera. Cero bugs, ¿eh? No estamos en nuestro Prime. Pero, espérate. Acabo de empezar. Granadas. ¿Me llevo las granadas como un puto loco y voy sin subfusil? Sí. Yo voy sin subfusil. Están muchedadas, la verdad. Me arrendan también. Timmy, si tú no llevas lanzacohetes, te vamos a hacer el pie de los cohetes toda la partida. Ya llevo, o sea, ya os he dado todo. ¿Sabes lo que pasa también de este mapa? Que en los otros mapas te dan material por hacer cualquier cosa. Aquí siempre estabas como escaso de material, entonces tenías que picar todo. Al menos así lo noto. Hostia. Granadas aquí, ¿eh? Sí, las granadas están muy chetadas. Es que el lanzagranadas está muy loco, ¿eh? Cuando empiezan a construir un huevo, el lanzagranadas es como... ¡Stop, sweaty! No more. O sea, te pone a pame a granadas y automáticamente su gameplay es sobrevivir a un bombardeo. ¡Ah! A ver. Ah, sí, me acuerdo. Lo he visto antes y lo he cogido. O sea, me da... Me da asco incluso tanto tiempo después. No me gusta, tío. Vamos a la tifundio letal. ¿Quién se apunta? Vamos. A ver si la tifundio está a tomar por culo, ¿no? A ver, hombre, está aquí al lado. Perdón. ¡En el coche! Mi cerebro y yo no lo quiero. Espera, hombre. Me gustaba hacer así. ¡Web! 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 Oye, me ha quitado el sitio. Perdón. Perdón sin querer. ¿Está en el circo? Sí, perfecto. Mira, mira cómo vamos por el desierto con un coche. Esto que es, gente. Perdón, es que tengo un imán. A las paredes. ¡Poing! Los cactus antiguos. Me acuerdo que antes se podía hacer. Si te ponías la skin del cactus y te ponías al lado de uno haciendo de cactus, la gente se lo creía. ¡Ya la tengo! Ya. Es verdad. Seguirá funcionando tanto tiempo después de ese bug, tío. Tío, es la difundió. ¡Wala, chaval! Este túnel de aquí. ¿Eso qué, chaval? Eso, eso. ¡Las piedras! ¿Cómo me acuerdo? Esta es la verdadera granja de Fornite. Todas las que han salido después han sido copias baratas. Literal. No, ves. Esta es la auténtica y la real. Es verdad que se podía hacer así. ¡Mira, mira! ¡No me acordaba! ¡Yepa, yepa, 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 yepa! ¡Yepa, yepa, 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 yepa. ¡Uf! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! ¿Cuántos loot hay por aquí? Yo, 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 ¿qué? ¡Qué coño! ¡Mi coche, tío! Hostia, ha explotado. Esta, esta es en... Aquí, hey, dispara a alguien. En zapatos. ¡Eh, ha salido ahí! ¿Dónde? Ahí, ahí. Vale, vamos para allá, vamos para allá. ¿No hay también por alguna parte del mapa un tenedor y un cuchillo? ¿O eso hace después? Eso al norte del todo. Eso era... Que ponía Forkknife. Ja, ja, GX de troll. Ah, no, Forkknife. No, el Forkknife estaba aquí. A ver si el loot está... Oye, podemos subir a esta montaña también, ¿eh? En verdad. ¿Qué es aquello? ¡Oh, la! Esa montaña es muy mítica también. Yo quiero. Aquí había una zona pirata. Podemos subir a esta montañita. Como la antigua. Qué raro se me hace subir montañas construyendo, tío. Ya, eh. Es verdad. Qué guapo. Luego esto se convirtió en una base pirata. Aquí... Esto sale en el último episodio de Historia de Amor. Bueno, a ver. El remake que hicieron de esto. Ñam, 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 Ñam. Ñam, Ñam, Ñam. Un chugrug. ¿Qué dices? No jodas. Sí. Ah, es aquí. Uy, lo he sacado de portátil. ¿Qué? ¿La tiramos ahora? Eh... Sí. A ver. Voy aquí, voy aquí. Una llama. Ah, no. El putísimo puente. Mira el Moai, Miguel. El putísimo puente este. ¿Qué, chaval? Es verdad que había tres puentes en el mapa, ¿no? O algo de eso. De colores diferentes. Había una misión cuando metió en los aviones que era pasar por debajo. Eh, la escar silenciada. Pero esta nueva, ¿qué coño? Esta es la parte del mapa que más molaba. Por las diferencias de altura, ¿sabes? La escar silenciada, qué rara. Oye, están los C4. Poco le estamos prestando atención porque en verdad me la pela un poco, pero... Es que los C4 estaban ya antes también. O sea... Sí, pero los C4... ¿Tú sabes la de cosas que podemos hacer con carritos y C4? Ya ves. Pero, Miguel, la silla de ahí, tío. La silla que puedes editar. Ah, sí, es verdad. Y el árbol de la vida. Mira, 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 Timmy. Escúchame, escúchame. Tengo un plan. ¿Dónde están los C4? Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan. No va a salir ni de coña, pero espérate. Pero por probar. Vale. ¡Vamos! ¡A por ellos! ¿Eh, boogies? Aquí gano de Greggs su primera partida, tío. Acércate, acércate, que quiero cogerlas. ¿Cómo? ¿Tantas boogies se podían llevar antes? Tengo siete. ¿Cómo que siete boogies? Tengo siete en un mismo stack, te lo juro. ¿Cómo que siete boogies? Que sí, que sí. Estás chetao, tío. Te lo juro, mira, Timmy, esto. Mira. Pero no vayas muy lejos, Timmy, que si se... Tú eres el suicida, ¿sabes? Siete en un mismo lado, qué coño. La verdad. Oye, llévalas porque nos pueden venir bien, ¿eh? No, si me las llevo todas, chaval. Disparas en túneles, disparas en túneles. Va, apoyao, 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 apoyao. ¡A por ellos! ¡Una llama! Es verdad, una llama. Hay un drop. Las llamas ya no corren. ¿Seguro? Sí, sí, ya no corren. Gente, estamos preparando el atentado del carrito. Vale, Miguel, cuando te diga la explotas. Vale, no, yo estoy listo. Vale, pues cuando te diga. ¿Dónde están? Ahí, 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 Timmy, ahí. Es verdad que están aquí, están aquí, Timmy. ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Corre, corre, corre! ¡Se ha tirado! ¡Corre, corre, a por él! ¡A por él, que va el drop! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Le he dado una vez solo! ¡Muerto, muerto! ¡Vamos! Atentado exitoso. ¿Dónde están? ¡Están aquí, está aquí! Dios, no es lo que tengo, tío. ¡Toma! ¡Le dao! ¡No puedo creer emocional! ¡Qué guapo! ¡Tengo nueve, pero... ¡Nueve! ¡Tengo nueve boogie bombs! ¡Hostias! ¡Me ha disparado alguien más! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Selar, ten cuidado! ¡Está disparando, que me ha matado a mí detrás tú! ¡Ya, tú es para la construyete, construyete, construyete! ¡Selar, construyete, construyete, construyete! ¡No sé construir! Pero tienes que construir, si no está complicado. Tienes alguien encima. ¡Tienes un poco de mucho, tío! ¡Fua, Timmy! ¡Tienes dos para uno y Zapato está contra otro distinto! ¡Vamos, Zapato, vamos! ¡Tengo una plataforma para... ¡Qué buena, Zapato! ¡Vente aquí, vente aquí, vente aquí! ¡Zapato, vente, revíeme, que estás solo! ¡Voy, voy, voy para allá! ¡Ay, me... ¡No vayas por ahí, por ahí, no! ¡Ya la has liado, Zapato, te están persiguiendo ahora otra vez! ¡No, no! ¡Oye, ya! ¡Hija de puta, de mierda, retrasada de los cojones! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Y el Timmy construyendo ya altura de veres, chaval! ¡Mira qué puto PvP! Miguel, ¿sabes lo que pasa? Que he visto un fusil de caza y quería dártelo. Ya, bueno, no pasa nada. Es igual. ¿Qué coño? ¡Hemos completado con éxito el atentado! ¡Por lo tanto, ha sido un éxito! ¡Se la tenía una lanzadera! ¡Sí, lo he tenido una lanzadera también! Pero, Sera, escúchame. Vamos a ver. He dicho dos veces fuerte. Lo he dicho normal. He dicho, tengo lanzadera. Nadie más lo... Sera, que grites. Que somos tres monos gritones. ¡No quiero chillar! Pues ya has chillado en todo el oído, además. ¡Pado! ¿Lo hemos dado a listo? ¡Sí! Tío, te juro que en esta partida me he sentido súper bien. O sea, hacía tanto tiempo que no me sentía tan divertido. O sea, acabamos de hacer un puto atentado terrorista. En el puto mapa del capítulo 1. Dios. Es que... Y hemos pisado oasis, latifundio y hemos llegado a túneles. Pasando por moais y cosas así. O sea, es que te verás. Lo último que vamos a sacar va a ser los borders, yo creo. Aunque templo tomate... Es que templo tomate no me gusta tanto como el antiguo ciotomate. Pero bueno, ni a ti ni a nadie. Pero bueno, es lo que toca. Rivera. Lomas. Hay que ir a lo más lúgures por Timmy. ¿Se ha dado listo? Sí. Que no nos carga. No sé. No, es que pone buscando. ¿Cómo que no quieres ver templo? No, no, vamos a verlo todo. Pero me gusta más el polo tomate normal. La verdad. Me gusta más el real, el polo tomate, ¿sabes? Tío, es la primera vez que juego el capítulo 1 con vosotros. Ya, la verdad. Hay que ganar, ¿eh? La siguiente se gana 100%. ¿Qué os está pareciendo el mapa 1? Pregunta de Flor. Muy guapo, Flor. Quiero jugarlo contigo esta noche, tío. Es una puta locura de mapa. Pero es literalmente como lo recordaba, tío. Mapa 1. Gracias. Tyrex JM12 por los 20 bits. Y gracias a Alarar 131 por ese pedazo de Primal. Alarar, gracias por suscribirte, tío. A ver, esta partida... Escucha, esperando al líder del grupo. No sé por qué pone eso. El líder del grupo soy yo, pero pone que... Por eso. Está todo bugueado, ¿no? Darla a cancelar. No, tampoco me deja darla a cancelar. A mí sí me dejaba. A mí no. Pero no me... Ahora no me vas a saltar. A mí tampoco. No puedo hacer nada. Ay, ahora. Ahora, ahora, ahora. Por la cara. Ahora, coño. Es que a mí no me dejaba cancelarlo. Vale, siguiente cosa que hay que encontrar. ¿Acaban de ganar? Sí. Puta suerte de mierda. Que sí, que sabes construir muy bien. Venga, la autopolla. ¡Ay! Eh, hemos hecho un atentado. ¿Eso qué? Meme 1 completado. Yo creo que lo ideal sería hacer... Lo ideal sería hacer... Dos vídeos, yo creo. Uno que fuera tal cual. Hemos vuelto jugando y... Mirando los sitios nuevos, probando armas y todo eso. Y luego, para el segundo, que va a ser el equivalente... Va a ser como... El de... No es para niños de esta temporada. Para ese, ya probamos a... Ya probamos a hacer... Cosas. Algo más raro. ¿Sabes? Más, yo qué sé. Algún meme que eso nos ocurra. Estrategia en meme. Algo así. Yo quiero encontrarte un fusil de caza y quiero ver cómo es pisos, tío. Escucha, gente. Quiero ver a todo el lugar en pisos. Vamos a Rivera, luego vamos a Caserío, pasar por el campo de fútbol y luego pisos. Rivera... Bien, vale. Yo piso lo dejaría sin tocarlo, en plan, para caer en pisos directamente, ¿sabes? Bueno, pero lo digo que como suelte el círculo se cierra ahí. Puede ser. Yo iría para arriba, incluso, en plan. Haría Rivera, Lomas y Parker. Es que en Parker como si está... Bueno, vale. Lo mejor para el final, ¿sabes? Pero entonces, escúchame, si vamos a hacer eso, mejor caer en Caserío primero. Vale, sí, en verdad, mejor. Vamos a Caserío. Yo soy tu Caserío. Y yo no me se mante la canción. Gente, mirad pisos. ¡Que no! ¡Que no quiero caer en pisos! Vamos a Caserío Colesterol. Un verdadero OG. Mirad el Moai ese. Viene guapo. Falta el Durburguer. Viene un payo. Vienen dos, tres. Viene un escuadrón, pero es de bots. Los vamos a aniquilar. Timmy, que hago contigo en tu casa, ¿vale? Gente, el origen de Historia de Amor. ¿Quién se apunta? Vas a ir al parque. A ver, luego. Vamos primero por Caserío. Oye, una cosa. La única Scar que hay es la silenciada. No, es que no hemos encontrado la otra, yo creo, todavía. Yo sé. O aparecerá en drops. Puede ser. Que lo diga la gente, a ver. Porque es que solo me encuentro asilenciado. Espera, ¿te estás pegando yo con alguien? Sí. Dos. Pebe arte. Igual, ahora estoy jugando con... Pelin mejor. Lo ha muerto. Ya está, Doc. Hay gente por aquí. Va, por culo. Ya está. Mira, chicos, hay un... También está la normal. La normal se aparece, sí que hay. Yo he visto unas cuantas. No, no. A ver, hay. Ah, vale, vale. Lo que pasa es que no la hemos visto todavía. Es cuestión de morir menos y jugar más. Ya está. La pera, gente. Hay unas cofetas. Qué bonito. No quiero ir a nada. Además, a medida que vaya pasando el tiempo va a ser cada vez más divertido. Porque van a ir... O sea, no creo que quiten cosas, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Objetos? No quitarán caro armas, objetos. Hombre, no lo sé. La verdad es que no me extrañaría conociéndolos. Yo espero que no. Pero bueno. Caeserío. Dios, es que esto es increíble, tío. Este es el sitio que luego acabó ilustrado, ¿no? Sí. ¡Hostia, mirad lo que tengo, Miguel! A ver. A tomar por culo los suetis. Hostia, ya ves. Entre eso y el lanzaranadas, puedes joder bastante a la peña, ¿eh? Esperen por culo, cabrones. Tengo arbustos, si queréis. Me arrenta. ¿Dónde estás? Me arrenta. Pero si es medio invisible. Bueno, no sé. Ya, pero no me deja ver. Estoy aquí intentando saltar una valla, pero no se puede. Ahí. ¡Ah, son dos! ¡Qué coche va a estar aquí, no! Tío, mira este coche. ¿Qué le pasa? Está como chatao. ¿Qué coño? Está como estrechado. Ven aquí, ven aquí. Oye, yo me acabo de acordar que yo tengo una isla en creativo con coches aplastados. Sí, mira, está raro, la verdad. Está rarete. Yo tengo una isla con coches aplastados, porque se podía hacer esto, pero como todo extremo. Y creo que sigo teniendo esa isla escondida por ahí, por algún sitio, si no me la borraron. Mira, es igual. Oye, yo aquí no quepo, ¿eh? O sea, tú dime lo que quieras, pero aquí agachado no quepo. Esto pequeñito el coche. Brutal casería, gente. Vale, nos vamos a Ribera. Hogar de la verdadera Durr Burger. Aquí está, míralo. ¡Wow! Me voy a... Escucha, vamos al Moai. Del Moai cogemos la tirolina. Eh, vale. Hemos luteado todo ya, ¿no? ¡Qué fácil! A Ribera no vamos a tirar entonces, yo creo. Dudo que vayamos a Ribera. ¡Uy, no! No nos va a dar tiempo. Sí, en la tirolina. Ah, lo hice con la tormenta. Se la me rompe la valla. Sí, voy. Pero yo no digo esa. Ya, es que no podía girarla. Hola. Aquí estábamos bebiendo un poquito. Es adusable. O sea, que yo nunca he estado en esta zona sin descongelar. ¿En serio? Pero qué guapo el mapa, tío. Eh, eso era lo de los villanos. Ahí estaba el primer coese. Es verdad. Esta parte del mapa, si construyeras, es el infierno. Al menos hay gente ahora. Esta parte me va a hacer construcciones, chaval. Qué locura, eh. Esta zona era muy bonita, tío. Cuando metan los bolonchos por aquí, chaval. Got. 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 Cómo me acuerdo de este, tío. ¿Qué había en esta montaña antes del pueblo este? Nada, ¿no? Era una montaña y ya. Un extraplano. Grietita pa'l nene. Esta parte, ¿de qué era? Los villingos. Dios, esas dos casas. Tío, mira allí. No, hombre, bienvenido. Sí, la subiste, la subiste. Perdón. No, no, toma, toma, toma. No, toma, 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 toma. Sí, solo hay uno. Ahí va. Ahí va. Tengo grietas. Si queréis, nos vamos. Lo del agua que no se pueda correr por dentro es esquizofrenia, eh. Tira, agüita. Tira, agüita, tira, agüita. Vamos todos juntos con la antigua. Aquí esperando, ¿sabes? Para que nos dé tiempo a todos. Como antes. Vente, vente, Miguel, vente. No se me ha desbloqueado esta parte del mapa entera. No, porque hay que ir a ribera. Pero bueno, da igual. Adelante, caballeros. A ver... ¿Ahora para dónde vamos? Hombre, habrá que ir para la zona. No hay otra. Pero pisos no. Quedamos por la carretera de la izquierda. Y pasamos por... Vale. Pasamos por el lago. Hay rostros de batalla. ¡Dios! Hay gente, creo, eh. La casa reventada esa, eh. El único mapa del mundo en el que una puta casa rota puede ser mítica. ¡Eh, eh, eh! Hay algo de oro. ¿Qué es eso? Ah, es un puto arbusto. Me la han colado. Vamos. ¿Te imaginas que en esta casa ahora hay una trampa y me la como entera? Estaría muy gracioso. Joder, es que ahora me da trauma porque tengo que mirar arriba al entrar en las casas. Ya, lo de las trampas es jodido. Pero yo solamente he visto una, eh. Tampoco he visto que aparecieran muchas. Pero bueno, al final de la partida la peña tendrá un huevo. ¡Eh, eh! Disparas aquí, disparas aquí. Esta se gana, yo lo dije, eh. PvP extremo. Hay gente al fondo en el lago, sí. Sí. Tienen todos grapplers. Es que el graso no. Yo tengo. Yo no tengo, tío. Es una jodida. Hoy en sitiosmíticos.com, el payaso ese que está en el agua que no puede correr. Mira, mira al payaso, mira al payaso. ¡Fusilando! ¡Fusilando! Está sin escudo, eh. Estoy muy lejos. Chicos, voy a rusiarle, ¿vale? Pero había más gente aquí. ¿Dónde están? Van a venir ahora, eh. Nos estamos hablando con un pobre infeliz que va a haber un escuadrón entero, eh. Algo me dice que van a... Dios, zapatos. No, no, cabrón. Lo de rematar a la gente en el agua era horrible. Aquí hay gente, eh. Mira, lo usted sabe. Está construyendo por encima. Miguel, nos viene uno por la espalda. ¿Cómo? Tres de vida. Aquí abajo. ¡Hijo de puta! Aquí hay uno, aquí hay uno. Pero que viene un tío por detrás, eh. Se va a caerse materiales, se va a caerse materiales. ¡Aquí, aquí! ¡Uno ha muerto, uno ha muerto! Vámonos, vámonos, freaky. Dame el grappler. Dame el grappler y ya. Ayura. Espérate. ¿No quieres salir de ahí? No, pasa nada. No te preocupes. Espérate, que te saco ahí. Se lo bajo un poco. Se lo bajo un poco. Eso. Gracias. Me acabo de follar, me acabo de follar. Bajo, bajo. Rompete el peso, rompete el peso. Tapado, estoy reviviendo. No puedo. Es que no puedo. Ay, le he dejado a uno de vida. Oye, Timmy, ¿tú dónde estabas, cabrón? Peleándome contra un seti. Pero ¿por qué te has sido tú solo? Creo que sé que suerte era. Que venía por el lago. Sí, casi venía por el lago. ¿Dónde está? Encima de ti. ¿Dónde? Le he repliciado. ¡Costito! ¿Eso qué? Te vas reventado, ¿no? También, ¿eh? Yo es que he ido a coger la altura, pero como un esquizofrónico, porque no sabía dónde estaba, la verdad. Vale, por la tarjeta de zapatos, pilladla, está ahí. Leídme al lado, que hay una tarjeta justo ahí en balsa. Ganamos. ¿Dónde está la tarjeta de zapatos? ¡Oye, otro glabler! ¡Y una tabla nada más! ¡Pero bueno! Vaya inventero llevo, papá. ¿Tenéis cojones? Eh, yo sí tengo 12. A ver, al lado. Sela. No, no, pero ¿a dónde vas, Sela? Tengo, tengo ya el máximo, creo. O prácticamente, tengo 12, así que... Bro, hay un montón de loot por aquí, ¿eh? ¿Y esta pampa azul? Era mía. Bro, vaya inventario. Ah, pues te estoy robando las cosas. Ya. Pero bueno, no pasa nada. Voy a llevar el MLG en vez del fusil, que es más inteligente. El fusil... El... ¿Cómo se llama? El MLG es como si fuera un... Es que el MLG en verdad no mola tanto, honestamente. Es más por los memes, ¿sabes? Estoy despertando mi Prime. Qué guay, ¿eh? Te ha gustado mi loot, mi, ¿eh? Bueno, si quieres te devuelvo las cosas. Lo único que he cogido que había de tu loot creo que es la pampa azul. Vamos a polvorín. Y yo tenía una verde, así que... Tengo una azul, tengo una azul. Sí, yo te la cambio, me la pela. No te preocupes. ¡Semen! ¡Semen! ¡Semen eplosilo! ¡Corro! ¡Corro! ¿Llevamos todos los grapplers, gente? Yo sí. Sí. Bueno, con cuatro usos. A mí me ha robado el mío. Aquí hay uno con 19 y aquí... Sí, hay un grappler. Yo me he encontrado varios por el suelo, ¿eh? Aquí, justo en esta marca hay dos. Uno con 14 y otro con 19. Yo tengo el máximo de materiales también. Pues me podría dar un poquito. Toma. Hostia, lo que es agua. Toma agua. Aquí, zapatos. ¿Te has ido? Vale, te lo llevo. Da igual. Estaba ya donde estaba el otro grappler. ¡Eh, una llama! ¡Oye, hay un paio aquí en el suelo! Está nada. Le he reventado. Está corriendo por su vida. Se ha metido una grieta, el hijo de puta. Se ha metido una grieta a la rata. ¿Dónde está? Ahí está, lo veo. ¿Dónde está? Lo fusilamos. ¡Qué asco! ¡Ay, ¿por qué no me ha metido la grieta? ¡Soy idiota! No he pensado en eso, tío. ¿Preparado? ¿Para no darle ni una bala? ¡Le he dado una bala! ¡Está blanco! No, si está nada. Si es que le he dejado nada. Escuchad, que dice era por la llama que he marcado. Eh, vale. No sé dónde está. Me dan materiales y balas. Ven, ven, sígueme. No construya más, no construya más. Que lo del agua es una jodienda, eh. Toma. Ya. Sí, 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 sí. ¿Y munición? Ah, coño. Sí, 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 sí. Mucha gracia, ya está. Sobra ahí. Aquí. Lo bueno es que han metido tirolinas. Entre las islillas. Ya. ¡Hola, este río! Estoy full concentrado, eh. Mira el cielo, qué bonito. Qué chulo, chaval. Mira este río, qué bonito también. Aquí es donde está el día del pato, ¿no? ¿No era aquí? Sí. Y se iba moviendo, pero todavía no estará. Espectacular. ¿Cuántos vídeos ClickBit habré visto yo de... Detrás de la cascada, no sé qué, no sé cuánto. El demonio de infernal. El Kraken detrás de la cascada. Es enorme este sitio, eh. Esto sí lo recordaba más chico. Tomar. Parece que va a entrar un T-Rex por aquí, ¿no? Es como todo grande esta entrada. Cogerlo a vosotros, cogerlo a vosotros. Bye. Te doy la lanzadera, Miguel. Me da igual, en verdad. Ok. Vamos hacia... Se acabó. Es verdad que tenemos que ir para allá. Vamos full match todos ahora. Sí. A construir como ratas. ¡Yuhuu! En verdad mola este mapa, pero con lo de poder deslizar y correr y todo eso. Claro. Se siente más épico. Ya ves. Vamos a acabar en templo. Tomás de tiempo, eh. ¿Y la montaña aquella qué? Se sube, ¿no? Esa montaña se sube. Bueno, esta montaña hizo el rubio y es un tristón. Bueno, perfectamente. ¡Hola! Un moj con bigote. No jodas. ¡Ay, ay! Gente, voy a subir a la montaña y me la pela, eh. Necesito subir ahí arriba. ¿Qué montaña? Ahí está. No sé cuál estás marcando, la verdad. Ah, esa de ahí, vale. Ya se va el 10. Como haya gente arriba, me cago. Gente, gente abajo de la montaña. Los veo. Me estoy disparando. No llego, no llego. No llego arriba, eh. No llego arriba, no llego arriba. ¿Sabes lo que no tenemos ninguno? ¡Tengo uno de vida! No tenemos ninguno en fudos. Ni uno. Están si bien, están si bien, Miguel. ¡Soy Spiderman! No quiero saber nada de nadie. ¡Hijo de puta! He matado a un tío. He matado a un tío de caída. Yo estoy huyendo, la verdad. Estoy en Sogabón. Vaya. Estoy en Sogabón, la verdad. Necesito un botequín, un botequín, un botequín. Yo tengo, yo tengo. Yo tengo. Aquí, aquí, nadie. La verdad. Se han dado cuenta, se han dado cuenta, se han dado cuenta. Toma, Miguel, yo tengo. Pero, ¿cómo de lejos estás, Zela? Estoy aquí al lado. Te estoy viendo. Voy. Los aquí al lado, los aquí al lado con 15 personas en la partida son peligrosos, eh. Toma, me acerco lo más que pueda. Adiós, Timmy. No te acompañes. No sé, no te agates. ¿Está tranquila? A ciertito otaku. Me cago un poco muerto. No, no, déjalo en el suelo. ¿Solo tienes uno? No, tengo dos, pero no sé. Perfecto. Con la Z. Bueno, no sé cómo. Dios. Toma, toma. Pero, Zela, rápido. Toma, toma. Dios mío. ¡Camión! ¿De dónde han salido sin hacer ruido? No sé. ¿De dónde han salido? Se llama otaku en el nombre. Se llama asiercito otaku. Puto peñado. Sí, al payaso este. ¡Oh, por Dios! Joder. Hermano, vaya Jamskia. Y el Timmy con la puta de ese tío y se apela, eh. Es el John Wick. ¡Toma! ¡Qué hostia la veo! Corre, Timmy. Dale un poquito de venganza. Bomba. En serio. Hashtag, en serio. ¿De dónde ha entrado ese cohete? ¿De dónde ha entrado ese cohete? ¿Por qué me he liado tanto con las teclas? Estoy malísimo. ¡Bro! Vamos a caer en puto pisos. Ya está, hay que despertar. Es cierto de tener luz pectosa y que venga un palo con un olfacohete en morado y una puta escopeta de combate, tío. ¿De dónde se ha caído este luz? ¿De dónde se ha caído este luz? ¿De dónde se ha caído este combate? Eh, Alex Sacks. Cero, gracias por los 21 meses. Gracias por ese pedazo de prime. Hola, bebé. Aquí tienes tu prime mensual. Muchas gracias, Alex. 21 besazos, la virgen. ¡Qué locura! Dios, por mí te acabé de llegar a 4 millones de cuadros. ¡Hombre, tremendo! Mr. Ozo88. Gracias, tío. Gracias por ese prime. Gracias por suscribirte. Tío, ¿cómo han venido un escuadrón entero sin escuchar pasos ni grappler ni nada? ¿Han venido a los 4 agachados? ¿En serio? ¡Holo! ¡Holo, holo! ¡Qué bonito está aquí! ¡Mira esto, Miguel! Está guay, la verdad. Me gustan los colores. ¿Qué es esto, cabrón? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? A ver, parate. ¿Y este combo? ¿Y este combo, perrulo, qué? Que te calles ya, que no estamos ahí, que te calles a la conga, gilipollas. Creo que todos los que se han acercado van a Steamers Knickers, eh. Vamos a pisos o... Vamos a pisos, ¿no? ¿Qué pollas? Más, gente. Full team. Los 4 puntos pegaditos. Una escopeta gris es suficiente para montones cuadrón si se trabaja en equipo. Chicos, a las L's. ¿A las L's? Hace mucho, chaval, esta frase, tío. Venga, me parece bien a las L's. O sea, son dos edificios con forma de L. Es los que están marcados. Vale. Está todo el lago lleno de tirolina, si os fijáis. No me había dado cuenta antes. ¡Vaya drop! ¡Vaya drop, chaval! Dios santo. Hostia, vaya... ¿Es verdad? ¿Cómo estás tan abajo, cabrón? ¡Vaya drop, chaval! Chaval, te tengo alta. Mírame a mí. ¿Dónde estás? Ah, la verdad, ¿vas todavía más abajo, cabrón? ¡Pum! 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 Vale, pues me la quito a mí. ¡Coño! No te paran ya. Dios, hacía muchísimo tiempo que no sentía ilusión por cagar en pisos. Vamos, 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 vamos. Y mi Dio, ¿vamos, chaval? Las L's son nuestras, ¿eh? Las L's son nuestras. No hay nada. Atento a las ratas que se nos cuelen. El día que dominamos la L. Lo que se quiere decir, pelele. Aquí. ¡Ele, ele! 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 No nos movemos. Venir conmigo a este edificio. Hay un tío. Pues no hay demasiada loot en las L's, ¿eh? Verdad, hay un tío. Vale, este edificio me molaba mucho. Hay gente. ¿Y la torre del reloj qué? ¿Y la bromita de la torre del reloj para cuándo? Aquí hay gente. Aquí hay gente. Ven. Ven. ¿Por qué se ve tan brillante el juego? No sé. Es que me voy a quedar ciego. Peñazo. Sí. Se ven muy brillantes. ¡Ay, ay, ay! Se disparan. Yo flipo, tío. Lo veo. Ahí. Le he dado, le he dado. 21. Construye. Friki detectado. ¿Te mueres o qué, chaval? Hijo de puto. ¡Vamos, cabrón! ¡Rata! ¡Gilipollas! ¿Quién un payo? Payo. Déjate de construcciones ya, hombre. Déjate de construcciones. Déjate de construcciones. Déjate de construcciones. ¡Detrás de nosotros, detrás de nosotros! ¡Motos, no! ¡Vamos, chibi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pero ¿cuánta gente hay aquí? Es que me dejas entrar. Tengo miedo aquí fuera. ¡Vamos! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡A revivir! ¡A revivir! Creo que han muerto todos los que estaban aquí cerca. Estaban en el piso de frente. Dios santo, los putos juegos de esos. La de la experiencia piso es, tío. Ya ves. Vale. Sela, Timmy, revida al mismo y luego esos tres reviven al mismo. Y así tardamos menos siempre. Se me ha olvidado grabar la partida. Espera, te voy a poner una marca en Twitch. Vale, toma. ¡Vale! El último, está viniendo el último. ¿En serio? Que abra, que abra, que abra. Intenta. Pero no habrá vosotros que tengo 30 de vida. Está arriba. No, no está, Edgas. Es una obra, tío. ¡Ah, hay otro, hay otro! Tiene, tiene, tiene. Voy a entrar. ¡Fumbalita! ¡Fumbalita! Me tengo que curar. ¡Tú ha cao, tú ha cao! ¡Tú ha cao! ¡Tú ha cao! ¡Hoy hundido! ¡Vaya tiro! ¡Vaya tirita! Iba a entrarle por detrás, pero no me ha dado tiempo. ¿Cómo, Miguel? Se la me ha robado. Perdón. ¡Gente, gente, gente, gente! Está aquí, está aquí. ¿Por qué todo el mundo ya? ¡Joder! ¿Cómo no le he dado? ¡Cómo no le he dado ni uno! ¡Pero a dónde va! ¡A dónde va, rico! ¿Cómo ha subido tanto? ¿Y se ha pirado? Laura se ha ido. Creo que queda el futbolista y esa. Pero será. ¿Cómo te la ha pañado? Me he caído. Cubre un sitio y te vas al otro. ¡No, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Qué asco! ¡Puto pesado! ¡Matándolo de una vez! ¡Puto friki de mierda! ¡Saya por detrás, salió por detrás! ¡Saya por detrás, zapatos! ¡Saya por detrás! ¡Está arriba, está arriba! Necesito curarme. Déjame curarme. Déjame curarme un momento. Yo necesito bala de escopeta. Espera. Entra, 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 entra. ¡Toma, toma, toma! Ah, no tengo. No tengo ni una. Tibi, intráele. Rebeo a Miguel. ¿Qué te crees que está haciendo? ¡Melea por su vida! ¡He tomeleado por su vida! Tibi, está peleando por su vida, tío. Está a uno. Joder, qué pesado. Está alentando un tiro. Va a blanquísimo, zapatos. ¡BRO! ¡Es el que me ha pesado el mundo! ¡A la puta lobilla! ¡A la puta lobilla! ¡A estudiar! ¡Oye, hacía que no sentía un pvp tan intenso, pero vamos, que me gustase además. O sea, un pvp bien. ¡No tengo palos de escopeta! Eh, te doy. ¿Y de sniper me dais? Toma. Sí, tengo. No tengo. Tengo de rifle. ¿Quieres de rifle? A ver, a mí sí. ¿Me da ese sniper? ¡Toma! Un trueque. No tenemos. ¿De sniper? No tengo, no tengo, tío. A lo mejor aquí hay. ¡Oh, aquí hay un bote! Toma, echaos un bote. Muy tranquilo de repente todo esto, ¿no? Sí. Hay un paio, hay un paio allí. Vale, vamos a por el agua. ¡Lea tu rumbo! ¡Vájalo el que daño a por él! Vaya tonto. Se ha sobado, ha dicho. ¡A momentá! Se ha ido a la cabeza. Oye, ¿soy yo? Hay muy pocas... Se ha ido volando, se cree que es Spider-Man. ¡Muchame, Miguel! Miguel, reviásela, reviásela. Ayúdame. Le he pegado un tiro a la pared, intentando ponerme una venda. Voy, zapato. Gracias. Perdón por ser tan mala. No pasa nada. En pisos es todo un coñazo. Yo me he matado tres veces. O sea, estoy aquí de milagro. Llevo dos kills. Me siento porro. Llevo una. Vendo tips. ¿Quién me contrata? Oye, ¿no era así difícil que nos iban a meter? Un tío, un tío ahí dentro. Un tío ahí dentro por esa puerta. ¿Por cuál? ¿Por esa? Por donde me marco. Yo voy a hacer un Lolito Fernández. ¿Qué es un Lolito Fernández? Entrarle por el puto techo. ¡Eh, se va, se va, se va! Vaya. No tengo grappler. Va blanquísimo, va blanquísimo. Le voy a perseguirle más. ¡Le he tirado, le he tirado! ¿De cuatro? A uno, a uno. ¡Qué pesado! ¡Timi, mira por ahí! ¡Mira el puto tío allí ya! Dios, Dios, qué costillo. Espérate, mira. ¡Dine un paio por detrás! Muerto, muerto ya, muerto ya. ¡Había un paio detrás, eh! ¡Había otro detrás! Pero nos ha traído tres, cuatro, mané. Cuidado. ¡A ponela, ponela! ¡Es un hijo de puta! Había otro tío detrás. Pero estamos yendo muy, muy, muy agro, eh. ¡Allí, allí, allí, allí! ¡Le he dado! ¡Está blanco! ¿Qué está haciendo? ¡Está un tiro, está un tiro! ¡Es malísimo! ¡Le he metido 74! ¡Muerto, muerto! ¡Le he dando un tiro, le he dando un tiro ese, Miquel! ¡Voy, voy, voy! ¡Es que yo no tengo grappler, tío! ¡Tengo que ir corriendo! ¡Arriba hay otro! ¡Tumado, tumbado! ¡Arriba hay otro! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Increíble! ¡Y me va a caer luz encima! ¡Oh! ¡Carrico, papi! ¿Tiene bala de sniper? ¿Bala de sniper? Nanay de la chination Uy, ya hemos acabado encima aquí ¡Cine! No me cargan los objetos desde muy lejos, tío O sea, solo veo un aura y ya Claro, pero para eso está lo de marcarlos Lo marcas y ves lo que es ¡Más gente, más gente! ¡Más gente! ¡Madre mía, tío! ¿Y esta? ¿Y esta máquina esprendedora? ¡Mierdón catastrófico, chaval! ¿Tienes balas de sniper? ¿Qué? ¿Balas de sniper tienes? Eh, sí, pero uso Suela, si consideras que eso no acaba de hacer Habla alto, la verdad es que fliparía No, no, ahora he hablado solo ¡Una llama, una llama! He hablado solo Me he quedado con la pelota de Timmy Tiene cuatro usos, me la pela, es mejor que nada No, Timmy, Timmy, déjame esa llama Esa llama es mía, la he visto yo Ya, voy casi full de materiales Solo quiero balas de sniper ¿Tío? No, no, déjamela Por eso la quería yo Ahora te la reparto ¿Tío? Solamente necesitaba esto ¿Y yo? Bueno Déjame abrirla, déjame abrirla, hijo de puta Que a lo mejor tú ¿Tú por qué le damos más que yo? ¡Timi cabrón! He equivocado Y también, eh Scud Ah, vale ¡Másima de madera! ¡God! ¿Y esto? ¿Y las balas? Las balas me reptan, eh Las putas balas Las putas balas, chaval ¿De qué quieres? ¿De qué quieres? ¿Hay algo para mí ahí, chicos? De escopeta Y de fusil Las putas balas, hijo de puta No, no Depende de qué quieres ¿Qué quieres? Tengo 13 balas de escopeta Y 40 de rifle Eh, toma Bueno, de escopeta Tengo muy pocas Toma, toma, toma Gracias Qué bonito Qué bonito He hecho de menos los coches Yo no, la verdad Yo no Con un coñazo ir andando Pero porque no pillamos putos buggy Somos tontos Eh, un buggy Eh, ¿qué? Porque habéis quitado todos seis cosas a la vez Zapato, me estás lanzando por los años Voy a por el coche Cositas En serio Un tío No jodas Es un tío ¿Dónde? ¿Dónde hay un tío? 290 la cabeza con el estipo El morado Tío, Zapato ¿Has visto antes el rifle de caza por ahí? Sí, en un canal Ayuda, ayuda Hay otro, hay otro Lo veo, lo veo Pero es como muy raro El que te salga, ¿no? Un rifle de caza Madre mía El traction que le he hecho Madre mía Jimmy Prime Y yo subiendo montañas Es lo que hay, ¿no? Hay un anónimo encima Si lo quieres, Miguel Sí, quiero Subo Yo no tengo lanzaventosas Te lo cambio por el mío, Zapatos ¿Cuántos usos tiene? ¿Tres? Justo Clavao Lo has acertado Jimmy, ¿te lo cambias? Eh, un tío Es un tío Ah, mira, este tiene Eh, este no es Este no es el tuyo Hijo de puta Eh, dos para ir volando Encima, encima, encima Zapatos, da igual Tiene ocho Dos tíos encima Cuidado Oh, fuck Me lo comí entero Qué rico No, no, no No Jimmy, Jimmy Te lo pongo a bailar No, no, no No No, elfis se acerca Ahí, ahí Elfis se acerca ¿Dónde están? Ahí, ahí Bueno, ya Me he puesto a bailar Me he puesto a bailar Qué liada ¿Qué coño estaba pasando? No me mire, Miguel No me mire, no me mire Sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí Está tocado, tocado Ya está perfecto Abre la puerta Abre la puerta Hola, hola Tuco o trato Tuco o trato Zapato, tuco o trato Hola, qué luto yo aquí, cabrón Esto es mío, esto es mío Esto es mío Estas cómetas mías Estas cómetas mías Estas cómetas mías Ni la mides Ni la huela Dame, dame esto Dame esto Estas cómetas mías Estas cómetas mías Quítate Yo estoy lanzando a granadas ¿Qué, chaval? Esto es mío, chaval Tío, es como nos hemos hinchado Tío, hagan 14 kills Bueno, yo llevo dos Pero sí Algo habría colaborado, ¿no? Vaya vida Tío, me voy a meter Entre pecho y espalda ¿Tenéis granadas? Bueno, que no vayáis a usar Porque tú lanzacohetes Que son cohetes Sí, lo tengo yo Lo tengo yo, lanzacohetes Miguel, 10 cohetes aquí No sé dónde estás Ah, vale Aquí atrás, aquí atrás Aquí atrás Corre, coja Aumenta, cuidado Vale, tengo grappler Estoy por dejar el subfusil Y llevármela desde el Eagle Pero es que en verdad Eso es demasiado emotivo Y todos sabemos que va a salir mal Así que me la piro Lo que no llevo son curas Son gilipollas Tengo 30 de vida No habían, no habían No había curas, ¿verdad? Había un chuchuch Pero es que tenía una parte de vida Es que hay como un poco de escudos En este mapa Oye, pero escudos Salen poquísimos Es que he suelido Bueno, tres Contando el chuchuch Minis, escudos grandes Y el chuchuchuch Gracias, Javichu7 Por el prank Gracias, Javichu Por suscribirte Muchas gracias Pedazo de crack Campeón número uno Oye La tormenta Tío, nadie lleva curas No Ya minis Ah, toma, toma Y llevo una fogata Mira, mira Te la pongo aquí Ojo Quiero ver la fogata A Sela también le renta Sí, ¿dónde estáis? Venid aquí Venid aquí Pues vale Vale Oh yeah Oh yeah Los poños de la fogata Contando historias Como los viejos tiempos Joder Esto es Prime Dios Chicos, todos a la vez Todos a la vez Venga Venga Una Una Dos Y tres ¡Tayo! Nos vamos Se ha quedado yo una grieta, ¿no? Yo tengo una Tengo una Lo que podemos hacer Es cuando veamos un equipo Es full Tirar grieta Y caerles encima Vale Pues la grieta la tengo yo, ¿vale? Vale Vale Genial Tengo un lanzaranador de oro El fish acerca Pero para ellos Un tío en balsa 21, 52 A por ellos A por ellos tiempo ¡A por ellos! ¡Ay! Mira, está aquí Yo voy a caer arriba, ¿eh? Pela, pela Es un Jordan Llama No me lo creo Especie de extinción Esto es peor que Matar a un Yo que sé A un panda A un koala A un panda Oye, oye Vale, sí, espera No, no ¿Qué dices, cabrón? ¿Cómo me está construyendo? No, no, no Pero ¿dónde puedes estar? Que el hijo de puta Construye como ¿Qué está pasando? Que es muy bueno Especie de extinción Mentiroso ¡Colla, la esquí! ¡No la usa nadie! Eso sí Pero ¿dónde está? Ah, está aquí dentro Dentro que el cubo Está formado El rifle, el rifle El rifle de caza ¡Rifle de caza! Vale Ha llegado el prime, gente Es la verdad Todo lo inventario son armas No tengo ni idea El prime de Miguel Es el fusil de caza Miguel era buenísimo Con el fusil de caza Miradme la escopeta esta Dante, hice un vídeo De él pegando tirazos Con el fusil de caza Pero hace mucho Que no lo uso, tío Ahora voy a ser re malo Y me acuerdo Esperando el evento ¿Cómo se llama? Es verdad El de Midas Metiendo three shots Con armas Literal Espérate Acabo de ver una cosa Y como funciona Voy a llorar Cómo me gusta El fusil de caza, tío Pero es que hace mucho Que no lo uso La verdad Chicos, ¿acordáis De lo del tirar al plato? Claro, lo del tirar al plato Es verdad Lo de la máquina De tirar al plato Había una máquina De tirar al plato Mira, ven aquí Dime que funciona, por favor Ahora cuando tenéis el arco de la máquina ¡Funciona! ¡Estoy aquí! Casi entrenado en el aimante Ah, es verdad No, métele, métele, Miguel Ese ya nos mata ¡Toma! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ojo, ojo! ¡Buena! No está mal, ¿eh? ¡Ojo! Vale, eso se me ha ido 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 Eh, dispera hacia allí Por ellos Date acá, date acá Subí, suba Mira ahí ¡Ay! Ahí hay alguien Un tío, un tío Voy a por ello, ¿vale? ¡Me he dado! ¡Madre mía! ¡Primer tiro de dado! ¡He vuelto, he vuelto! ¡He vuelto, tío! ¡He vuelto, tío! ¡He vuelto, chicos! ¡El fusil de caza! ¿Qué le costó meterlo en el juego, tío? Es mi arma favorita, tío Toma, le he dado a uno Si encontráis otro rifle de caza Ese sí que me gustaría quedarme la mía ¿Qué nos ha ido para ahora? Vale, mira Estamos en el círculo último, ¿eh? Aquí tenemos misiles Gente, hacemos con la vieja escuela Construimos un putísimo castillo ¡Ay! Timi, ese ha sido tú, cabrón ¿El qué? Qué susto, hijo de puta Construimos un castillo en el centro del círculo Por aquí, por ejemplo Aquí arriba Es verdad, la torretilla esa La típica Claro Verdaderos OGs, ¿sabes? Que además hay que hacerlo de metal Porque era el del final Full gilipollas Full motivado Pero yo no sé si veo Yo no sé si Habrá que esperar ser el siguiente círculo Lo mejor, ¿no? ¿O no? ¿Qué pasa? Ay, perdón ¿Pero por qué me he tratado de atropellar? Y se choca una pared No, que quiero curas Estoy buscando curas Espera, voy a coger el draw Pues en el draw Déjame abrirlo Déjame abrirlo A ver, zapatos ¿Lo puedo abrir? Bueno, me da igual Es que me da ilusión abrirlo Me hace ilusión A ver, a ver, a ver Quedadlo vosotros si queréis ¡Uy, cabrón! ¡Qué godestrán, saco! God, la verdad Vale, voy a hacer mi base Tomar, tomar esto Tomar esto Gente, atentos Esto es el verdadero prime de Fortnite Se hacía así Pero tendríamos que estar todos juntos, ¿no? Y ya tenemos Pues el prime de Fortnite Eso sí es sencillo ¡Hala! Y así estamos aquí ¡Enrevidio! ¡Enrevidio, enrevidio! ¡Ilegalísimo! Estos árboles de aquí no me gustan Hay que quitarlos Porque no veo El menos nazi ¿Puede alguien ir a quitarlos? Me está costando mucho subir Que me pierda Miguel, te lanzo, te lanzo ¡No hay cojones! ¡Venga! ¿De nuevo? ¡No! ¡Venga! Salta, salta Salta de tres, eh Uno, dos, tres No pasa nada Esta es la buena, esta es la buena Ahora, ahora Dos, tres Me pongo un poquito para allá Un poquito más atrás Ahí, ahí Ahora sí Uno, dos, tres Hostia, puta La última, la última Dale, a una Uno, dos, tres ¡Adiós! ¡Oh, sí, real! ¡No! ¡Que hay gente allí! No me jodáis tú Que estoy a uno de vida No tendréis un... Una fogata o algo así por ahí, ¿no? Hostia, le he pegado el tiro del sniper Pero le ha salvado el arbusto, tío Tío, es que están muy lejos ¿Por qué estáis tan lejos? Estamos fuera del punto ¿Y si vamos? Me parece buena idea Espera, Miguel, Miguel Como el antiguo usanza Lanzadera, lanzadera Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Mierda, perdón Mierda Mierda Estaba nervioso Si no te sale usamos lanzadera ¡No! Ahora Espera, no me puedo mover Quédate, quédate, quédate ya Espera, un poquito más arriba Ahí Está muy yo, está muy yo, eh No va, tío ¿Por qué no la saco? He pegado 5-16 a un tío ¡Súbete, súbete! Zapatos, me voy a perder el último escuadrón por hacer el gilipollas Con el rocket ride No nos sale Me rindo Me rindo, me rindo, me rindo Me rindo hardcore, chaval ¡Qué cagada, eh! No nos sale el rocket ride ¿Qué me ha disparado? Están ahí Están ahí ¡Le he dado! 91, le he roto el escudo ¿Dónde están? Aquí Mierda, me equivoco a botón ¡Esperadme! Que yo no tengo Yo no he cogido la grieta, tío O sea, la verdad Como coño, pollas, cojones Ya me estoy todo nervioso Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Tío, como es que está afuera, anda Alguien está pasando Y si le pegó un tiro en el aire, ¿qué? Atentos al trickshot Se han ido con grieta Muerto, muerto, muerto Se han ido todos ¡Nos han ido todos, los han ido todos! Conmigo hay un payo Está aquí Se están llenas de esta torre Está aquí, está aquí Gente, aquí ¡Ah! Me han pegado un tiro en este tipo ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Qué joda! ¡Buena! Claro, tío Te juro Nunca te lo hacemos Le cae a ese 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 ¿Qué? Que me está curando Le cae a ese Le cae a ese Le cae a ese ¡Joder! Solo hay uno Ayudadme, ayudadme Ayudadme ¡Ya voy! ¡Quiero hacerme un trickshot! ¡Lo necesito! Son buenas, ¿eh, Miguel? Hay que tener cuidado Joder ¿Dónde está? ¿Dónde está? Conmigo, conmigo Cabrón Rata Gente encima ¡Bomba! ¡Let's fucking go! No puedo hacer trickshot, tío Pero porque hemos perdido un montón de tiempo con el azaco ¿Eh, Tess? Da igual Ha estado guapísimo ¡Ay! El fusil de caza ¿Te das cuenta que lo he encontrado a la final de la partida? He disparado cuatro veces He aceptado tres O sea Me encanta, tío Me encanta ¿Cuál será el disparo de la temporada? Pues no tengo ni idea Vale, vamos a la sala A ver Antes de seguir jugando ¿Qué? ¿Cuánto he grabado? Espérate Porque aquí hay de sola para vídeo Pero Pero se me ha olvidado ¡Oh! Que raro es el paraguas Sí, es el OG Es el paraguas OG Pero como cibernético Así Mola Uy A ver Espérate Espérate Estudio de vídeo Es que hay una partida que se me ha olvidado grabar Hay una Hay una parte que se me ha olvidado grabar, tío Tío Yo pongo un marcador en pie Dios ¿Estás aquí en qué, tío? Me sale todo el rato un puto anuncio De que no tengo espacio Y no me dejan jugar ¿Cómo? Mira ¿Cuánta gente hay jugando ahora? Dos millones, ¿eh? Ha bajado La gente se ha ido a comer Ahora Ya está Le voy dando al listo, ¿vale? Ahora bien De baño Vale Espérate Y tú tienes esta skin en su versión original, ¿verdad? ¿Cuál? Ah, sí A ver Me ha mostrado rojo Lo último que he grabado es que es una partida entera O sea, cuando me ha amartado Es cierto, ¿taco? Hostia, esto tampoco lo he grabado Ah, todo esto Espérate, espérate, espérate Cuando hemos caído en caserío Sí lo he grabado Vale, aquí estamos caído en caserío Y más adelante Después del lago No sé qué Y aquí me ha matado este tío Vale Vale Que es más o menos El último trocito de Timmy ¿Qué hora es? Se me ha venido a grabar solo el principio de una de las partidas Todo lo demás lo he grabado Son las cuatro y media, chaval Ya ¿Quieres que te suba algo? No, ahora iré ya A ver, la partida siguiente Vale, perfecto Pues es nada más que este trozo No grabé Vale Gente, perdón por la intermission Pero es que tengo que Hostia ¿Jabichu le he dicho la gracia? Sí, le he dicho gracias a Jabichu Es que necesito Ordenar la grabación Para pasárselo al editor Y encima veo un trozo que se me ha olvidado grabar Porque soy gilipollas Y lo estoy sacando del directo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Entonces el 7 Este es el 8 Este es el 9 1 Estoy disfrutando como un bebé, chaval Yo también, la verdad Como un bebé Te lo juro, eh Ahora mismo soy un niño pequeño 5 6 Cambiando Además Otra cosa que me ha gustado mucho Es que todos mis amigos Que juegan antes Y ya no me han dicho de jugar más tarde Todos No, ahora vendrá todo el mundo Pero si lo han hecho para eso, tío Anda, que no No me lo puedo creer Esto Y ahora Willyrex ha dicho que va A jugar a los fornite Sonando fingertips de fondo Que es la canción esta Que ponía en sus vídeos La de ¿Pero qué pasa? ¿Que haces todos los vídeos con la misma canción? Sí Esa canción es la polla Classic Willyrex siendo un pago En verdad Complicado se lo vimos Oye, dime que el gesto es gratis de momento, porfa No es gratis Joder, que no tengo pagos para comprármelo ¿Cómo que el gesto es gratis? No feedbacks El de Que es una fusión de todos los gestos Pero eso no era del pase Es del pase Pero Del pase gratis ¿Sabes? Ah Ya Lo que yo no entiendo es Mandar la primera skin Pero lo demás no Ah, claro Pero tengo Estrellas ya Para conseguirlo Tienes que ir desbloqueando las cosas en orden No Sigue siendo con las páginas Mira, mira No tengo ese gesto, Timmy Ojalá haberlo tenido, tío Me encanta Voy a poner más gestos antiguos ¿Dónde está el paraguas? ¿Dónde está el paraguas? ¿Soy ciego? Está abajo del todo Ah, que es azul Ah, no es azul ¿Por qué coño este es azul? No sé Primer paraguas azul Voy a subir volumen de la música, la verdad Dios Zarato, ¿sabes los gestos que más OG que existen? ¿Cuál? En los que había un vehículo Pero el vehículo era como transparente Así como No sé por qué No me suena la música Sí, sé cuál dices Hola, qué pedazo de gesto No me acordaba de él Porque tarda mucho La música tarda mucho en empezar a sonar No me suena, tío ¿No te suena la música? No Tardará un poco Lo voy a dejar puesto y ya está Mira, mira Qué guapo, tío A lo mejor es por el copy Pues vaya ¿Qué gesto es? No, no, no La música de la OG clásica No es por el copy Eso no tiene copy Me pongo esta Que también me sirve O sea, que no Hola, tío ¿Por qué Fornite antes hacía gestos tan guapos y ya no? Mira este, Timmy Dios Ah, si ya lo tenía descargado Este O, por ejemplo, este Dios, ese era mítico Se llama Bailarín nato O Sí, bailarín nato Es que antes Fornite hacía gestos Muy clásicos ya, ¿no? Ahora solo de gestos de TikTok Que sí, que gana más dinero Ahora solo de gestos de TikTok Chubo me ando de cuatro partidas y media Yo acabo de ir a mear, cabrón Bueno, ahora es que estaba haciendo lo de las partidas Ya lo tengo todo ordenado Eh, lo voy a subir a Trello Lo que pasa es que ahora va a empezar a irme todo puto mal Seguro Pero bueno Me da igual, esto es más importante Que si no, no va a haber vídeo hoy Gente, esto es lo que tiene ser youtuber Y estoy al mismo tiempo Hay que hacer cositas Vale Eh Fornite ha vuelto Y ahora El link Y la miniatura Mira este TV Hola, Miguel Enseña el culo, por favor No, gracias No puedo enseñar el culo No puedo, gente Me banearía Lo siento mucho Aparte No Olvidarías esa imagen nunca Y no os haría algo así Eh Le voy a escribir Habla de español Le voy a escribir A A A Xamax Que ya está el vídeo Hola cabrón Ah, vale Me acaba de avisar Me acaba de avisar Vale, listo Espera Un momento Voy a grabar un audio Tío, sabes que no he comido Y son casi las 5 Es que tampoco tengo hambre La temporada 8 fue la polla Demasiado buena, tío Eh, me ha salido ¿El qué? El, el juego de las pop ¿No la ves? No Espérate, es que estoy cambiándome el gesto otra vez Zapatos Dime ¿Tú tienes este? Espérate, que me estoy cambiando el gesto Dime ¿Qué opinas de este gesto, Timmy? Dime A ver No, yo el gesto de Cienaranja no lo tengo No ¿Ese de cuándo es? No sé, es de la temporada 8 Pero no sé si de gesto De tienda o de pase De tienda creo Vale, ya está Ya he grabado el audio A ver Tengo que ir ultra hiper super rápido Esto Tengo que ir A ver Que ir De acco Este gesto es verdad Este también molaba mucho No me lo puedo creer, no me acordaba de este Y a ver de la temporada X Ya está La pantalla, gente, ya sé que no Se está viendo una putísima mierda Es que estoy a 15 cosas a la vez A subir un vídeo, a poner la miniatura, a hablar con el editor Pero bueno, ya está Creo que ya está listo Es más responsable hacer esto que seguir jugando Pero no os preocupéis que jugar, vamos a jugar Perdón, gente, lo siento AlexSZ, gracias por los 7 meses Estos son los trozos en los que en televisión Pondrían la publicidad Pero es que tengo que hacerlo Ya lo he terminado, de todas maneras Voy a darmear que me veo A seguir jugando Let's go Timmy, ¿dónde estás? ¿Sapatos? Dime No me da caso, pero ¿tú has jugado a Raymans? ¿Que si yo he jugado a Raymans? ¿Que si he jugado a Raymans? Sí Eh, jugué A ver, yo no, en casa de amigos ¡Godón! Hijo de puta de mierda El Rayman de Rinis es el mejor juego de plataformas que existe No he jugado a ningún Rayman en... Objetivamente Mira a este gilipollas, Timmy Asesínalo, mátalo O sea, vale No, le voy a arrastrar Literalmente le voy a arrastrar Escúchame, hijo de gran puta Ni el día, ni el día Ni el único día En el que vuelven todos los OG Todo lo antiguo Todo lo de cuando la gente era mala Cuando te la pasabas bien sin crackear 90 años Ni ese día Te puedes Bueno, yo estoy igual Y tu puya puede dejar de oler Ni el único día del año No, tío, y tiene requesón en las venas ¿Qué cosa se hacía? En las venas Sí, tío, o sea, ya ni en la polla En las venas No tiene sangre, Arzata Tiene sangre de... No tiene sangre, tiene semen Tío, ¿no había tres estructuras? Ah, sí Era el cangrejo El cangrejo, la llama Y la tortuga Eso La tortuga Dios, sociedad sibarita Te quiero mucho, sociedad sibarita Esta zona la cambiaron luego por otra, ¿verdad? Pero no me acuerdo cuál era Estaban meando en proporciones catastróficas ¿Dónde estáis? Eso, sí Es sociedad sibarita Voy ¡God! Escúchame, ¿esta zona luego por cuál la cambiaron? Por el cubo, hostia ¡Haunted Hills! ¿Por qué todo el mundo dice eso? Es por lo que decía IP Que lo decía así Es como muy pequeño esta zona O sea, yo la recordaba Que hay gente que está cayendo ahora Sospechoso, ¿no? Sospechoso Es muy chica, es verdad que bastante pequeñita Vale, me acaban de meter un tiro en el aire Yo recordaba mucho más grande No sé por qué Claro, porque son bots ¡Apico! Toma Me acaba de caer una puta ¿Timi, has sido tú? Qué cabrón, me cao un tío Sí, porque pensaba que te iba a matar esto, tío Ni uno de vida me ha quitado A ver, yo que sabía que iba a ser un bot ¡Qué pesado eres, nene! Ya está Buah, esta temporada Yo que voy a construir 500 horas El castillo ¡Una llama! Cuando te mueres en el agua No te ves Ya Hombre, se ve porque chapotea un poco Tienes que ir corriendo Y ver dónde te pone F Para coger el cadáver Y ahí disparas Aparte de eso Puedes meter la cámara debajo del agua Timmy, déjame esa llama, por favor Ah También es verdad Qué bonito este mapa Pero solo soy nivel 6, eh Timmy, Timmy, déjamela Sé que no me quieres Pero déjamela Porfa Joder, no he cogido nada Qué triste ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pues todo ¿Todo qué? ¿Materiales? ¡Guayla, me ha tocado un bidón! Lo que sea Tengo uno Dame la meta de tu meta Me cago en la puta Sela 0,01 Me pillo Ni balas normales Ni pequeñas ¿Qué has dicho de 0,01? No, tú sí Que me estáis tirando un botiquín Me cago a 0,01 Para echármelo Y de repente ha venido Sela Y ha cometido un genocidio Con un coche Te ha atropellado, que sí Básicamente Tiene una fan bastante interesante Por atropellar a la gente, tío Que lo hago sin querer Bueno, iba a decir una cosa muy mala, tío Mujeres conduciendo No, no Iba a decir que es de Barcelona Pero eso que tiene que ver Mi chiste es mejor Ah, no, cabrón Ese no Hala, hala, hala Ese chiste es demasiado Oye, hay aquí coches para todo el mundo Hay otros dos más Venga, ahora cuál es mejor Gente, vamos todos en coche Zapatos, pídate el otro Zapatos, es que hay uno para cada uno Hay cuatro coches Calla, calla Yo me caigo aquí Zapatos, vamos Hay cada uno en su coche Que más divertido Qué asco Mira, a ver Sela tiene uno Y aquí hay otros tres Vamos a ver Timmy, ven aquí Mientras que vienes voy a lutear la casa Bueno, ya habéis luteado todo Vienes de aquí Timmy, hijo de puta ¿Ya está aquí, Timmy? Sí Ah, vale Vámonos Vale, por esperarse Que cada uno coja un coche Ey, Fito, no se enciende Me encanta el pornito Lo juego todo el día Esto no es Minecraft Me encanta Qué bueno Me encanta Mi abuelo ¡Ah! ¿Qué podríamos hacer para el vídeo? Gente, que me dejéis subirme Vale Vale Caballeros Somos la banda del coche Nuestro objetivo es usar el coche Y atropellar a la gente ¿Vale? Plan Vámonos cuatro Cada uno en un coche Intentamos atropellar a alguien Vale Vamos a intentar Yo creo que es factible Posible Y si tuviéramos C4 ya Me hace una broma graciosa Timmy, eres muy mal conducto Perdón, perdón Allah, Allah, Allah ¿A dónde vamos? Vosotros seguimos a mí Vamos a buscar víctimas Joder, es que encima no hay gasolina Tío, qué puta felicidad me da Es verdad C4 Chicos C4 C4 Me interesa Espérate Me interesa, zapatos No, espera, es mejor Bueno, vale Pero tú tienes que detonarlo entonces Cuando yo te diga Claro, claro Vale, pues escucha Mejor no es un coche de otro, ¿no? Claro No, 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 no Ven el tuyo y te cambia de asiento Para explotar, ya está Ya, pero, a ver Hazme caso, hazme caso, hazme caso Zapato, hazme caso Es mejor cuatro coches ¿Ves? Vas tú delante Porque si ves los C4 Me van a disparar los C4 De verdad, tanqueo Yo tanqueo, chicos Seguimos a zapatos, va Vamos, caballeros Vamos A poquillos, mi gente Mira, mira, mira Por ejemplo, pero no No nos metemos dentro, ¿vale? Para los vehículos es una mierda Ahora Es que ahora lo que renta Es intentar grabar cosas guapas A ver, seguimos jugando chill Pero si podemos grabar rollo Rocket riding Coches bomba Skybase Skybase es lo que más ganas tengo Escondernos en el agua Yo que sé Cosas raras ¿Qué? Muchos tiros Muchos tiros Vaya paseíto, ¿eh? Os estoy dando Ya, pues se va a esta izquierda Podréis ver La verdad, ¿eh? Visita turística God Oh, no ¿Dónde? Hostia Os voy a presentar El mejor sitio posible De todo Fortnite Los contenedores Los contenedores Los contenedores Eh Me ha aparecido ver algo No, me estoy viendo loco Me estoy viendo loco ¿Han robado a alguien o lo flipo? Alguien no se puede ¿Por qué no vemos a nadie, tío? No sé Me he tirado un derrame cerebral, ¿eh? Está ahí todo el día ¿Qué? No sé ¿Te has chocado? Ya, ya Es que no está Hostia Una ciudad Una ciudad a lo mejor Es un buen sitio ¡Hala! Venga Los coches de choque de la feria Los contenedores volan Pero, eh Es mal sitio para hacer lo de los coches Mira, mira, mira Hay gente volando, ¿eh? A por ellos A por ellos A por ellos No quiero ir yo el primero Porque llevo las bombas Pero a lo mejor Es justo lo que debería hacer, ¿eh? Claro Yo es que tampoco tengo que ir primero Porque necesito saber dónde estás A ver, no Tú no Pero, mira Que vaya a Timmy Que vaya a Timmy primero Porque así Él puede empezar a atropellar Hace de escudo Por si nos disparan a todos ¿Dónde están? Y luego voy yo con las bombas No sé Pero vamos por ahí No, no sé, no sé Vamos buscando Vale Por aquí detrás Es que la grieta La grieta estaba lejos, la verdad Hermano, ¿qué es esto? Qué guapo, tío Como me gusta ir Arriba Están ahí arriba Vamos arriba, vamos arriba Le subimos No, vamos a romper la rampa seguro Pero bueno, por lo siento Con cuidado Con cuidadito Con cuidadito, ¿vale? Cuidado Con cuidadito de saliva Con cuidado Con cuidado Me toca Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale, chicos Están lejos Están lejos Se pueden esperar cualquier cosa Pero cuatro coches no Mira, están en este área A por ellos Me he caído Me he caído Da igual, da igual Para, para, para Mi coche Mi coche Que pasa Que se me va el coche Tío No pasa nada No pasa nada Encontrar otra forma De subir Siempre la lío Yo, tío Están aquí abajo Hay un huevo de gente abajo Vale, espérate 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 Voy a llevarme esto Y me voy a llevar esto Por si acaso Buah, Miguel Te rompe ahí De estantos abajo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Abajo, fuego! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Hostia, gente! Muerto, muerto Sigue culo Y tira, tira, tira Y tira, tira El ratoncín Escúchame Hay más gente Abajo, abajo Abajo hay más Ya voy Pero es que he visto Una escopeta molada Y la verdad es que me interesa Coño, socorro Hay más gente ¡Socorro! Y este bidón de plasma Me matan, juguedón Y si me lo das a mí Que no tengo oscuro Muerto, uno Vale, me he matado uno Me están Me están Atacando Abajo hay uno muerto Lo van a revivir Está súper blanco Súper blanco, súper blanco Cuide con la granada Ya ¿De dónde me he satisfado? ¡Hala! De arriba, de arriba, de arriba De arriba Tomado Corre, tira, tira, tira Muerto, muerto Tengo un bidón Tengo un bidón No puedo tirar Voy a escapar un poco Hermano, que liada En un momento Es que coño ha sucedido aquí Me va a intentar echar el bidón Creo que solo queda El que se ha ido en grieta Y ya está Está aquí, está aquí Espera, voy Va, Zatos, espera Me estoy curando Aguanta Hasta arriba, hasta arriba Pues arriba es mal sitio La verdad No le puedo No le puedo Colar granadas arriba ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¡Cohetes! ¡Hala! Lo veo, lo veo, lo veo Rata Ratita Leo, 60, Leo, 70 Ratoncín Es el condón Es el condón Va súper loco ¡Vaya trucha! ¡Mortal! ¡Eh, eh, eh, eh! Y además está Juguetón Incluso podemos decir ¿No? Muerto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Prime! ¡Prime, chicos! ¡Prime! ¡Vaya puto masacre! ¡Mirad a vos alrededor! Está todo bien Hay luz por todos los sitios ¡Se la tengo tu tarjeta! Estoy arriba yo, eh Miguel, ¿cómo has hecho Que se vea bien en tu... De este, tío No veo nada Cuando se hace... Bájale el brillo Vale Los ajustes, las opciones Eh... Hay un brillo Le bajas Vale Dios, hay un P de 20 Me ha tomado el bidón, en verdad ¡Dios! ¡Oh, pero cuánta gente! Gente, podría esperar Que me estoy tomando un bidón Tardo 10 segundillos Vale Hay un azaco desde aquí No llames la atención Zapato A ver, tengo una dieta Podemos caerles encima Si nos juntamos todos, eh ¿Qué opinas? O sea, te sudo cerca Me parece una idea Te va para abajo Te va para abajo Como vuela Bro, la de... Bro, no puedo Bro, están arriba del todo, eh Bro, esto es una liada No me gusta dónde estamos Nos van a caer encima ¡Viene gente! ¡Loco no al busto! ¡Loco no al busto! ¡Ha palmado! ¡Loco dos! ¡Está un tiro! ¡Mátalo, mátalo! ¡Vamos con Miguel! ¡Vamos con Miguel! ¡Ah! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí, chabrón! ¡Ostras! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡A tomar por culo! ¡Miguel muerto, muerto, muerto! ¡Qué buena, qué buena! Queda solo uno conmigo Uno conmigo arriba de la montaña ¡Perfecto, cabrón! ¡Qué poco va a durar, midón! ¡Esto no tendrá escudo, no! ¡No! ¡Yo tengo, yo tengo! ¡Toma! ¡Muertos! Tengo el rifle de caja ¡Es como! ¡Me hace mucha gracia el... ¡Espera, porfa! ¡Muerto! ¡Hamos, tata! ¡Sangre para el dios de la sangre! ¡Vale, estoy llagando, eh! ¡Tengo boogies! Podemos hacer la que se conoce como... Grieta, caemos encima Los ponemos a bailar Le meo en la boca ¡Uy, yo este sniper! ¡Este es orden! ¡Este es el sniper! ¡Vale, vale! El sniper me renta, la verdad Pero no es el fusil de caza Ni siquiera he mirado el look No, es el fusil de caza Pero es que lo quiero ¿Y quieres el sniper? Si me revivís aquí Eh, llévate... Escúchame, llévatelo, llévatelo Y... Vas a revivirlo Lo voy a utilizar un par de veces Y te doy el rifle de caza, ¿vale? Vale, he dejado las boogies He dejado seis boogies, eh No sé si es buena idea hacer eso Yo sé por la gente Y a revivir a shock Lo único malo que es si me revivís Y voy a por cosas Es que voy a estar sola No, hombre, no No hace falta que venga por cosas Porque bien... Bueno, a ver, realmente podrías, eh Muy lejos ¿Cómo habéis bajado tan...? ¡Valeos, te voy a pegar! ¡Valeos, te voy a meter! Ah, no, estoy bien Que... Que podías bajar antes, eh... Derrapando Sí ¡No, los globitos! He explotado los globitos ¡A tomar por culo, globitos! Hostia, he fallado Muchas gracias, Mr. Huevo X... ¿Has fallado? No te parece el rifle de caza Mr. Huevo X, 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 X Y ganas por la suscripción Y Ganchito R, ganas por el pride también Muchas gracias por la suscripción He fallado Vale, ahora lo que podríamos hacer Ya hemos hecho con éxito La explosión de coche Y hemos perdido todos los vehículos En el proceso después de la guerra El carrero blanco Ha sido Un éxito ¿Qué es lo que podríamos hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente funny moment? O un Skybase Yo voy full materiales, eh Skybase vamos a hacer No tengo nada para salvarme de la caída No, no, ahora sí Timmy, Timmy Skybase no Para Skybase hay que caer en Alameda Bulliante Hay que hacerlo bien Vale, sí Para Skybase hay que hacerlo bien Vale, Skybase no vamos a tener Aunque yo tengo el máximo material A sobre lo de la bugge O lo del rocket Hay dos O rocket ride o bugge Las bugge las he dejado ¿Tenemos para...? ¿Y tenemos cohetes? Podemos volver de donde estábamos antes Si queréis A ver, yo cohetes tengo 12 Si vamos 12 me renta Gente, volvemos Queda 30 segundos para que se muevan a hacer No nos da tiempo Bueno, da igual Buscamos bugge por otro sitio Mira, el drop que ha salido Yo tengo Vaya hostia me he dado Yo tengo dos ¿Pero qué queréis hacer con la bugge? Grieta Le caemos en gente encima Los ponemos a bailar Y también tengo grieta De una, cabrón Perfecto Tengo esto Tengo esto Mira, mira, mira Que te mato No me hagas esto Está guapo, eh Me llevo yo una grieta Si tú la puedes, Miguel Si no, la llevo yo Vale, pues Sela Pero entonces tienes que acertar al tío Muy importante Que no falles Escúchame, Sela Dáselas a Miguel Y así si la falla La responsabilidad es suya No tuya Efectivamente, buena idea Toma, Sela En cambio, puedes lanzar ganadas Esto está chetao Úsalo full loco Toma los cohetes Gracias Sela, escúchame Es muy buen arma Vale Intenta apuntar como esquinas Y sitios para que la granada Se quede ahí Y no rebote Antes no veía nada Eh, lanzacohetes Brutal Hay algún fusil Lanzacohetes y cuatro buggees Viene la Torment ¿Quién lleva las buggees? Yo Ah, no, Miguel, perdón Digo yo, yo Aquí hay cuatro buggees Voy Puedes llevar, creo que hasta 10 Es una locura Venid con papá Vale ¿Y este carrito la compra, nene? ¿Qué hablas? A lo mejor aquí hay gente Yo Oye, Timmy, llévame ahí, ¿no? Creo que Toma el fusil Hostia Templo de tomate No sé por qué tengo el recuerdo De que siempre que este sitio Es la tormenta No es broma, ¿eh? Porque nunca caes aquí Siempre es para hoy Siempre es corriendo por tu vida Qué bonito templo de tomate ¿Os ha gustado? ¿Os gusta? ¿Os mola? Oye, no me lo puedo estar pasando mejor Escúchame ¿Alguno tiene balas de franco? ¿Balas de franco? Sí Tengo tela ¿Viráis? La parte de suelta es las que te he dado Ya, sí, sí Me he hecho daño con el carrito Voy full, voy full Si suelta el carro con alguien encima Se va a la mierda, mira Gracias ¿El carrito? Sí ¿Tú qué haces, niño? Que no te puedo frenar Mira, y si hago así Toma, se la Ayuda, por favor Ayuda, por favor Gracias ¿Quieres botín? Ayuda, por favor Ayuda, por favor Sí, toma Gracias ¿Un botín le va a echar solo para eso? Dispara el botín no No, 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 botín no ¿Qué digo? No se nota No se nota No se nota Que no estén los gráficos nuevos, ¿eh? Escucha Dispara el sitio Yo he robado el carrito, pero exagerado Vale, espérate, espérate Espera, para, para No debes hacerle la estrategia bien Sí, sí, sí Espera, comiense a acercarnos un poco más Que las galetas, eh Claro, pero porque no los he visto ni bien Están aquí, ¿no? Claro, claro Yo he visto dos Yo voy con la cinta en la mano Pues varadito, ¿eh? Pero varadito Es que Timmy se está acercando ya Eso, bastante Eh, Timmy Sí, sí, Timmy Aquí, a la derecha Vale, vale ¿A por ellos? Sí, sí Con grita, con grita, con grita No voy a esperar a Sela Vale, escúchame Les caemos full agro ¿Dónde están? Está justo ahí En mi marca En mi marca rosa Aquí, aquí Lácelas gritas, lácelas Voy, voy, voy No son gritas Son dos, son dos Pero ¿por qué corren? Son bots, tío Ya Son putos bots Vaya mierda ¿Y el otro la habéis matado? Espera ¿Este es el último? Está aquí, está aquí Hay uno aquí Se ve, se ve como un charquito Sí, 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 es verdad Como están debajo del agua Hasta como me renda, nene Pues vaya desastre Quedan solo cuatro personas ¿En serio? Vale, tiene que salirnos Son estos, son estos No tenemos más grietas, ¿no? No No Vale, pues Escuchadme Vamos a ir full En equipo Zapatos No te hace que, no te hace que Espérate Que tiene pinta que es muy malo el cabrón ¿No es malísimo? Es un bot Es un bot Vale, a este no lo ha quedado Quedan tres equipos Ya está, ya está Quedan dos Vale Estos son los dos buenos Estos son los dos buenos Exacto Vamos a hacer una cosa Nos metemos aquí arriba, aquí arriba En este edificio Vale, toma, toma, toma Espérate, toma, toma ¡Hostia! Gracias, zapatos Vale ¿Pero dame el sniper, no? ¿O lo has dejado? No, lo lleva a Sela, creo Yo creo que lo he dejado antes Yo tengo ¡Uy! Oye, este troleito ¿Qué, tío? He roto una varilla Estaba todo roto Hacia abajo Todo full, hacia abajo Venga ¡Qué alocono de mierda! Estamos haciendo nuestro castillo, zapatos Es que no te conoces el meta De la primera temporada Sí Ahí está, mira, mira, mira ¿Qué es esto, eh? Chaval, ya te gustaría Mira, atento No los veo Vamos a tardar más en hacer esto Que lo que luego Dios, pero mira qué pedazo de base Mira, mira Ahora, ahora, ahora ¿Estás viendo esto, chaval? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo esto, tío? Buavísimo Vale ¡Ahí están! Lo veo, lo veo, lo veo Vale, no, pará, pará, pará Ha muerto uno Ha muerto uno Ha muerto uno Ha quedado, ha quedado Zapatos, de verdad Zapatos, o me dejas con rifle de caza O hacemos lo de las bugues Si no, esto no tiene gracia Miguel, tengo unos cinco test ¿Quieres que te agarre? Vale Nos han disparado Nos han disparado Pero no he visto de dónde Creo que da ahí A ver Pues no Están aquí abajo Está aquí, está aquí ¡Ah, está aquí! ¡No le mates! ¡Pate quieto! ¡Mato patos! ¿Qué va a ser tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¡Mato patos! ¡Mato patos! Timmy, RocketRide Cuatro de vida le he quitado No, pero espera Que te hacemos primero ¿Qué haces? Ahora, ahora Para, para, para Bro, está travieso el chaval RocketRide, RocketRide, RocketRide ¿Puedo oye? Oye, que mala Tengo que subir ¿Podéis parar de asomaros? Es un puto bot, gente De verdad Es que no puedo pedirlo más Zapatos, para Ya está, ya está ¿Qué pare de qué? No estoy haciendo nada ¿Qué pare de qué? Que estás muy cerca No me fío Se te va acercando A decir Es que me ibas a matar Que no lo veo Es que ya no lo veo Está aquí abajo Está aquí abajo Aquí, por aquí está Está apuntando Mírate, mírate Es que si se mete en la casa No le puedo hacer un tricio ¡Ahora, ahora, ahora! Ven aquí, ven aquí, chiquita Ven aquí Salta Vale He muerto, gracias Vamos a hacerlo A nivel del suelo Mira Mira, a nivel del suelo Salta No lo matéis, no lo matéis Todavía se puede recuperar Construye, construye, construye Construye a muerto, Zapatos Que gaste todas sus balas Pero si me estoy curando, cabrón Yo me quiero curar Venga, va Salta Me ha matado con 0, con 0, 1 Sela, revive, rápido, Sela, revive, corre Sela, revive, corre Sela, rápido, ya, 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 Sela, revive Corre Corre, Sela, corre Sela, corre, que viene la tormenta ¡Se mata la tormenta! ¡TOO! ¡Se revive, revive! ¡Ah, mira! ¡Estoy bien! ¡Revive, revive! Revive No lo puedo creer Porque tiene las palo a las del bot Gente, es más peligroso de lo que pensamos Hemos menos pensado a nuestro enemigo No pasa nada, gente Los éxitos conllevan muchos intentos Solo tengo 12 balas de sniper No da igual, al final me lo cargo ¿Dónde está el pack? Lo puedo matar yo No, no puedes ¿Dónde está? No sé Este es full vida, Miguel ¡No, no, no! Le voy a hacer un trickshot Atentos Y no te sale el gollo La verdad es que no sé ni dónde se ha metido ¿Se ha metido en el puto agua? Está aquí detrás Está aquí detrás No esperéis nada ¡Ahora! ¡O nunca! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Uy! ¡Hostia, me ha faltado nada! ¡Oh, my! ¡Espera, espera! ¡No, que no! ¡Es un coñazo! Tengo 8 de vida Me va a matar Trickshot, trickshot La tormenta ¿Dónde está? ¿Por qué habéis tirado humo? Aquí, aquí, aquí Está aquí Zapatas, para de liarla, por favor ¿Puedes estar tu mundo quieto, de verdad? Gente, tarde o temprano me va a salir el trickshot Confiad en mí Zapatas, no toques el puto teclado, de verdad ¡Le he dado un poco! ¡Se ha muerto! ¡Qué mierda de juego! ¡Oh, my! ¡Bruro! Este es el bueno, este es el bueno Este es el bueno No te mueras, no te mueras ¡Ay, ay, ay! ¡Que me ha dado una bala! O sea, cabrón ¡Pero por qué os pones al lado! ¡Cuidado, Zapatas, no te mueres! ¡Cuidado! ¡Y no vale! ¡Doloveme! ¡Doloveme! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Dios, sois un coñazo! ¡Puedo matarlo! ¡Puedo matarlo! ¡Lo puedo matar! ¡Puedo matarlo! ¡Puedo matarlo yo! ¡Lo puedo matar! ¡Pues hermano! ¡Dejadme hacer mis trickshot una vez! ¡Qué coñazo, tío! ¡El coñazo por el lado, así esquivándole con el cuchillo! ¡Ay, que le voy a dar! ¡Ay, que no! ¡Ay, que no! ¡Le da una escopeta! ¡Le quita contra la vida! ¡Dando ansiedad! ¡De verdad, tío! ¡El puto trickshot más castroso que he hecho en mi vida, tío! ¡Ocho intentos de rocket driving! ¡Y la otra! ¡Puedo matarlo! ¡Cómo lloran! ¡Cómo lloran! ¡Oye, le he dado dos veces! ¡No he sido lo mejor trickshot del mundo, pero le he dado! ¡No! ¡No está mal! ¡Me lo vuelvo! ¡Bájate el volumen! ¡Bájatelo tú! ¡Ay! ¡Gracias, Timmy! ¡Sick MQ! ¡Gracias por el prime también! ¡Sí, muchas gracias por suscribirte! ¡Y Angelo Bruce! ¡Uro, uro, uro! ¡Gracias por los 20 bits! ¡Es que hemos intentado mil estrategias! ¡Se ha ido muriendo la gente! ¡No paramos de encontrar nada más que bots! ¡Y al final el último era un bot! ¡Y digo, bueno, por lo menos un trickshot! ¡A ver, hemos hecho dos cosas para el vídeo en esta partida! ¡Lo del coche! ¡Y lo del trickshot! ¡Y el PvP guapo también me ha retado! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡A la vez, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡A la vez, sí, sí! ¡Skybase, tiempo! ¡Ay, ay, Timmy! ¡Méteme en tu aro! ¡Méteme en tu aro! ¡Méteme, méteme! ¡Cómo me gusta el rifle de caza, tío! Pero porque tiene mucha... ¿Cómo se llama esto de que cuando disparas la bala sigue el recorrido original? Que no tiene nada de bloco. No tiene casi nada de bloom los tiros. Entonces, para hacer trickshot he estado guapo. Vamos, chicos. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Dios, mira a este Timmy! ¡Gracias! ¿Eh? ¡No! ¡Nada! ¡Gracias! ¿Qué le pasa al agua? ¡No te enfades conmigo! ¡Que se enfade, que se enfade! ¡Que no te enfades conmigo! ¡Se enfade conmigo! Skybase. Skybase. ¿Cuál fue vuestrisa el primer Skybase? ¡A la meta, a la meta! ¡A la meta! ¡Sala! ¡Vamos a hacer un Skybase en el capítulo 1! ¡Créetelo! ¡Nunca he hecho un display! ¡Ya está carrete! ¡Está bien ahí a la izquierda! ¡Qué guapo! ¡Es que ahora tiene un zapato! ¡Por la cara! ¡Aquí ya está! Vale. A ver. Ahora te pongo los frutos, ¿eh? Cosela. De nada. Es que sé que tienes hambre. Sí. Oye, ¿tú no vas a comer? Ponte un caldito. Después. Cuando muramos. Lo gané. Error. Este equipo nunca muere. Ya. ¡Ufía, lanzagranada! ¡Chill! Para un Skybase creo el lanzagranada no sirve para nada. ¿Qué eres? Los mejores son los snipers, obviamente. ¿Qué coño? Hay un gnomo encerrado en una jaula de sadomasoquismo. ¿Cómo? A ver. A ver. Pueden niño. No han pillado, hijo de la gran puta. Lo han encerrado por sus crímenes, rata. Lo he secuestrado. ¿Por qué he escuchado un lobo? Yo también lo he escuchado. Porque un lobo siempre cuida su loba. Ha valerado tú. ¡Oh! Hay aire acondicionado aquí. ¡Una llama! Yo tengo el máximo de madera. Yo no voy a farmear. Yo voy a por la llama. No sé qué me pasa. Llevo tres partidas seguidas y con todo no me llamas. Me duele la cabeza. ¿Cuántas llamas aparecían? Tres. De tres a cinco. Yo cuando me he intentado encontrar uno. Oye, vamos a buscar el búnker. Ya que estamos aquí. ¿Qué búnker? El búnker estaba por aquí, ¿no? Era un búnker que aparecía aquí y que nunca se abría. Me he metido un champiñón y ha desaparecido. El champiñón te lo ha fumado, no ha desaparecido. Te lo juro. Ha hecho la acción, pero no había nada. Qué locura con el parkour. Este sitio es ridículamente pequeño. Pero, ¿dónde está? Dios, este sitio me parece súper vacío ahora. Tenemos la zona perfecta. La verdad es que en Alameda no hay una puta mierda. Ahora solo puedo llevar 500 de madera. Ni siquiera hace falta tanto árbol. Bro, stream sniping. Un montón de stream snipers. Y entre dos picamos el bosque entero. Y hacemos el skybase más puto gordo que has visto en tu vida. Podemos hacerlo, ¿eh? Me lo haría. Que nos banen. Oye, fuera, coña. ¿Dónde coño estaba el búnker, tío? No me acuerdo. Una casita. Tiene un váter de rec. Se ha tirado una grieta. ¿El búnker estaba aquí, en serio? En Alameda, sí. Oh, creo que está aquí. A ver. Oh, está aquí. Lo he encontrado. ¿Cómo estás? Se podrá... Supongo que no se podrá romper, ¿no? ¿Más? No, no se puede romper. Como una tecla del mapa. Pues copia pega. He puesto tres diferentes, Miguel. Para que no se vuelvan a cabo. Ya, las nueces llevan ahí cuatro meses. Ya. Por eso las he puesto. No están malas del tof. Pues están secas. Están un poco manías. Claro. Hola. Yo lo pido llenando socavón soterrado, tío. La verdad. Me hago mucho pis. Ay. Qué pena que no vaya a haber peces, en verdad. No sabes cuánto me la pelan los peces, la verdad. Ya, pero para este tipo de cosas rentan, tío. Porque son curas rápidas. Dentro de tu mente no te vas a poder echar de un botiquín. El infierno. Soto solitario. Claro, necesitamos cosas para sobrevivir, tío. Sí, curas. Yo tengo la parte que viene. No, pero a caída. Yo tengo un... Yo he dicho mucho. Yo también, pero me refiero a salir a caída. Yo tengo que ir. ¿Qué cosas? ¿Las ruedas? ¿Qué? Yo tengo un lanzamiento de esas. Claro, es un lanzamiento de esas. Pero si no hay ruedas, Timmy, ¿qué dices? Ah, bueno, es verdad. Aquí no puedes pincharla. Yo lo siento. Aquí no la puedes pinchar, ¿eh? No. Bueno, a ver si... Si da la casualidad de que me encuentro con una rueda o se contaría pincharla, salvarse con... Sí, salvarse con... Con la lanzadera, tío. Ah, es verdad. Las pinchadas originales eran con lanzadera. Es verdad. Hola, tú. El troleito que era la torre esta de aquí abajo. Que entrabas por la puerta y se caían, ¿sabes? La han picado en el agujero. Aquí pone prohibido pescar. Y está un gnomo con una caña, pero no puedes cogerla. Eso es lo de decoración. Para ponerte los dientes largos. Lo secuestro. Como masca. Qué guay soto, tío. Me estoy poniendo hasta el culo de setas, chaval. Las microdosis... ¡Hija de puta! Las microdosis para estudiar. Me cago en tus muertos. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Estoy intentando tropear una... ¿Qué me ha tirado la torre? ¿Era es un normal? Te voy a partir la cabeza, tío. No sé dónde voy. Oye, me voy a la... Me voy a la mansión del héroe. ¡La casa de Batman! ¿Qué dices? Esa es la mansión. ¿Cómo me estoy quedando tan atrás? No lo sé. Oye, las caes muy guapas, en verdad. ¡Tengo una grieta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Me voy a meter, tío. Yo me meto. No me acordaba de que Soto era tan bonito. En Soto no he estado yo mucho. No me suena, ¿eh? Hostia, lo que me acabo de encontrar. Esto me lo llevo, ¿eh? Depende del punto de ahora, decidimos donde empezamos las cajas. Tengo un rifle de caza. No jodas. ¿Cuál es el otro? Qué suerte tiene el zapato, tío. No es para dar envidia a nadie, que yo me sé, pero... Se me encuentra todo el tío. Me he curado. Cien de vida a base de setas. Ah, ya sé cómo puedes pincharla también. Con las granadas de impulso estas. Uf, pero esa es pinchada extrema. Esa es la pinchada a nivel... Esa es la pinchada mortal, ¿eh? ¡Oh! Me acabo de encontrar una granada de impulso. El destino de esta mirada. Yo también, por eso lo digo. El destino la está pidiendo. Vamos por el skype, va. Vale. Una grieta me he encontrado. La pinchamos pinchada. Yo tengo una. Vale. Vale, a ver. Por fin un fusil. ¿La empezamos aquí? Sí. ¿Dónde? Sí, sí, sí. ¿Dónde he marcado? ¡Ah, hostia! Es un punto super arriba y está justo al borde. Cuando metieron los brutos... Ya ves. Sí, bien, sí, bien. En esa montaña nos metimos cuatro cada uno con su meca. Y nos cargamos como a 15 personas tirando misiles ahí arriba. Y ese vídeo, tío. Fue una puta locura. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso cuando vuelvan los brutos. No recuerdo qué vídeo es. Pero fue una puta locura. El camión, sí, está ahí. Esto, Pancho. Hola. He visto el ATK y pensé que era un cuat y me emocionó muchísimo. Tío, otro rifle de caza, Miguel. Me wrench. Me lo llevo ya de... Pues sí que es verdad que me he encontrado todo, sí. Dime. Sube. ¿A dónde? No hay tiempo para explicarlo. Ay, perdón. Escúchame. Aún ATK contigo no me subo ni de coña en este mapa. Me tiras... Estoy tiempo sin seguro. La ATK. La ATK. Ay. No sé qué dejar. Voy a dejar el puto rifle. Me ha pelado. Sí. Me tiras al agua. Yo no quiero el tiro. La ato. Que le va a la de Snippers, solo tengo una. Tengo 10. Tengo 6. Subirlo a dos, anda. Sí, no puedo. Sí. Ahora, ahora. ¿Cómo hacéis eso? ¡Vamos, Skyber! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Skyber, vamos! ¡Skyber! 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 ¡Aquí arriba, aquí arriba, jefe! ¡No sube! ¡Ai va! ¡Ai va! ¡Ai va! ¡Ai va, ai va! ¡Construyendo! ¡Skyber, shipber, shipber! ¡Ya, ya, ya! A ver, en verdad no podemos llevar el coche, ¿eh? ¡Ai va! Me acabas de reventar, Riva. ¡Hombre, no! Me he reventado las piernas. Nos podemos llevar el coche para sobrevivir a la caída. Si viene Skyber, gente. Sí, pero el coche sube los dos aquí. Si quiere subirlo, ya no te lo voy a impedir. ¡Uy! Bueno, y lo voy a hacer. Tú no te preocupes. Yo tiraría... ...un poquito para dentro de la zona, como de lado. Porque si tira el resto para fuera de la tormenta, nos la lia... Sí, 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 esta me gusta. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! No pido ya. No, 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 he sido yo, he sido yo, sin querer. ¡No, me voy a dar! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! Vale, vale, vale. ¡Mi coche! Se ha quedado el coche atascado, tío. No, 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 ya está, ya está. Vale. Vale, chicos. Se acerca un momento increíble. ¿A ver la tormenta? Bueno. Sí, máscala tragedia. Espérate, Sela, Sela. A lo mejor no hacen falta más materiales, eh. ¿Tenéis todos muchos? Tengo 500 de madera y 500 de piedra, pero Sela... ¡No, no, no, no! ¡Déjame, déjame! Sela, escúchame. Estoy seguro que Sela tiene tres paredes. No. ¿Otra madera tienes? 270. Bueno, no está mal. No está mal. Sí, no está tan... ¡Ay! ¡Cómo corre! ¡Jol, si no me despilo los sobacos! Hola, adivina quién ha subido hasta aquí. Lo hice, jefe. Sí, he sido yo. Mentira. ¿Lo subió yo? Has subido tú una pared. He subido tú lo que has dejado a medias, que lo habías dejado a tu bus. Vale, mira, a medias lo he dejado ahí. ¿Tú qué te tomas? Yo, pues aquí unas guerrillas. Tú ese va a qué. Miguel, cuidado, Miguel, cuidado, Miguel, cuidado. ¡Sube! ¡Pero cuidado de qué! No he sido yo, que sepas que ha sido Sela, yo me estoy conduciendo. No, he sido zapatos. He tirado la grieta y no he hecho nada. ¿Ay? ¿Quién? ¿Quién ha matado Sela? No. Oye, va, ¿qué ha pasado? ¡Perdón! ¡Pingén! No pasa nada, me ha craseado, chicos. Venga, borrado mi cuenta nueva. Todo mal. Me estáis jodiendo el puto Skybase. Soberáis. Cuidátelo tú solo, ¿viste? Todos los materiales que hemos puesto los que hay hoy son míos. Me ha dicho que lo haga yo solo, lo he hecho yo solo. ¿Ahora qué? Vaya puta mierda. Y yo no tengo grappler para subir, tío. Vaya pedazo de mierda. No creo que haga cola. No creo que ahora haga cola, ¿no? Pues no soy yo. Si hay cola ahora me suicido. Coge una blot 17 y me vuelo los cojones. Dios mío, casi me mato dos veces con el Skybase. Como Miguel. Tengo botiquín. Ah, vale. Eso tío. He empezado a tirar para la tormenta. Pero la grieta no ha sido para nada. La he tirado en el aire y no me he subido. ¿Este es el límite? El de colando. Coño, siete minutos de cola. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Casi me cargo el Skybase entro sin querer. Qué puta liada. Siempre acabamos corriendo por nuestra vida en el último momento. Se están pegando ahí abajo. ¿Dónde está Sheila? Llegando. Let's go. A ver. Qué raro estar haciendo los Skybase por encima de este mapa. Me voy a ir a por los materiales de zapatos. Vale, yo sigo construyendo. ¿A quién disparas? No estoy disparando, estoy mirando. Es que escucho tiros pero no veo a la gente. Creo que no me renderiza. Desde aquí. Si me caigo me muero porque en este mapa no hay ni agua. ¿Te doy la grieta? Da igual, no sirve para nada. La he tirado antes y no me he salvado. Hay un pequeño inconveniente. ¿Qué ha pasado, Jimmy? Que se me ha olvidado que solo tengo de curarse el bidón, pero no pasa nada. Solo pica de uno. ¿Vas tú, Tuxela? ¿Vas tú, Tuxela? Sí, sí. Vale, yo sigo construyendo. No me arribes aquí. Cógeme y llévame con Miguel. Vale. Oh, sí, cógeme. No veo nada. Ah, que no puedo correr si llevo a alguien. Vale, pues me tienes que revivir, me tienes que revivir. Tengo botigrieta. No, 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 yo me tomo un bidón. Tú, 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 tú corre, tú corre. Siempre llegamos ultra justos, tío. Me quedo sin madera, ¿eh? Pero tengo 500 de piedra también. He llegado. Corre, Tuxela, corre. Voy. Vale, ahora sí que oficialmente se me ha acabado el lanzamento. Entonces así solo me la puedo pinchar con granada de impulso. Yo no puedo pincharla con absolutamente nada. Toma. ¡Joder! No podía salir un círculo peor. Literalmente, físicamente, no podía. ¡Joder! ¿Esto es lo que tengo para pincharla? Sí, ese es el material. Ahora habrá que hacer la épica. ¿Pues no tienes más? Eh, sí, o sea, te he dividido. Tengo tres, tú tienes tres y yo tres. Toma, Sela. ¿Tienes algo para esa parte de caída? No. ¡Nos han tirado, nos han tirado, nos han tirado! ¡Nos han tirado! ¿En serio? Preparaos, preparados. Greta. Es verdad. ¡Uy, casi no llego a la puta Greta! Me lo hice antes. ¡Vaya mierda, se los ha jodido, tío! No puedo llegar. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos ahí, ahí. En esa casa. Pues, a ver, nos hemos gastado solo la madera. Una de dos. O pillamos madera y lo intentamos otra vez, o... O matamos a ese hijo de puta que ha sido el que nos ha tirado. Míralo cómo corre. Míralo cómo corre. Le está cayendo tres personas. Voy a morir. La matamos, pillamos madera y lo intentamos otra vez. Ahora se hace el loco. ¡Qué poco de loco! Claro, dices, tenía 500 de madera. Vale, ¿de dónde empezamos las siguientes que habéis? Eh... Pues, no sé. La verdad, me da poco igual. A ver, es que tengo el mapa que dice, no sé. Coño, ya. Que buen sitio. Yo creo que ahí arriba. Aquí arriba, aquí arriba. Para empezar luego enzonal. Tengo full de madera ya. Voy. Corre, corre. Hay que hacerlo rápido. Voy solo con rifle de caza y lanzar las nadas. Me la puto pela. Oh. Quedan solo 10 personas. Mira, bugis. Hay que hacerlo rápido. Corre. Empiezo ya el skybist. Voy. Estoy mirando a ver si en esta casa hay algo para no matarnos. Si nos caemos. Es que la grida sirve si te das cuenta. Dios, me he meo mucho. Corre, corre. Que no lleguéis. Va a picar mucho. Acaban de revivir aquí al lado. Vamos, Miguel. Ese es el problema. Que acaban de revivir aquí al lado. Timmy, no llego ni deco. Timmy, te tiran. ¿Me tiran? Te está intentando tirar, pero no le das a la rapa porque está de lado. Bajo. No, 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 no. Tú sigue, tú sigue. Vale. Yo es que ya no puedo subir, pero dale. Me ha tirado, me ha tirado. Me ha tirado. ¿Se ha salvado? No se ha salvado. No, me podéis pillar, me podéis pillar. Si venís rápido, me podéis pillar. Voy, voy. No tengo suficiente madera para comprarme esto. ¿En serio? Gracias. A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos al drop. Tengo un grappler. Tengo un grappler y dos rifles de caza. Yo tengo esto. Zampolas con pinos. Cancelamos el escape porque ya es imposible. Vamos al centro del círculo. Y yo que sé, tío. Tengo bugis. Podemos hacerla graciosa. Vale. Un poco más. Están disparando como por a esta. No es de ahí, pero desde este lado. En la gasolina, en la gasolina. ¡Hostias! Cuidado, 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 cuidado. Tumbado, tumbado. Hay más, gente. Se van, se van. Arriba, arriba, arriba. Se van, se van, se van. Sí, sí. Toma, 86. ¿Cómo no le he dado? ¿Se pira en serio? Sois unos cagados. Tío conmigo, tío conmigo. Sois unos cagaos de manual, chaval. Voy, voy, voy. Es que hay gente atrás que los están disparando de lejos también. Son unas ratas. Me he quedado sin balas de franquilla. ¿Dónde están? ¿Tienes otra tormenta? Sí, sí, sí. Arriba hay uno. Venga, ahora sí me disparan. Hay que ir en esa zona. Hay que ir en esa zona. Ahora sí me disparan las ratas. ¡Hala! Me han reventado. Yo no tengo pa' escaparme como vosotros. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chaval! Dios, Miguel, tengo que cambiarme esto de sitio. Me he tirado una bube a mí mismo. Me he muerto. Pero hay gente ahí arriba. ¡Caro, Sela, se lo estoy diciendo! Pero es que no podía hacer nada. ¿Cómo lo ves si estoy dando? Dios, te juro que soy un puto fracasado. ¿Tienes cuida blanca, Miguel? No. No he visto un fusil de caza. Hay de caza, de caza, en todo lo que me he debatido. Dios, Miguel. Dios santo, Miguel. Qué malo eres. Tenía lanzagranadas, si os sirve. Dios santo, Miguel. ¡Qué malo eres! No les doy, tío. ¡Toma! ¡He matado a uno! ¡Headshot, headshot, headshot! No. Sí, hombre. Joder, es un puto sueti. Si hubiera acertado más tiros, tío, qué malo estoy. Tengo que pillarle la práctica al fusil de caza todavía. He matado a uno, pero lo van a revivir. Vamos, lo habrán revivido ya, seguro. Es que no tengo nada de cura, tío. Hay que pillar práctica, gente. ¿Cuánto tiempo llevo así usando fusil de caza? No te han visto, eh. Tú puedes, Timmy. ¿Pedí el último? Sí. Uno pa' cuatro. Facilito. One shot, one opportunity. 30 de vida. Tienen todos la misma skin, los puto explicados. Joder. Le han revivido a una de esas ratas de alcantarilla. Te han cazado en cuba total y en alta definición también. ¡Toma ya! Joder. Vale, pegan con la escopeta. Da igual. Era unos frikis de mierda. Era lo que se conoce como unos frikis. Me ha salido de ir que zapatos le ha sacado. Zapatos, ¿estás aquí? Zapatos, zapatos, ¿estás aquí? ¿Te ha puesto cola? Sí, me había puesto cola, pero estoy ya aquí. Me dais un segundo pa' comer. O sea, pa' coger, pa' comer. No, no, yo me he ido a por la comida. Es que son las cinco. No, es que sí. ¡Nexo Fire! Gracias por el Prime, Nexo Fire. Gracias por suscribirte. Y Ikercho03. Ikercho, gracias bien por ese Prime. He tardado un poco en leer los dos. Gracias, chicos. Qué cago, la tontería es a las cinco y media. Vaya vicio, Nere. ¿Y el que queda? Ahora vuelvo. Intentar memes es más difícil, obviamente. Hay que pensar cosas guapas. Hacerse pasar por el busto no cuela ni de coña, ¿no? No creo. Bueno, puede que sí. Quizás sí, con la skin adecuada. ¡Hostia, qué feo! Quieren rediseñar la taquilla. ¡Hostia, qué feo! No me gusta nada. Yo creo que con esta skin cuela. Me voy a cambiar, me voy a cambiar. Chavales, un skin all G. Es de ayer, tío. ¡Oh! Ya está. ¡Bú buto! Vaya skin más guapa, ¿no? Vaya skin más guapa, ¿no? Vaya combo me he hecho en un momento Dalas listo el último, es que se le ha ido por comida Timmy, ¿tú has comido? Pero bueno, vale ¿Timmy? Timmy no ha comido y se ha decidido, ¿no? Timmy en su silla Bro, qué guapo Estoy pensando ideas pavillos Si no se me ocurren cosas Miguel, ¿quieres que te suba algo? No, 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 yo estoy bien ¿Sí? ¿Qué? Me acabo de correr, calla ¿Pero qué has visto? No, no se encuentran en los bordes La mochila ¡Oh, guapa! ¿Qué coño? Tiene como mil colores Oye, va tocando Un Riverard de Pipi, ¿no? ¿O qué? O un carretes Que me falta todavía trozo del mapa Que no he visto Reún amigos De superfirio Del panel de evento Compañero de reinicio La misión de reinicio Son para invitar a gente Que hace mucho que no juega Hay algo de eso, ¿no? Claro La verdad es que las cosas Que te dan Están guapas, ¿eh? Buah, qué mochilita Me estoy contando La verdad es que Está muy guapa Las cosas que te dan Esta mochila es la polla Pero bueno Esa mochila Esta es la delta Elimina a un oponente Para que me hace pena Bueno, desafío diario Me la pena A ver los semanales A ver qué cositas hay por aquí Descuro ubicaciones Fácil Y luego pues están los hitos Destruye objetos Elimina a un oponente Este me lo acaban de poner Y abre cofres Hola Vale, ya estoy Cuando te pasas esto Salen nuevos, ¿verdad? Las misiones de desafío Van saliendo nuevas, ¿no? Creo que sí Toma, ya tengo los Picos de los plátanos Ay Qué bueno, qué bueno Oye, Timmy no Írnicamente ha fallecido ¿Qué? Es que sabía que iba a pasar eso ¿Te gusta mi combo, Timmy? ¿Te gusta mi combo? Guapísimo Dile que no Menos es más Le podría haber puesto Los colores del cinturón Cascuito y todo eso Amarillo Pero creo que el plateado Queda mejor Y podría haber puesto el ojo Yo qué sé Mola O sea, negro, rojo Pero mola, mola Oye, negro Ahora que estoy pensando Negro Ay ¿Cómo quedará en negro? Ah, no hay negro Me cachis Bueno, da igual Si está guapo ¿Qué he hecho? Que le dé sela ¿Será rata? Me cago en la puta Felota ¿Qué he hecho? Que quiere hacer Gente, vamos a caer en un sitio Que no hayamos caído Como por ejemplo Industria Sinodoro No, no, no Nos vamos a hacer el viaje Chiringuito, Lomas, Rivera Va a desbloquear mapa Que yo no le he desbloqueado Ninguno a nosotros Si Chiringuito, Lomas, Rivera Oye, porque aparecéis todos juntos Y yo separado Esto es discriminación Que fue tú fuera Que huele a culo, nene Que huele a culo, nene La verdad es que la mochila esta sobraba No hacía ni falto Chiringuito, Lomas, Rivera Síguelo, síguelo, síguelo Chiringuito, Lomas, Rivera ¿Qué nivel soy? 9 Ah, somos todos en nivel 9 Bueno, bueno Se va en nivel 6 Pero no está mal, ¿no? ¿Cuántos niveles tiene el paso? O sea, si llega a nivel 70 Te lo pasa entero Sí Yo creo que sí Vale, he vuelto justo a tiempo Vamos, Rivera o Chiringuito Es que la partida esta En que nada más le das al listo Pues te mete Claro Porque hay un huevo de gente Hoy el día Hoy hacer Steven Nighting Es difícil Habéis dicho que vamos a hacer alguna cosa en especial Eh, yo quiero desbloquear mapa Y estoy pensando ideas Podemos ir haciendo brainstorming de mientras No se me ocurre A ver, hacer cosas con C4 Hacer Skybase Que ya se ha ido regular Rocket Riding Que parece que se os ha olvidado como se hacía No, te juro que no he fallado No he fallado tantas veces Rocket Riding en mi vida Y no sé que viene tanta gente Oye, tengo God Drop Mírame Yo tengo un Mierdy Drop La verdad Yo tengo un God O sea, acabo de caer Tío, esa hata que haces ahí abajo Tengo Zurullo Drop Escúchame, me la peda Si sois streamer snipers o no Voy a matar a todos No, streamer snipers Soy va a haber pocos La verdad TecnoRack 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 Gracias TecnoRack Miguel ¿Qué? Aún está bueno el cocillo Coño, claro Lo he hecho yo No, pero me refiero a que no se ha puesto manío ni nada Ya ¿Te lo estás tomando? Ahora mismo Sí ¿Te gusta? Sí Me alegro Tendrías que haberle dicho que no Zapatos como la voz del diablo Están malo Jejeje Soy la fuerza de tu cabeza Oye, pero son personas estos Son personas, tío Son todos y caemos en bots Joder, menudo bots Todo es tanto que con las skins más antiguas del puto juego ¿Esto qué es? Bueno Los bots también son olji Ahora Miguel Dímelo Las judías están un poco manías Están un poco agrias ¿Qué judías? Las verdes Ah A ver, es que habría que haberlo metido en la nevera Ya, pero está bueno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Miguel, ven Te voy a hacer una cosita Allí voy ¿Alguien quiere minis? ¿O escudo grande? Opina outfit Que si quiero Si, si alguien quiere escudo grande o minis No, tómate el escudo grande Tengo, tengo tero Toma, Timmy Ah, es Timmy que lo necesitaba ¿Qué? Opiniones, opiniones Vale Opiniones del set Bueno, no está mal No está mal No está mal, no está mal Pasar el de este gratis Vale, zapatos Zapatos se lo pasa súper bien Vale, a ver Vamos a ir a Lomas Falta Timmy Ah, coño, Timmy, es verdad Como tuerqueo, eh Mira, mira Ah, vale, tiene carrito Pero mejor el coche, no Oye, si hago así Vaya pedazo de muchísima mierda Pues dejamos bien ¡Oh, iba! ¡Dios! Ahora bien A ver, no está mal Timmy ha perdido vida Worth it Timmy ha perdido ¡Hermano! ¡Stop! Nos vamos a acabar en el mar Vamos a acabar en el mar Que está aquí al lado Es verdad, es verdad No me he acordado Perdón, perdón Acostumbre El otro mapa Que chulo Lomas Timmy, ¿qué opinas de tu zona favorita del juego? Pues me gusta mucho ¿Estás volado? Que bombarde el Lomas Sería Me voy a Rivera Oye, pero espérame, espérame No, hay otro coche Aquí hay otro coche En mi marca hay otro coche Os da tiempo a cogerlo Que quiero desbloquear mapa Y viene la tormenta Mira el coche, está durmiendo Sí Está durmiendo Es como las vacas de Cars Se ha asustado Increíble el paso por Lomas Gente, a ver Tampoco nos vamos a parar A ver cada sitio Uy, aquí ha habido gente ¿No habéis visto Cars? Sí Rivera Rivera Cuando viene la vaca burra gorda esa ¿Y este coche que hace aquí? ¿Qué? No me acuerdo de la peli de Cars Hay un trozo donde van a una granja A asustar vacas Y viene un tractor gigante De esos que revientan toda la... La... El cepete Ah, sí Lo que hará Ven Ha flipado Vamos Una cosechadora Eso Para que me entiendas Miguel, ¿eres tonto? Y no es cepete Mamá No, eh También es pancete Coño Espera, aquí es contigo Y me atropella, ¿sabes? Todo en cativa Bueno, que cuando se asustan... ¿Has visto eso? ¿Está morado? Accidente automovilístico Accidente automovilístico Será lo mismo, será lo mismo ¿Cómo haces? Ahí va, ahí va Gatillo para arriba y para abajo Gatillo para arriba y para abajo Miguel, ¿cómo haces el teclado? Ah ¡Uh! ¡Cómo ha volado el derrape! ¡Yo soy el Mario Kart! ¡Yo soy el Mario Kart! ¡No! ¡Me ha abajado el coche! ¡El coche! ¡El coche! Dejame a mis pilotas Lo que se me da bien Papatos, tío Atentos a esta culpa, gente ¿Qué coño? Eh, te ha gustado eso, eh De nada ¿Qué me estáis haciendo en el coche? ¿Por qué va tan rara? En plan, como sube Hace que subas y bajes con el coche Ahí va Dios, que impacientes sois ¡Ay, yo no! Perdóname Tiquitiquito 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 Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí ¡Nube! ¡Uh! Al árbol Este árbol sobraba ¡Esperate, espérate! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosa! Tiquitame tu cosita ¡No, Miguel! Es un hijo de puta, eh ¡Pero se va! ¡Anda, que no lo he visto! ¡Anda, que no lo he visto! ¡Anda, que no lo he visto el grappler, chaval! ¡Dame eso, dame eso! ¡No! Eres un cabrón, te odio ¡Vámonos! ¡Hala, pues ya! ¡Celao, déjame conducir! ¡No, no, no lo dejes conducir! ¡No lo dejes conducir! ¡Espera! ¡Espera! ¡Esperame! ¡Qué karma! ¡Tío, la he cogido yo antes! Si la hubieras cogido tú antes No me lo daría ¡Venga ya, hombre! ¡Sela, déjame! ¡Sela! Claro, porque lo he dicho Le he dicho Vale, voy a poner una cosa ¿Yo qué sé que iba a hacer eso? Ahora dejamos por aquí abandonar el coche Y ahora tiene que buscar otro ¡Venga! ¡Hola! ¡Uy, sí! ¿Cuánto te ha dado de encontrarlo? ¡Me ha dejado! Llevas el color de arma Bueno, de arma del coche De mate Llevas a mate ¡Calla, friki! Vale, tío Que se sabe hasta el nombre Del creador Y el color del cafuncillo Del creador de Fornite ¿Sí? No sé ni cómo se llama Ni qué cafuncillo lleva Tonto del culo de... ¡Caca! Con el rosa F34 Me he liado diciendo Se va a romper el coche Nada Nosotros Vuestro Aquí Los friki Con cochecillos Y yo pasándolo bien Mira cómo mola este sitio Chaval ¡Eh! El croma ¡Es verdad! ¡Pal vídeo! ¡Pal vídeo! ¡Espérate! ¡Me he esperado! ¡Escapó! 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 ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Oh, me gustan los coches! ¡Ahí va! ¡Me estoy parando un friki! Pues no pasa nada, hombre ¿Dónde estás? Que le tiro C4 ¿Hay un puto bot aquí? ¡Batalla de inválidos! ¡Batalla de inválidos! ¡Ayuda! El Bloom Está como muy jodido, ¿no? Pues que soy muy malo Pero un poco de cara Supongo Sí ¡Bomba! ¡Fuen carajo! Gracias, Timmy ¿Y mi coche? ¿Eh? Te jode Ah, está aquí Me da Eres una hater Y además una hater patética Una hater rollo Ahora vengo Tengo que hacer una cosa Gente, se va a tomar una monster ¿Y si cantamos una aventura? ¡Hostia! Un Skull cayendo ahí Eh, no Que soy para ti Se hace, subes a mi coche Un Sistema, un Ereo, un Erma Que soy para ti ¿Por qué? ¿Por qué no se conducir? No cap Luego soy yo Tío, es muy incómodo comer con el micro Al lado de la boca Noto que lo voy a manchar todo el rato ¡Ahí, tío! Volteleta ¿Qué va, hombre? Ni volteleta ni nada Casi ¿Ahorita qué se lo pasa a Timmy Matado a todo el mundo? Que no estoy matando a nadie No veo a nadie Da igual, mata a lo que quieras Yo me estoy yendo Me apetece ir a Chinatown No, no, no Da un paseo en coche ¿Te ahogas? ¿O qué? No ¿Hasta cuándo tienes pensado hacer directo? Por saber, eh No sé Hoy no pienso nada Ah, bueno Mira qué bonito, eh Qué boning Qué boning Mol boning ¡Hostia, un payo! Dispara, se la ha disparado No, no ¿Dónde? No me ha dado tiempo Muerto Ay, mi coche Mi coche, tío Mi coche, tío ¿Quién ha sido? Me ha rayado el puto Tesla Que el hijo de puta Ven ¿Te has quedado sin coche? Pero y el loot Que llevaba Este payo ¿Qué? Pero bueno Eh Madre mía El loot que llevan los bots, ¿no? Compartan Sí Sela, que me encuentras otro coche O un carrito de la compra Voy No soporto andar Que soy para ti Ah Me he comido un tozo de patate Pensaba que era un tozo de cebolla A ver, sinceramente Sela, te voy a tirar por el borde del mapa Pero me está dando mucha pena No voy a hacerlo He matado a un tío Se la pela, ¿eh? Sí Estoy comiendo Pues ya no te encuentro un coche Tonto de mierda Pero si te lo he dicho Y me llama tonto de mierda O sea, el insulto que me diría Joaquín De tercero De primaria Tú Yo no insulto a los bestias Solo a veces Solo cuando alguien rollo te mata En un rollo videojuego Sí Hola 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 Tengo la escopeta Tengo lanzacote morado Tengo una escar morada Y tengo la escopeta pesada morada ¿Por qué eres tan malo? Toma Pero la escar normal La escar, la escar tal cual Ah Mídico Yo todavía no me la he encontrado Miguel, te digo un rito que podemos hacer Vale Matar a Miguel Cuando me dan los hoverboards Eh, vale Eh, ganar es Es un normal Ganar sin armas Es que lo hice una vez Y con los hoverboards es la polla Porque tienes que estar todo el rato huyendo Y esto es divertido Estoy buscándote un coche Yo doy ideas Hoy tú solo me dices cosas feas Ya te voy Estoy hasta la polla Otra vez en el coche chonky, tío Qué guapo ¿Por qué se han achoncado los coches, tío? ¿Yo? ¿Qué? ¿Por qué tengo dos bidones? Hermano, es más fácil Es más fácil encontrar bidones que mini escudos Literal, literal Increíble Uy, ¿unos backrooms o qué? No, no Hoy Fortnite Se va a ahogar Cuidado Se ahoga Que alguien llame a un médico Venga gilipollas Te he matado Voy ¿Dónde vas? Te he matado El Chuchokaisen El Chuchokaisen Ni Chuchurikaisen Oye, las runas del cubo, ¿dónde están? Están peleando en el señor de la sal Me gusta mucho señorío de la sal Olva Aplotaba Yo digo que Kevin sale Pasado Pasado del cubo nace en la isla Y va a volver a darse vueltas Pero va a estar todo el rato girando En plan, cada minuto va a dar una vuelta o algo así Alex Anónimo, muchas gracias por los 20 bits Gracias Alex Miguel, me mandas un saludo de parte de Alex O sea, será de mi parte ahora Alex No, en tu caso Un saludo para Alex Qué grande Un abrazo, bro Hay gente aquí arriba ¿Quién se apunta? Miguel, Miguel, ven primera por estos Pues aquí no hay nadie Me he liado Ahí Tú no haces nada Digo, comido, ¿no, Matías? Muy mal Come Me parece escuchar por aquí actividad Sí, está un poco mué Ay, pensaba que era un rifle de caja morado Vaya, vaya click Están un poco mué Pero está bueno Joder, ¿por qué me voy lo más lejos posible? Gente, hay que hacer un sacrificio Gente, hay que hacer un sacrificio ¡Pum! Pero esta cosa que tiene Uy A por los recién nacidos Acaban de revivir aquí, tío Tengo Tengo un Oye, ya espero a que vengáis, ¿no? Seguro No me renta ir, ¿no? Nah, no te renta Vale Un poco pasando Pero cero Oye, Timmy, esta robada que ha sido fuera Que soy Que me he robado el condón ¿Qué? ¿Cómo es que te he robado el condón? Pero si yo he metido 119.46 ¿Robada de qué? Muerto Y yo para que me ponga a abrir cofres Y tengo el mejor loot del juego Vale, a ver Lo voy a de que de Tim, dímelo ¡Eh, eh, eh! ¡Han revivido lo mío! Aquí No jodas ¡A pico, a pico! ¡A pico! ¿Por qué están mal los zapatos? Gente, venís aquí Que hay acción ¡Aaah! Que hay acción, gente ¡Me muero, me muero, me muero! Zato, la revista y ya voy con Miguel Cositas que pasan, ¿no? Ya no se puede tirar una grieta y coger un objeto, tío ¡Espera, espera, zapato! ¡Espera, espera, espera! Que quiero el... El... Tarde, tarde ¿Tú quieres morir? Pues no Sí Timmy, veo gente aquí, ¿eh? Eh, marca no es por... ¿En la marca amarilla? Sí Vale, está bien, está bien Miguel No te metas en el PvP todavía, por favor Eh, tengo una data Vale Full escuadrón, ¿eh? Escuadrón enterito, vaya Vamos a morir, Zato No morimos, no te preocupes Al menos yo no Han tirado una grieta Se acaban de ir Y no sé ni a dónde Me voy Adiós ¡Aaah! Venga, sorbe más fuerte Venga, sorbe, ahí, venga La educación ¡Eh, hombre! ¡Eh, hombre! ¡Ah, toma, por favor! Miguel, encima tuya, creo Encima mía, ¿no? Volando Encima de... ¡Ay! ¡Ay, me voy a morir! No tenía cura, si no te ha dejado algo He escuchado a la delta, la verdad No pasa nada ¿Aquí hay una lanzadera? ¡Hostia, hay gente aquí! Nada, pues me muero, chavales Yo me muero En serio En serio ¡Bero! ¡Hostia, es que estás muy lejos! No puedo llegar rápido ¡Bero! ¡Tibi llega! ¡Tibi llega! No te preocupes Encima me acabo de partir las patas Vienen por aquí Ahora Me dispara a mí primero Dos muertes Otro Así lleva ¡Vamos! Vaya puta mierda Vaya puta mierda No he hecho nada No he hecho nada en la partida Vaya puta mierda Tengo el mejor inventario del juego Y no lo he ni usado ¡Toma! Vaya puta mierda, tío Tendría que haber atacado Y haberme la jugado y ya está O sea, he estado en una posición de ventaja Y digo, bueno, no Que venga el tibi Se van Me meto en la ciudad Entra en la puta Entra en un paio de una pan Me quita 180 de un tiro Te has sido tú solo No, os habéis ido Vosotros No sé ni a dónde Estábamos los tres juntos Te has ido tú un solo No, no, yo no me he ido Solo que a donde fuerais vosotros A mí no me ha dado tiempo a ir Puede haber llegado No sé ni a dónde habéis ido De hecho, no sé ni por qué Estamos estamos tan lejos A señorío A señorío Me he cargado un condón Es que mira, lo que ha sucedido Es que tú y se los habéis ido en coche Hacia aterrizaje fortuna Yo me he quedado cerca de zapatos Cuando ha vuelto zapatos Se ha venido Sela Y los tres no se me deciden Señorío Y tú te habías quedado cerca de aterrizaje Ahí es Punta Aura pico estrella Mátate ¿Es una aura? La veo default Es una aura Es una aura pico estrella Tírate de un quito piso Tírate de un quito piso Yo tengo este baile En mi cuesta de la play Gente, toca industrias inodoras Eso carrete Me la he evalto Me he dejado luz de TikTok también Carrete 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 Eso es carretoso Me acuerdo que aquí había una piedra En la que había un buque No jodas Insta morías ¿Qué? ¿Eh? ¿Había una piedra? Me cago en tu puta madre Tu normales mierda Si que había una piedra en la que si tocaba moría Me acuerdo yo también Perdón, es que grito mucho Mira, está bebiendo agua Fabio, está por los 20 bits Muchas gracias, Fabio Hay un cabio bebiendo agua en el río ¿Cómo? ¿Dónde? No está bebiendo agua No le ha aparcado Qué imaginación tiene el zapato Gente, mirad qué mítico Jete, mirad qué mítico Carretes Carretes, carretines A ver si te coges en carretes Ya ves A ver si te coges en carretes El fin se acerca a gameplay Ojalá lo hagan de nuevo Ojalá Epic Games has the opportunity to do one of the funniest thing ever Lo malo es que ya no A nadie A todo el mundo se la pelan los desafíos Vale, tío Vale, tío Creo que te has muerto ¿Cómo me has apagado tu muestra? Mierda, ¿de qué? Se los estás masacrando No, yo no He matado a dos con granadas Ah, era típico Te da lío Creo que yo no estoy ahí Estoy aquí Adivinad que he muerto ya Dios, Miguel Eres un puto inútil Un puto idiota y un subnormal Me he concentrado una puta vez, hermano O sea, estaba persiguiendo a un tío Y me ha matado O sea, ¿cuánta gente ha caído? Yo pensé que caíamos casi solos Hola Y están muertos He visto a cuatro personas más No, no, sí Era un escuadrante Terrible, hijo El patito de mi bañera Ni tienes patito ni bañera Cállate ya Superleón Tiene bañera Cállate al superleón, tío Miguel, te reto a construir una silla gigante Vale, ¿y por qué no me retas a dormir ocho horas diarias? Si estamos hablando de retos aburridos Hermano, construir la silla O sea, ¿qué pereza? ¿Por qué soy tan mala persona? A ver, como idea es un desastre, la verdad Pero podría haber sido menos guarde Perdón Aquí hay un balón de eso Reto, no ha morido el primero Pero en la partida de antes Llevaba siete kills, ¿vale? Reto, hemos ganado Ahí Oye, llevamos tres seguidas ganadas Qué va, no sé Ni de coño Yo al menos no Creo que sí No, porque a mí me ha clasheado Qué va, si la titán fusila entre cuatro con la misma esquina ¡Rifle de caza! Hemos ganado una, hemos perdido Y ahora hemos ganado dos Este trozo de mapa no estaba cuando era el mapa de Midas Qué va Ah, sí, de verdad Ah, sí, y a mí me suena Yo empecé a jugar en ese mapa Pero escucho un cofre por aquí Pero no me estoy huyendo loco Estás loco Oye, solo me queda industrias y nodalas y aterrizaje afortunado Y ya tendré todo el mapa Y el de la... Oye, ya vale, ¿no? Ya vale, ¿no? Ya vale, ¿no? La industria es Idiota Idiota Muy bonito, chicos ¿Qué? ¿Ves? Amistad ¿Qué amistad? ¿De qué hablas? ¡Coleo! Vaya Miguel, cógeme Cuando quieras Ven aquí, ven aquí ¡Piñame, piñame! ¡Ayuda! ¡Piñada! ¡Ay, mierda! ¿Qué me hago? Pues un animal muriendo ¡Venga, pato! ¡Uy! ¡El carrito! ¡Piñalo! ¡En serio, tío! ¡Es un poche! ¡Yu! Gente, ¿llegamos a industrias o qué? ¡Joder, tío! Estoy hasta la polla del café Voy a por vosotros ¿Y este es sótano? ¿Dónde tienes tú a los niños, cabrón? ¿Dónde está el cofre que llevo toda la buscando? Estaba en el tejado, ¿verdad? Arriba, así Oye Miguel, lo he visto en mi mochila A ver No está mal Cuejito ¿Me ha dejado de conducir? No Vale, pues tira para industrias Vale Para los Jimmy Yo he pillado una grieta Yo he pillado una grieta ¡Aba, a ver! ¡Zapatos! ¿Dónde está Industrias? Ir para Industrias Ir para Industrias Para allá Para allá Tú le pones el coche En cualquier dirección Y conduce No sé a dónde va Allá va la línea recta Es que no podía Si el puñetero zapato estaba con el gancho Estaba tirando para otro lado ¡Estaba girando! Mentira ¿Pero dónde va? ¡Ciérate a todo el mundo! ¡Ay! ¡Eh! Me disparan Me disparan Me disparan ¡Qué mal, eh! Ya ves Es que estamos bien de lejos No hay nadie Bueno, en cuanto llegamos No hay nadie Que lo sepáis Jimmy dice Me disparan solo para que cuando llegue Si le veas vivo Sepas que él se los ha cargado todos Para los fans de Pueblo Tomate Aquí lo tenéis En todo su esplendor Gente Son dos y están ahí SuperLeón Gracias por los 20 bits Y Joel74 Pero uno Joel Muchas gracias por suscribirte Hola, hola Lo hemos intentado antes Bueno Pero no ha salido muy bien A lo mejor luego lo intentamos Es que no sé No sé muy bien qué video hacer ¡Es un bombardeón! Más allá de grabar la temporada No se me ha ocurrido buenas ideas Hostia, como te han metido tabates O sea, tengo ideas Pero son mierdo No remates No remates Oh I like this Oye, alguien viene a reírme Antes de que no ruse ¿Qué das? Ya Ey, ey Pero este hombre ¿Qué hace ahí tan solito? Mira Odio el Fornite Todos mis amigos están muertos No, no Te miro Te va uno de vida Te va uno de vida Freaky 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 Hombre Ya Me ayuda Miguel Venga Gilipollas Competencia de inválidos Efectivamente Ganaste ¡No! ¡Ay! Yo cuando estoy en una competición De inválidos Con trincasos pedraza ¡Onda! Un Jedi Team Que va, que va A Tim se las hace a todos Se pone nervioso, eh Se pone nervioso A tomar por culo Chava X VT Chavax VT Gracias por el Prime Gracias por suscribirte Chavax Gente Os estoy fallando La verdad Chav Me he conseguido cargar a uno Pero no, no No tiro con el rifle de caza Me meto en los PVPs En malas situaciones La cago todo el rato, tío Tengo que concentrarme, tío Me tengo que concentrar Yo diría de cara en pisos Por eso lo he dicho Además hay luto Nunca Joder, joder, joder Vamos paraanu No, nada Me ha fracasado De mierda Presión de fracasados En mal Hola, ¿qué? Tío, puede caer y les mataba a todos ¡Y te baila! ¡Qué gilipollas! ¡Pues están bailando todos! Ahora te digo, se les ha muerto el compañero Y no han ido ni a por su tarjeta Ah, que son españoles ¿Tú, ajenas, que son streamer snipers? Bueno, tampoco ha salido tan mal Dentro de lo malo Pero streamer snipers creéis que son ¿Por qué? No sé, porque han matado a Timmy y se han puesto todos a bailarle Los gestos más asquerosos del juego, tío Mira, otra vez No, ha sido porque les he matado a... He matado a tres tumbados Pero se han revivido todos Y me ha matado y ya está Y por eso están bailando ¡Wow, vaya combate! ¡Qué buenos que somos! Tío, es que uno te va a bailar de la risa El otro se ha puesto a bailar de nuevo Y es que el tonto ¿Puedes me curarse? Cancela la cura Para tocarte el trombón ¿Qué le pasa? Está bien Mira, este es un friki de mierda Friki número uno ¡Friki, friki! Aquí, friki número dos Friki número tres Friki número cuatro Ahí está el cuarto Madre mía, vaya fricardo ¿Dónde está el quinto? Falta el quinto Friki, friki Todavía no ha llegado, ¿eh? Friki ¿Qué hacéis? No sé ¿Cómo estás, Miguel? No, estoy bien Pero quiero concentrarme Quiero jugar bien Quiero aprovechar esta oportunidad Que nos ha dado Epic Games De volver al Prime de Fortnite Y dejar de morir con Una kill en 22 minutos El primer partido que me aparece Con una escopeta Y lo mejor para eso Es buscar PvP desde el principio Esas son las partidas que rentan Porque si palmas Por lo menos palmas rápido Y no estás 40 horas Haciendo simulacro de andar Es verdad que nos queda Por desbloquear industrias y nodoras Pero vamos a caer en pisos Y me la va a pelar Luego vamos a industrias Vamos a intentar hacerlo bien Bueno, y pues vamos Me refiero a mí mismo Porque estoy cagado todo el rato Bueno, y yo Quiero ser un pro-gamer Yo no Porque soy nivel 11 Entonces soy el mejor de aquí Vale, tampoco Si soy el nivel 11 Entonces Mira, ¿ves lo bien que queda pisos aquí? Luego cuando lo han metido En otros mapas Ya no quedaba Es como que no estaba en su sitio Aquí pisos quedan genial En un valle, entre comillas ¿Sabes? Claro Muy bueno Estaba Gente, le habéis fallado A las L's, ¿eh? Pero bueno Yo no Yo he caído en la celda Nadie le ha dicho Oye, ya lo digo Pero es que eso hace falta decirlo Esa es la pregunta ¿Tú qué haces aquí? Hay gente Hay mucha gente Veo muchos pasos Yo creo que tengo desactivado Lo de los pasos No veo a nadie O debajo hay un paro Pues puede ser Porque yo no lo uso Eso Los voy a tirar Toma, una grieta Ahí va Que acá hay uno Dios, tío Me has quedado en la puta bañera Qué susto me has dado ¿La han matado? Tengo muerto dos Vamos a ayudar a esta gente ¿No? Un poquito de flow Toma zapatos Unos bailecitos Me cago en la puta No está nada No, Timi Te he pegado con la granada de puta Da igual, da igual Ambe, ha ido el payo Da igual, mátalo si quieres Si es un puto bot Pero que me tira para atrás Eh Zapatos Díselo Ahora Ahora sí llora Ahora sí llora Que te he visto Baila otra vez Dile una cosita Estoy bailando yo Y yo no he hecho nada Perdón Uy, lo es tu tienda Es verdad Esta luego viene Kevin Y se la carga Qué grande el Kevin Qué insano Que es el Kevin Joder Es que Kevin es el más WhatsApp que conozco El más WhatsApp No, no era eso De lo que está hablando Ya lo sé Porque escucho un cofre aquí Y no hay nada ¿Qué? ¿Qué? No sé, pero se ahoga Qué vergüenza WhatsApp Coño, Miguel Que sí Que está aquí el árbol ¿Qué árbol? Que dijiste Que esta zona no estaba Ah, no sé Porque en las fotos No salía Pues sí, sí está Espérate ¿Dónde estaba? Oye, no ha caído nadie En pisos en serio Es raro Oh, sí Es aquí Eh, un baño Hostia ¿Cómo te acordabas de esto? Dios, se me había olvidado Porque yo nunca olvido Mi pride No, no Uy, Dios santo Cómo me he salvado No tengo ni idea Casi me matas Pero si me has tirado una granada Esa granada no te quita el daño de caída Ya lo sé Pero que tan alto no te tiraba He salido volando Por debajo, tío La carretera de debajo Me he enganchado a un bordillo Si no me mato Cada gente se reviene la salca en pisos Uy Sí, factores ¡Qué asco! Facto ¿Por qué escucho un cofre aquí? Eh, eh, ahora se puede hacer esto Vamos a por gente Tío, mira esto Ahora se puede hacer así En vez de romperlo Me voy a echarte así ¿Qué casas más raras tiene en este sitio? Pisos Se llama pisos Mira, mira, Tim Tengo dos grietas Tiramos una y vamos a pasar a señorío Hostia, yo tengo Yo tengo una También Espera, no Vamos a hacer una cosa Tenemos cuatro grietas A todos también tenemos otra Tiro una grieta Vamos a hacer industrias Tiro otra para llegar Tenemos cinco grietas Dios Vamos por ahí matando a todo el mundo El tío Vale Tiro ya Seguirme No, primero vamos a descubrir industrias Vale ¿Por qué te gusta tanto industrias? Ese es el sitio que nos queda del mapa sin mirar Sí Bueno, a mí aterrizaje también, eh Está al lado Eh, payos ahí Le matamos y luego tiro otra grieta para industrias, ¿vale? Sí, sí Me parece bien Los dos de la derecha El lechuga y el de al lado Son bots, creo Los dos lechugas Son dos lechugas Ah, pues no Me cago en tu puta madre, ¿no? No son bots Oye, ya El tonto paya del... No, no Estos no son bots, ¿eh? Pero le he dejado literalmente a un tiro Soy un desgraciado Zapatos, no te vayas por ahí Ayúdame Que me vaya de aquí, ¿qué? Que yo me estoy pegando con uno, cabrón Le he dejado a un tiro Joder 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 Puto sin vida Pero es que es retrasado Que rabia de ragueo Jodete Hola Espérate Ay, qué polla ¿Me vas a violar? Ahí va Muchas gracias a Spadex2 por los dos meses Gracias a Gapal por el Prime Y Gatuber Y Gatuber 300 por los cinco mesados Gracias Gatuber Empieza a sonar la música de Ygrif Queridos amigos Vamos a presentar lo más épico que hayáis visto Voy a enseñar mi enorme paquete Ha dicho eso en directo Gracias Gatuber 300 Eh No, cabrón Bueno, pues deberíamos haber ido directamente a Industria Chupapoyas, 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 chupapoyas Díselo Y luego me dice a mí que no soy el que ayudo No sé cómo lo haces, pero siempre que morimos todos Estás a tomar por culo Porque una vez veo que ya han matado y rematado a Miguel Dijo, vale, me curo Y pillo las tarjetas Y luego Sigue luchando como un héroe, cabrón No, 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 eso no es sigue luchando Es muere luchando Pues ya está No es lo mismo Si hubiese estado conmigo hubiésemos sobrevivido Vale, ¿qué queréis que haga? ¿Espero a ir pillando las tarjetas en el revivo o intenta matarles? Yo cogí a la tarjeta y me vivo Se están pegando entre cuantos Unos cuantos Ya han muerto todos Meten un bombazo en el culo Subnormal Ahora vuelves Tonto pollo Lo que quería hacer era coger la tarjeta de Miguel y... Ah, que si por ahí se puede salir No me lo puedo creer Está abajo ¿Lo revives ahí o qué? Ah, no, ya tengo todas Ya tengo todas Claro No, aquí no va a revivir Lo revivo hacen de Ustras Le faltó pollo Oh, la disco La discoteca ¿Qué está pasando en el chat? ¿Por qué no estáis peleando? Son ellos pequeños todos Es lo que estaba mirando yo también Pero, stop war Cela, no raguez más así Que se me ha... Se me ha pinzado el estómago ¿Qué he hecho? Nada Pero no raguez más ¿Qué? Pone uno Este juego es como el Sea of Time Clavao Sea of Time El Sea of Thieves Es que lo he escrito mal Sea of Thieves, coño Oye, pues a ver si parece, ¿no? Este juego es como la sífilis Siempre vuelve Está lleno de piratones, ¿no? Tengo una dieta Otra Siempre vuelve No, 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 no Ya me voy a robar Un patillo, otro para mí, venga Vale ¡La discoteca! Se me había olvidado que existe este sitio Pues amado, macho Somos la misma persona Toma, anda No, no, si no quieres Que guapa la discoteca, tío Poco se habla de historia de amor, eh, chicos Soy un poquillo pesado Me amo Tengo otra grieta Tengo dos Vale, tío Vaya puta bomba ¿Dos grietas tienes ya? Sí Ala, ya he descubierto todo Se me ha acabado la botella al rato ¿Por qué no se me desbloquea? Ah, porque tengo que llegar a Industrias Me quedo corriendo hacia el punto Y voy a por un cargador, abuelo Vale No se ha quedado Ah, sí, sí, se ha quedado Se va a chocar Yo voy a pasar cerca A ver si... Ah, mira Aquí te lo detecto ya Ala Que no quiero No quiero ni entrar en esa hostia No me gusta A mí en Industrias tampoco me ha molado tanto Ya está, he desbloqueado al mapantero, ¿no? A mí no MAPantero Porque a vosotros sí y a mí no ¿Qué? Que no se me desbloquea ¿Por qué te tienes que acercar más? ¿Pero más? Más Más ¿Qué ha pasado? Nada, es más en inglés Te dan unos brotes Ya ves Que no me vergüenza Como el meme este de Star Wars Que se pone More More Sí, mientras destruye un puto planeta, ¿sabes? Sí Eh, gente Una llama Gente o una llama Ambas Las dos Timmy está ahí A fecaí Bueno, pues Timmy y yo soy yo Que locura En verdad que estamos jugando Me he acostumbrado ya Pero Sigue siendo muy loco Ahí ¿Cómo? ¿Puedes ir tan rápido para allá? ¿Me asalaba? Estoy parando un payo No, pues te preocupes Mato, pues te me encargo de él ¿Cómo suena la llama? Tío, qué guffi Es una persona, ¿no? Sí Es totalmente real 100% Sí ¿Ha quedado algo de la llama para mí? No ¡Joder! ¡Tú hay peado! Bueno Ya lo pillaré Ya lo recogeré de tu frío cadáver Vamos por aquí, gente Joder, punto Eh, aquí arriba hay un carrito ¿Era copa? Qué impartido Vamos, chicos Mira, pavad de emoción ¡Uuuh! ¡Que no! Te ha trabado asma Veo al médico ¡Huele al lanzacuetis! ¡Huele al lanzacuetis! Eh, hay que hacer rockerry todavía, ¿eh? No se me salve ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién se subió a mi carrito? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¿Nos tiramos de aquí, tío? ¡Mujo y yo, yo! ¡Allá vamos! Te animo, te animo A por ellos A por ellos A por ellos Joder, puta Sí, pues mira Bueno A ver la grieta La grieta esta Me mola, ¿eh? ¡Eh! ¡Adiós! ¡Uy! La grieta esta me renta ¿El autobús? Es verdad Me acuerdo El autobús estrellado Que estaba aquí En la montaña Vaya pedaz de pulver Están tirando ahí Vamos ¿Dónde? He tenido un déjà vu ¿En tu marca? Pues si tu marca es el autobús No, aquí, aquí ¡Coño! Es verdad Voy ¿Qué pasa, hay gente? Sí Nos metemos ya Viene un bug y todo ¿Cómo se lo están pasando? Y no invitan Terrible No, no, no Atropellos y todo, chaval ¡Pomardele! 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 Ya, ya, si no hace falta Que me lo digas Doble 70 Estamos rotos, tío Odio esta arma Estás muy... Oye, le estoy echando como muchos huevos para tener 5 de vida, ¿no? Oye Como que no soy muy inteligente Oye, estoy... Como que no soy muy inteligente ¿Por qué hay tanta gente? ¿Pero por qué me rematas? Que no te curan No te curo No te curo Si abren la puerta de esta arma La verdad es que me va a hacer bastante grave Si abren la puerta de esta arma Y ya me ha obturado una pam La verdad es que me va a hacer grave Miguel está donde yo muerto Se está curando No, no 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 Estate quieto, chavalín ¿Cómo huye? No es una huida Es una escapada estratégica Porque ahí abajo iba a palmar seguro Mira el puto TV Es un UAV Le he reventado Al que te ha apagado tú Le he dejado casi sin escudo Pero todavía tiene Escucho gente subiendo Míralo, míralo, míralo La trompeta Está muy tocada la superhéroe ¿Dónde ha ido? ¿Has matado al que estaba peleando, Timmy? Han tirado una grieta Coge, coge las, coge las grietas No, coge las... Eso, las tarjetas y te vas en la grieta A mí ya no me da tiempo a coger la grieta No, pero Timmy tiene otra Miguel, ven, ven, ven Tiro grieta, tiro grieta No tires grieta, no tires grieta todavía Pero no puedo ¿Quieres que vaya hasta allí? Bueno, vale, voy No, no, no Timmy, curate con la fogata La fogata, la fogata Estás estresado ¿Tienes cohetes? Eh, sí Gracias Muy bien, caballeros Hemos vuelto Aquí no ha pasado absolutamente nada ¿Tiene grieta o no? Sí, 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 ahora la tiene Ahora venga, ahora venga Voy a lutear Oh Esto me renta bastante Bueno Y esto también Vamos, vamos Vamos, vamos ¿A dónde vamos? Fugenta de reinicio La fogata que está al lado del caserío Yo me iba Yo me iba A la derecha No, no, pero que hay gente Había gente arriba a la derecha Disparando a Tim Se me apaga el móvil Qué pesados sois Ay, güey Ahora vuelvo Me quedan cuatro usos del grappler El fin se acerca El fin se acerca Han tirado todos Hostia, qué buena, coño Dime que tengo suficiente Sí, tengo Podéis revivir Ay, voy a revivir Vamos, chavales Nada como una buena botellona Let's go Quedan cuatro personas ¿Es un mismo cuadrón? Ya el coche hecho Puta Lo es Vale Me quedan cuatro Estoy reviviendo Voy Quedan cuatro y nosotros Holy moly ¿Y ese coche cómo ha llegado ahí? Siempre es algo último Vale, perfecto Casi me meten Es un 4x4 Pero Pero solo está frecuado Solo tengo un lanzacohetes Yo iría para la zona, sinceramente Porque Estaba muy lejoso Tengo gente Tengo gente aquí Ya voy Viene la tormenta Ahí está ya Cuando se cierre pica Mierda No me gustan esos cohetes ¿De dónde vienen? Eh, ha tirado la lanzadera aquí Me voy, me voy Lo ha matado Lo ha matado en el puto aire Pedazo de friki Le he reventado el escudo a otro Ahí no tengo materiales Bien, bien Queda otro, queda otro, queda otro Se está capando, eh Vamos a ver Está un tiro Muerto otro Muerto otro He matado a dos Detrás mío, detrás mío ¿Dónde está? No sirve de nada Que morir No Vale, vale, queda uno, creo Está la tormenta La tormenta No hay más gente Hay más gente La tormenta Está subiendo Está subiendo Está aquí Ya está Vamos 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 Let's go Vamos Vamos Te puedes cambiar la skin sin salida a la lobby Sí Antes sí, ahora Antes sí ¿Puedo volverme? He salido ¡Bro! He matado a dos de los cuatro últimos Y uno de ellos en el aire, ha estado bien guapo, ¿no? Va a ser el que más ha matado en la partida Después de mí, claro. Oye, ¿que me han dado la llama otra vez? Tú has matado cuatro y mira el cinco El puto zapato Tú has matado cuatro y mira el cinco, tranquilo El puto zapato ni se lo piensa Después de mí, claro Escucha, ¿que me han dado otra vez la llama? ¿Que me la han reiniciado? A mí también Claro, es que se me la han reiniciado Yo no sé si es que se reinicia No sé cómo va, la verdad ¡Sí, por fin! Uh, esta le queda a God, ¿no? Por fin Pero me voy a poner otra skin Gente ¡Amén! ¡Qué retrasado! Oye Mira quién es más nivel ahora, tontito Eh, tú no ¿Qué? Eh, tú no, eh Tío Chilo A ver quién es más motivado ¡Uh! Me gola Se viene, chicos ¡Ja, ja, ja! El cactus Chicos, se viene el reto Es mi prime Ay, que no le doy Se la da la disto Que si no le doy yo el último, Fernona se enfada Me encanta esta skin, en verdad, eh Está guapísima, tío Y dice, pero ganchi en el chat ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira mi cochila ¡Hostia, está guapa! ¡Ah! Y mira los helados Mola A ver Mira mi espada Es como de anime Sí Pues vaya otaku ¡Ja, ja, 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 ja! Zapatos, ¿en qué momento te compraste el cactus, tío? Es que es raro, eh En cuanto la vi filtrao, repa ella ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo juro, eh Escudo, daño a oponentes y abrir cofres Facilito Vamos a aterrizaje, porfa No Que me cago en la puta, ¿vale? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cago en la puta, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Zapatos, te esperamos en pisos Confiamos en ti Cien por cien Al pleno rendimiento No estoy diciendo nada sarcástico Totalmente en serio Es más, te voy a decir lo que va a pasar, Zapatos Vamos a morir todos Vas a llegar tú y nos vas a revivir Exacto ¿Sabes lo que realmente va a pasar? Voy a reciclar Uy, tu gran cactus La puta cabeza y me voy a hacer al DP4 No, va a ser el evento canónico de Zapatos Va a ser tu puto prank Va a ser Es verdad, es verdad Va a ser el equivalente Va a ser el equivalente a la partida esa de Shere Que mató a cuatro del solo al final Sí, sí, sí Esa, esa Tomar por culo Mi prima, coño Mi puta prima Coño, y esta grita que hay Ya tengo todo el mapa Yo soy el Thanos Coño, lo primero que me encuentro Un chugi chugi Tío, están mal hechos los drops, o sea 50 millones de chugi chugis y un mini escudo Ya, es jodido, eh Timmy, ¿y quién es ahora más nivel? Pues ninguno Porque todos somos iguales, ¿vale? No, yo no Bueno, va a caer Es que es normal, si no tienes el pase, subes más lento Yo tampoco tengo el pase Yo tampoco tengo el pase Vale, pues entonces soy retrasado Es que yo no me pongo a mirar las misiones Yo juego y ya No, yo tampoco Ninguno hemos hecho misiones La estamos haciendo ahora sin querer Escúchame, llevo haciendo misiones toda la puta temporada ¡Ja, ja, ja! ¡Miguelón! ¡Lantacuetes! ¡Ah! ¡Lantacuetes! ¿Por qué me han matado? ¡Ah, no! ¿Qué ha pasado? Pensaba que era zapatos ¿Yo? ¡Era un cactus! No, no, no Es porque, es porque Justo que estaba zapatos La flecha se quedaba encima Del tío Y pensaba que era él Pero además de un arbusto No le veía la skin Digo, pues ahora ha llegado ya Chicos, se está ¡Hala, qué tonto soy! Se está cumpliendo No, no, se está cumpliendo Se está cumpliendo la prometida Hay un bug también Fierloga dice que hay un bug Para meterse abajo de balsa Una polla, lo hacemos ya Y eso, Fierloga, cuando lo has visto ¿Tienes vídeo? Solo te digo que sigo teniendo monstres Ay, gracias Es verdad que Fierloga Fierloga, pasa vídeo Pasa rutina, pasa a ti Discord Vale, voy Pasa rutina Porque te ha hecho O sea, te ha hecho rutina 5 segundos Si me lo ha pasado Si me lo ha pasado Cuidado Tío, Timmy está un toque Voy, voy, voy ¡Se cumple la profecía! Está un tiro Espera, espera, espera Que pollas Yujuuu Encontré bug Por gilipollas Ah, que me lo han grabado y todo, Fierloga O sea, tienes que coger un carrito ¡Hola, hola, hola! ¿Pero cómo se hace esto? Pues lo hacemos ya, ¿no? Hay una caja que si la rompes Te metes debajo del mapa Pero necesitas un carrito Bueno, es súper fácil encontrar carritos Lo hacemos después de esta partida Hay un monstruo Solamente puedes salir con grieta Pero esto es lo típico Que puedes disparar desde ahí Y a ti no te pueden disparar La cosa es que habría que ver Si eres capaz tú de hacer daño Porque lo normal es que Si tú estás debajo del mapa No puedes hacer daño tampoco Vamos, que no sirve de mucho Nada más que para decir Eh, estoy aquí, hijo de puta Eh, revivó a Miguel en túneles, ¿vale? Me dijo que hace daño Yo flipo Yo flipo Ah, que se ha muerto también Sí No lo sabía Oye, no estoy en el plane Pero porque no me he encontrado a nadie, eh Tal vez te digo Three shot Ni no 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 Vale, pues luego lo probamos, pero luego Parece interesante Gracias por pasármelo A ver si cuela Parece interesante Oro parece Oro parece Lata no Ay Abuela Abuela Ahí va, me he caído Abuela Te cambio esto por el rifle de caza Te cambio todas mis armas por el rifle de caza Es que no me gusta esa arma Vale, espera, tengo que buscar otra Te busco un rifle Vale No Ya está guardado Esta Favoritismo aquí, muy bien Mi inventario este y los papeles de mi casa por el rifle Escucha, te acuerdas de esto Mira, mira, mira Toma, te acuerdas de esto Gracias Gracias ¿Tienes balas de sniper? Sí Vale, aquí no sirve ¿Qué se dice? Gracias No se dice nada Tú calla, que era un cactus ¿Qué se dice? ¡Calla, coño, calla! ¡Aweonao! ¡Dios! Eh, sí, es el plátano ese Es un pollo Digo, ¿qué? Tú, tú Escúchame, escondite, escondite Mira, mira, mira Voy a encender la luz de mi cuarto Ahora vuelvo ¡Jolines! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ah! No puedo Estoy me jugando desde la cueva gamer ¿Qué pasa, zapatos? Yo quiero jugar al escondite ¡Uh! ¡Uh! ¡Acabo de descubrir un sitio! ¡Dios! He pisado mi carajo ¡Dios! Aquí no me pillan ni de coña Mira dónde estoy A ver, con esta skin igual sí, ¿sabes? Pero Si te pones una que sea marroncita ¡Color canga! ¡Fua, chaval! Ya ves, ¿eh? No, no, ¿sabes el buen sitio? ¡Oye! Nada, no he hecho nada Es que este sitio no estaba pensado para que la gente pudiera hacer parkour, ¿sabes? Claro Ah, se podía subir igual, ¿eh? Construyendo Antes También he verlo Ni, no Pero bueno, eran poquitas más difíciles Ve al... Al autobús de batalla que está aquí ¡Qué obsesión! Oye, en caserío hay dos drops y seguramente gente Yo iba, ¿eh? Vamos, vamos Mira, además hay desafíos Yo es que las medidas que tengo que hacer son bien de fáciles Es rollo... Mata Abre cofres Cosas así, ¿sabes? Inflige daño, visita ubicaciones Miguel está chocado, ¿eh? Es que está andando en automático ¡Eh, han revivido en pisos! Me da pelado, yo estoy en una casería ¿Cómo? ¿Timmy? A por ellos Había dominado pisos y me había ido al baño Me han revivido ahora O sea, veo un objeto Inflige daño a oponentes si visitas ubicaciones con nombre Estoy cerca, sí Estoy yendo, ¿eh? Chiquitroll Es otro con nuestro Hay gente Detrás tuya Detrás tuya, además Yo voy a ayudar a Timmy ¿Estás pegando? 24 Son putos bots Son bots No retes a pulsar rifle de caza No hace falta No, la verdad Me he quedado aquí Es el Capitán América Me acaba de matar un recién decidido No, hola Capitán América Toma, aborto Gracias, no tengo balas Aborto tardío Gracias Nada Ey, 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 ey Wow, wow, wow ¿De dónde es? Ahí delante No, no te construyas, hombre No te Coalition Sí ¿Pero te Maßnahmen estás? No, no No, 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 no lo sé J UTEPAS Pesada Ni balas ni curas Hela, cortate ya Perdóname Me lo merezco por fallar Tiros de sniper a un bot Vamos a los drops Me lo merezco por matado Mira ¿Cómo decía esto en los videos? WTF WTF WTF, me disparan Hark, hashtag ¡Oh! ¡Hola! ¡Eso mío! ¡Se me ha movido el pitilín! Me la acabo de pillar ¡Se me ha movido el pitilín! No me lo creo No me lo creo Ahora sí tengo que apuntar bien Fíjate Ahora no puedo fallar los tiros ¿Puedo abrir? ¡Ehm! ¡Eso está algo para mí! ¡Eso está para mí! ¡Oh my god! ¡Oh! Vale, toma, toma ¡Oh my god! ¡Super expresivo! ¡Oh! Era una pan morada Si la coges la o te lo quitan ya Oye, pues a ver Si la marcas No No Que me ha dejado el rifle de caza Que tampoco es que lo quisiera seguramente Aquí me vamos a callar Pero bueno No ¿Tienes escudo? ¿Tienes escudo? ¡Espérame! No, Timmy, no Para, para ¿Tiene escudo? ¿Tiene escudo? ¿Quién tiene escudo? ¿Alguien tiene escudo? Iba a full escudo, Timmy ¡Hostia, perdón! ¡Hasta! ¿Alguien tiene escudo? ¡No! Yo no, yo no Zabatos, me arrepiento de todos mis actos Lo siento mucho Me arrepiento No te voy a volver a copiar nunca más Lo siento, Tomates Eso espero Porque me has quitado literalmente 78 de escudo Perdón Pero no sé cómo coño una TK con O sea Ibas a dos metros por hora Y me has reventado Porque Zabatos Estaba acumulando turbo Y justo antes de De bajarme del coche He tirado el turbo Me he bajado del coche Y te he reventado No, te lo has hecho queriendo Zabatos, ¿necesitas ese escudo? No Gracias Está enfadado, ¿sabes? Me lo he tirado a la cara ¡Quilipayas! Vale, tío Porque el único que tiene coche Ha salido corriendo Ya Porque ha visto el drop Es una ratona Oye, ojalá 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 Vaya mierda Una fama adorada Ojalá Ojalá el contador del evento Vuelva a salir en las televisiones Hace que no pasa eso Coche A ver, hermanos ¿Dónde hay cachondeo en este mapa? ¿Cachondeo? En pisito, ¿no? Pues no A chopo Opa de A chopo Opa de A chopo Opa de Mira, yo también puedo Es verdad No salgan los cojes a ti Lo que es lo mío es más tonto Toma, aparcado Lo que se puede decir en la puta cocina, ¿no? Eso no lo paga el seguro, ¿eh? ¡Está reviviendo! ¡Está reviviendo! ¿Por qué se me ha bugueado la textura esta? No, no Se me ha bugueado Ya, de verdad ¿Qué os pasa a todo el mundo? ¿Qué sabe? ¿Por qué? Me cago en vuestra puta Que no, que se estaban disparando O sea, acabo de escucharlo Sí, sí, sí Pero yo me he revivido lo de reiniciar O sea, me he bugueado No he revivido No sé hablar Te he entendido ¿Dónde están? ¿Por qué tienen tanto humo? ¿Qué coñazo? Ha muerto este, ¿eh? El clip que le he hecho No es ni medio normal He hecho F8 ¿Le has hecho un F8? Sí, un F... Es el botón al que tengo los clips No, hombre, no No me pongas a bailar a mí Desgraciados Guay Me he perdido toda la acción Por lanzar sin querer Yo me he ido ¡No jodas que hay otro! ¿Dónde? ¡A mal! ¡A mal! ¡A mal! ¡Qué pesado! Que tengo el rifle de cazada de oro Quiero usarlo ¿Y el payo? Ah, está aquí dentro Bueno, la ha caído en un segundo No ha durado mucho La verdad Hemos traspasado 7 plantas Con su cadáver, tío Ha sido como una pelea de anime ¡Pero salchicha, gordo gachicha! El mayor de tu vida, cantar eso A la orilla del mar ¿Dónde estás, Ela? Tiene un sombrero de marinero Venga, bailar, disfruta ¡Toma! Y en vez de traje Él usa un collar ¡Pero salchicha, gordo gachicha! Es que a malo canta todo mal, ¿eh? ¡Eso! ¡Qué mal canta! Oye, ¿os habéis dado cuenta Que ya no está el 7? Ya, ya lo sé Obviamente Que no está el 7 Las perks ¡Ah, de verdad! ¡Coño! En cuanto le da algo Donde las perks Me he puesto a bailar el baile De foul sin querer Toma solcito A la orilla del mar Mírasela Dos cosas Te hay una deagle Y te vuelan la cabeza, ¿vale? Dos cositas Que no me bajas el precio del seguro Después de ser contigo Yo Me voy a la botella ¿No era así? Me molestaba el telescopio ese A ver Sí, chao ¿Quién quiere una foto del carne? ¡Hay un palo allí! Gente Hoy Se cena Dos bidones ¿Qué ha pasado, hombre? Ese gritito Está aquí el palo Está aquí el palo Está aquí el palo No le voy a caer encima Miguel, sí que podéis coger las cosas, ¿eh? Le he caído encima ¿Ha venido alguien conmigo? Uno en la tirolina Os va en la tirolina Típica, salta de la cabeza ¡Pum! 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 ¿A dónde vas con tanta violencia, hombre? ¡Ey! Oye, ya córtate con tanta violencia, hombre Córtate ya ¿Qué ha pasado, borrico? Córtate ya Eh, lanza corona a dos Me lo llevo Qué poco es de los de escuadrón, ¿no? Pobrecitos Timmy, ¿me das el lanza pepos? ¡No! ¿Qué lanza pepos? Tío Esta vez no he sido yo, eh Ha sido Miguel Oye, porque eso mira Porque a soledad no tendréis Patino Pero yo que he hecho ahora No sé, da igual Me ha pasado el chicha Porque estaba ahí Pero si lo habéis llevado a alguien Aquí hay un grapple No, es el tonto de zapatos Eh, me disparan Oye, nos disparan ¿Dónde está el grapple? Abajo del todo, pero solo tiene 6 usos Yo tengo uno, toma, te doy este No, da igual, da igual, úsalo Tiene 20, toma Tiene tras tuya Adiós Toma Toma Zapatos, ¿con quién te estabas peleando? Pensaba que era broma que había gente Zapatos, toma Vale ¿Con quién te estabas peleando? ¿Había un payo ahí? No me lo creo Me lo he perdido otra vez Sí, había dos de eso Te vas a hacer chicha ¡Hela, ya está, por favor! ¡Me voy a volar la polla! Yo soy el mejor speedrun que tú, mira Quiero ver más morales otra vez Yo quiero poder matar a alguien sin que cuando llegue ya estén todos muertos Entonces dice la tira ¡Suerte! Que somos demasiado buenos Llevamos 22 kills Tres son mías Toma Yo he hecho cuatro Se la tiene más kills que yo ¡Un payo! Zapatos tiene dos ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? Que me lo van a quitar Zapatos, para disparar Alta el fuego, alta el fuego Alta el fuego, alta el fuego Alta el fuego, vas a ser arrestado No puede, no puede, no puede Salta el fuego ¡Oh, one, four! Voy a hacerle un heads Voy a hacerle un trickshot Mira, ya tengo tres ¡Oh, my! ¡No, no lo tenía recargado! ¡Hala, está uno de vida! ¿La han matado? No, no, sí, lo he matado Pero no tenía recargado el rifle No lo ha sido trickshot No ha molado tanto ¡Eh, un lanzo a cohetes! Tengo un lanzo a cohetes Con trece cohetes, Miguel Que es que intentemos el rocket ride La verdad es que ya Llegado a este punto Yo sí, yo sí Yo sí, dime a mí Si queréis No tendréis por casualidad Oye, por casualidad No tendréis balas de sniper, ¿no? Oye, en verdad Podemos hacer rocket ride Porque tengo Escúchame Queda bastante gente Para el círculo que es Mira, hay un palo aquí Le voy a hacer un no-scope ¡Timi, dámelo! ¡Ámelo, dámelo, dime! Le voy a hacer un no-scope ¡360! ¡360! ¡Ola! Le he metido no-scope Vale, gente Es que esto es demasiado fácil Hay que hacerlo más difícil Si no, no bola ¡Uy! ¡Noscope! ¡Uy! ¡Timi, háme, háme! ¡Hame el rocket ride! ¡Dale, dale, dale! 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 No he apuntado ni he hecho nada He hecho así sin querer y ya Perdón ¡Ultimi, da igual! Tú, lánzame, lánzame al cielo No, que me voy a matar Que no, que me lance Si encontramos un Chukduk en este drop Lo hago Van a salir dos, que lo sepas Dos, dos, mira Uno, vale Esto es nivel, esto pa' mí Ven aquí Salta, ponte hacia allí Salta Dime cuando salto Ya ¡Ojito! ¡Venga ya, hombre! ¡Ojito! ¡Ya me está yo ahora intentándolo! ¡No están las gatas que no hablan! ¿Qué hay? No hay nadie Timmy, vuelvo, vuelvo Miguel, ¿qué es que te mando con zapatos? Vaya, Tim, cuando veamos a alguien Porque si no, pa' qué Vale, pues Esa rampa se acaba de construir Esa rampa se acaba de construir Timmy, lánzame ¿Dónde estás? No, yo estaba antes Vaya masacre ha habido aquí, ¿no? Le toca a Miguel Que he fallado literalmente siete veces El rocket ride a Miguel En el final de partida Claro, porque yo sé saltar Vale, tío Vale, saltar todo difícil ¿Sabes? Una cosa que claramente no sé hacer Ha sido porque antes lo estaba haciendo apuntando Y ahora lo he hecho sin apuntar Ah, están aquí arriba No rentas subir tanto, ¿eh? ¡Oh! ¡Lo veo! ¡Estoy detrás! 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 Creo que son los últimos Sí Se van a morir en la zona ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos y hacemos algo! Vale, vámonos, vámonos Vámonos Va a revivir Ya, pero te tengo que llevar primero ¡Rusha! ¡Mierda, Mel! ¡Ah, que voy con ella montando! ¡Dios, qué guapo eso! ¿Eso se podía antes? A tomar por culo Sí, sí Siempre has podido volar con un compañero Se muere en la zona Se va a morir la tormenta, el gilipollas Se van a morir todos Son los últimos Te mando, Miguel O te mando ya o puede Sí, mira, están bajando Están bajando Miguel, Miguel, salta, salta Venga, venga Voy a disparar a nosotras Salta, salta Quieto, quieto, quieto Salta Eh, que está aquí uno Me voy a matar, de verdad Ayuda Salta Casi Salta ¡Qué buena! Me toca, me toca, me toca Está a la izquierda, creo A mí hacia ella, hacia ella Espera, que me va a tomar un chimpisque No he muerto Aquí hay uno No le he ni visto Tío, no le he ni visto Tengo la misma skin que tú, Miguel Ah, míralo Let's go Vaya pringy Toma Vaya tiraco Le acabo de meter Vaya tiro Cabrón, pero está vivo todavía Cogí Tibi, ¿dónde estás? Ámelo, ámelo Aquí Me falta pito Ya Salta 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 A la primera Ojo No, no, no No, no No, no Y ese tiraco 130 ¿Qué dices? Y ese tiraco, chaval Toma Miguel, te lo haga a ti No, si yo Yo les estoy haciendo full trick Es que he estado huyendo por su vida Me da hasta pena, tío Eh, vale Go, cabrón No sabía que justo aquí arriba había uno Que mala suerte Otra 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 Bueno, cada uno Cada uno Sí, al último Da igual Al último, al último zapatos Por cierto, quinta victoria seguida Bro, escúchame He metido un tiraco Pero ya está Hasta ya llegó Es que cuando ha salido el rocket ride No sabía dónde estaba No lo sabía No lo he visto Vale, la ves, la ves Escúchame, nos cubrimos un poquito Quieto, quieto Quieto Ámelo Espera, que está subiendo De verdad, vamos para abajo Nah, ya está Le voy a matar a la campa Me ha enfadado No Ese es el palo que le he metido Un tirón Del ma... No No Uy 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 No, no Le voy a marear Le voy a marear Espera, espera No le mates, no le mates Ya está Está a 30 de vídeo Tibi, Tibi Está a 30 de vídeo Uy, uy, uy Vamos a... Ah, pensaba que le ha muerto Vamos a hacérselo Vamos a hacérselo Me ha puesto nervioso Me ha puesto nervioso Me ha puesto nervioso No quería dejar las manos No quería dejar la partida En maneras de zapatos La verdad es que Es bastante desconfiado Bro Perfecto El tiro de zapatos ¿No ha sido desde el aire? Sí, ha sido en rocket ride Pero ha sido con Francotear con mirilla Sí Qué tiraco, chavo Pero vamos Que no veía nada Estaba atrás de la tormenta ¿Sabes? Luego métete en repetición Y lo miras Qué guapo, tío Yo he metido un tiro Que ha estado bien Pero no... Ni le he matado La verdad Creo que llevamos Cuatro victorias seguidas No es broma El poder del cactus Ya está Está agafado Vamos a perder En esta partida Inflige daño Ya habéis hecho skybees Le hemos intentado ¿Intentamos skybees otra vez? Bueno, lo podemos intentar Sí, a ver si no se me crea Recorre cierta distancia Esto es fácil de hacer Infligir daño es fácil de hacer Y destruir objetos Es muy fácil Estas misiones se hacen solas Las diarias Dan muy poca experiencia Así que no rentan Ni mirarlas Ya para subir de experiencia Solamente queda jugar normal No... ¿La misión de los enanos esa? ¿Los gnomos? Gnome ¿Esas misiones? ¿Dónde coño están? Eh... Ni idea ¿Por qué tienes este baile de zapatos? No lo sé Será de pase o algo así Las misiones de clasificatoria Bastante feo En plan ¿En qué momento te compras este baile? No es de pase seguramente No, no es de pase No es de pase Sí, porque yo este gesto No me lo compré ni de coña No, no, te lo has comprado Te lo has comprado Porque este gesto A mí me lo regalaron Pues a mí también entonces Porque es que yo este gesto Ni de coña me lo he regalado No, no, no No, no, no Lo viste en la filtración Y te pusiste a ahorrar Te pusiste a ahorrar, zapatos Cien por cien De verdad A la medalla A la medalla Escúchame, Timmy Ahora sabes lo que me falta ¡Hostia, buen bug! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡El bug, el bug! ¡Calla, calla, el bug! Es en balsa Vale Luego hacemos eso En balsa, balsa Lo que hacemos primero El bug, ¿no? Sí, sí, sí A ver, es una chorrada Pero Sela, sela, sela aquí ¿Dónde? Balsa Es que te veo yendo hacia el otro Estaba mirando el mapa ¿Hay una corona en el suelo, rando? Es verdad Es verdad Había una corona aquí Todo el día en directo Oye Flipa Sí, sí, sí Es que Ya es de noche Yo me podría tirar Cuatro horas más jugando a Fortnite Y ahora que estoy por cuatro Cuatro y cuatro y son pocas Y mi, hasta el nivel 100 no paro Cuatro y estoy de chill Vale, gente Cuatro y acabo de empezar Cuatro y acabo de empezar Cuatro más y pasamos a la siguiente fase Después de En unas cuatro denitas ya habré calentado Joder, iba a deciros mañana otro Fortnite o qué Pero Me voy al cine No He perdido el carrito, gente Ah, no, no lo he perdido ¿Se puede construir aquí? Sí Ah, no lo he perdido Espera Eh, voy para allá ¿Dónde es el bug? Es en la caja la que estoy literalmente yo ahora ¿Qué hay que hacer? Por lo que he visto en el vídeo Chocarse con la caja y ya Chocarse con esta caja ¿Con esta? Sí A ver Hazlo, hazlo Pues vaya mierda Pero porque he visto que la repetición Como que salía otra caja Y te empujaba debajo del mapa Ah, se tendría que haber quitado zapatos Vale Bueno En serio A mí nadie me ha avisado ¿Y vale con otra caja? Y sin correr, dice Con otra caja no vale Con otra caja Con otra caja no vale Pero no ha salido otra ¿Qué es lo que pasaba en la repetición? Porque estaba zapatos Porque hay que darle No, no, hay que darle Han dicho sin correr Así, mira Ah, también Pero entonces no se rompe A lo mejor por eso se bugue Solo valía con esa caja ¿Verdad, Fierlo? Chill Bueno, antes fue cuatro Nos salimos Aprestamos de cero No, vamos a ganar La quinta Sí, solamente valía con esa caja Joder Tienes que especificar más Bueno, pues hacemos el skybase Hay materiales de sobra No hace falta caer en Alameda ¡Ah! Pero, ¿qué ha pasado? Que me he hecho daño Y pensaba que me disparaban Esquizofrenia, tú Sí ¿De dónde se quedan los bugs? Lo han probado ellos Lo han descubierto ellos Sí No creo No creo O sea, en qué momento Fierlo se pone a chocarse A ver, Timmy Tú y yo descubrimos Uno de infinidad De vidas Cualquier cosa puede ser Toma velocidad Pero no aceleres Vale ¿Te acuerdas cuando descubrimos ese bug? Que si no me llegó a dar cuenta De que nos estaba subiendo la vida No nos dábamos cuenta Yo durante todo Durante todo el tiempo En el que estábamos descubriendo ese bug No confiaba en que existiese Claro, yo tampoco Pero viendo la repetición Me subía, ¿sabes? Entonces empezamos a hacer un cubo de pruebas De cómo podía ser ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Al otra vez Al otra vez Que he puesto un carrito O sea, mientras le decía a Zabat Si está de los bugs Por la cara he hecho La acción más aleatoria posible He puesto un carrito en una esquina Y le tiró una granada Se ha roto Espera, vamos a por lo tanto Vamos a por lo tanto Vamos a por lo tanto Me han disparado Es que te lo ha sido la polla ¡Ahí va! Joder Es que ¿sabes lo que ha pasado? Me he subido justo Putos payasos Viene un escuadrón entero Zapatos A mí no es Joder, le he dejado nada Venid todos a ver a este puto friki En serio Pensaba que eran bots, tío Pero no Espera, espera He dejado una nada Timmy ha matado a otro Zapatos ha matado a uno Facilito este PvP Diría a mí más aquí que tú ¿Un escudo? Qué buena es la MLG Joder Es buenísima, eh No, me vas a rematar Estoy hasta la polla ¡Cela! Calma, hombre Hasta la polla estoy Relax Que yo he muerto Para intentar rescatarte Gracias No, por culo Tú rematas a mí Dame un poquito de relajación Tanta agresividad Me vendría muy bien Esa escopeta que hay ahí, eh Tu puta madre Gilipollas Retrasado Tonto polla Venga, remátame Pero porque si todos están violentos Que me cago en su puta madre Bueno Esta partida no ha existido Nunca ha ocurrido Y nunca más se hablará de ella Borrea, borrea la grabación Lo que hay que hacer es O probamos el bug de nuevo O hacemos skybase Pug Buscamos el bug Y si no sale Hacemos skybase Ya está Vale Me da tiempo Voy a enseñar el vídeo Te voy a traer más comida Voy a enseñar el vídeo En pantalla Para que la gente entienda Que podáis Esta es la grabación Que me ha pasado Vale Como podemos comprobar Va con el carrito Y ahora está con el carrito Se choca con la caja No sé por qué coño Aparece otra caja Y le mueve debajo del mapa Y se queda debajo del mapa Por la cara Se tiene que ver que hay una persona Detrás de la caja Una persona detrás de la caja Y la segunda caja Que aparece realmente no está Ah, vale Es del modo cine Ya se me había olvidado Que ese teo Pues no sé si es por eso No sé si por qué hay una persona detrás Puede haber alguien En el coche No, no, no Yo no lo haría Porque no hay en la En el vídeo O sea, la caja se destruye Te teletransporta abajo Vamos a hacerlo igual Que como el vídeo Por si acaso Claro, pero pásalo por general O algo Porque es que nosotros No terminamos Da igual, da igual Yo te digo Y con un ATK sirve Sí Mira, está el carrito aquí No, el carrito siempre aparece ahí Y de hecho hay dos ahora Hay dos, sí Claro, lo malo es que así Con uno no funciona El otro tampoco puede hacerlo Hay tres Al otro primero Si sale otra caja Entonces a lo mejor es infinito Y podemos hacerlo igual Ponte como si estuvieras reviviendo a alguien Por si acaso ¿Cómo que reviviendo a alguien? Aquí, mira Así Ponte aquí así Así Aunque da igual esto Ah, te tiene que haber alguien aquí No, no, no Pératelo, pótelo Solo que en el vídeo hay alguien No me apetece Pero gracias ¿Eh? Que no, no Es que no quiero más frutos sacos Ya he comido suficiente frutos sacos Como para un mes ¿Ahí? ¿Eh? No sé Da igual No me apetece Pero gracias ¿Está ahí? ¿Se hace zapatos? Sí Estoy yo aquí Eh, vale No, me tengo que quedar aquí Pero ve recto Porque a mí me salió solo Vale Pues que recto que significa Así, ¿no? Ahí va Bueno Perfecto, venga A lootear Ahora, a otra cosa Claro, es que si vienes Pasa el vídeo Anda, que yo quiero verlo Stevie, vamos a hacerlo de la granada Lo hemos hecho igual, tío Ven, ven, ven Tengo granadas El típico bug Que una vez sale Otra no Eh ¿Está disparando? Normal, ¿quién es? Ah, mira Me la acaba de pasar Cielo, creo Escúchame, triples ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que decir Sin acelerar, solo ver rápido? Es una frase que no tiene sentido Uy, no Zalatos te había visto debajo del mapa durante un segundo Que ha implosionado Ah, por el otro carrito Timmy, hay un tercer carrito Solo te digo eso Sin acelerar, solo ver rápido No sé, no tiene mucho sentido O sea, tengo que acelerar o no Porque si acelero, ya he acelerado Y si no acelero, ¿cómo voy rápido? Que no le dé para adelante normal Es lo que he hecho Sin acelerar, solo ver rápido Pues ya está, lo que he hecho Mira, dejamos este de reserva Espera, hazlo tú, hazlo tú Súbete, súbete Voy a intentar colarlo aquí Me he quedado atrapado No, así me he lanzado hacia el otro sitio Ahí está el carrito A lo mejor es que alguien Súbete tú, súbete tú Es que no sé cómo le he hecho yo, tío ¿Cómo le he hecho? A lo mejor tiene que haber alguien de pasajero Es que mira, lo que he hecho Es que no hagas el sprint Pero menos mal Cuidado, ¿cómo he ido? Cuando ha explotado justo Espérate Vamos a hacerlo bien No, 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 no Sube, sube ¿Pero encima? Sí, sí, sí Es que se buguea No deja Oigo ¿Qué pollo es? Ya está Aquí Ya está Ahí Ponte arriba, arriba, arriba Pero es que se rompe No, dale control No me puedo subir porque está Miguel Miguel quita, coño Me ha pegado una puta hostia Que me ha quitado todo el escudo Vale Quieto Adiós, chicos Vaya mierda No nos sale nada, tío Se había metido Se acaba de meter debajo del mapa Así ¡Es verdad! Está debajo del mapa Está ahí Mira, si picas lo puedes romper Hostia, el carrito se ha metido debajo No te hace daño, tonto ¿What? ¿Y si estás no encima pero cogiendolo? Creo que lo he roto Claro, es que Tío, lo que ha pasado antes, Timmy Es que justo lo has explotado Y cuando ha explotado Me he subido O sea Me he subido mientras estaba explotando ¿Sabes? Que ahora tenemos que liarla, tío Yo creo que es por tener un ángulo que esté bien Claro Pues a lo mejor ¿Sabes qué es lo que pasa? Que de todas maneras, sinceramente Aunque no salga No me renta mucho para vídeos Porque aquí no viene mucha gente Entonces Aunque no salga Pues bueno Me voy a quedar ahí debajo Y es complicado que venga alguien Aquí Justo esta partida tocando al puto centro Pero Es que aunque venga alguien Es difícil para hacer vídeo aquí La verdad Pero bueno Podríamos intentarlo otra vez Tengo un carrito de la compra Espera ¿Has encontrado otro? No Desde la compra Una teca Me salió el bug ¿Por qué a todo el mundo le sale? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo buggeamos esto, Tim? ¿Cómo podemos buggear el coche? Empuja, empuja No idea Es lo que iba a hacer Es lo que iba a hacer Espérate Lo meto aquí Y me lanzas una granada O algo, ¿sabes? ¿Qué? A muerte será ¿Qué coño? ¿Timi? Miguel Ha reaparecido ¿Sabes lo que has dicho? He roto una cosa Y ha reaparecido Pero no era Era un contenedor Gente Odio es terrible Gente No sé si se nota Pero odio es terrible Me van a matar bots Pero que asco Me da la fama La odio No me gusta nada Que digo He roto He roto con un coche El... ¿Cómo se llama? Un cubo de la basura Y ha reaparecido Así que a lo mejor Es así Sí, sí Te lo digo en serio Pregúntale Si es el cubo De la basura O una caja Es una caja En el vídeo Que me han pasado La caja Pues a mí Ha sido un cubo De la basura Que está al lado Del... Para revivir ¿Sabes? A ver A ver A ver, también te digo Tiene un... A lo mejor es importante El... ¿Cómo se llama? El arbusto Hombre, es verdad Que llevo un arbusto opuesto Pero no Hay gente que ha dicho Que le ha salido Sin el arbusto Ay, perdón Cierra ¿Por qué? Que te he chutao Ay, se pelea en el títero Me he chutao el fútbol A mí seguro Que no me pediría perdón Sí que te pediría perdón Idiota Cochina Yo soy el ucara Con todo Mira cómo vuelo Sin mano Sin mano Sí, pero ¿Por qué no puedo salir volando? Ahora píllate en algún lado Toma A tomar por culo el árbol Volteleta Toma Que lo cuelgas Lo acabo de... ¿Qué coño? Está basado Ahí va, ahí va Está reventado el coche Creo que la cosa es que destruyes El objeto que tocas con el carrito Y al mismo tiempo Se rompe el carrito ¿Ves? Ha vuelto a pasar ¿La has visto, Sela? Que lo he roto Pero está bien No ¿Cómo está bien? ¿Qué está bien? Los ATKs están rotos, Miguel Yo he visto como salen las ruedas Volando No, pero que... Me he cargado el cubo de basura No, el cubo está ahí No, ya, a ver Pero que ha reaparecido A esa me refiero Joder, Sela, macho Perdón, toma Si te has ganado de cosas, dímelo Toma, toma Toma Grande ¿Sabes? En plan De los de... Que son como... Este era, ¿no? A ver ¿Un contenedor dices eso? Un container, sí Joder Estoy flipando Hay que venir aquí el tío De las manos de los cojones Vale, tío Por la cara Ese, ese Como esos, Miguel Como esos Dime Nada No sabía dónde estás Entra, entra Hola Qué pesadilla de gente, eh ¡Oh my god! Un tío Voy a construir un edificio Con siete plantas Y ventilación Por favor Cállate ¿Quieres luchar? Lucha ¿Quieres empezar a construir? Juega al puto Cities Skylines ¿Qué palo me da Subir hasta ahí arriba, tío? Yo ya estoy Hola Vale, voy para abajo Me arremata Un puto retrasado De mierda Me encanta la gente Que rebata En plan Voy para abajo Se escucha Vale, voy para abajo Se tira como un cadáver, tío ¿Dónde está el borrico? Arriba Mira, ese es mi puto cadáver ¿Te gusta? Dos matos me van a agarrar Que si no, no le puedo matar Es que Miguel se ha encontrado Tres cosas Mira, ¿y este qué? ¿Y este individuo qué? Hostia, Miguel, eso que es, cabrón He disparado un auto ¡Muy bien! Es que he disparado un auto ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Será por qué me haces esto? ¿Qué he hecho? ¡Poneme una pared en el resto de los pacotes! ¡Yo no he construido! ¡No es mía! Así el tío, así el tío ¡Joder! ¿Y me ayudas? Espérate que está haciendo el mayor combate Bueno, estoy esforzada Bueno, escúchame Otra grabación que se borra Quiero enseñarte lo de los ATKs Este bug huele a mierda A culo, a polla y a chocho La verdad Este bug no me gusta Este bug no me mola nada, tío Y me estoy cociendo tela, eh ¿Nos barrums? ¡Que te calles! ¡Que no! 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 ¿Estás bien? ¡Que no! Ah, vale Ya me he... ¿Te pregunto las mismas siete cosas? Siete veces A ver si una de las siete cuela ¡Que no! ¡Vale! ¿Unos barrums? Joder, macho Me acabo de cagar encima Chicos Vale A ver qué le matas tú ¡Que haz tú esto! Mira, haz esto ¡Hacemos res caídos! Mira, haz esto ¿Qué quieres que haga? Haz esto Hazlo, hazlo ¿El qué? Hazlo, tío ¡Esto, esto, esto! ¡Esto, esto! ¡Esto, esto! ¡¿Qué queréis que haga? ¡Esto, esto, esto aquí! ¡Esto, esto! Mira, hazlo Ponte el cactus Ponte el cactus ¡Ah, pero me toqué la polla! ¡Ja, ja, ja! Ah, no, el ATK estaba ahí Es verdad ¿Alguien puede ir a por el ATK que está ahí? Por fin, gracias Bye Vamos a intentarlo otra vez La pata baja Vale Sí, sí Hazlo desde aquí Desde aquí hacia allá Aquí ¿Sabes? Vale ¿Es que se choca con esto de aquí? Vale Esto Dale Y solo hacia adelante No le sale espacio ni nada Mira Discord Vale, Fierloga Miro Discord Ya estoy mirando Discord Cuidado, no rompan nada Hacela Ya me he cansado de mirar Discord Hacerlo Vale, ya está Ahí Funciona con cualquier estructura Que tenga poca vida Y que sea medianamente grande Cuando lo hagas Te quedas quieto No sigas acelerando Te quedas adentro de la caja Le rompes Y te quedas dentro Hasta que respawne Vale Sí, sí Pero, o sea Esto es Bueno, venga, va ¿Ves? ¿Ves cómo ha reaparecido? Pero creo que solo ha reaparecido una vez No la ha roto No la ha roto No, sí, sí, la ha reaparecido Ha reaparecido ¿En serio? Espera Súbete a mi ATK Vale, no, no Espera, espera Vamos a poner con otra caja Sobrevivirá una bala de fusil No creo ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, que sí me sale! No, 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 no Vale, vale, vale Lo he pillado Todos los objetos Por algún motivo Pues unean dos veces ¡Eh, eh, eh! Zapato, baja, coño Coño, que es para probar, tonto Que no, que no, que no va Ni de coña ¿Tú qué sabes? ¡Aquí va por culo! A puse de medios Bueno, pues yo voy a hacer lo que no está Ola Es que no tenía falta Sí que funciona Pero me voy a quedar sin carrito, tío Es que tengo que avanzar un poco más ¡Ah! Tengo que avanzar un poco más De donde me he quedado Porque me he quedado a veces como mal Esta no la he hecho, ¿no? ¡Qué tachín de mierda! ¡Yujú! ¡Ey, nena! ¿Estás muerta o bueno? Mira esta baile ¡Mierda! Se me ha roto el carrito Pero me había salido Vale, ahora lo entiendo Ahora enciendo el bus Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo perfectamente Con los coches no funciona Claro, es que necesitas que el carrito sea más chico El coche no lo va a meter Dentro de debajo del mapa, tío Miguel, tenías que haber visto El sacrificio que he hecho por ti Claro que es Pero la verdad es que no me entiendo ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado, zapatos? Es que acaba de pasar La cosa más surrealista Que esto es mi vida ¿Cómo has matado a ese tío Y lo has muerto? He estado haciendo el bus El carrito se ha echado para atrás ¿Cómo se llama? He atropellado con el carrito al tío Y me he suicidado con el carrito ¿Cómo? Porque se ha echado como para atrás Oye, me ha robado el carrito el puto Miguel No No, toma por culo ¡Eh! ¿Por qué no han salido ahora? Que Logas dice que funciona en cualquier parte del mapa Claro, pero la gracia es que te meta en un sitio Que puedas hacer algo ¡Allá voy! ¡Ay, casi! Casi, es muy raro este bug, tío Tío, zapatos ¿Cómo haces para encontrar tantos? Este es mío ¡Uy! No ha respondido Tienes que avanzar un poco más Cuando rompas algo Tú sigue avanzando Hasta que tu cuerpo se quede Donde estaba el cacharro antes Ah, vale Pues mira, lo hago aquí Viene gente Pero no te preocupes Yo me cargo Amén Vale, esa caja no ha aparecido otra vez Oye, triste, eh ¿De dónde viene la gente? Están en el lago, allí Son puros bots Oye, no aparece la caja conmigo Vaya tiraco le ha caído a ese Perdón Ay, no, perdón ¡Joe! He visto cómo se metía pa'l agua Todo muerto Yo paso de matar putos bots ¡Ande va, zapatos! ¡Sube, nena! ¡Nos vamos! Vamos a buscar el bug por otro sitio Aquí, ¿no? En esto a lo mejor sirve ¿El barco este? Que va ¿Qué ha pasado? Tiene cosas encima No me fiaría mucho Dices bien, luego que tiene que estar full La vida del carrito Claro, también es verdad Porque si no se te rompe el carrito Ah, el full no creo que haga falta Pero si no, si se te rompe el carrito Es una jodida Que bueno eres este, Imi Son bots Ya no sé Pero es que he visto tu nombre siete veces ahí abajo Imi, ¿no tendrás tu granada por algún casual? Porque me apetece explotar un puto carrito Eh, no, no tengo Eh, pero con granada de impulso, ¿o qué? Hostia, eso está... Eh, ven aquí, ¿tienes? Tengo Siempre se puede hacer un skybase Yo solo lo digo Venga, va Voy a picar Estoy preparado ¿Por qué te venías tanto, Miguel? Porque soy una persona nerviosa Perdón Si te molesta Estoy preparado, arena Bájate un segundo Envíame al cielo Ahí, ahí, ahí Sube, sube Que es un tic Envíame al cielo Hostia Que guapo Envíame conduciendo Ven, ven, ven ¿Tienes otra? Ahí, empuja, empuja Hacia abajo, hacia abajo Ahí, ahí Ahí va ¿Qué? ¿Qué coño? Son gente estos, eh Alerta Alerta, payos Alerta, payos Que me va a caer encima Oye, el puto bloom El puto bloom De este juego ¿Qué? Miguel, cuidado Que tiene una bomba No ¡No! ¿Qué coño ha pasado? ¿Por qué tenía toda la arma sin recargar? Vale, tío Un tiro Le quedaba un puto tiro Estoy hasta la polla De los putos bugs Que no salen Y luego vienen Y nos matan, tío Es el gameplay Más aburrido Que he grabado En toda mi vida Me va a matar Una puta lechuga Qué bueno eres Ha hecho mucho, eh Tiene el puto nombre En braille Te está poniendo F4 Salta ahí Toma Mira, tiene el nombre En braille ¿Cómo se ve eso? He matado a todos Y me he muerto de caída, tío En su nombre Hay bloques del Super Mario Kart De estos que no sabes Lo que te va a tocar, tío Qué asco Dios, qué asco de bug Vale, y cuando te caes abajo el mapa ¿Qué pasas? ¿Eh? ¿Qué pasa? Viene alguien Y te he chupado la puta Polla Joder, que no se me ocurre Qué hacer después de eso, tío Sería que alguien se metiera Y el resto del equipo se fuera A buscar gente Eh, ven aquí Ven aquí Para que pasen cerca Donde esté yo Y que entonces yo Con el rifle Les pueda disparar No algo así, supongo Suponiendo que les pueda dar Que luego dicen que sí Pero es que a mí me extraña mucho Que desde debajo del mapa Tú puedas disparar Y darle a la gente Pero bueno, no sé Porque eso hace mucho Que no funciona Con los bugs De meterte debajo del mapa A lo mejor ahora sí Porque el mapa es nuevo No tengo ni idea Dila, dila en word Que nadie sabe Uy, ah Casi No, pero tiene que empezar por N No por D Ah Dila Uy No, pero tiene que tener G Me ha agarrado Fusil de caza La primera vez que me toca A ver Y la última Es más difícil que te toque esa mierda Es más difícil que te toque a min escudos Que asco me da la vida Vamos a intentarlo de nuevo o qué ¿Qué? Habrá que intentarlo de nuevo Yo no intento nada Pero si se puede hacer en cualquier parte del mapa Porque no lo haces en medida de tilt Porque aquí mola más Para que traigas a la gente Y yo les haga el pium pium Claro Tú que le, que le, que le Ya sabes, ¿sabes? ¿Dónde puedo descargar Fortnite? Chacapum, chacapum No puedes Vaya pregunta más rara Demo, demolon ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Demolon, loyap Demoloyap Muchas gracias por la supeción Dile que no puede Dile que no puede Jolín Me voy a tirar desde un quinto piso Que los ha pastido Y todo gracias a ti Voy a intentarlo, ¿vale? Bueno, vale Pero si le he metido cuatro de daño No, eso yo creo que es porque se rompe uno y sale el otro Pero sale súper rápido No me pasa, eh Miguel ¿El qué? Se me ha roto el carrito A mí Yo no veo como que reinicien No, pues yo sí Yo sí lo he visto antes, eh Varias veces, además Yo también, pero No veo Aquí hay dos porta-forges Tengo un carrito Por si lo queréis intentar Vale Yo la verdad es que sí Quiero esa y suerte ¿Cómo voy a la isla principal desde aquí? No puedo No hay ningún cable que me lleve Papá, tú no te cargues todas las cajas No, no No me cargas todas De hecho, ahora estoy buscando otra cosa Dile que busca más bugs Trabaja Busca más bugs, ¿sabes? A ver Un chugi-chugi Te juro que encuentro mil chugi-chugi sin ningún escudo Me cago en sus muertos Fornite Te has tocado Oye, nunca ha habido ningún bug con las... Con las... Granadas estas, ¿no? ¿Qué impulso? No, con las granadas buggy Todos los tontos con los carritos Y me han dado una granada de baile de estas ¿Qué? ¡Chin! ¡Tarata-taram! ¡Taram! ¡Tarata-taram! ¡Turum, turum! ¡Turum, cabrón! Me habéis quitado todas las cajas ya Queda una ¡Ja, ja, ja! Queda una No, es de las chicas Yo creo que estas no vale Hay un palo allí Yo te animo, yo te animo Mira Te ativo a las manos Mira, mírame Bueno, da igual Mira este epic Te veo Trichor, trichor Shockealo Hay un montón de... ¡Y, polla! No ha funcionado Me encuentro sorprendido Y ya no ha dado Ah, no Ha dado ¡Qué tonto! Vienen Pero es que no hay ni una caja en todo el mapa ¿Qué habéis hecho con ellas? Me quedo sin balas ¡A pico! ¡Boma! Vaya tira que os ha llevado ese Gracias Y gratis, además No le he ni cobrado Cabrón, ¿cómo hace tanto daño esto? Toma, otro Es que soy el mejor, jefe Es lo que hay Disparo una vez Una baja Vale, no he hecho nada Mira lo que le hago Mira lo que le hago Mira lo que le hago Venga Otra, otra Venga, otra Aquí, aquí Juan, da al fútbol Toma Estáis burlándose De una No sé ¿Y no invita ahí? ¿De una qué? Muy mala persona eres ¿De una qué? Mira Timi Timi Bugs ¿Por qué tienes busgo debajo de la nariz? ¿Lo puedo banear? No hace falta Banearlo sería hacer lo que quiere Darle atención Ni siquiera le voy a dar atención Gente, me va a salir No Venga, yo confío Que poca vida le he quitado ahora, ¿no? Papá Es lo que te he dicho Que a veces le quitas como dos bebidas ¿Sabes? Timi, tengo Una puta idea Pa' bugear muchísimo Lo ha baneado Tío, lo ha Tampoco hace falta, ¿eh? Mi madre Yo soy un cojín Dándole atención a la gente Que no le ha metido ¿Y dónde estás? Coge un carrito Tampoco era como Banearlo, jueves Una grieta portátil Expulsado No baneado Ah, vale Oye, alguno tiene cura No encuentro Tengo otra botiquines Es que no vinculas en este mapa El capítulo 1 No tenía cura Los siento mucho Me he encontrado otro Me he encontrado como sin botiquines Pues dame uno, porfa Lo tiro por la ventana Espérate De hecho Tengo que llegar De hecho Ven, ven Sube, sube, Miguel Pero no muevas No toques nada, ¿eh? Tira un botiquín por la ventana, ¿eh? Lo ha tirado Mira cómo se me mueve el culo Me mueve el culo Tampoco tiene problemas Estás hieso ¿Qué dices? Mira, mira Culos hieso No te muevas Papá, no Vale No te muevas, no te muevas Estás mítico, ¿eh? ¡Yuhuu! ¿Qué hace ti no te afecta? ¡Adiós! ¡Yupi, yupi, 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 yupi! Aquí hay un casito ¡Oh! Un cabrón, eso sí que es ese día ¿Qué estás haciendo? De rapar No mola ¡Joder! ¡Mierda, coche! Paso Gente, pues este bug es muy complicado No conseguimos que nos salga La verdad Honestamente Con total sinceridad, gente No pasa nada Ya buscaremos más Este me la pela bien Escúchame, es la polla Porque mira Jugamos normal y luego hacemos skybase Es que... Vale Vale, pero quédate quieto Quédate quieto un segundito, Miguel Ven aquí Vale Mira, mira Atento a la velocidad con la que te voy a dar, ¿eh? Ya, ya lo sé Eso ya era así antes con estos coches, me acuerdo ¡Oh! Ahí va, ahí va Sexo, sexo ¿Dónde? ¡Dónde, Carlos! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, tú lo huyas de mí, chaval ¡Wow! Acá va a encontrar un... Un bug interesante de teletransportación ¿Ojo? Sí, pero no es un bug... No es un bug en plan... Comprobado Es un bug que le pasó a un tío Lo capturó en cámara Y no sabe qué pasó ¡No! Dime cómo se hace El carrito La hostia se ha pegado, tío El tío estaba en Loot Lake Y de repente Quiso poner una pared Y se te peó a Tilted No pasa nada Dime dónde la apuesto Que yo... ¡Eh, Greta! Dime dónde la apuesto Que la pongo Voy ahí y pongo paredes En cada puta partida Hasta que me salga Sí, sí, sí El descubridor de bugs ¡Hijo de puta! ¡Oy! Déjame subirme ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Como de por fin! Me mola porque el zapato está Fresco como una lechuga A pesar de que ya un montón De la jugando Y yo estoy ya medio muerto, tío Es que es el capítulo 1 ¡Eh! Se están peleando ahí Yo también estoy fresco Como una lechuga Yo me tiraría Otras 7 horas seguidas Pero compartan 24 horas Ya Miguel, tómate un café Es que yo no tomo de eso Aparte no hay café Se están peleando Se están peleando Hay mucha gente Claro que el café Sí que huevo café El zapato está loco perdido, tío ¡Y estoy con fracos! ¡Toma! Chicos, ahora mismo me escupo en el coche y se me rompe Y no lo digo de coña Tengo un tos de vida Me están rusheando ¡No jodas! Pero con palta Vamos, chavales, ahora sí No tengo escopeta Os van a reventar el coche ¿Tú crees? ¡Oh! Uno sin escudo Me le hagas tu escopeta Gracias por dejármela Gilipollas Gilipollas, gilipollas ¡Ay! ¡No! No me tires con lo que me ha costado subirme ¡Controla esas agresividades! ¡No, no, no, no! Está aquí dentro el chupapulos Me acaba de meter un pom, pom, pom ¡Muerto, muerto! ¡Qué asco, que das! ¡No, no, no! Me bombombo ¡Ay! Cojo la tarjeta Me gustaría que se cortara en un segundo Porque tengo cinco de vida Control del colegna ¡Chúpeme a la polla! Gilipollas, ¿no te ibas? ¡Oh, Miguel, abre la puerta! Estoy llegando, ¿eh? ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¿Qué has dicho de que me iba, Zapatos? ¡Ah! 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 ¡Sí, sí, sí, méteme, méteme, méteme! ¡Ah! ¡Ah, sí, méteme, sí! ¡Oh, aquí dentro, sí, en la oscuridad! ¡Donde nadie nos ve! Alcarcime la camcita ¡Con la humedad del suelo y del sepe! ¡Oh, sí! ¡Soy una perra mala! No me ha llegado el chavé, Botiquín Soy gilipollas Creo que he dejado el chambeado cuando me quedaba el rollo un segundo Menos seguramente El masturbador 3.000 Zapatos Sabes que es la hora de La baja A por ellas Minis no te sobraba, ¿no? Supongo El chambeado Uno y dos gracias Bueno, pues nada Hemos trabajado A ver, yo me he cargado a uno, creo O me lo he inventado O he hecho mucho daño, una de dos ¿Por qué dispara tanto? Para que caiga el loot Recuerdo el primer día Mira, paso de loot en este puto sitio de mierda Yo no de cosas Mi primera chamba Mi primera chamba Acuerdo el día que de la chamba Yo me la miré Mi viejo chico sonriendo ¿Cómo te sabes toda la canción? Soy el jodido Porque es que mi primera chamba Voy a fingir que lo acabo de decir Yo no, yo no Yuhuu, gracias Me está agitando Me estoy mareando Voy a vomitar ¡Ay! ¡Ay, dueño! ¿Qué es esto? ¡Toma, he colaborado! Troleados, troleados Bueno, bueno ¿Qué trae que eres? Troleo, troleo Yo soy un troll Troleo a mis amigos en directo Se hacen caca Troleando en directo, chicos Vámonos con otro stream de troleos Te cagaron Gente, se viene súper troll Nadie se espera a este troleo que voy a hacer Chicos Me vengo ¡Qué troll, tío! ¡Qué troll! ¡Troooool! ¿Ah, qué? ¡Troooool! Yo cuando me vengo Me has quitado la facolete, ¿verdad, Tiri? ¿Qué? Que no hace gracia Ah, no, no Nada Miguel, para mí El monster mango loco Es monster mango Es monster mango normal Existe un monstruo que se llama mango loco Sí, pero no Yo estaba en la moneda de que dijiste eso Me partí de risa, pero muchísimo, tío Para mí el monster mango loco es mango normal Para mí Halloween es solo Hall ¿Qué? ¿Qué? Todo perdí yo Creo que así lo va, eh ¿Para qué quiero disfrazarme en Halloween? Si siempre voy de monstruo ¡Toma, pedazo de maniobra de escape que te he hecho! ¡Albates! ¿Has fallado o qué? Me das cohetes A ver, a ver cómo baila ¡Qué bien se me pasa, eh! Cohetes Sí Tengo cero, coño No tengo cohetes Ahí va Otro chuki-chuki ¿Ellen me lo dejáis, por fin? ¿Ellen? 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 Ey, pequeño ¿Aquí no había un agujero que se metía debajo del suelo? No digas eso, pequeño Ya no está Esta foto está agonizando ya No está el agujero Ay Sí está, sí está Vamos al punto Escúchame, Miguel Vamos a hacer una cosa, ven El agujero sigue estando Solo tienes que saber dónde buscar, ¿vale? Ajá Ajá, ajá ¿Sabéis que se puede hacer rocker ride con el lanzador a nadas? Sí, es verdad Sí, es verdad Me lo ha recordado Ah, coño, que está aquí Soy retrasado Baja, baja Pues si no hay nada Vaya mierda Oye, han quitado el spray de... Ay, me han quitado 30 de vida Me ha hecho daño ahí también Sube, sube ¿Estás preparado? Sí Fiesta loca Mierda, tormenta Corre Sal de aquí Pero llévame ¿Eh? Llévame tu bicicleta ¿Quién me dispara? Te va a morir en el infierno ¡Eh! ¡Nene! Stop Sela, al infierno vas porque ya te has muerto Eso Entonces no te puedes morir en el infierno porque ya vas cuando mueres La gracia del infierno es que es una tortura infinita Para siempre Claro Porque no te mueres No puedes morir en el infierno Es de Fornite y de LOL No, pero es que el LOL no es un juego ¿Ah, no? Es porno Es una forma de vida Mi primera chamba Gente, ¿crees que ese salto llega como Spiderman? No Pues no llegaba ¡Ey! ¡Me he quedado 5 de vida! ¡Eh! ¡Hay gente, hay gente! Me acabo de acordar de que existe material pinchable De que el fuerte portátil es material pinchable Tú me has matado Sí La verdad Antes de las ruedas el fuerte portátil era lo primero con lo que pinchabas No, eran las... Eh... Ya, pero bueno Yo qué sé Era más épico con el fuerte portátil ¡No! ¡No, no, no! ¿Sabes con qué era más épico? ¿Con qué? Con la granada de la team A ver, nadie hace eso En partida real no he visto ni un clip de nadie pinchándola con la granada de la gente ¡Claro! ¿Por qué no me he muerto? ¿Alguien me revive? ¡Las montañas estas son peligrosas! Verga, en el siguiente caso ha sufrido una caída de 14 metros En las montañas estas son peligrosas ¡Mirad lo que voy a hacer! ¡Mirad lo que voy a hacer! ¡Uy! ¡Lo jodas! ¡Voy a hacerlo! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Trickshot! ¡Trickshot! ¡No sabía bien que se podía hacer eso! ¡Voy a botar a Sela en la partida! ¡Cuidado con la skin que llevo! ¡Vale! ¡Pero no dice que skin lleva! ¡O sea que es totalmente mentira! ¡Es falso! ¡Y se está haciendo loquísimo! ¡En cuanto un skin random mata a Sela va a decir! ¡Ese era yo! ¡Efectivamente! ¡Por eso no lo he dicho que skin lleva! ¡Ojito! ¡Eh! ¡Cuidado con mi skin random! ¡Zapato ha dejado de hacer putos... ¡Challenge conmigo, tío! ¡Que no soy una botella de luz perfect! ¡Tengo que ir al caja! ¡Una botella de luz perfect! ¡Revíeme, tío! ¡El butterfly challenge! ¡Está haciendo trickshots con un cadáver! ¡Se ha caído una muerte! ¡Y lo malo! ¡Se ha tropezado! ¡Te ha dejado el culito al aire! ¡Step, bro! ¡I am step! ¡Bro! ¡Bro! ¡Estep, bro! ¡Bro! ¡I am step! ¡Fusil de caza! ¡Gracias, zapatos! Miguel, ¿lo quieres? ¿Un fusil de caza? La verdad es que sí. Siempre. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Fua! ¡Dios santo, casi me muero! Te llegas a morir y vamos, te conviertes en pelota instantáneamente. He saltado. No perdono. Para que quiera el chupón este y no... No debe tomar. Te conviertes en pelota. O sea, es... Hay tres balones. No, no. Tú vas a ser el balón. ¿Cómo subo? Sí, la pelota. No, no. Tú eres la pelota. Timmy, mi primer... ¡Oh! Mi primera... ¡Mi primera chumbag! Ven, ven, ven. Timmy. ¿No estás rifle de caza? ¿No lo has tomado todavía? Almoai. 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 No te mueres de caída. Almoai, ¿vale? Vale. No, de hecho, toma. Me lo vas a hacer tú a mí. No. ¡Oye! Porfa. Por fin, por fin. Si no me lo haces, voy a morir por la tormenta, ¿eh? Está ahí. Venga, con eso, con eso. Te falta polla. Venga. Ya no pago la cuenta. ¡Ay! Solo tengo una bala. Ni un intento. ¡Ahí va! Toma. Toma. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Mira, la otra vez. Mira, mira. Trixo, Trixo otra vez. ¿Me dais bala de sniper? ¿Balas de sniper? ¿Tienes balas de sniper? Miguel, Miguel, toma de atrás. ¡Uh! La pata ha palmao. Con lo motivo que lleva mucho tardar. Sigo vivo. Sigo vivo. Sigo vivo. Toma. ¡Venga a rematarme! ¡Ariana Grande! ¡Ariana Grande! Tiene una suerte, Ariana Grande. ¡Ariana Grande! ¿Tienes una suerte, Ariana Grande? O sea, es grande la suerte que tienes, chaval. ¡Ariana Grande! ¡Qué grande que es lo que tiene ahí! ¡Para grande mi pene, mi pene, mi pene! ¡Ha muerto! ¡Ay! ¡Oye! ¡Cústate con la violencia, tío! Oye, sois todos muy violentos aquí, ¿eh? Recuerdo el día en el que la chama me enamoré. Mira, dispara con el fusil de caza. ¡Ya, ya! Pero que... No tenía... Vaya lagazo, me acabo de comer. Haberle dado... He matado a Ariana Grande, pero... Ha pasado al lado de mi tarjeta y ni puto caso, ¿eh? ¡Ay, coño! ¡Es verdad! Como no le ha pillado zapatos. No lo sé. ¡Muy primera chamba! Vamos a ver las kills que tiene Sela, gente. ¿Tienes a tu tarjeta, zapatos? Vale, cero. Vamos a ver las kills que tiene zapatos, gente. Aquí está. Vale, cero. ¿Tú cuántas tienes? Me lo puedes... Escúchame, ¿cuántas tienes? Cuatro. Muy bien. Muy bien. No, no. ¿Sabes lo que pasa? Que es que no colaboráis con el equipo. ¡Eres un hijo de puta! Estáis torrando... ¡Eres un bocachanta! ¡Mala! ¡Eres un bocachanta! No, no. ¿Por qué te estás riendo? ¿Me lo puedes explicar? Me estoy riendo porque me hace gracia que estamos hace cinco minutos jugando a la pelota con mi cadáver y aún así os parecerá sorprendente que me queje. ¡Yo no he dicho nada! Nos ha matado un escuadrón con picos de estrella y pams de oro. También te digo. Es lo que hay, ¿no? Así la vida. Es la cadena alimenticia. A nosotros nos ha tocado ser boquerón y hay un tiburón. Es lo que hay. Ahora, cuando lleguen a los 30 probablemente sean parapléjicos y no tengan un puto de briba en la calle abajo de un puente. Pues puede ser. A ver qué es un tiburón después de 10 años. El 10 está jodiendo desde el hospital. ¡Todo ya! Me hace suscripción. Damián, 2, 3, 80. Muchas gracias por ese prime. Damián, eres el puto amo. Un abrazo, bro. Gracias, Damián. No es nunca más, Damián. Lo siento mucho. He visto en el directo. Perfecto. ¿Cómo le he quitado el tiburón para hacerle un tiburón? Por bocas. ¿Sí? ¿Boca? La tuya. Ven aquí. ¿Y esta señorita? Luis ha ido a disparar con arma. Espérate. Necesito hacer una cosa. ¿Podemos empujar a la gente del mapa? Señorita. ¿Dónde está? ¿Dónde está la señorita? Aquí está la señorita. ¡Ay! Porque ella era para invisible. Si no te llevas en el arma. Si no hubiera una para invisible, te ibas a nadar. Espérate. Uy. Que se comparte a la señorita. ¿Esta señorita? Va. ¡Hala! 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 ¡Toma! ¡Para que lo te entero! ¡Fua, chaval! Me llevo meando desde hace fácil hora y media, tío. O sea, me va a explotar la vejiga. Eso te da inercia. De risa. Gente, ¿sabíais que si os metéis...? Nunca os aguantáis el pis en el coche. Porque si entráis en un accidente de tráfico y lleváis la vejiga llena, os revienta por dentro y morís. Sí. Sí. Cada vez de esa forma... Porque si... Pues te vas a decir que si te chongas, te meas porque... Del susto o algo así, ¿sabes? No, no. Es verdad. Piensa que es una bolsa llena de un líquido que es tóxico. Y te revienta dentro del cuerpo. O sea, es una muerte horrible. Mead siempre... Antes de subir al coche, por si acaso. Yo nunca meo, ¿vale? Yo siempre meo. Muerte por infección de pis. Mortar. Morí por pis. Imagínate que te choca, sobrevive y te muere porque te has meado dentro. Ya ves. No es que te me... A ver, no es que te hayas meado dentro. No, no, porque te explotas dentro. Timmy, Timmy, buh, buh. Ya está. Tengo el carrito. Me va por culo. Es primera chamba. Por favor, cállate. No. Desarrollad otra frase. Sois muy pesados. Desarrollo de personaje. Eh... 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 El primer vídeo que hice para buscar editores... Estábamos en esta... Era una partida fonita que grabamos en este sitio. Y me acuerdo... Porque he visto ese vídeo tantas veces editado por tanta gente distinta que es que me lo sé de memoria. Toma. Soy un parásito. Pero tú... ¿Tú de qué vas? Pero si tienes lanzacohetes, ¿qué más quieres? No sé en qué vas. Oye, ¿quién se ha cagado en la puta puerta de mi casa, hijo de puta? Perdón. Timmy, mira esto. Ahí va. Ahí va. Y el carrito. ¿Para qué placentero me voy? Soy nivel 15. Muy bien. No sé si le has subido la polla o te estás felicitando. No, no. No, no. Le he dicho muy bien de verdad. Yo no me fiaría, eh. La mujer es siempre límite. Mira. El hijo de puta que me dijo que era la persona y luego resultó ser el puto. Es verdad. Es el script de pardos. 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 No. Aquí hay esto y boobies. ¿Bobies no? ¿Bobies? ¿Qué? ¿Dónde? 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 ¿What the fuck? Me he equivocado. Todo por el clip, gente. Están yendo los dos corriendo. Boobies. Tío, aquí no hay boobies, eh. No es mentira. Aquí no hay boobies. Vaya timo. Timmy, mira tus tetas. Me cago en tu puta madre. ¿Qué pasa? Lo que acaba de ver ha sido muy gracioso, tío. Una boobie desde que ha tomado por culo le ha dado a un civil random que estaba entrando. Sale de la tienda tan enfadado. Y sale de la tienda bailando diciendo. Mira, mira. La tiene lo más rápido posible. Gente, el coche de bomba preparado. Qué gracioso. Sí, sí. Mira, mira, sube. Sube, sube. Y justo antes de explotarlo te bajas. Vale. Vamos a cometer atentados terroristas. Barcelona. Estoy celebrando el coche bomba que voy a poner. Bien. ¿Cómo se llama? Suelta, suelta el derrape. Suelta el derrape, Timmy. Que si no, nunca salimos volando. Hay pocas satisfactorias. ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! En el peor sitio posible has soltado. No, tío. Hace falta el equipaje. ¡Vuela, vuela! Oye, ¿y esto? Vale. Estamos enfocando. Juyo, 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 juyo. Gente, vamos a pisar. Estaba en medio ese árbol, ¿eh? Estaba en medio. En zapato. ¡Wa! ¡Wa! Y para y se puede ver las fracos. ¡Wa! ¡Yohu! 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 ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Se ha ido, ¿verdad? Se ha ido, ¿verdad? Ya nos reventa. ¡Ah! ¡Dentrás! ¡Dios, adiós! ¿Qué ha pasado, Miguel? Te has suicidado. No. Por favor, que no me remates. Me va... Tiene un lanzacohetes. ¡Tiene un lanzacohetes! ¡Tiene un lanzacohetes! ¡Cuidado! ¡Está en el arbusto! ¡Está ahí! Ahí va, ahí va. ¡Tiene un lanzacohetes! ¡Tiene un lanzacohetes! ¡Me voy! ¡Me despido de ti! ¡Me voy! Gente, estoy escondido. No sabes dónde está. Gente, no conoces mi paradero. El coche bomba ha sido un fracaso. Hola. La verdad que sí. ¡Gracias, chicos! ¡Que vienen! ¿Me ayudáis? Estoy dentro de una tienda. ¡Que vienen! Hola. No, no me llevo a ningún lado. Que me queda poca vida. ¡Eh, coño! Que sí, que te están sacando aquí. ¡Ah! ¡No! ¡Yo! ¡Mirad a los Cerberis! ¡Te han metido un tiro en el aire, Sela! ¡Me mató una lechuga, tío! ¡Me mató una lechuga, tío! ¡No! ¿Links? ¡Buena, buena! He hecho el truco de salir volando con un cadáver. Y me han metido un tiro en la espalda y se la ha llevado Sela. Acabo de leer en tu chat. Perdona, random like. Podemos jugar contigo. Muchas gracias que te llaman random like. ¿Te han metido un V? ¡Sí, qué bueno eres! ¡En tu chico en el pueblo! Y es que me en random life. ¿Podría ya tener honor de jugar una partida con usted? Necesito unas mieritas. ¡Me quiero suicidar! ¡Live! ¡No es broma! ¿Por qué? Mira que trisot. Mira a este hijo de puta. ¡Popa! ¡Popa! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, puto frikki? ¡Vuela, vuela! ¿Dónde está? La que le ha caído a este es de manual. Que siga vivo es un milagro. Ya está vivo. Chao. Voy a humear. Ahora vengo. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Tortelu, ¿no? Sí, Tortelu, muchas gracias por tu prank. Gracias, Tortelu, por suscribirte. Eres un grande. Coge las tarjetas e irse. ¡Ay! Jimmy, me quiero ir de aquí. Quiero. Jimmy, te invitan las últimas. Ni, ábrala. Gatos, no te quieres ir de aquí tanto como yo. Yo me quiero ir. Vámonos, vámonos. En plan, si nos vamos, me voy. ¡Trickshot! ¡Trickshot! Como ronea, como ronea. Como ronea, como ronea. ¡Qué te vida, qué te vida, eh! Delante no, yo pa' que la viñao. Aquí hay algo. Sí, ya stream. ¡Uuuh! Sí, que día. La gloria. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Timmy, estoy a 7 de vida ¡Hay gente abajo, Timmy! Bueno, hay cosas que pasan Timmy, aquí hay gente, aquí hay gente, ven ¿Dónde estás, cabrón? Hostia, me vienen Chill ¿No? Timmy, viene gente, ¿vale? En plan, te los acabo de traer Volando Volando, corriendo, de todas las maneras posibles No te rayes ¿No? Sí Oye, ¿puede haber curas? Ahí va, Timmy, Timmy, hay gente, hay mucha gente ¿Mucha gente dónde? Tú corre, tú corre para el Sabotín Cuando se atroca es una de gente Sí, 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 tú corre Oh Dame, dame, dame Gracias Joder, Timmy, hay más gente Joder 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 Me siguen Te van a silenciar, zapatos Me van a silenciar, sé demasiadas cosas Tengo siete, vine y siete, culo Qué pesado, de verdad ¿Dónde estás? Dejo eso Mucho ¡Ah, Dios! ¿Qué está pasando? Ahora mismo mi mesa se está empezando a parecer a la de SQC Porque tengo el pato, el desayuno, un cuenco Que me ha traído luego Sela y... El batido No tengo el batido Tiene una de movilidad, eh Zabatos, pide mi tarjeta y vas a revivir a Sibainita Sí, sí, sí Sociedad Sibainita, eso es No hagas ruido, no hagas ruido Van a llevar un lanzamento entonces y te van a... No dispares, no dispares Se pone todo nervioso Corre, corre, corre Porque Sábatos, escúchame Ya estás ¡Uepa! Corre hacia el carro, corre hacia el carro Es tu única opción de salvar Aquí hay, aquí hay, aquí hay carres No hay carros Ya estás muerto, estás muerto Te van a perseguir con el Sábado Entonces sí vas a morir Uy, va Qué cabrón, la herencia La escondo debajo del suelo ¿Cómo más? Corre, corre, corre No he procesado que Sábados lleva todos los dos jugando con el Cactus Eh, llevo todo el rato con teclado y ratón Y me muevo mucho más rico que con Mando, eh Es lo único que ha pasado a mí Qué rico que me muevo Uya, no es verdad No es verdad Que todo este tiempo he llevado jugando con Mando Y yo me acabo de enterar ¿Quién, yo? No, Sábados ¿En serio? ¿Qué has dicho antes? Sí ¿Has jugado siempre con Mando? Eh, sí Ni lo sabía Ay, ratón Yo siempre sigo de Mando Si te lo dije Por eso digo que no lo sabía Hay muchos vídeos en los que te decía que soy de Mando y que no podía hacer algunas cosas Ya, pero tengo mala memoria Muy mala Y esta gente no ha venido, qué raro, ¿no? Te disparan y se dice, bueno, vale Esa gente me ha perseguido durante... Fácilmente, 900 metros Y a Sábados le han disparado y le han dejado en paz No, no, Timmy ¿Por qué te crees que estábamos tan lejos, cabrón? A mí me estaba persiguiendo la CIA Ya, pero eso es que me ha perseguido a mí y todo el mapa Que se han gastado 14 usos del gancho A ti te han disparado en dicho Claro, el problema es que a ti te están persiguiendo los mismos A mí me... Yo me iba encontrando a gente a medida, ¿sabes? Vuela, vuela Porque hay pelotas aquí Hay pelotas todas No hay felicidad en esto ¿Puedo? El zapato está desatado, tío El zapato este es un maniaco El zapato este es un maniático ¿Cómo era la mierda esa? El maniaco El arte maniaco Cuidado Bueno, romperé este ¿Subís? Nena, estás haciendo pollo Esto está looteado, sí, ¿verdad? Nena, estás haciendo pollo frito Es broma Me encanta el ruido que haces cuando meas Aquí nadie sabe conducir Me cago en los muertos Vámonos ¿La te voy a hacer? ¿Has visto la burguesita y el tomate colgado? Sí ¿Nunca habías conducido uno de estos, Sela? No ¿Por qué? No, es el Prime de Forniti, chaval Está guapo Me cuesta más que los coches Va más fluido Es que son como más Galaciosetes Es como la moto ¿Por qué se ha quitado la mitad de la vida Solo con chocarse con esa Mierda? No sé, el tronco ese sería El tronco Premium Un carrito de golf es más todoterreno Que las camionetas No sé, las camionetas de nuevas ¿Quién dispara ahí? Vamos No, 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 Timmy no Todos los coches se van ¿Y ese? No Me encanta porque luego el loot Vamos a chitar a la Super Pito Oye 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 Oye, algún rifle Dios, que tiro Aquí tienes cositas Solo necesito balas de sniper Ya está, lo único que quiero Ojo puta, Timmy Perdón ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, pues las copetas que iría Pero da igual, da igual, da igual De vuelta Que coño ha pasado aquí Yo cuando he llegado no estaba de esta manera Qué bueno Yo es que ahora mismo Llevo tantas horas dentro del fornite Que me estuve volviendo retrasado Yo soy el fornite Miguel, tienes fusil de casa ¿Quién me está disparando? Espera, pero ¿me está disparando desde pisos? Sí ¿Me están disparando desde pisos? Hay que ser friki Toma Miguel El Chapo Happy Muchas gracias por suscribirte Gracias por esos ocho mesazos El Chapo Happy Y la verdad que Me ha molado mucho Todo De momento No tengo ni una sola queja Es la polla Y me ha sabido Que van a meter un montón de cosas progresivamente ¿Qué me habías dicho, zapatos? ¿Qué coño? He sido yo ¡Qué buena, zapatos! ¡Qué buena! Mucha gente Mucha gente Mucha gente Ahí está Se me ha liado muchísimo ¡Oh, Dios! ¡Qué chicas de ayuda! Me ha metido un compazo ¡Es un retrasado de mierda! Oh, fuck Dios, me ha metido 200 en la cabeza Oh, fuck 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 Ahí va ¡Qué asco me dan! Aquí hay otro Ese es un retrasado ¡Mátalo! Todos con la skin de... Ah, eran los últimos ¡Putos inútiles de mierda! Todos con la skin de Diva Twitch, Dontis A ver, Dontis A ver, escúchame Estoy ya a modo animal Solo como y juego Inyección letal a la gente que tenga esa skin Ahí va la hostia Matías va a morir, pero eh No, a ver, Matías no... Matías se salva, ¿sabes? Se han tomado muy en serio Lo de viajar al pasado y... Están jugando con el cerebro que tenían Cuando estaban en el útero, ¿sabes? Con ese Vuela, vuela Es que el baile de la L, tío De verdad ¿Pero qué está haciendo, hijo? Significa que eres crimpollas el baile de la L ¿Está haciendo el baile de la L? ¿Habrá baile cuando matas a alguien? Pues no Ese Me parece increíble Que lleguemos 8 horas cuando al fornete Y no nos hayamos cansados No, pero es que Ni un poquito Para mí Yo acabo de abrir el juego No, no Yo acabo de abrir el juego Hay que hacer el parkour El parkour Timmy, me lo voy a hacer de una Mira, mira, mira Uno Ojo, ojo ¿Sabes lo que rentaría ahora, gente? Un Biotrio Zone Wars Es que ahora mismo A eso no lo toco ni con un palo A mí me gustaría mejorar un poco mecánicamente Porque siento que soy muy malo Pero tampoco creo que haga falta jugar puto creativo Para eso Yo Simplemente caer más en spots Que te obliguen a pelear desde el minuto 1 de partidos Vamos a tílter Es que sí Vamos a tílter Mira, yo La razón por la que soy bueno Es porque un día Descubrí que Cayendo en Lo más lúgures Todas las partidas Y luteando Y después de 20 minutos Jugar un PvP Y morir No iba No iba a mejorar el juego Entonces Literalmente empecé a spamear pisos picados Hasta que Hasta que empecé a conseguir ganar Claro Yo solo digo que vais a ver una nueva versión de mí, ¿vale? Una versión de zapatos prime Juego en Oriente Medio Eh, no La verdad que no Oriente Medio es de opción cobarde Eh, por cierto Vaya tirito se ha metido con la Tigre Hay que enfrentarse a los A la gente de Europa Yo he metido algún tirito con el rifle de caza No ha estado mal Pero todavía me falta Por primera vez Miguel Me ha dicho que he hecho una cosa bien Pero me ha dicho Coño Porque te has tapado el misil Al segundo de sacarte los pacotes Ya está Me tengo que quedar con el ratón Porque me ha dicho que soy muy bueno Ya está No lo quiero Buena, buena Hebo fallado todas las helices Sí Es que Hay que ir variando, tío No quemarlo, ¿sabes? No Me lo ha ido una vez Tengo dos grietas portátiles Tengo unas comitas Yo no tengo nada Yo tampoco Yo lo tengo todo, papi Tengo todo, papi Tengo todo, papi Lo tengo Es el día de cantar las peores canciones Uh, un sniper Sera, tú dices que ese día De forma indefinida Ya Mi prime ha vuelto Sera, hay alguien atrás mía Ayúdame, saldame Escúchame Si meto Más de tres tiros seguidos Con el sniper ¿Qué me dais? ¿Dónde? Yo qué sé La N era buena Gracias ¿Dónde hay gente? Eres tonto Están en el edificio al lado A ver, unos 1000 euros estarían bien, ¿no? No pides tú mucho, Nina ¿Tú crees? Oh, pa, hemos ganado Pump, morada ¿Qué dices? ¿Sabes que no he visto una mayor a calidad gris? No A mí me has visto azul Ves, Miguel, por tu culpa Por quitarme la jopeta Ahora mismo estoy en el edificio Más lejos del que había Y que estabas tú O sea, estoy corriendo como una guarra Vale La verdad Porque tengo miedo Están por ahí, Timmy Ahí, Timmy, zapatos ¿Dónde están? En la escalera Me he puesto a bailar sin querer Está un toque Ay, 84 blancos No me rematen No me rematen, por favor No me rematen Mata, mata, Miguel Pero, ¿cómo me he matado tan rápido? Cortate, cortate Pero, ¿cómo me he matado tan rápido? Pézla Así no voy a mejorar mucho yo, eh Qué desastre O sea, me he metido dos tiros Que se la los ha visto Estaban los dos a uno Sí, sí Estaban a nada Sí Qué depresión Mira, la chica Es anime de los cojones Qué cagada, tío No pasa nada Otra vez en pisos Esto es prueba y error Prueba y error Mira, me está cansando El forking Vamos a hacer Juego a monteros Es que no se la ha pensado Ni dos veces Bueno, pues me voy Ya, ahora me he salido Como quieras Pero si no me tienes que jugar En trio es más fácil Juego esta y me he salido Me están tirando petardos Cierroba, para hacer el supernipping Yo me esperaría que no fuera el primer día La verdad Porque hoy me da que va a ser difícil No he visto esta skin En toda mi vida No he visto esta skin En toda Esta de aquí no la he visto En toda mi vida Qué coño Hostia, qué skin más fea Mira la cara Espero que no sea de serie de hígado Pero es que fea de cojones Para, córtate ya Suicidate Hostia, Mati Ya está aquí Con un puto cuchillo Mati, a ti te quiero Agáchate, agáchate ahora Casi Caemos en el edificio ¿En qué edificio de pisos caemos, tío? En el que está en todo el puto centro No, no El de los suet Era una mierda El de suet No sé qué pollas Ese es una mierda Si hubiesen puesto el otro Mejor Que me acuerdo Que siempre se destruye Este edificio Y cuando ¿Cómo se llama? Aquí, con tu voz Hicieron lo de los suet Y sin jursan Venga, vamos a este Solo sobrevivió ese edificio A lo del volcán Hay que ganar esta Que es mi última Yo voy a dar lo mejor de mí O sea, han caído como Cuatro personas Sí, pero ¡Eh! ¡Una escopeta! Sí, me va la tuve Que me vengan los que quieran ¡No! ¡No! ¡Estoy al borde de la muerte! ¡Ah, pues me he muerto! Un chugui-chugui Es que te juro Ni un mini todavía ¿Hemos mirado este edificio entero? Yo no En el edificio que estáis vosotros Bueno, tú, Miguel Creo que hay gente ¿Qué va? Si venimos de este Aquí he visto Como caían dos personas Eh, ahora ha sido al revés Jesús A esto nos doy Se le ha cortado En vez de al revés ¿Qué? No sé, me doy Pero Chico, necesito ayuda Voy Me quieren tener Fato, ¿se adivina cuál es la primera cura de escudo que me ha tocado? ¿Dónde está? Se han ido, zapato No, 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 está aquí, está aquí Muerto ¿A dónde ibas tú, chaval? Me ha puesto fino, ¿eh? Me intento correr ¿Es una dama roja de él? Roja, sí, ha palpado Sí, sí, era ese friki A casita, platita Me encanta esa frase, tío La hijos es una vez y me hace mucha gracia Ya voy, Timmy, ya voy Que no has pedido ayuda porque no la necesitas Está corriendo por su vida, ¿eh? Una voz súper ronca, tío Se están disparando al lado también Se ha tirado Al lado mío No como tal, ha tirado Es escarmorado, ¿qué chaval? Hombre, no Lo hay zapatos, cuéntate ya, tú Que lo había visto yo Bueno ¿A qué me recuerda eso? Ay, tío, se ha andado Eh, se ha llevado Timmy, ¿eh? Perdón, perdón Yo solo quiero miris Me das... Uy Me das ese batillado Cuando lo metemos Toma Robo legendario No me lo creo ni yo Lo acabo de hacer Porque siempre estoy matando a gente Porque paso eso al juego No, coño, pero Nada más he empezado Eh, veo que paso que acabo en piso Mírate coche, mírate coche A nosotros no, aquí, aquí La futbolista El futbolista ¿Futbolista? Dios, voy a hacer un shoot penalti Con tus putos cojones Vamos a matarlo Está aquí debajo, está aquí debajo Se ha metido bajo tierra como la rata que es ¿Dónde está? Se ha metido bajo el camión ¿Han ido? ¡Está bajo el camión! ¡Lo sabía! Ha muerto Se ha intentado esconder debajo de un camión El viejo truco del almendruco Este no eres quien de fútbol La de fútbol está conmigo Y hay otro Voy Ibi, voy, voy No me quito más agudo, más perfecto Increíble No es tan agudo Solo hacemos más agudo ¿En serio me tienes que dar esto? Sin escudo, sin escudo, tío He estado un tiro Muerta ¿Dónde está esta gente? No es verdad, pero no Que jadeo con la pared Ay, soy tonta El futbolista está por aquí ¿Por qué? Porque he intentado subir Y... El futbolista está por aquí ¡Huela a culo, huele a culo, huele a culo! ¡Huela a vaginón! ¡Huela a caca! Estos son más bots Pero tío ¿Me lo dejáis matar a mí? ¡Pesados! ¿A qué me recuerda esto? ¡Hue metido una mierda! ¡Eh! ¡Ese aimbot lleva aimbot! ¡Ese bot lleva aimbot! ¡Ese aimbot lleva aimbot! ¡Este bot lleva aimbot! ¡Este bot lleva bot bot! ¡Tú liao! ¡Poco se habla de que llevo 7 kills! Oye, una pregunta ¿A cuántos me devuelves el fusil que has robado y yo te lo doy por este? Que es morado Pues sí Albert ¿Alguien me deja un bot king? ¿Algún buen alma de ganta lo tiene? ¿Un bot king? No, pero tengo un escudo grande ¿Qué quieres? Yo tengo minis No, el escudo grande me lo he hecho Alguien me da un mini Toma, aquí en el suelo ¡Qué buen equipo somos! ¿Bala de escopeta tenéis? Tengo 11 Sí, tengo ¡Ope! ¡No ha pasado! ¡Voy! Bueno, da igual No pasa nada Te matamos, Miguel Da igual, da igual Seguimos un montón de minis aquí ¡Me he faltado las 100! ¿Tenéis 6 balas? ¡Ah! ¡Qué fuzil de escopeta! ¡Eh, eh, eh! ¿Quién me ha disparado? Vale, fuzil de escopeta Escopeta tengo 2 Gente, no sé construir No sé si lo habéis notado, pero... ¡Ah, ya ha muerto! Vale Se escuchan... ¡Eh! ¿Tú qué, guarra? Arriba, arriba Está Matías arriba Me voy a poner Mati ¡Me ha hecho baile a la guarra esta! Hostia, soy buena, Timmy Hermano, estamos masacrando todos pisos ¡Gracias! Dios mío ¡Qué susto, tío! Me ha venido un tío con carrito Y me ha empezado a picar Y pensaba que no me estoy haciendo diaper, tío Oye, ¿qué está pasando? Llevamos 15 kills Yo llevo una Miguel, lleva 7 ¿Qué pasa? A ver, me ha matado muchos bots, eh La verdad Pero bueno, no está mal Miguel, Miguel Yo qué sé, lo llevo ¿Te cortas? Ahí va Se acuerda ya la tenía Llevo esto Dios, Timmy Pues ya no me alegro por sus cosas ¡Eh! ¿Has escuchado eso, no? A por ellos Timmy, en realidad Vamos a hacerlo bien En túneles, en túneles Joder Sube, sube A por ellos ¡A por ellos! ¿Cómo vais ahí? ¡A la batalla! ¡Que la batalla comience! ¡La batalla ya ha pasado! Me la acabo de jugar extremo ¡La familia Simpson! ¡Contra! Miguel, tengo coche ¡La familia de Peppa Pig! ¡Que la batalla comience! ¿Pero esta gente cómo se ha ido? ¿Con grieta o con cómo? ¿Con carrito? ¿Eh? Tengo... Pero cabrón es... Anda, que habéis esperado ¡Ay, ay, ay! ¡Un Timmy! ¡Un Timmy! Bueno, espera Es bot Hay una bombardeana Lo mato, lo mato Ya está Espera, bot ¡Un Timmy! ¡Eh! ¡Aquí está! Esto lo quiero yo Que la batalla comience ¿Ya habéis matado a esta gente? Sí, ¿verdad? Vale, Miguel, Miguel Eran dos recién nacidos Ya está Es que recién nacidos Que acaban de aparecer Ah, vale No es que sean malos ¿Sabes? Es que les he llamado antes así No puedo salir de aquí A por ahí Aburto espontáneo ¿Qué dices, tío? Aburto espontáneo Por fin voy a ser mal... ¡Ah! ¡Ah! Ya está El rol de yo ¡Ah! Rompe la pared ¿Qué? Que rompamos la pared Las familias Simpsons Para venir a coche ¡La familia de Peppa Pig! ¡Que la batalla comience! ¿Pero qué es lo que estoy diciendo, tío? Con los de pies me intriga ¡Qué temazo! Aquí ven Es día que dominamos pisos ¡Totiesa! A ver que eres más tonto No sé si Timmy viene o no ¡Broma! ¡Voy! ¡Bromita! ¡Ahí! ¡Zapatos! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Y no quiero ir a ver nada! ¡Vamos! ¡Bromita! ¡No, no! ¡Eso trabajo es mío! ¡Oye! ¡Que yo no estoy subiendo! ¡Ahí te quedas, friki! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas, friki! Seras, si lo necesitas Que sabemos que Azabalos Tiene un bidón, ¿eh? Vale ¿Qué ha pasado? Parece que se ha chocado La vida real, tío Ha suelto un golpe De un setup A la vez que se lo chocábamos, tío ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí pilolina! ¡Ahí pilolina! ¡Ahí pilolina! ¡Ahí he escuchado! ¡Te lo juro, eh! ¡Dale, dale! ¡Va por ellos! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! ¡Hostia puta! Bueno, Skybase, ¿no? Skybase, ¿no? ¡Turbo Skydee empajeado! ¡No! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Ay, Skybase! ¡Ay, Skybase! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡De chill! Hemos subido En un segundo arriba, gente Hemos subido directamente en un segundo ¡Para, para, para! ¡Quién está picando las cosas! ¡Ah, soy yo! ¡Ah! ¡No! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha picado? He sido yo, pero porque pensaba que... Pensaba que tenía... Pensaba que tenía... Pensaba que tenía... En la mano el periódico, tío No me puedo creer lo que acaba de pasar, tío Y si yo estaba construyendo Yo estaba construyendo No sé cuándo he dejado de construir ¡Es verdad! ¡Vamos tus aspectos a la ser! ¡A mí también! ¿Has visto qué ha sido, tío? ¿Por qué? A ver si va a ser ser de verdad Bueno, chicos, no pasa nada Me ha claseado Si se llama... Happy Perpurging Me ha claseado No, no... No sé si he perdido nada A la lobby Happy Little Pussy Ay, me da la tipa ¿Qué te digo? Eh, flipando, eh Con lo que ha pasado Me he rayado mucho Ha sido el escabio más cochambroso del mundo ¿Cómo empezó el coche a subir tropezándose, sabes? Ha sido rollo... Ha sido muy épico Y hemos acabado muy mal Atraso de la recompensa ¿Es posible que los jugadores experimenten un atraso Cajeo de la recompensa del paseo en origen? Estamos trabajando para sustentar el problema Pues vale Cactus, salta de la lobby ¿Vais a hacer skybase? ¿Hace veces skybase? Porque si lo hacéis me quedo Y luego me voy ¿Lo ha paseado zapatos? ¿Cómo me ha graseado, coño? Lo he dicho tres veces Ah, coño Es que te tengo bajito Te voy a subir el buen momento Ah, muy bonito, Timmy Muy bien, muy bien Pero si, amigos, ¿no? Muy bien, bueno Ay, que te cae ya Solo diré una cosa Cállate Y abrir Discord me peta Eh, 30 segundos de cola Que todavía hay cola Ala Ay, mi espalda ¿Sabéis que hay el mismo número de personas jugando Ranked Que jugando el Zero Will? Mejor Así lo dejan a los otros tranquilos Pinches putas frikis Chicos, he estado ya 20 minutos en cola ¿Vale? Me podéis ir imitando ¿Sí? Qué bien Por cierto, el tío con el que nos ha puesto a pectear Era nivel 18 ya A ver, tú, yo y Miguel somos 15 Sí, pero llevamos todo el puto día jugando Nosotros llevamos todo el día jugando ¿El qué? El mínimo El mínimo ha ido a por Ha ido a hacer Misiones a propósito Él se ha cagado encima Oye Ya me ha cansado el cactus, eh No Oye, yo me voy Toca, mejora Ok A yo Vale, Sela Chao No, cabrón Qué más guapa Dime la peor Es que imposible va a jugar Esta Verás Es que van a decir la peor Mira, lo he pensado Justo lo he visto y he dicho Uf Duro No, brutus dorado ¿Por qué no me ha dejado ahora el botón De aplicar a todo? Mira cómo muera este camuflaje La verdad es que bueno Estamos entre amigos No, pues venga Hay que utilizar Este también está guapo Pero es que este está mejor, tío Este está brutal El camuflaje este Que era fuego Había que comprarse, ¿no? Eh, sí El de la lava Sí, verdad Este Este fue de los primeros Que salió Que se movían Me acuerdo que me flipó Y me lo compré Soy una puta Ven aquí Chúpame la punta Tienes nada Es muy Gringeoso Hasta aquí La verdad Sexo Eh, yo quiero ser un plátano También Seamos plátano Somos osos Te queda todavía en la mochila esta Yo creo Voy a ser este No está mal, eh Agente banana Un vagabundo Buen baile El único bueno es el pase Ya Ese baile es mola Pero bueno La verdad es que ya me he cansado ya De el que lo quiten Borrenlo Borrenlo Bainainain I'm gonna hit the Bainainain Guys It's time to breathe Eh, Miguel, mira detrás Ya, lo he visto It's time to breathe ¿Qué? ¿Qué? Soy yo, literal Detrás en tu cama Mira, mira mi pico Qué raro Me lo regalaron en San Valentín Esos que quieren coger conmigo Porque ya no tengo ese pico Yo tampoco ¿Qué coño es ese gesto? El rubio El rubio tanto Vamos acá al mismo edificio No sé ya ni hablar castellano, tío Voy a hablar en puto Che con los huercos, tío Che con los huercos Che con los huercos En Che con los huercos voy a hablar, tío No, aquí, aquí Vamos a este piso, ¿vale? De la playa De todos los pisos ¿Cuál es el que está más picao? Porque es el que hay que ir ¿Microdosis ahora mismo o qué, tío? Yo te la tengo en vena Pero ahora mismo 5 litros de... ¿Microdosis de seta o qué, gente? ¿En dónde estamos cayendo? No tengo ni puta idea Aquí, ya, ¿no? Vale He ido el primero, ¿no? Cojo la escopeta, cojo la escopeta Yo tengo que entrar por abajo, desgraciadamente No ha caído nada Timmy, inyectate energía en vena Planta de arriba Voy ¿Cómo tiene que doler inyectarse? Tío ¿Cómo de fuerte tiene que doler inyectarse eso? No sé Nunca lo he hecho Bueno, pues siempre era el primero Todavía Gracias a Timmy Aquí, diciendo que la muerte suena, ¿no? Sí Sí, pues baila ¡Ojo! ¡Le robo, le robo! ¡Venga! Te ha tenido una azul Y me toca un bidón Estás flipping Yo estoy flipping Aquí, aquí Voy zapato Es que me faltan como 200 millones de horas Para terminarme el bidón Joder, pues yo me cago en la puta Aquí hay gente Estás al lado y dice Me vuelan la cabeza Y no haces nada Aquí hay gente, aquí hay gente Suena el señor de cuando muere alguien Gente y dice A ver este momento hubiera dicho Efectivamente había gente Atención, atención Gracias Bueno, pues ahora me tenéis que revivir Como compensación Madre mía Esto está lleno de putos frikis de mierda Bombados Pero lleno hasta arriba de frikis ¿Cómo de difícil tiene que ser revivir en putos? Lo he matado Lo he matado No veo una puta mierda No veo una puta mierda Hay gente aquí Están aquí, están aquí, están aquí ¿En serio? En el puto techo Joder, me cago en todo De verdad Ay, anónimos Cuando empiezan a salir hasta el lobby Ya me aburro Que te matan, te cogen el cadáver Te lo meten en una caja Te boxean ¿Qué pollas? Esto es lo mismo que me han matado a mí The freaky squad Vamos a ponerlo en tríos Ah, que no eran tríos Yo creo que no Pibull Uno, dos, tres, cuatro Pibull Muchas gracias por ese pedazo de prad Pibull Gracias por suscribirte Dale Esta skin No ha sido la mejor elección La verdad Pero Si nos vamos Un poquito más por aquí Tenemos Esta Joder, qué guapa Me encanta esa skin Es que me encanta Nos ponemos esa skin El escuadrón Unga, unga De unga, unga Squad El escuadrón Unga, unga Espérate que No me he puesto ese estilo El primer estilo Unga, unga Y un pico Feo de cojón Unga, unga Es que, tío No me puedes decir Que este no es el pico Más asqueroso del juego Entero, tío Es que no puedes Sabato, di Unga, unga Como le diría Señor Pelé No, es que no lo sé No te has visto los especiales de Halloween Unga, unga No te has visto los especiales de Halloween De señor Pelé Sí, pero no me acuerdo ya Unga, unga No, no Es que yo no funciono bien bajo presión Vale Yo no lo he dicho, la verdad Chicos, vamos, ánimo Un, dos, tres Eh, otro más de nuestra especie Hombre, no No jodas Ánimo, ánimo Únete a nosotros Sé de los nuestros Vaya gilipollas Aléjate de él Fuera, fuera friki Porque hay gente pegándole Fuera, fuera Yo cuando me enamoro ¿Por qué no están pegando una semanta de paro? Son racistas, tío Uga, 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 ¿no? Nos estaban pegando muchísimo Vale, todos a la misma casa Uga, uga ¿Cuál elegís? Uga, uga Uga, uga Da igual Decid vosotros La sales, la sales Mono hambriento Mono quiere tetita de niño gordo fortnite Para, para, para Uga, uga Mira, en esa casa es el clip de mi tío que toca la caída Que la toca y se la guarda Uga, uga El jefe tribu quiere chochete fresco Buscar chochete en tribu Buscarlo Pero no encontrarlo Busca chochete fresco así, bien rico Es hora de dar ugas y bugas a todo el mundo Miguel, yo siento decepcionarte Pero es que no voy a hablar así Uga, 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 decepcionado Uga, uga, esperar más De zapato pie blanco Uga, uga, matar mujer Uga, uga, contento Uga, uga, matar mujer en cocina Ponerla en su sitio Córtate Uga, uga Y luego los racistas son ellos Los racistas son ellos No soy yo, en mi alter ego El uga, uga Ah, vale, vale No soy yo, chicos Es un personaje Claro Claro, en plan Pues mi chusto de allí Yo no comentaré nada Pero aquí abajo hay gente Uga, uga, hambriento Querer más culitos Eh, aquí hay Miguel Aquí hay culito Toma Pero escucho pasos en mi edificio ¡Ay! Vaya Ya sé por qué Toma, gilipollas Tabaya me estorba Uga, 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 romperla Ojo, viene más, eh Viene más Uga, uga, se acerca la funada Uga, uga, no tener miedo de la funada ¡Qué bueno soy! Solo de los Tyrannosaurios, Rex Me han explotado Escúchame, me van a matar No te mate ¡Ay, qué bien! Futbolista de negro 69 Uga, buga Trolear a puto friki Ponerlo a bailar Mata a ese puto niño de mierda Conmemora el día del baile del sol Uga, buga, matar a tu puta familia Lance ese niño al volcán, tío Tener lanzacotes volado Ahora de Uga, buga Timmy, timmy Arroja ese niño al volcán Para lluvia, tío Para que llueva Oye, no tendrás por casualidad Te lo juro Tengo, pero... Ah, no, sí Que hay el culo que te sobra Perfecto Es que, tío Todo el combo de mierda Futbolista De color negro Y con el número 69 La falda Sí, sí, sí Qué gracioso que soy 69 69 Y negro Porque no me... Soy rollo Lo que se considera Un chico malo Yo cuando soy gilipollas Me pongo el 69 en la espalda Rime, anda, timmy Fuera, coño Se ha puesto a bailar a un sueti Ha sido el mayor mérito Que he tenido en toda mi vida Lo que pasa es que Como no iba a ver la escopeta Que hiciera mucho daño Pues no le ha matado un toque Pero le he reventado Y luego Timmy me ha colaborado Y el otro payo Se ha suicidado el mismo Con un lanzacohetes No se hemos pavilado, la verdad ¿Tienes cohetes? No Bueno Habría que preguntar Juga, buga, revivir amigos Familia lo primero ¿Cómo eres, mimi? La de... Yo y mi amigo Nos estamos riendo Vi a la profesora Decirnos de que no ríemos Mi amigo con dos neuronas Presente O algo así ¿Cómo era, Timmy? Mi amigo en pleno viaje Eso, mi amigo En pleno viaje astral Presente Hay un tío aquí conmigo No pasa nada Caigo Tengo una pipa gris Me sobra La película favorita De Uga, buga Es Alvin and the Chimons Querer ver Alvin and the Chimons Zapatos ¿Tener Alvin and the Chimons? Zapatos Muy calladitos Es que no puedo decirte Donde las tengo Alvin and the Monk Chimpong Alvin and the Monk Tener Alvin and the Chimons En culo Ojalá Alvin and the Chimons No le irá a culo ahora La tengo en un sitio Así Bien interesante Bien maquiaven Maquiaven Mira, me voy a tirar por aquí Y no me voy a hacer daño Piso Pisos picados Conquistados por Ungabunga Pero si te están disparando Gilipollas A mí no Ungabunga Perfecto Aquí hay de esto, ¿eh? ¿Quién quiere? Un grabber Yo, por favor Yo, yo, yo Primer anuncio que me sale Ungabunga contento Hoy comer El puto alter ego de Miguel Tiene dos neuronas Y una de ellas Solo sirve para que no se cague encima Y las dos Y las dos están peleando Entre ellas Mi neurona es muy de acuerdo Gustar Teto Y comer Ungabunga ¿Qué haces, loco? Aquí para ahora ¿No te gusta la hora que hay o qué? Toma ¿Qué va? Atomado por culo Yo te meto con las cohetes A mi rocker ride Ya Solo tengo dos cohetes Bueno, pues mira Uno para mí Lánzame hacia allá A ver, salta Que no me acuerdo de qué altura era Vale, entendí Espérate, espérate No me fío, no me fío Ya está Adelante Cabrón, no iba a llegar No iba a llegar muy lejos Tampoco ¿Por qué te acercas tanto? ¿Me ha revivido? ¿Cómo ha muerto? He malgastado Todas mis cohetes Y mi vida Intentando hacer este rocker ride Me debe de vivirme Por lo menos No, no, no Aquí hay minis Aquí Vale Bueno Zapatos Es un pesado Trickshot con mi amigo muerto Mira, mira Zapatos, por favor Zapatos Zapatos Está jugando con mi cadáver Chill, te ha gustado Vaya trickshot Me ha volado Casi me cago Miguel, ¿por qué llevas ocho horas enfermo? Pocas son Uga Buga Hacerlo que salir de polla Las que quedan, hijo de puta Tú callar Uga Buga manda La verdad es que es divertido Ese viaje que me ha hecho el globo Si hayan encontrado un botiquito Me gustaría Eh Eh Revivirán en tuñoles tortugosos Joder, me la está pegando ya Ya no sé conjugar, ¿sabes? Yo iría, la verdad Alguien Gente, vamos, vamos al coche Revivirán tuñoles tortugosos Revivirán Una curita Para el jefe Vaya puta mierda Eh, Miguel, toma si quieres Una escopeta morada Oye, a ver si me la das a mí Miguel, a ti no te gusta esa escopeta, ¿verdad? Porque Pero porque me la das a mí Me siento halagado Porque me ha tocado otra Ah, que tienes dos Eh, y otra Vamos, que es su segunda opción Yo soy la tercera Hay Hay dos Hay otra Hay otra, para todos Para todos Sí, sí, pero yo soy la tercera opción Muy bien Bueno, Uga Buga Mándanos Uga Buga tiene cáncer de páncreas Cabo Uga Buga Quedar un fin de semana Uga Buga Quedar tres lunas Tres lunas Uga Buga marcha Doctor decir que Uga Buga Solo cuatro lunas restantes Y te juro que no veo nada Con tu O sea, depilate Con el puto bochete Que lleva, tío Si el cepete ha crecido Pelo en pecho gustar Uga Buga Tú ser gran hombre Mucho pelo Mira, mira ¿Quieres saber cómo? Mira, mira Skate, skate Ahí va Voy a hacer skate, eh Skate Pro 19H ¿Cómo se ha levantado el puto coche? Uga Buga Uga Buga Uga Buga pene ¿Quieres saber de qué morir, Uga? Pues aquí no hay nadie ¡Eh, chiqui! Chiqui ¿Quieres saber de qué Uga Buga murió? Mira, mira, mira Vaya ráfago que le he pegado Va sin escudo No No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no ¿Quieres saber de qué Uga Buga murió? No sé ¿Tienes, tienes, tienes Timmy, ¿tienes cohetes? Eh, no Me caches Uga Buga morir de una infección anal Hemos gastado todos mis cohetes con Sífilis Con zapatos, sí Oh, ¿estáis peleando con alguien más? Para de pechito No Con traje, me está jodiendo mi vida Un gnomo de cabeza Sí, ya ves Ve qué puto retrasado Matado Me lo llevo Mía Ah, no, si tú estás aquí Han tirado la grieta esta Ya está, ¿no? Pero aquí no has ido Vamos a balsa De uro, cabrón ¿Nos vamos por aquí? Hay gente volando 23, 45 Va sin escudo 23 blanco Pero, ¿dónde está? Ah, lo veo Está flying Siempre caminando Que sí Por la street My brain Is to fly Over the rainbow So I My brain is to Ey, 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 ey Wow, 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 wow Princesita ¿Quién me está disparando Desde donde? No sé Ah, desde allí Mira los Pandas de puto freques Se están perdiendo Vamos, chicos Ahora vuelvo a comenzar Puto subnormal de mierda Además, a ver qué sucio de mierda Joder, perro Zapatos, buenísima Pero sal de ahí Porque viene más gente Zapatos, sal de ahí Corre Sí, es lo que quiero Zapatos, vienen más Yo me voy, yo me voy Le he roto el culo a uno de ellos Se está haciendo fuego de cobertura Está a punto de morir otro ¡Ey! ¿A dónde va todo apuntando tanto con el sniper? Pedazo de Marrakecha Como te encuentro por la calle Madre mía Oye, está escondido aquí dentro todos ¿Vamos a por ellos? ¿O vamos a por los otros lados? No tengo vida Tengo cuatro de vida Si quieres vamos a por ellos Pero es que Timmy se ha ido ¿Por qué me voy a ir segundinando? Tienen cuatro de vida Bueno, tienen snipers y están campeándome Les voy a dejar pelarme Mira, mira ¡Eh! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! A la mínima A la mínima Que asomen la cabecita ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¿Dónde están? Aquí abajo ¿Y mi quieres ir a por ellos? Venga, corre rata Rata Tengo dos de vida Pero a por ellos Voy a por el avión Voy a por el avión ¡Oh! ¡Y a mí! Pues la han melendado Me ha rematado Me ha rematado Yo no me asomo más La verdad Miguel, puedes venir Baja, baja Baja y construyeme Que me van a rematar Le he matado, le he matado No, pero que hay más gente ahí Es un puto friki de calidad Es un puto friki nivel pro Ven, ven, ven Baja, baja Voy de mago, vale Es un friki complicado, eh Pero, claro Yo tengo problemas Pues escuchad nuestro lema Sin problemas Pues escuchad nuestro lema Dios, que fort Que mi martillo está negro Muerto, ya está Ahora vuelvo, ¿vale? ¿Los han matado todos? Sí, eran dos solos Ahora vuelvo No entiendo nada Vale Y encima se tiene que ir Tío, es un puto superhéroe Ya ves No sé eso, tío Pero era muy bueno con el sniper, eh El chupapollas Toma, toma esto, toma esto Ah, vale No, pero los minis Te tenía que avisar Ah, ya tenía minis Vale No me da cuenta Voy full, cabrón Voy full, cabrón A ver, Timmy No es por ser avaricioso Pero te estoy robando Todo el loot de la kill, ¿vale? No está ni aquí Dime, dime algo Si te importa, ¿vale? Vale Creo que no le importa Llevo un rifle De caza Lo prefiero al puto lanzacohete de oro No es broma Porque estoy hasta la polla De lanzacohete Porque es que nunca tengo cohetes Lo dejo aquí Habría que llevárselo, eh Esto no se puede quedar aquí, de verdad No quiero No quieres el lanzacohete de oro Lo vamos a dejar aquí No, quiero un escudo Digo un escudo Un moti Es que estoy Me siento más chill con Con la pistola pesada ¿Sabes? Over the rainbow So I So I Guay Oye, un botín ¿Qué? Gente, gente Gente, no jodas ¿Y detrás? ¿Dónde, dónde, dónde? Detrás también, eh ¡Hostia! No El frikismo en persona Miguel, son muy Muy, muy, muy buenos De la vuelta Miguel, no, vamos, vámonos, vámonos Que Timmy ni siquiera está aquí Ala, 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 ala ¿Qué? Timmy, tengo problemas ¡Pero por favor! ¡Con porchan! ¡Y por con porchan, Timmy! ¡No! ¡Baja, baja, Timmy, ven a ríen, ven a ríen Porque es británico Voy, zapatos Nos salen lobbies de muy suetis ya, eh Los hijos de puta son Tienen problemas Intrapandeados ¡Puchos son your mothers! Chocan a tu familia Come caca Tu padre no te quiere Tu padre no te quiere Tu padre no te quiere Pasa de ser Analfabeto A ser británico A ver, tú Hemos dejado todos los sacos Es que nadie lo quiere No tengo cohetes Timmy, me mata un tío Que mínimo es nivel 327 En esta temporada No pasa nada Hijo de puta de mierda Me remango y les gano Gente, jugamos refriega Buah Cállate ya Para eso me voy Toma Ese es el que me ha matado Tío, no Pero fíjate el loot que llevan, eh Hostia, una táctica de oro Y la pena vinta Estoy viendo loot Que no he jugado todavía, ¿sabes? Todo el mundo que se llama Boxed by Y es que deberían No sé En plan Amputarle los brazos Que ya no puedan jugar a nada Nunca más Pero no solo jugar Vale Hostia, el cielo ¿No me han pasado fotos del bug? Ah, no Fierloga Vale Escúchame Nanay Eso no funciona así Ha roto estructuras ¿Pero le has hecho daño a personas? Fierloga ¿Le has hecho antes daño a personas? ¿Sí? Ah, te he hecho nada Te he hecho nada Pero es que estructuras Siempre puedes romper debajo del suelo Pero lo que no se supone Que no lo podías hacer Es hacer daño Bueno, te he hecho Absolutamente tirado Yo que sé El bug funciona con carros En lindes lujosas Que es lindes lujosas Eso es nuestro Es nuestro Rivera Repipi ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Lindes lujosas No sé Ayer me dijeron Algo Pero que no sabía Claro, señor En Rivera dicen que puede Bueno Se podría intentar ¿Cómo se llamaba Pisos picados en latinoamericano? Era una mierda de nombre ¿Cómo era? Joder No, está juego Que pisos picados Es el nombre más chulo del mundo Ya Pero es que el otro A ver No tenía carencia Pero por O sea Lo dejaban sin nombre Y estaba mejor ¿Sabes? Ciudad grande No, creo que se llamaba Rascacielos recostados Eso Rascacielos recostados Tampoco está tan mal Es que lo que pasa es que es muy largo Es un nombre larguísimo Claro Piso picado lo hice mucho antes Rascacielos recostados Recostados Es un lío de nombre la verdad Además tiene muchas R Quita, quita Fuera Rascacielos recostados Raca, raca Rascatrasca Tengo gente en mi casa ¿Alguien puede venir a ayudarme? Tengo gente en la mía Miguel, estoy solo en casa No sé qué Ven a ellos Estoy solo en casa No sé qué Estoy solo en casa Sexo ¿Vienes? Estoy solo en casa Sexo ¿Vienes? Sí, no Mandar Qué buena Miguelinho Para bajar L Voy a tu casa Vete ¿Estás solo en casa? Que no estoy seguro He matado a una paya Diría que no hay nadie más No escucho pasos Timmy se había ido a echarse un vaso de lechita Y no ha vuelto Abrillos Abrillos Estamos cargando Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí, aquí, aquí Zapatos No ¿Me ha puesto todo a bailar? No, no, sí Pero no sé dónde están Están abajo No están abajo Están aquí Zapatos que están aquí ¿A dónde vas? Abajo también hay gente Abajo ahí también Madre mía He palmao He durado Anda que duro yo también Vas muy loco Zapatos No entres en las casas Así sin mirar No, es que me he ido Para abajo Porque he visto a un tío Que se ha tirado una buggy A él solo En el suelo Entonces le he lanzado Yo otra vez pues Y me he ido a por él Me he ido solo He aprovechado el momento Yo voy a decir Justo Timmy está jugando Sí, he dejado Estaba viniendo y saliendo He dejado esto corriendo Hacia la serie Tengo muchos problemas, Timmy Muchos En mi casa creo que hay Como 34 personas Sí, estás adicto a gambling Te gusta games Hay cuatro personas A parte de esos problemas Timo, no me poses así Un chico tímido Un chico tímido No me poses así No, 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 no Te voy a arrestar Se está rayando Zapato, por ahí no puede salir Tío Dame Zapato Vaya lío tienes Tío, ¿qué pasa? Por favor Ha paniqueado Y tenemos Para el final Vamos a abrir Te juro No entendía nada Mira ese puto tonto Ala Y el puto Timmy Viene con tres lagadas Y los mata a todos Venga ya abre Es que no Tío Zapato Escúchame Eres un loco, tío No te puedes meter así En las casas El plop Me ha matado a mí también El puto plop este Míralo Jarvis activa El modo mamada Gantrosa Con mucha baba Ahora vuelvo Un minuto En lo que nos meto La maja Vamos a ver Vamos a ver Timmy Es que me Un momento Un momento Ya es la última vez Que me voy Creo Cree Vamos que estoy Móvete Cree Tento las piernas A este estilo Por ejemplo Que le metan Un estilo Con tetas al aire O a esta O a este también Que se le vea la polla ¿Cómo? Imagínate que se me vea la polla Un skin Un skin Que sea El disfraz de Halloween Que es una sábana de fantasma Y solo sale la polla Esa skin Esa skin Esa imagen la he visto el otro día Esa skin Tío Una persona con una sábana Todo el cuerpo cubierto Solo tiene un agujerido Por desear el pene Y que el baile Sea que hacer helicóptero Señorio Vale He cenado a las 5 de la tarde Igual he comido a las 5 de la tarde A la que hora cenamos Oficialmente He repuesto energías Para otras 8 horitas Me estoy tomando Un trocito de pizza Y una leche con miel Eh, go drop, go drop Go No está mal, eh No está en casa Hostia, Miguel Tú tampoco vas nada mal, eh Yo es que no es Ni lleva la casa Voy a matar a esta zorra Ha entrado la zorra En el domicilio La puta guarra Ha entrado en mi casa No la voy a dejar salir ¡Apito, apito! ¡Toma! Pudieron concido los hombres Eh, que viene Que eso también quiere Iba a decirlo Hombre peludo Pero no me lo tengo a terminar ¿Me revivís? Bro, no me creo Tendría que haber peleado Pero me he cagado Porque he visto que estaba solo Y he intentado huir No he sido un hombre de verdad Hay gente en esta casa No hay ni un arma En todo el... Ganadas ¿Pero por qué estáis explotando? Ganadas Palma Acaban de matar a las 70 Cuidado 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 Ganadas Cuidado Ganadas Gente Granadas Que me te cuesta, eh Estaba looteando No tenía ni un arma todavía Zapatos ¡Voy a matarlos a todos! Voy a por ellos Voy a por ellos Voy a por ellos ¿Dónde están? No sé Se han bombardeado esta casa Pero vamos ¿Dónde están esos trocitos de mierda? Esos trocitos de caca Creo que a ti me se ha ido otra vez Quedan por... Quedan por vaciar los edificios de enfrente ¡Eh! ¡Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¿A dónde vas, Zapatos? Aquí hay uno No tengo balas Y tira humo el puto motivado Que se cree que es John Wick John Wick Ah, no, tira humo porque solo tenía humo Y está corriendo por su vida Eso, eso Hazle bullying a los niños ¿Y dónde, pollo, se ha ido? Se han pirado Están por aquí Ahora han salido corriendo Vamos a buscarlos Tienen... Aquí, aquí dentro Solo tengo seis balas Solo tengo un arma con seis balas Tomado ¿Ya? ¿Vivo? Queda un tío Queda un tío Conmigo, no tengo balas ¿Qué pinta tenían los que habéis matado? Timmy, abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Ayuda, ayuda, ayuda Timmy, Timmy, no, no Abre, abre Están debajo de las escaleras Buscate, buscate Gente, tengo una idea ¡Hola, Wospor! ¡Hola, Wospor! ¡Hola, Wospor! ¡Hola, Wospor! Mira, escúchame, escúchame Mira lo que hago Me han matado Uno de vida Uno de vida ¡No! ¡No se ha agitado el puto Gritty! ¡Ja, ja! Ha agitado el puto Gritty Tío, escúchame Eran estos con los que yo me estaba peleando Me he ido a buscarlos a otro sitio Mi cerebro está en la mitad de él apagado O sea, me he ido He ido, están ahí Y me he ido a la mitad del campo buscable Y no estaba Estaba en el todavía señorío O sea, han vuelto Y no me he dado cuenta, tío Y he vuelto He gastado todas las bombas que tenía por el sótaro Le he quitado 70 de vida al llama Y ya está Y me he muerto Estoy jugando súper mal, tío La verdad Pero es normal Después de 8 horas, ¿no? Supongo Tengo muchas ganas de decir algo Pues dilo Me ha hecho falta porque te ha agitado el Gritty Una fracción de segundo, tío ¡Ja, ja! Ha hecho Y seguido andando Miguel, polo de escuadrones Y ese es de la boca Y ese es de la boca Gracias, de manera de enferma No Alguien ha querido ser Y darle el Gritty pero de manera Twitchial Perdona, bro Perdona ¿A qué viene el sol? Totalmente el ojo Perdona, me traigas un cigarro Diálogo interno, tío Estoy a un paso de que se me salgan las... Yo hablando con mis pesaditos inclusivos Ya súper loco, tío He matado un paño en la lobby No es broma Acabo de matar a uno en la lobby ¿Qué número tenía ese futbolista? ¿Puedes decirme ese número? Es que es nuevo Nadie se lo había puesto nunca Es que nadie se pondrá el 34 Un 6 y un 9 Como la posición sexual En la que uno se coloca Al revés que el otro En forma de su ser Es que te juro Nunca he visto el número 17, por ejemplo Es un del 34 El 34 ¿Sabes cuál es el peor que te puedes poner? El 33 Es el peor que te puedes poner También Tío, que alguien se ponga el número 17 Nadie piensa en ese número Hola 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 Deja el cofre Que antes me lo han robado Pero no te lo he robado yo Perra 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 mala Ha muerto Que viene otro 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 Calla, calla Necesito Zapatos Para, para Para Que quería la escopeta, coño Da igual Te podías haber dado mi arma Toma Literalmente Siria gameplay Estas cuatro monos pedazos A pujetazos A dedicar un misil Te voy a matar Estas son mis tierras Flash blanco Medellín Medellín Simulator Medellín gameplay Le bombardeo Un puto Airstrike estadounidense Tío Ya ves ¡SORPRESA! Pues no me he llamado a nadie Vaya mierda Están reviviendo ¡Ida a matarlos a todos! De uno en uno Todos Deben morir Todos ¡Mierda! Lo tengo al suelo Timmy Venga a mi muerte Están reviviendo otra vez Puta zorra Venga Ábreme la puerta Que están reviviendo Chicos Me van a matar Chicos Venid aquí La furgoneta Rápido Rápido Gente Rápido Gente Es el fin de mi vida Han revivido Pues que Dios te salve Gente ¡GENTE! ¡Por favor! El pincha cerca Estamos haciendo un fuego ¡Gracias! ¡Hala! ¡Gracias! ¡Cómo me ha matado! ¡Qué buena Timmy! Está solo Si mueres perdemos Timmy Revive a Miguel ¡Pero cabrón! Dame las cosas Solo tenía un minis Está fuerte Está fuerte Y me roban los minis Tío No lo tenía uno Si no he cogido nada No he dado tiempo Estoy un poco paralizado De cuello para abajo Podéis venir a revivirme Necesito una silla de ruedas Y una buena mamada En ese orden En el orden que quieran Mejor dicho ¡He vuelto! ¡Zarras! Sí Adivina quién se ha vuelto a ir Mira Timmy Mira la silueta azul de Timmy Se está moviendo Oye pero que no Reviveme cabrón Que estoy a 20 Joder puta ¡Vaya pase de banda! ¡Va a volver conmigo Hijo de perra! ¡Vaya pase de banda! Miguelillo Juega con Rick y Edith ¿En qué momento has considerado Que yo tengo alguna posibilidad De jugar con Rick y Edith? De hecho Segunda pregunta ¿En qué momento has considerado Que yo quiero jugar con Rick y Edith? Y tercera pregunta ¿Quién coño es Rick y Edith? ¿No te imaginas? Todo perdido Es porque esta casa Está como medio reventada Por explosiones Plásticos tío Explosión Ha sido Timmy Con el azacohete Esta no es ¿no? O si ¡Eh! Hay gente Hay gente en la gasolinera No jodas Aquí coño Si se acaba de construir la casa A ver si se asoma la guarrilla ¡SORPRESA! Vaya puto Vaya puto Ya me es que le tengo que haber metido la bimbo tío ¡SORPRESA! Oye se me va muy bien el sniper He de admitirlo Vale ¿Has matado al otro? Sí, no ¡No está aquí! No, ese es otro He matado a otro ¿Ves? Yo he matado a este de aquí Tengo a Miss Scott Y a FK Mi favorito ¡TRAVESTIOS CROMO! ¡Eh! Acabo de hacer un amigo ¿Qué? No jodas Vamos a matar No, es broma Es una broma, chicos ¿Dónde está? ¿Es broma? Es broma, dice ¿Dónde está? No, hombre, no No, hombre, zapatos No, zapatos No lo mates Quiero verlo por lo menos Zapatos, cuéntate Sí, sí, sí No, no, no ¿Lo vemos? En plan Como los monos ¿Lo estudiamos? ¡Dos amigos! ¡Dos amigos! ¡Dos! Vamos, otra kill más ¿Cómo has hecho amigos? No lo entiendo Amigos, mi polla Se están matando con ellos No, no El segundo me ha querido Me ha querido Tirar hace cuatro zapatos Porque has matado al Travis, tío Tío, que no me ha dado tiempo a verlo No, no Me mata al Travis con Nenny Papatos, da igual cuántas veces digamos Que no, algo lo haces O sea, eres Cabrón, yo he visto Escúchame, he visto No, no, no Lo que has visto Es lo que has visto Es yo peleándome contra un tío Y has decidido matar al que estaba bailando Eso es lo que has visto ¿Lo estaba bailando? Sí ¡Hola! Mi nombre es Amigos Sassy Amigos Y tiene el suelo muerto Dios, mira que puto escuadrón de desespera ¡Hueva sangre! ¡Me estoy reviviendo, tío! Se me sale la bala Tengo tanta mierda en la cara Que un ojo me está en viejo Me lavo con puta grasa Es un puto dito Pero si no se la va Es un puto dito Es un puto ¿Y ese qué hace? ¿Qué hacen esos locos? Hostia, toma por culo Se ha muerto ¿Qué bueno eres? Among Us Sassy Vaca Among Us Sassy Imposter Among Us Dejará tener la posibilidad De hacer desaparecer a cualquier persona Por ejemplo Este tío hago así Y se va De repente su personaje desaparece Se queda de fe casa O sea, si tú tuvieras el Death Note Estaría en toda la hoja Llena de nombres de gente Que juega a Fornite Básicamente En plan Boxed by Iván Y a tomar por culo Me ha matado el perrín 64 Gamer Muerto Claro, y le da un paro cardíaco Y el personaje se queda de fe casa ¡Guau! Espérate, vamos a buscar ¿Cuántos futbolistas hay? Vale, muchas gracias por los 20 bits Hostia, ya está skin, tío Un condado ¡Un gombo! ¿Cómo? ¡Un gombo! ¿Cómo? No es un gombo Yo te juro que lo veo como un default A un gombo, tío ¿Quién es? No, no, es default Pero ¿un gombo? Que sí que es un gombo, cabrón ¿Tú cómo lo ves? La verdad es que tiene un cabezón importante No, tío ¿Qué default es un gombo? Este tío tiene pinta de llevar un kebab ¡No, joder! ¡Es racismo! Es justamente un micro racismo Y sin micro Pa micro mi pene Caemos en... En salty springs En señoría de la sal Un gombo Un gombo Un gombo Un gombo Un gombo Versión mejorada 3.2 Un gombo Mata niños Y folla mujeres Pero nunca al revés Un gombo Un gombo no quiere ser cancelado Ah, vale O sea Asesina niños Pero nunca cancelado Dígue si un gombo El mejor Dios, no me lo puedo creer Estoy cayendo en señoría Mientras que a la izquierda Está su cabón ¿Para cuándo es un extensible? ¿Veis? Esto es a lo que me refiero Que me pedís mucho Llevo casi 9 horas de directo Si no más Y me pregunto Si es un extensible ¿Sabes lo que deberías hacer? Dejarme respirar Darme aire Esta relación no funciona Si eres tan opresivo Eh, 12 horas de una, eh Yo llego a las 12 horas seguidas En plan Yo, yo también Yo aguanto las 12 horas 100% Tengo un puto francotirador Miguel, 12 horas Porque somos hardcore 12 horas son miedo How to random Ah, sí, no era 12 horas son miedo 12 horas son miedo No es así 12 horas o salud mental Bueno A ver ¿Sabes? Lo que te quiero decir Para lo que queda de la segunda Pues ya qué Ya ves Hoy no he ido al gimnasio Para estar nueve horas jugando a Fornite Y en el fondo me siento mal Bueno No pasa nada No me gusta No me gusta No he ido a la serie de gimnasio Sin jugar a Fornite Chaval, me muero Llevo 643 sets de press banca No ha caído nadie aquí Qué triste, ¿no? Una pena No ha caído nadie aquí Es raro que no caiga en el señorío Es raro que no caiga en el señorío Pero princesita Bueno, vamos a otro sitio, ¿no? Vamos a la tifundia letal Vamos Vamos para tu casa Pa' que duerma el alma Ah, que os habéis sido en grieta Muy bien Sí, la verdad que sí Muy bien Es el típico muy bien de Tenda Consecuentes ¿Sabes? Muy bien Muy bien ¿Qué suena? ¿Qué coño ha sonado? Es el sonido de mi polla El puto de fin se acerca El puto fin se puto acerca Putas El puto polla, coño, polla Sexo Joder, follar teta Joder Yo estoy dentro de los niños pequeños Cuando sus padres nos miraré Yo cuando descubrí los insultos Voy a decir palabrotas Pito, pito, pete Voy a decir una palabra mal sonante Caca ¿Sabes lo que me flipaba de pequeño, tío? Que si ponías la P con cualquier vocal Y la repetías Era cosa O sea, popó Papá Pipí Pepe Todas es algo Menos pupú Creo que no es nada El pepe Sonido de pequeño El día que descubrí eso Dije Chaval Que la cura, ¿no? What the fuck O como caca, coco Y bueno, coco no es nada Oye, hay mucha gente Que está como nosotros Diciendo que O no hay muchas curas en el este O gente diciendo que Hay muchas curas Y el 70% son bidones A ver Es que es verdad Compartan Hay una zacota aquí ¿Qué dices? Pero si te has dado tu opinión Del tema, ¿sabes? A ver Yo creo Que no hay muchas curas Lo que sí creo Es que las armas guapas Son muy difíciles de conseguir ¿Cuántas veces hemos usado Un Scar Una P90 Un Un O sea, un Un francotirador Morado No, el GVNP no está todavía Pero el francotirador normal sí ¿Cuántas veces hemos usado ¿Sabes? Las armas moradas Y de oro O las guapas Hay poquitas Son complicadas de conseguir Hay que priorizar drops Hay un payo por aquí Yo que Lo que no he encontrado todavía Es una Scar Entonces yo miraría mucho Los drops Hay un payo ahí Has dicho Sí, hay Pero hay un drop En la otra dirección Y me apetece más El drop 101 Que buena Se va Yo no voy a ir Porque es que no tengo Grappler Ahí va Me bombardean Pasitas que cosan ¿Dónde están, tío? Se han ido En coche No sé ¿Podemos ir a los drops? Eh, sí No tengo coche ¿Cómo llego? No Me da un top El tío andando descalzo Porque se escuchan los pies descalzos Cuando corre, tío Imagínate chuparlo Joder Qué rico ¿Quieres ir a por este drop? Hay dos, ¿no? Bueno, había dos Yo voy a llegar antes que tú Que lo sepas Ya, tienes Realme, no te jode No Yo no sé De qué estás hablando Parece que estoy haciendo El solo loot azul challenge, macho Ganando sin armas Muchas gracias John Drago Creo que es No sé si John Drago O John Drago O John Drago O John Drago No sé, bueno John Drago Muchas gracias por ese Prime Y gracias a ver a Fer Tete Por esa suscripción también Con Prime Muchas gracias a los dos, chicos Tremendamente gesto noble Dejarse el Prime en este canal Los agradezco un montón Muchas gracias, chicos Hostia Que Matías WXD Que grande Gracias, Matías Acabais de sacar el toro de Hype Por la cara Increíble Un sniper ¿Era un sniper? Sí Morado No, no es un sniper ¡Qué asco! Fusil con mira Quita, quita Vaya mierda Eso tendrían que poner Que no salgan los putos drops No, eso tendrían que poner Que no salga Directamente Tengo dos arbustos Eh Hay gente pegando ese ahí Pues mira, aquí está el tercero Vale No me caben más A ver, me lo voy a llevar Yo que sé Por usarlo, la verdad Pero en verdad Ah, no, quiero ser grappler Entonces me llevo el grappler Es que ya tengo uno Joder, solo le quedan dos usos Anda que me lo has dejado con unos cuantos No, no Es que Ah, no Ese es de Timmy Es que han salido dos grapplers Y Timmy ha cambiado el suyo Por el de dos ¿Sabes? ¿Me estás pegando, Timmy? No, he matado a cuatro ¿Os dais cuenta que tenéis dos grapplers con un montón de usos y yo tengo uno con dos? Y nunca me voy a ver Miguel, aquí hay uno con 17 Y aquí hay otro con 10 Y aquí hay otro con 4 Que la verdad es que es el que más interesa Sí Pero si tú ahora mismo te pillas este Joder, me cago en mi puta vida Como me interesa nada ¿Por qué hay tantos carritos? ¿Qué pasa aquí? Accidente de tráfico, zapatos No, no, pero muy fuerte además Y además un huevo de grappler O sea, han muerto una familia entera aquí Es que me ha hecho daño el carrito Me cago en su puta madre Miguel, un escudo grande aquí Suban, nene Espera, espera, que estoy mirando Aparte del escudo ¿Escudo grande dónde? Arriba donde Donde te marca la madera ¿Puedes parar de atropellarme? No estaba conduciendo Así que yo no he sido ¡Eh, gente! ¿Dónde? En la marca azul Uno ha bajado ya Debajo tú ya, ¿sabes? Voy a buscar un rifle Porque la verdad es que El rifle este es una mierda Oye, ¿por qué no puedo escalar? ¿Y en serio no hay ningún rifle azul? Pues la de puto luz cae aquí Pues me llevo este Llevo demasiadas armas Es gilipollas, se ha suicidado Que palo subir hasta arriba De toda hora Me ha cabezado Sabato, sabato No, no, no ¿Qué, qué? Espérate, me estoy curando Mira, tengo una escala legendaria Por fin Ahí abajo, ahí abajo En la de metal, Miguel No, no los veo, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Ah, míralo Creo que quiere oír No, no, ha muerto, ha muerto Lo he matado Ah, vale, pues podéis pillar mi tarjeta Y hay un lanzacohetes morado Y muchas cosas en mi loot, Miguel Si te les quiero Toma esto Me da un poco igual También hay... Hay un lanzagranada... Son las cosas de Timmy Hostia Hay un lanzagranada legendario Aquí, si lo quieres Déjame lanzacohetes Me lo llevo yo Lo he dejado Lo prefiero Si podéis irme a revivir rápido Y loot ¿Qué va? A ti ni agua Aquí al lado, tío Me dispara, anda otra vez Pasa, pasa, pasa Pasa de ellos Dios, qué coño pasa Ya, relajados Pasa de ellos Pasa de ellos A tomar Triple kill Que lo sepáis Play of the game Play of the game Esta foto no la van a dejar Revivir Sí, sí, a mí sí me dejan Tengo un vidón para ti, por cierto No te están dejando Agachete, agachete Qué buenos sois Qué buenos sois Ay, que me dais Que me dais Ay Uno está a punto de morir Uno está nada El que está aquí dentro Está nada Toma vidón, Miguel Déjamelo, déjamelo ¿Y dónde está la gente? Timmy se ha ido lootear, eh Timmy, aguantamos aquí hasta que vuelvas Vale Bueno, habría que ir para la zona de otras maneras ¿Qué cojones? Vale, vale Vale, bye Tira que es Vale Aquí hay uno De abajo Está en el cielo, eh Caen, caen, caen Este sitio para pelearse es full esquizofrónico Lo tiro ¿Me dais balas de todo, porfa? Sí, toma Tengo 156 balas de cometa ¿Quieres alguna? Sí, que tengo una Bueno, pues mira Ahora tiene dos Te doy material, eh No te doy material ¿Quieres material? Ya voy full de materia y piedra Bueno Faltarían curitas No se puede tener todo en esta vida, ¿no? Han revivido Ya ¿Tenéis cohetes? Esta gente Nos han dejado No, la verdad es que no Esta gente nos han dejado Eh En paz Nada, ¿que porque le hemos disparado dos tíos? No tengo botón de trampa ¿Para qué liada? ¿Y cuándo vuelven los modos de juego? Lo he pensado antes, la verdad Es que un solo lava rentaría ahora mismo A ver, ahí arriba Allí Aunque no están en la zona, la verdad Hostia, puta Vale Sí Hay gente aquí también Estos retamos a matarlos La verdad Dead Tampoco hacía falta eso ¿Verdad vasos? Medidas desesperadas Oye, ¿me podéis dar en plan escudos? ¿Sabes? Tema ¿Qué copetas mejor? ¿La pisada? ¿O la táctica molada, tío? Joder Pero cabrón Me lo he comido de una Venga, remátame Qué bueno eres Qué bueno eres Pero vamos a ver Ahora entiendo cómo se siente desde el otro lado Están disparando a ese amigo Así que detrás ¿Qué haces en la planta? Eres una lechuga Con puertas Soy una puta lechuga Tío, me he metido entre dos squads Miguel, se está peleando dos squads Corre No, no tiene vida Al doy el cadáver Ah, no Ya nada Pues si cuela, ¿no? Sí, porque están todos aquí como frikis Mierda A mí ya no me apetece jugar más La verdad Estoy cansado Yo estoy cansadete, cansadete, cansadete Estoy cansado Creo que de manera razonable, además Porque nueve horas Ya afectan a uno La verdad es que sí Pero bueno Me voy a ir Pero rapidín, rapidín De aquí a un 12 nada, ¿no? Sí, sí, un 12 Justo ahora me hace un 12 ahora La verdad es que estoy muy cansado Pero bueno Tampoco hay que Esto va a durar un mes, ¿sabes? Tampoco hay que gastarlo el primer día No hace falta ¿Pasado más? Mira Discord Has hecho un pene en el mapa Mira, fíjole De verdad You have a problem ¡Ey! En fin Me voy a ir Un placer, caballeros Estoy muy cansado Pero estoy bien, ¿eh? No os preocupéis Lo que pasa es que, coño Nueve horas La verdad es que ahora mismo Estoy en modo zombie Ha sido un placer Me gusta mucho la temporada nueva Ojalá sigan metiendo más loot Más cosas Que haya alguna especie De remake de un evento Quiero que metan los modos antiguos Que aprovechen y ya Saquen toda la puta carne En el enlazador, ¿sabes? Que nos tengan todo lo de ambicios Porque me renta un montón Esto está muy guapo, tío Creo Parece muy cuto Simplemente reciclar el pasado Pero es que creo que es Literalmente lo que hace falta Así que Nos vemos, caballeros No sé si mañana de directo La verdad A lo mejor mañana descanso Por eso